El fuego. Catherine Neville. En el año 782 de Nuestro Señor, el emperador Carlo Magno recibió un fabuloso presente de Ibn al-Arabi, gobernador musulmán de Barcelona. Un juego de ajedrez de oro y plata, engastado en joyas, que hoy conocemos como el ajedrez de Mondilán. Se decía que el juego escondía misteriosas y oscuras propiedades secretas, por lo que todos aquellos obsesionados con el poder deseaban hacerse con las piezas. Para impedirlo, el ajedrez de Mondilán permaneció enterrado cerca de mil años. En 1790, en los albores de la Revolución Francesa, el juego fue exhumado de su escondite, la abadía de Mondilán, en el Bearn, Pirineos Vasco-Franceses, y las piezas se repartieron por todo el mundo. Este movimiento inició una nueva partida de un juego mortal, un juego que amenaza, incluso hoy, comprender el fósforo que hará arder el mundo. Fin de la partida. En el ajedrez, el único objetivo es demostrar tu superioridad sobre el rival, y la superioridad más importante, la suprema, es la superioridad de la mente. Es decir, el oponente ha de ser aniquilado. Por completo. Gran maestro Gary Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Monasterio de Zagorsk, Rusia, otoño de 1993. Solarin sujetaba con firmeza la diminuta mano enguantada de su hija. Oía el crujir de la nieve bajo sus botas y veía su aliento alzándose en baradas plateadas mientras ambos cruzaban el amurallado e inexpugnable parque de Zagorsk. Trois Serguilabra, el sublime monasterio de la Santa Trinidad y San Sergio de Radonez, el patrono de Rusia. Ambos iban abrigados hasta las orejas, envueltos en las ropas que habían conseguido encontrar bufandas de lana gruesa, gorros de cosaco de piel, gabanés para resguardarse de aquella arremetida inesperada del invierno en medio de lo que debería haber sido el babieleto, literalmente, el verano de las abuelas o veranillo de San Martín. Sin embargo, el viento cortante penetraba hasta los huesos. ¿Por qué la había llevado a Rusia, una tierra de la que aún conservaba tantos recuerdos amargos de su pasado? ¿Acaso no había sido testigo de la destrucción de su propia familia durante el régimen de Stalin, en plena noche, siendo él apenas un niño? ¿Había sobrevivido a la disciplina cruel del orfanato de la República Socialista Soviética de Georgia, donde lo habían dejado, y a aquellos años largos y sombríos en el palacio de los jóvenes pioneros gracias, únicamente, a que otros habían descubierto las notables aptitudes del jovencito Alexander Solarin para el ajedrez? Kadri había suplicado que no se arriesgara de volver, que no se arriesgara a llevar hasta allí a la hija de ambos. Había insistido en que Rusia era un peligro y, además, hacía veinte años que el propio Solarin no pisaba su patria. No obstante, Rusia no era ni por asomo lo que más temía a su mujer, sino el juego, ese juego que les había costado tan caro a ambos. El juego que había estado a punto de acabar con su vida en común en más de una ocasión. Solarin estaba allí por una partida de ajedrez, una partida crucial, la última partida de una larga semana de competición, y sabía que no presagiaba nada bueno que la hubieran trasladado en el último momento precisamente a aquel lugar, tan lejos de la ciudad. Zagorsk, al que seguía haciéndose referencia por su nombre soviético, era el más antiguo de los labras, o monasterios sublimes, integrantes del conjunto de monasterios fortalezas que, desde la Edad Media, habían defendido Moscú durante 600 años, cuando, con la protección de San Sergio, habían hecho retroceder a las hordas mongolas. Con todo, en esos momentos era más rico y poderoso que nunca. Sus museos e iglesias estaban repletas de iconos únicos y relicarios recubiertos de joyas y sus arcas rebosaban oro. A pesar de los tesoros que acumulaban, o tal vez a causa de ellos, la iglesia de Moscú parecía tener enemigos en todas partes. Solo hacía dos años que el sombrío iris imperio soviético se había venido abajo, dos años de glasnost, perestroica y agitación. Sin embargo, la iglesia ortodoxa de Moscú se había alzado de entre las cenizas, cual ave fénix, como si hubiera renacido. El bogo iscateusbo, la búsqueda de Dios, de reminiscencias medievales, estaba en boca de todos. Las catedrales, iglesias y basílicas de Moscú habían revivido, cubiertas de dinero y una nueva capa de pintura. Incluso a 60 kilómetros, en la zona rural de Sevilla y Posat, el inmenso parque de Zagolsk era un mar de edificios recién remodelados, con sus torretas y cúpulas vulviformes esmaltadas con colores vivos y refulgentes. Azules, añiles, verdes y salpicados de estrellas doradas. Solarim pensó que era como si ya no pudieran seguir refrenando aquellos 75 años de represión y de repente hubieran estallado en una lluvia de confeti de colores febriles. No obstante, sabían que tras los muros de aquellos bastiones seguía reinando la oscuridad. Una oscuridad con la que estaba muy familiarizado, aunque sus tonalidades se hubieran atenuado. Como queriendo confirmar aquella convicción, había guardias apostados cada pocos metros a lo largo de los altos parapetos y el perímetro interior del muro, uniformados con una chaqueta de cuero negro de cuello alto y gafas de espejo, y pertrechados con una voluminosa arma bajo el brazo y un golqui talqui en la mano. Tanto daba en que año estuvieran, aquellos hombres siempre eran los mismos, igual que la omnipresente KGB que escoltaba a Solarim allí donde fuera en la época en que había sido uno de los grandes maestros soviéticos. Solarim sabía que aquellos hombres eran integrantes del infame servicio secreto a las órdenes de la mafia de los monjes de Moscú, como se los llamaban Rusia. Se decía que la iglesia rusa había formado una alianza con miembros desafectos del KGB, el Ejército Rojo y otros movimientos nacionalistas, que poco o nada tenía de sagrada. De hecho, ese era el verdadero temor de Solarim, pues habían sido los monjes de Zagols quienes habían dispuesto la partida de ese día. Al pasar junto a la iglesia del Espíritu Santo y encaminarse hacia el patio descubierto que debían cruzar hasta la sacristía, donde pronto habría de jugarse la partida, Solarim miró a su hija Alexandra, la pequeña Xie, quien seguía agarrándolo con fuerza de la mano. Ella le sonrió y le devolvió una mirada de ojos verdes llena de confianza. Solarim creyó que se le partía el corazón ante tanta belleza. ¿Cómo podían haber creado aquella criatura entre Katiel? Solarim no había sabido lo que era el miedo, el verdadero miedo, hasta que había tenido a su hija, por lo que en esos momentos estaba intentando no pensar en los guardias de aspecto fornido y armados que no le sacaban el ojo de encima desde lo alto de los muros. Era consciente de que se encaminaba de la mano de su hija hacia la guarida del león y se ponía enfermo solo de pensarlo, pero sabía que era inevitable. El ajedrez lo era todo para ella. Sin él, Alexandra se sentía como un pez fuera del agua. Tal vez él tuviera parte de culpa, tal vez Xie lo llevara en los genes. Además, aunque todo el mundo se había opuesto, sobre todo la madre de la niña, Solarim estaba convencido de que probablemente aquel sería el torneo más importante de la corta vida de su hija. A pesar de una semana de frío glacial, nieve, agua nieve y de la espantosa comida del torneo pan negro, té negro y gachas, Alexandra no había perdido el ánimo en ningún momento. Parecía que todo lo ajeno a los dominios del tablero de ajedrez le fuera indiferente. Había jugado como una estaja novista todos los días, cosechando un punto tras otro en cada partida, como un peón de albañil apilando ladrillos. Había perdido una sola vez en lo que llevaba de semana y ambos sabían que no podía permitirse otra derrota. No le había quedado más remedio que llevarla hasta allí. En ese torneo se decidiría el futuro de su pequeña, ese día, en ese lugar, en Zagorsk, donde iba a jugarse la última partida. Tenía que ganar, pues los dos sabían que ese era el juego que convertiría a Xie, Alexandra Solarin, que aún no había cumplido 12 años, en el gran maestro más joven de toda la historia del ajedrez. Xie tiró de la mano de su padre y se apartó la bufanda para poder hablar. «No te preocupes, papá, esta vez le ganaré». Se refería a Bartana Zov, el joven genio ucraniano del ajedrez, solo un año mayor que Xie, y el único jugador del torneo que había conseguido derrotarla hasta el momento. Aunque en realidad no había derrotado a Xie, sino que ésta había perdido ella solita. Alexandra había empleado la defensa india de rey contra el joven Azov. Solarin sabía que era una de las favoritas de su hija, pues permitía que el valiente caballo negro, figura que para ella encarnaba a su padre y tutor, saltara al frente por encima de las cabezas de las demás piezas y tomara el mando. Tras un audaz sacrificio de la reina, que levantó murmullos entre los asistentes y le concedió el centro del tablero, parecía que la pequeña, intrépida y agresiva guerrera de Solarin se arrojaría como poco a las cataratas de Rey Chenbach y se llevaría consigo al joven profesor Azov en un abrazo mortal. Sin embargo, no habría de suceder. Tenía un nombre. Amaurosis escapchística, ceguera ajedrecística. Todo jugador la había experimentado en algún momento de su vida, aunque preferían llamar metedura de pata a la incapacidad de prever un peligro obvio. A Solarin le había ocurrido una vez, cuando era muy joven. Según recordaba, era como caer en un pozo, como ir dando vueltas en plena caída libre sin saber qué es arriba y qué abajo. En todo el tiempo que Shia llevaba jugando, solo le había pasado una vez, pero Solarin era consciente de que dos errores de ese tipo eran uno más del que podía permitirse. Ese día no podía volver a ocurrirle. Antes de alcanzar la sacristía donde se jugaría la partida, Solarin y Shia se toparon con una barricada humana inesperada. Una larga hilera de mujeres anodinas, vestidas con ropas gastadas y la cabeza cubierta con un pañuelo, que hacían cola en la nieve a la espera del inicio de las eternas misas conmemorativas diarias a las puertas del osario del famoso Troitsky Sobor, la iglesia de la Santa Trinidad y San Sergio, donde estaban enterrados los huesos del santo. Aquellas pobres almas en pena debía de haber unas 50 o 60 se persignaban compulsivamente a la manera ortodoxa, como poseídas por una histeria colectiva religiosa, sin apartar la mirada de la imagen del Salvador en lo alto del muro exterior de la iglesia. Las mujeres, rezando entre gemidos en medio de los remolinos de nieve, formaban una barrera casi tan infranqueable como los guardias armados apostados en lo alto de los parapetos. Además, siguiendo la vieja tradición soviética, se negaban a moverse o a romper filas para dejar pasar a nadie por en medio de la cola, y Solarine tenía prisa. Al reanudar el paso para rodear la larga hilera, vio la fachada del Museo de Arte por encima de las cabezas de las mujeres y, justo detrás, la sacristía y el tesoro, el lugar al que se dirigían a jugar la partida. Habían engalarado la parte frontal del museo con una pancarta enorme y llamativa en la que aparecía la imagen de un cuadro y unas palabras dibujadas a mano que anunciaban, en cirílico y en inglés. 75 años de arte soviético de Palej. El arte de Palej consistía en pinturas lacadas que a menudo representaban escenas inspiradas en cuentos populares y temas folclóricos. Durante mucho tiempo había sido el único arte primitivo o supersticioso aceptable para el régimen comunista, con el cual se adornaba todo en ese país, desde cajas en miniatura de papel maché hasta las paredes del Palacio de los Pioneros, donde Solarin, junto con otros 50 niños, había practicado sus defensas y contraataques durante más de 12 años. En el tiempo que había vivido allí no había tenido acceso a libros de cuentos, tebeos o películas, por lo que las ilustraciones de Paleja cerca de los relatos populares habían sido la única puerta del joven Alexander al reino de la fantasía. Conocía muy bien el cuadro representado en la pancarta, era famoso, y además tenía la impresión de que le recordaba algo importante. Lo estudió con detenimiento mientras Shiel y él intentaban sortear la larga cola de beatas enferborizadas. Era una escena del cuento popular ruso más famoso. El relato del pájaro de fuego. Existían muchas versiones que habían servido de inspiración a grandes obras de arte, literatura y música, desde Pushkin a Stravinsky. La imagen de la pancarta representaba la escena en la que el príncipe Iván, agazapado toda la noche en los jardines de su padre, el zar, por fin ve la radiante ave que había estado comiéndose las manzanas doradas del soberano, e intenta darle caza. El pájaro de fuego consigue escapar, pero deja tras de sí una de sus fabulosas y mágicas plumas en el paño de Iván. Era la famosa obra de arte de Alexander Kotujín, que colgaba en el Palacio de los Pioneros. Se decía que Kotujín, que pertenecía a la primera generación de artistas de Palais de la década de 1930, ocultaba mensajes secretos en los símbolos que utilizaba en sus pinturas, mensajes que los censores del Estado no siempre conseguían interpretar con facilidad, al contrario del campesinado alfabeto. Solarin se preguntó qué podría significar aquel mensaje con décadas de antigüedad y a quién iría dirigido. Por fin llegaron al final de la larga cola de pacientes mujeres. Cuando Solarin y Chie torcieron para dirigirse hacia la sacristía, una anciana encorvada, tocada con un pañuelo de cabeza, un jersey raído y un cubo de latón en una mano, abandonó su puesto en la hilera y los rozó a pasar junto a ellos, sin dejar de persignarse con fervor. Tropezó con Chie, se implinó a modo de disculpa y siguió adelante, hacia la explanada. Cuando la anciana se hubo alejado, Solarin sintió que Chie le tiraba de la mano. La miró y vio que su hija extraía del bolsillo un pedazo de cartulina, en relieve. Una entrada a un pase para la exposición de Palej, ya que llevaba impresa la misma imagen de la pancarta. ¿De dónde ha salido eso? Le preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Se volvió hacia la mujer, pero había desaparecido en el parque. «Esa señora me lo ha metido en el bolsillo» contestó Chie. Cuando volvió a mirar a su caja, ésta le había dado la vuelta a la cartulina y Solarin se la quitó. En el dorso había pegada una pequeña ilustración de un ave en pleno vuelo en el interior de una estrella islámica de ocho puntas. Debajo había tres palabras impresas en ruso. Al leerlas, Solarin sintió el pulso en las sienes. Se volvió rápidamente en dirección al camino que había tomado la anciana, pero era como si ésta se hubiera convertido en uno. En ese momento atisbo algo en el otro extremo de la fortaleza amurallada. Tras asomar entre el bosquecillo de árboles, la mujer desapareció de nuevo al doblar la esquina de los aposentos del zar, a más de cien pasos de ellos. Justo antes de desvanecerse, la mujer volvió la vista atrás y miró directamente a Solarin, quien, a punto de seguirla, se detuvo en seco. A pesar de la distancia, consiguió distinguir sus claros ojos azules y el mechón de cabello rubio plateado que despuntaba bajo el pañuelo. No era una anciana, sino una mujer de gran belleza y misterio infinito. Y no sólo eso. Conocía aquel rostro. Un rostro que jamás habría creído posible volver a ver en su vida. Instantes después ya no estaba. Se oyó decir. No puede ser, ¿cómo era posible? La gente no volvía de entre los muertos, y aunque lo hiciera, no podía seguir conservando el mismo espectro de hacía 50 años. ¿Conoces a esa señora, papá? Preguntó Shie en un susurro, para que nadie pudiera oír. Solarin hincó una rodilla en la nieve, junto a su hija, y la estrechó entre sus brazos, hundiendo la cara en la bufanda de Shie. Tenía ganas de llorar. Por un momento me ha parecido conocerla contestó, pero seguro que me he equivocado. La abrazó con mayor fuerza, como si quisiera estrujarla. En todos esos años, nunca le había mentido a su hija. Ese momento. Sin embargo, ¿qué otra cosa iba a decirle? ¿Qué pone en la cartulina? Le susurró Shie al oído. La del pájaro volando. Opasnost. Significa peligro. Contestó Solarin, intentando reponerse. Por amor de Dios, ¿en qué estaba pensando? Aquello no había sido más que una ilusión óptica provocada por una semana de tensión, mala comida y un frío de mil demonios. Tenía que ser fuerte. Se puso en pie y le dio a su hija un apretón en el hombro. Aunque puede que el único peligro sea que hayas olvidado cómo se juega. Le dedicó una sonrisa que Shie no le devolvió, ¿qué más pone? Berets ya un ya leyó. Creo que es una referencia al pájaro de fuego o fénix de la imagen. Solarin guardó silencio un instante y luego la miró. Significa cuidado con el fuego. Respiró hondo. Vamos, entremos ya. A ver si le das una paliza a ese patser ucraniano. Desde el momento en que entraron en la sacristía de la Serguei Labra, Solarin supo que algo no iba bien. El recinto era frío y húmedo, igual de deprimente que todo lo demás durante ese supuesto verano de las abuelas. Pensó en el mensaje de la mujer. ¿Qué significaba? Dalas Petrosian, el elegante nuevo rico que organizaba el torneo, con su caro traje italiano, estaba entregando un abultado fajo de ruglos como si fuera calderilla a un monje enjuto con un cargado llavero, el monje que había abierto el recinto para la competición. Se decía que Petrosian había amasado su fortuna gracias a ciertos trapicheros poco limpios relacionados con varios de los restaurantes y clubes nocturnos de moda de los que era dueño. En ruso existía una palabra coloquial para aquello. Blat. Contactos. Los matones armados ya se habían introducido en el Santasantorum. Asomaban por todas partes, apoyados sin ningún disimulo contra las paredes de la sacristía, y no sólo para entrar en calor. Entre otras cosas, aquel edificio bajo, achaparrado y discreto también se utilizaba como tesoro del monasterio. La prodigalidad en oro y joyas de la iglesia medieval se exhibía en vitrinas de cristal iluminadas que descansaban sobre pedestales, repartidos por todo el recinto. Sorarin pensó que sería difícil concentrarse en la partida de ajedrez con tanto destello cegador, pero sentado junto al tablero de juego ya estaba el joven Bartanazov, quien no les había quitado de encima sus grandes ojos desde que habían entrado en la sala. Shire se soltó de la mano de su padre y fue a saludarlo. No era la primera vez que Sorarin deseaba ver a Shire sacándole brillo al tablero con es mocoso arrogante. Tenía que quitarse aquel mensaje de la cabeza. ¿A qué se referiría la mujer? ¿Peligro? ¿Cuidado con el fuego? Y ese rostro que jamás podría olvidar, un rostro que pertenecía a sus sueños más oscuros, a sus pesadillas, a sus peores temores. En ese momento la vio. Estaba en una vitrina de cristal, en el otro extremo de la sala. Sorarin se acercó como un sonámbulo, atravesó la amplia superficie despejada de la sacristía y se detuvo delante del enorme expositor transparente. En el interior había una figura que, como ya le había ocurrido antes, jamás habría creído posible volver a ver, algo tan absurdo y peligroso como el rostro de la mujer que había atisbado fuera. Algo que había permanecido enterrado, algo muy antiguo y muy lejano. Y, sin embargo, lo tenía delante de él. Era una pesada talla de oro cubierta de joyas que representaba una figura ataviada con largas vestiduras, sentada en un pequeño pabellón con las colgaduras retiradas hacia atrás. La reina negra susurró alguien a su lado. Sorarin se volvió y se encontró con los ojos oscuros y el cabello despeinado de Bartán Azov. Descubierta hace poco en la bodega del Hermitage de San Petersburgo añadió el chico, junto con los tesoros de Troya de Schlieman. Dicen que perteneció a Carlo Magno y que podría llevar oculta desde la Revolución Francesa. Es posible que se hubiera encontrado entre las posesiones de la zarina rusa Catalina la Grande. Es la primera vez que se exhibe al público desde su descubrimiento. Bartán guardó un breve silencio. La han traído aquí para la partida. El terror cegó a Sorarin. No oyó nada más. Tenían que irse de allí de inmediato, pues aquella pieza era suya, la figura más importante de todas las que habían recuperado y enterrado. ¿Cómo había podido reaparecer en Rusia cuando la habían soterrado hacía 20 años a miles de kilómetros de allí? ¿Peligro? ¿Cuidado con el fuego? Sorarin tenía que salir de allí y respirar aire fresco, tenía que huir con Schlie al instante, la partida no importaba. Cata había tenido razón desde el principio, pero él todavía no era capaz de verlo, las piezas no le dejaban ver el tablero. Sorarin asintió educadamente en dirección a Bartán a Zofia atravesó la sala en unas pocas y apresuradas zancadas. Cogió a Schlie de la mano y se dirigió a la puerta. ¿Papá, a dónde vamos? Preguntó Schlie, desconcertada. A ver a esa señora contestó su padre, de manera misteriosa. A la señora que te dio la tarjeta. ¿Pero y la partida? Alexandra perdería si no estaba presente cuando pusieran en marcha los relojes y eso daría al traste con todo por lo que habían estado trabajando con tanto ahínco durante tanto tiempo. Sin embargo, Sorarin tenía que averiguarlo. Salió del recinto con Schlie de la mano. La vio en el otro extremo del parque desde lo alto de los peldaños de la sacristía. La mujer estaba junto a las portaladas, vuelta hacia él con una mirada llena de amor y comprensión. Sorarin no se había equivocado, la conocía. En ese momento, el miedo transformó la expresión de la mujer al levantar la vista hacia el parapeto. Apenas un instante después, Sorarin siguió la dirección de aquella mirada y vio al guardia apostado en lo alto, en el antepecho, con el arma en la mano. Sin pensarlo, Sorarin empujó a Schlie hacia atrás, para protegerla con su cuerpo, y se volvió de nuevo hacia la mujer. Madre. Musito. Lo que sintió a continuación fue el fuego en la cabeza. Primera parte. Albedo. Al comienzo de toda realización espiritual se encuentra la muerte en forma de muerte para el mundo. Al comienzo de la obra, la albedo o blanqueo, la materia más preciosa que el alquimista obtiene es la ceniza. Titus Burghardt, Alquimia. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido antes ceniza? Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. La Tierra Blanca. Reza a Alá, pero mane a tu camello. Proverbio Sufi. Yanina, región de Albania, enero de 1822. Las odaliscas, concubinas del aren de Alibajá, estaban cruzando el puente cubierto de hielo que salvaba el pantano cuando oyeron los primeros gritos. Jaire, la hija de 12 años del Bajá, escoltada por tres acompañantes, ninguna de las cuales superaba los 15 años, agarró con fuerza la mano de la que tenía más cerca y juntas escudriñaron la oscuridad, sin atreverse a hablar y a respirar. Vislumbraron el parpadeo de las antorchas a lo largo de la orilla lejana, al otro lado del inmenso lago Pambotis, pero nada más. Los gritos se hicieron más apremiantes, más estridentes, alaridos roncos, jadeantes, como de animales enfrentados en el bosque. Sin embargo, aquellos pertenecían a seres humanos, y no a los cazadores, sino a las presas. Voces masculinas resonando al otro lado del lago, azuzadas por el miedo. Sin previo aviso, un cernícalo solitario levantó el vuelo de entre las tiesas eneas delante de las jóvenes agazapadas y pasó por su lado en silencio, a la caza de su presa bajo la luz que precede al alba. Las voces y las antorchas se desvanecieron como si se las hubiera tragado la niebla. El lago oscuro descansaba en un silencio argentino, una calma más sombría que los gritos que la habían precedido. ¿Habría comenzado? Allí, en el puente flotante de Malera, protegidas únicamente por las tupidas hierbas del pantano que las envolvía, las odaliscas y su joven pupila no sabían qué hacer, si desandar sus pasos hasta el harén de la isla diminuta o bien continuar hasta el amán humeante, los baños al borde de la orilla, donde se les había ordenado que llevaran a la hija del bajá sin dilación antes del alba, bajo amenaza de recibir un castigo severo. Un acompañante estaría esperándolas junto al amán para llevarla junto a su padre, a caballo, al amparo de la oscuridad. El bajá nunca había emitido una orden similar y no podía ser desobedecida. Jaide iba vestida para la excursión con unos bombachos de cachemira gruesa y botas forradas de piel, pero las odaliscas, paralizadas por la indecisión en medio del puente, temblaban antes por miedo que por frío, incapaces de moverse. Protegida como lo había estado durante toda su vida, la joven Jaide sabía que aquellas campesinas ignorantes preferirían el calor y la seguridad del harén, rodeadas de sus compañeras esclavas y concubinas, a las aguas heladas del lago con sus peligros ocultos y desconocidos. En realidad, ella también. Jaide rezó en silencio, suplicando una señal que explicara el significado de aquellos alaridos escalofriantes. En ese momento, como en respuesta a su muda petición, a través de la oscura bruma matinal que cubría el lago, vislumbró el fuego que había ardido como una almenara y que alumbraba la mole imponente del palacio del Bajá. Parecía alzarse desde las aguas, adentrándose en el lago sobre su lengua de tierra, con sus murallas almenadas de granito blanco y sus minaretes apuntados refugiendo entre la neblina. De Mírcule, el castillo de hierro. Formaba parte de una fortificación amurallada, un castro, a la entrada de aquel lago de más de nueve kilómetros y medio, y había sido construido para resistir el embate de diez mil ejércitos. En los dos últimos años de asedio armado al que lo habían sometido los turcos otomanos, había demostrado ser inexpugnable. Tan inexpugnable como aquel terreno montañoso e impracticable Shkipedia, la tierra del Águila, un lugar agreste e indomable gobernado por pueblos agrestes e indomables que se nacían llamar Tosca por la áspera piedra pómez volcánica de la que estaba formada aquella tierra. Los turcos y los griegos la llamaban Albania, la tierra blanca, por sus montañas escarpadas coronadas de nieve, que la protegían de los ataques por mar y tierra. Sus habitantes, la raza más antigua de la Europa sudoriental, seguían hablando la lengua ancestral, una lengua anterior al ilírico, al macedónico o al griego. Quimera, una lengua que no se hablaba en ningún otro lugar de la tierra. Y el más agreste y quimérico de todos era el padre de Jaide, el pelirrojo Alibajá, Arslan, el león, como lo llamaban desde que tenía 14 años cuando, junto con su madre y la banda de forajidos de ésta, había vengado la muerte de su padre en un iqvac, una disputa sangrienta, para recuperar la población de Tebelén. Sería la primera de muchas victorias implacables. Ahora, casi 70 años después, Alí Tebelén y Valir Rumelia, Bajadellamina había creado una flota que rivalizaba con la de Argel y había tomado todas las poblaciones costeras hasta Parga, posesiones que una vez pertenecieron al imperio veneciano. No temía a ninguna potencia, ya fuera oriental o occidental. Después del sultán, era el hombre más poderoso del remoto imperio otomano. En realidad, demasiado poderoso. Ese era el problema. Hacía semanas que Alibajá se había retirado junto con un pequeño séquito doce de sus partidarios más acérrimos y la madre de Jaide, Basiliki, la esposa favorita del Bajá a un monasterio en medio del gran lago. Estaba esperando el perdón del sultán, Mamut II, en Estambul, un perdón que llevaba ocho días de retraso. El único seguro de vida del Bajá era la contundente e inexpugnable existencia de Demír Kule. La fortaleza, defendida por seis baterías de morteros británicos, también se había pertrechado con nueve mil kilos de explosivos franceses. El Bajá había amenazado con destruirla haciéndola volar por los aires, junto con los tesoros y las vidas que defendía Intramuros, si el perdón prometido por el sultán no se hacía realidad. Jaide comprendió que esa debía de ser la razón por la cual el Bajá había ordenado que la llevarán junto a él, al abrigo de la oscuridad. Había llegado el momento de la verdad. Su padre la necesitaba y se prometió a callar cualquier miedo. En ese momento, en medio de un silencio sepulcral, Jaide y sus doncellas oyeron algo, un sonido suave, aunque infinitamente aterrador. Un sonido que se había iniciado muy cerca de ellas, a escasos metros de donde se encontraban, al amparo de las altas hierbas. Era el sonido de unos remos hendiendo el agua. Como si se hubieran leído el pensamiento, las jóvenes contuvieron la respiración y se concentraron en aquel chapoteo. Estaban a apenas un palmo del lugar de donde provenía. A través de la densa y plateada bruma, vieron pasar por su lado tres grandes botes deslizándose sobre las aguas. Cada esbelto caí que estaba impulsado por la silueta borrosa de unos remeros, tal vez diez o doce sombras por embarcación, más de treinta hombres en total. Sus perfiles se balanceaban al unísono. Aterrada, Jaide adivinó el único lugar al que podían dirigirse los esquifes. Sólo había un único destino posible aguas adentro, en medio del vasto lago. Aquellos botes y sus remeros clandestinos se dirigían a la isla de Nisi, donde se alzaba el monasterio. La isla donde se refugiaba Alí Bajá. Comprendió que debía llegar a la man cuanto antes, tenía que alcanzar la orilla, donde la esperaba el jinete del Bajá. Halló la explicación de los gritos aterrados y del silencio y la pequeña fogata que les siguieron. Eran advertencias para los que esperaban el alba, para los que aguardaban en la isla del lago. Advertencias enviadas por quienes probablemente habían arriesgado su vida para encender la hoguera. Advertencias para su padre. Eso quería decir que el inexpugnable de Mírcule había sido tomado sin un solo disparo. Los valientes defensores albaneses que habían resistido durante dos largos años habían sido sorprendidos en medio de la noche, ya fuera con sigilo o traición. Y Jaide sabían muy bien qué significaba eso. Los esquifes que pasaban junto a ellas no eran unas vacas cualesquiera. Eran embarcaciones turcas. Alguien había traicionado a su padre, Ali Bajá. La oscuridad envolvía a Memete Fendi en lo alto del campanario del monasterio de San Pantaleón, en la isla de Nisi. El hombre sostenía el catalejo a la espera de las primeras luces del alba con una angustia y un temor desacostumbrados. Una inquietud insólita en un Memete Fendi que a lo largo de muchas albas siempre había sabido que traería la siguiente. Conocía ese tipo de cosas, el desarrollo de acontecimientos futuros, con meridiana precisión. De hecho, por lo general era capaz de predecir el momento en que ocurriría con total exactitud, y esto se debía a que Memete Fendi no era tan solo el primer ministro de Ali Bajá en cuanto al desempeño de sus labores públicas se refiere, sino también el primer astrólogo del Bajá. Memete Fendi jamás había errado la predicción del resultado de una maniobra táctica o una batalla. Esa noche no habían salido las estrellas y tampoco había habido luna que poder consultar, pero no le hacían falta esas cosas. Las señales nunca habían sido tan claras como durante los últimos días y semanas. En esos momentos, lo único que lo hacía vacilar era su interpretación. Aunque, ¿por qué habría de ser así? Se castigaba. Al fin y al cabo, todo estaba en su lugar, ¿no era cierto? Lo que se había predicho, sucedería. Los doce estaban allí. Todos ellos no sólo el general, sino también los shaykhs, los mursides de la orden, incluso el gran babá Shemimi, a quien habían arrancado del lecho de su cercana muerte y habían llevado hasta allí en litera, atravesando la cordillera del Pindó, para que pudiera llegar a tiempo para el gran acontecimiento. El acontecimiento esperado durante más de mil años, desde los días de los califas al-Madí y Harun al-Rasid. Las personas adecuadas estaban en el lugar correcto, igual que las señales. ¿Cómo iba a salir mal? Al lado de Fendi, esperando en silencio, se hallaba el general Atanas Ibaiya, jefe de los ejércitos del Bajá, cuyas brillantes estrategias habían mantenido a raya a los ejércitos otomanos del sultán Mamud II esos dos últimos años. El general Vaya lo había logrado empleando a los grandidos cleftes, dedicados al pillaje, para que defendieran de las invasiones los altos pasos de montaña. A continuación había desplegado las abezadas tropas albanesas de palicaría de Al-Ibajá, inspirándose en las guerrillas y los actos de sabotaje de las tácticas militares francas. Por ejemplo, al final del último ramadán, estando los oficiales del sultán Mamud todavía dentro de la mezquita blanca de Yanina entonando los rezos del Bairán, Vaya había ordenado a los palicaría que demolieran el lugar a cañonazos. Los oficiales otomanos, junto con la mezquita, habían quedado reducidos a cenizas. Sin embargo, la verdadera genialidad de Vaya radicaba en el propio ejército del sultán. Los genízados. Los decadentes sultanes otomanos cómodamente instalados en sus arenés de la jaula de oro del palacio de Topkapi, en Estambul siempre habían nutrido sus tropas imponiendo una leva llamada de Xvirme, el tributo filial, a las provincias cristianas remotas. Cada año, uno de cada cinco jóvenes cristianos era arrancado de su aldea y llevado a Estambul, donde debía convertirse al islam y alistarse en el ejército del sultán. A pesar de que los mandamientos del Corán se oponían a la conversión forzosa al islam, o a la venta de musulmanes como esclavos, el de Xvirme llevaba 500 años en vigor. Esos niños, sus sucesores y descendientes, se habían convertido en un ejército poderoso e implacable que ni siquiera la sublime puerta conseguía controlar. Cuando las tropas de Genízaros se hallaban desempleadas, no vacilaban en prender fuego a la capital o en robar a los civiles por la calle, ni siquiera en derribar a los sultanes de sus tronos. Mamut II, consciente de que sus dos antecesores habían sucumbido a las acciones vandálicas de los Genízaros, había decidido que había llegado el momento de ponerles fin. Sin embargo, la historia habría de dar un giro inesperado y sería precisamente allí, en la Tierra Blanca. El problema radicaba en la razón por la que el sultán Mamut había enviado a sus tropas a las montañas, la razón por la que llevaban dos años sitiando aquellas tierras, la razón por la que sus vastos ejércitos habían estado esperando a las puertas del Castro para bombardear la fortaleza de Demírcul. Con todo, el problema también explicaba por qué todavía no habían logrado la victoria y por qué los Genízaros no habían demolido la fortificación. Dicho dilema era lo que esa noche reforzaba la confianza del primer ministro Mehmet Defendi y su compañero, mientras seguían allí de pie, vigilantes, en el campanario de San Pantaleón, bajo la luz que precede al amanecer. Sólo había una cosa sobre la faz de la Tierra que los omnipotentes Genízaros consideraban sagrada, algo que llevaban venerando durante los 500 años de existencia de su cuerpo militar, y ese algo era la memoria de Acibektas. Beli, el místico sufí del siglo XIII, fundador de la orden de Delviches Vectasi. Acibektas era el pie de los Genízaros, su patrón. Esa era la verdadera razón por la cual el sultán temía tanto a su propio ejército y por la que se había visto obligado a reforzar las tropas que luchaban en aquel territorio con mercenarios procedentes de otras tierras gobernadas por bajas a lo largo y ancho de sus extensos dominios. Los Genízaros se habían convertido en una seria amenaza para el imperio. Como verdaderos sectarios, hacían un juramento de lealtad imbuido de códigos místicos secretos. Peor aún, sólo juraban lealtad a su pir, no a la casa de Osmano a su sultán, atrapado en la jaula de oro del Cuerno de Oro. He depositado mi confianza en Dios, así empezaba el juramento de los Genízaros. Somos antiguos creyentes. Hemos profesado la unicidad de la realidad. Nuestra cabeza hemos ofrecido en esta senda. Tenemos un profeta. Desde los tiempos de los santos místicos, hemos sido los arrobados. Somos la mariposa de la luz del fuego sagrado. Somos una compañía de delviches errantes en este mundo. No se nos puede contar con los dedos, no se nos puede vencer con el desánimo. Sólo nosotros conocemos nuestra condición. Los doce imames, los doce caminos, todos los hemos confirmado. Los tres, los siete, los cuarenta, la luz del profeta, la bondad de Ali, nuestro Pir, el sultán supremo, Azi Bektasbeli. Me me defendí y el general Vaya sentían un gran alivio sabiendo que el mayor representante Bektasí sobre la tierra el Dede, el babá de mayor edad había atravesado las montañas para estar allí esa noche, para presenciar el acontecimiento que todos habían esperado. Babá Shemimi, el único que conocía los misterios verdaderos y lo que anunciaban los augurios. Sin embargo, a pesar de todas las señales, al parecer, algo podía haber salido mal. El primer ministro Efendí se volvió hacia el general Vaya en la oscuridad del campanario del monasterio. No entiendo esta señal le confesó a su compañero. «¿Te refieres a las estrellas? Amigo mío, nos has asegurado que no hemos de preocuparnos por ellas» protestó el general Vaya. «Hemos seguido tus dictados astrológicos al pie de la letra. Como tú siempre dices, considerar significa estar con las estrellas, desastre significa ir en su contra». Además continuó el general, «Aunque tus predicciones fueran completamente erróneas» y el Castro acabará destruido junto con sus millones en joyas y sus miles de barriles de pólvora, como ya sabes, aquí todos somos Vectasíes, incluido el Bajá. Puede que hayan reemplazado a sus cabecillas por hombres del sultán, pero ni siquiera ellos se han atrevido a acabar con nosotros. Ni lo intentarán mientras el Bajá posea eso que todos codician. Además, no olvides que aún nos queda una salida estratégica. «Nada temo» aseguró Nemete Fendi, tendiéndole el catalejo al general. No sé explicarlo, pero es como si hubiera ocurrido algo. No se ha oído ninguna explosión, se acerca el alba y una pequeña hoguera arde al otro lado del lago, como una almenara. Aslan Ali Bajá, el león de Yamina, recorría sin descanso los fríos suelos embaldosados de sus aposentos monásticos. Aquella angustia era nueva para él, aunque no era por su persona por quien temía, desde luego. No se hacía ilusiones acerca de su futuro. Al fin y al cabo, los turcos estaban en la otra orilla y conocían muy bien su forma de proceder. En fin, sabía qué ocurriría. Su cabeza acabaría ensartada en una lanza, como sus dos pobres hijos, quienes habían sido lo bastante ingenuos para confiar en el sultán. Conservarían su cabeza en sal para el largo viaje por mar y luego la llevarían a Estambul, a modo de advertencia para aquellos bajas que se hubieran permitido delirios de grandeza. Su cabeza, como la de sus hijos, acabaría clavada en una pica de hierro, en lo alto de las portaladas del palacio de Topkap y la puerta extensa, la sublime puerta, para disuadir a los demás infieles de alzarse en rebelión. Aunque él no era un infiel. Nada más lejos, por mucho que tu esposa fuera cristiana. Estaba angustiado por su amada Basiliki y por su pequeña Jaide. Ni siquiera tenía el valor de imaginar qué les ocurriría en cuanto él muriera. Su esposa favorita su hija. Ahora los turcos ya tenían algo con que poder torturarlo, tal vez incluso en la otra vida. Recordaba el día en que había conocido a Basiliki. De hecho, aquel encuentro había inspirado más de una leyenda. Por entonces, su mujer tenía la misma edad que Jaide en esos momentos, doce años. Ese día de tantos años atrás, el Baja había entrado en la ciudad de Basiliki a lomos de su enjaezado y nervioso corcel albanés, Treviche. Ali iba al frente de sus tropas de palicaría de las montañas, hombres recios de espaldas anchas, cabello largo y ojos grises, vestidos con chalecos de bordados llamativos, peludos capotes de piel de carnero y armados con puñales y pistolas con culatas de taracea que llevaban enfundados en el farjín. Habían acudido en una misión de castigo contra la ciudad, siguiendo órdenes de la puerta. El Baja, a sus 64 años, aún conservaba un porte elegante blandiendo su cimitarra engarzada de rubíes en una mano y llevando colgado de la espalda el famoso mosquete con incrustaciones de nácar y plata que le había regalado el emperador Napoleón. ¿Cuánto hacía? Ya habían pasado 17 años desde el día en que la joven Basiliki había rogado al Baja que les perdonara la vida a ella y a su familia. La había adoptado y se la había llevado a Yamina. Basiliki se había criado en medio de un gran lujo en sus muchos palacios, con patios repletos de cantarinas fuentes de mármol, parques sombreados de plátanos, naranjos, granados, limoneros e higueras, estancias lujosas llenas de tapices gobelinos, porcelana de cebres y arañas de cristal veneciano. Había educado a Basiliki como a su propia hija y la había amado más que a ninguno de sus otros bastardos. Ali Baja la había desposado con 18 años, estando Basiliki embarazada de Jaide, y jamás se había arrepentido de aquella elección, ese medía. Un día en el que, por fin, tendría que contar la verdad. Vacía. Vacía. ¿Cómo podía haber cometido tamaño error? Tal vez lo explicaba la edad. ¿Cuántos años tenía? Ni siquiera lo sabía. ¿Ochenta y tantos? Sus días leoninos habían llegado a su fin. No viviría mucho más, de eso estaba seguro. Ya no podía hacer nada por él, ni por su amada esposa. Sin embargo, había algo más, algo que no debía caer en las garras de los turcos, algo crucial. Algo más importante que la vida o la muerte. Por eso Babashemimi había recorrido ese largo camino. Y por eso Ali Baja había enviado al chico a la mamá recoger a Jaide. El joven Kauri, el genízaro, un jehtoa, un pentos, un quinto, uno de los chicos del Debsbirme, uno de cada cinco niños cristianos que habían sido reclutados año tras año durante los cinco siglos anteriores para nutrir las filas del cuerpo de genízados. Aunque Kauri no era cristiano, era musulmán de nacimiento. De hecho, según Mehmet Efendi, podría ser que Kauri estuviera relacionado con las señales y que fuera el único en quien podían confiar para completar aquella misión desesperada y peligrosa. Ali Baja rezaba a Alá para que no fuera demasiado tarde. Kauri, presa del pánico, rezaba exactamente lo mismo. Espoleó el gran corcel negro por la oscura orilla del lago, con Jaide aferrada con fuerza a su espalda. Había recibido la orden de llevarla hasta la isla con la mayor discreción posible, al amparo de la noche. Sin embargo, cuando la joven hija del Baja y sus aterrorizadas doncellas llegaron a la mamá y le informaron de que había embarcaciones cruzando el lago, embarcaciones turcas, Kauri abandonó toda precaución. No tardó en comprender que no importaba las órdenes que le hubieran dado. A partir de ese momento las reglas desde luego habían cambiado. Las jóvenes le habían dicho que los intrusos avanzaban despacio, intentando no llamar la atención. Kauri sabía que, para llegar hasta la isla, los turcos tendrían que superar más de cuatro millas a fuerza de remo. Si Kauri salvaba el lago a caballo hasta donde había amarrado el pequeño bote entre los juncos, en el otro extremo, reduciría a la mitad del tiempo que tardarían en llegar a la isla, justo lo que necesitaban. Kauri tenía que alcanzar el monasterio antes que los turcos, para avisar a Ali Baja. En el extremo más alejado de las inmensas cocinas del monasterio, las ascuas ardían en el hogar, el hogar bajo el caldero sagrado de la orden. En el altar de la derecha habían encendido las doce velas y, en el centro, la vela secreta. Todos los que entraban en la estancia cruzaban el umbral sacro sin tocar los pilares o el suelo. En el centro de la habitación, Ali Baja, el gobernante más poderoso del imperio otomano, estaba tumbado boca abajo en la alfombra de rezos, extendida sobre el frío suelo de piedra. Ante él, enterrado en una montaña de cojines, descansaba el gran Babá Shemimi, quien había iniciado al Baja muchos años atrás. Era el Pirimugán, el guía perfecto de todos los betasíes del mundo. El rostro marchito del Babá, atezado y arrogado como una pasa, estaba imbuido de una sabiduría ancestral adquirida a lo largo de toda una vida dedicada a seguir la vía. Se decía que Babá Shemimi tenía más de cien años. El anciano, envuelto todavía en su hirca para conservar el calor, se había dejado caer en la montaña de cojines como una hoja frágil y seca descendiendo del cielo con un suave balanceo. Llevaba el antiguo elifitac, el tocado dividido en doce segmentos que, según se decía, el propio oaz y vectas. Beli había entregado a la orden hacía quinientos años. El Babá sostenía en la mano izquierda el bastón ceremonial de madera de morera coronado por el palienc, la piedra sagrada de doce facetas. La mano derecha descansaba sobre la cabeza reclinada del Baja. El anciano paseó la mirada por la estancia observando a quienes lo rodeaban, arrodillados en el suelo. El general Vaya, el ministro Effendi, Basiliki, los shaykhs y mursides soldados de la orden bectas y sufí, así como varios monjes de la iglesia ortodoxa griega amigos del Baja, guías espirituales de Basiliki y sus anfitriones en la isla durante aquellas últimas semanas. A un lado se sentaban un joven, Kauri, y la hija del Baja, Jaide, quienes les habían llevado la noticia que había impelido a Babá Shemimi a convocar aquella reunión. Se habían quitado las capas de montar, manchadas de barro, y habían llevado a cabo las abluciones rituales antes de entrar en el espacio sagrado y acercarse al santo Babá, igual que los demás. El anciano apartó la mano de la cabeza de Alí Baja cuando hubo acabado la bendición. El Baja se levantó, hizo una reverencia y besó el borde del manto del Babá antes de arrodillarse junto con los demás en el círculo que rodeaba al gran santo. Todos conocían lo precario de la situación, por lo que prestaron gran atención a las palabras cruciales que pronunciaría Babá Shemimi. Ni sigular bardir sigular danigli dijo el Babá. Existen muchos misterios, misterios tras los misterios. Era la conocida doctrina del Mursi, la cual establece que no ha de tenerse un solo Shaijo maestro de la ley, sino también un Mursido guía humano que lo acompaña a través del Nassif, la iniciación, y de las siguientes cuatro puertas hacia la realidad. Desconcertado, Kauri se preguntó cómo iba a preocuparse nadie por esas cosas en un momento como aquel, con los turcos a punto de llegar a la isla. El joven miró furtivante a Jairé, a su lado. Entonces, como si le hubiera leído el pensamiento, el anciano se echó a reír de manera inesperada, estentoria y socarrona. Los que formaban un círculo alrededor levantaron la vista, sorprendidos, aunque todavía habrían de sorprenderse aún más. Con gran esfuerzo, Babá Shemimi dejó el bastón de madera de morera en la montaña de cojines y se dio maña en levantarse. Al instante, Ali Baja se adelantó de un salto, apresurándose a ayudar a su mentor, pero lo detuvo en seco el brusco ademán que el anciano le hizo con la mano. «Tal vez os estéis preguntando por qué hablamos de misterios en esta hora, con infieles y lobos a las puertas». Exclamó. «Sólo hay uno que requiera nuestra atención antes de la llegada de la alba. Es el secreto que Ali Baja ha custodiado por nosotros de manera magistral durante mucho tiempo. Es el misterio que ha traído a nuestro Baja a esta roca, el misterio que atrae a esas aves terrapiña hasta aquí. Es mi deber revelaros su naturaleza y la razón por la que todos los presentes debemos defenderlo a cualquier precio. Aunque puede que muchos de los que nos hallamos en esta estancia encontremos sinos distintos antes de que acabe el día, y tal vez algunos de nosotros tengamos que luchar por nuestra vida o acabemos presos de los turcos para acatar un destino quizá más cruel que la muerte, sólo hay una persona en esta habitación en posición de salvaguardar el misterio. Y gracias a nuestro joven guerrero, Kauri, esa persona ha llegado justo a tiempo». El babá hizo una breve inclinación de cabeza y sonrió en dirección a Jaire, al tiempo que los demás volvían la vista hacia ella. Es decir, todos menos su madre, Basiliki, quien miraba a Ali Baja con una expresión en la que parecía mezclarse el amor con la angustia y el miedo. «Tengo algo que contaros» prosiguió Babar Shemimi. «Se trata de un misterio que ha sido transmitido y protegido durante siglos. Soy el último guía de una larga sucesión de guías que han transferido este misterio a sus sucesores. Debo contaros la historia con apremio y concisión, pero aún así he de contarosla. Antes de que lleguen los asesinos del sultán. Debéis ser conscientes de la importancia de aquello por lo que luchamos y por qué hemos de protegerlo, incluso con nuestra vida». «Todos conocéis este popular adioproverbio de Mahoma» dijo el babá. «Estas famosas líneas están grabadas sobre el dintel de muchos salones dektasíes, palabras que se le atribuyen al propio alá. Yo era un tesoro oculto y deseaba darme a conocer, así pues creé el mundo, a fin de ser conocido. La historia que voy a relataros está relacionada con otro tesoro oculto, un tesoro de gran valor, pero también de gran peligro. Un tesoro que ha sido buscado durante más de un milenio. Sólo los guías han llegado a conocer con los años el verdadero origen y significado de este tesoro, que ahora compartiré con vosotros. Todo el mundo asintió. Eran conscientes de la importancia del mensaje que Babá Shemimi estaba a punto de transmitirles, de la verdadera trascendencia de su presencia en ese lugar. Nadie dijo leada mientras el anciano se quitaba el elífitac sagrado de la cabeza, lo dejaba sobre los cojines y se despojaba de su largo manto de piel de carnero para quedarse allí, en medio de los almohadones, vestido con un sencillo caftán de lana. Apoyándose en su báculo de madera de morera, el babá se dispuso a desgranar su historia. El relato del guía. En el año 138 de la Égira, o, según el calendario cristiano, en el 755 de Nuestro Señor, vivía en Cufa, cerca de Babdad, el gran matemático y científico sufí al Javier Alayán de Jurasán. Durante la larga estancia de Javier en Cufa, éste escribió numerosos tratados científicos de gran erudición, entre los que se incluía el libro de la balanza, la obra que acreditó la gran reputación de Javier como padre de la alquimia islámica. Menos conocido es el hecho de que nuestro amigo Javier también fuera discípulo entregado de otro habitante de Cufa. Yafar al-Satik, sexto imán de la rama shií del Islam desde la muerte del proceta y descendiente directo de Mahoma a través de su hija, Fátima. Por entonces, los seguidores shiíes no aceptaban más que ahora la legitimidad de la línea de los califas de la secta islámica suní, es decir, los amigos, compañeros o familiares, pero no descendientes directos, del profeta. Tras la muerte del profeta, la ciudad de Cufa fue durante cientos de años semillero de agitación y rebeliones contra las dos dinastías suníes sucesivas que, entre tanto, conquistaron medio mundo. A pesar de que los califas de la cercana a Bagdad eran suníes, Javier dedicó de manera abierta y sin temor algunos incluso añaden que insensatamente su tratado místico sobre la alquimia, el libro de la balanza, a su famoso guía, el sexto imán Yafar al-Satik. Sin embargo, ahí no quedó todo. En la dedicatoria del libro, aseguraba que él era el único portavoz de la sabiduría de al-Satik y que había adquirido su tawí, la hermenéutica espiritual relacionada con la interpretación simbólica de significados ocultos dentro del Corán, a través de su mursid. Según la ortodoxia oficial de aquellos tiempos, esa admisión habría bastado por sí sola para acabar con Javier. No obstante, una década después, en el año 765 de Nuestro Señor, ocurrió algo incluso más peligroso para él. El sexto imán, al-Satik, falleció. Javier fue llevado a Bagdad gracias a su reputación como científico y pasó a convertirse en el químico oficial de la corte, primero durante el reinado del califa al-Mansur y luego durante el de sus sucesores, Almadí y Arun al-Rasí, este último famoso por el papel que desempeñó en las mil y una noches. El califato suní ortodoxo era conocido por su obsesión por la recopilación y destrucción de cualquier tipo de texto que pudiera sugerir siquiera la existencia de una interpretación diferente de la establecida por la ley, la existencia de una variante mística y distinta del significado o la traducción de los preceptos del profeta y del Corán. Desde el momento de su llegada a Bagdad, al-Javier al-Ayán, como científico y sufí, vivía con el miedo de que sus saberes secretos se perdieran cuando él ya no estuviera en este mundo para protegerlos y compartirlos. Así que intentó encontrar una solución más perdurable, una manera infalible de transmitir sus conocimientos ancestrales de un modo que no pudieran ser interpretados fácilmente por los no iniciados ni destruidos así como así. El famoso científico pronto topó con la solución de la forma más sorprendente e inesperada. Entre los pasatiempos del califa Al-Mansur, había uno que era su favorito, algo que había llegado al mundo árabe durante la conquista islámica de Persia en el siglo anterior. El ajedrez. Al-Mansur hizo llamar a su alquimista para que éste le fabricara un juego de ajedrez forjado con metales y compuestos de creación única que sólo pudieran obtenerse mediante los misterios de la alquimia y además lo llenara de gemas y símbolos con significado para los familiarizados con sus artes. La orden fue para Javier como un regalo recibido directamente de las manos del arcángel Gabriel, pues le permitiría satisfacer los deseos del califa y, al mismo tiempo, transmitir los conocimientos ancestrales y prohibidos. Ante las propias narices del califato. El juego de ajedrez para cuya creación hicieron falta diez años y cientos de diestros artesanos estuvo acabado y se presentó ante el califa en la festividad de Bairam, en el año 158 de la Ejira, o 775 de Nuestro Señor. Diez años después de la muerte del imán que había inspirado su significado. El juego era magnífico. El tablero medía un metro de lado, los centelleantes escaques eran de lo que parecía un oro y una plata sin impurezas, y estaba tachonado de joyas, algunas del tamaño de huevos de codorniz. Toda la corte de la dinastía Abasí de Badlá quedó impresionada ante las maravillas desplegadas ante sus ojos. Sin embargo, ignoraban que el químico de la corte había ocultado un gran secreto en su obra, un secreto que sobreviviría hasta nuestros días. Entre los misterios que al Javier había alojado en el juego de ajedrez se encontraban los números sagrados 32 y 28. El 32 representa el número de letras del alfabeto persa, símbolos que Javier había ocultado en las 32 piezas de oro y plata del juego. El 28, el número de letras del alfabeto árabe, estaba representado por los signos grabados en las 28 casillas del perímetro del tablero. Estas fueron dos de las muchas claves que el padre de la química utilizó y quiso transmitir a los iniciados de épocas posteriores. Y cada clave llevaba a otra que conducía a una parte del misterio. Al Javier llamó el ajedrez del taricata su obra magistral, es decir, la clave hacia la vía secreta. Babashe Mimí parecía cansado cuando terminó de contar la historia, pero aún conservaba las fuerzas. El juego de ajedrez del que os he hablado todavía existe en nuestros días. El califa Al-Mansur no tardó en darse cuenta de que poseía un poder misterioso, pues en Bagdad estallaron muchas batallas relacionadas con el tablero, algunas incluso dentro de la propia corte o así. En las siguientes dos décadas, cambió varias veces de mano, aunque esa es otra historia, y mucho más larga. Su secreto al fin estuvo a buen recaudo, ya que permaneció enterrado durante un milenio, hasta no hace mucho. Sin embargo, hace apenas 30 años, en los albores de la Revolución Francesa, el juego apareció en los Pirineos Vasco-Franceses. Ahora está repartido por todo el mundo y sus secretos corren peligro. Es nuestra misión, hijos míos, devolver esta gran obra maestra de la iniciación a sus dueños legítimos. Aquellos para los que fue creado en un principio y a quienes iban dirigidos sus secretos. El juego se forjó para los sufíes, pues sólo nosotros somos los guardianes de la llama. Ali Baha se levantó y ayudó al anciano a sentarse en los mullidos cojines. El Baba ha hablado, pero estar cansado dijo el Baha, dirigiéndose a los allí reunidos. Luego, le tendió las manos a la pequeña Jairé, y a Kauri, sentado junto a ella. Los dos jóvenes se pusieron delante de Baba Shemimi, quien les hizo un gesto para que se arrodillaran y, a continuación, les sopló en la cabeza, uno detrás de otro. Jiú, 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 elifurukuruk, la bendición del soplo. En los tiempos de Javier dijo el Baba, quienes se embarcaban en el estudio de la alquimia se hacían llamar sopladores y carboneros, pues ambas eran labores secretas de su arte sagrado, y de ahí provienen mucho de los términos que hoy utilizamos en el nuestro. Vamos a enviaros a través de una ruta secreta junto con nuestros amigos de otras tierras, a los que también se los conoce como carbonarios. Pero ahora el tiempo apremia y tenemos que enviar con vosotros algo de valor, algo que Ali Baja ha protegido durante treinta años. Se interrumpió unos segundos, pues había oído gritos arriba, procedentes de las habitaciones cerradas del piso superior del monasterio. El general Vaya y los soldados corrieron a la puerta para dirigirse a la escalera. Aunque veo que no nos queda más tiempo. El Baja se había apresurado a rebuscar algo entre sus ropas y le tendía al anciano un objeto que parecía un voluminoso y pesado trozo de carbón negro. El Baba se lo entregó a Heide, aunque se dirigió a Kauri, su joven discípulo. «Existe una ruta subterránea que parte del monasterio y que os dejará cerca de tu esquife» le dijo. «Puede que os vean, pero como sólo sois unos chiquillos, seguramente no os detendrán. Cruzaréis las montañas por un sendero especial, en dirección a la costa, donde un barco estará esperando vuestra llegada. Viajaréis hacia el norte siguiendo el rumbo que os daré y buscaréis a un hombre que os conducirá hasta aquellos que han de protegeros. Conoce muy bien al Baja, desde hace años, y confiará en vosotros, mas no antes de que le entreguéis el código secreto que sólo él comprenderá, ¿y cuál es el código?» Preguntó Kauri, deseoso de partir de inmediato, ante los golpes y el ruido de madera hecha a astillas procedentes de las estancias superiores. En ese momento intervino el Baja. Había atraído a Basiliki a su lado y le había pasado un brazo protector sobre los hombros. Basiliki tenía los ojos anegados en lágrimas. «Jaide debe revelarle su verdadera identidad» anunció el Baja, «¿Mi verdadera identidad?» Repitió Jaide, mirando a sus padres con desconcierto. Basiliki no había hablado a ese momento. Parecía traspasada por el dolor. Tomó entre las suyas las manos de su hija, que todavía sujetaban el trozo de carbón. «Hija mía, hemos guardado este secreto durante años» le dijo a Jaide, «pero ahora, tal como ha dicho el Baja, es nuestra única esperanza. Y la tuya». Se detuvo, se le había formado un nudo en la garganta al pronunciar las últimas palabras. Parecía que no podía seguir hablando, así que el Baja intervino de nuevo. «Cariño, lo que Basía quiere decirles que yo no soy tu verdadero padre». Al ver la mirada de terror en el rostro de Jaide, se apresuró a añadir. «Me casé con tu madre porque la amaba profundamente, casi como a una hija, pues soy mucho mayor que ella. Pero cuando nos casamos, Basía ya estaba embarazada de ti, aunque el padre era otro hombre. Su matrimonio era imposible entonces y así sigue siéndolo ahora. Conozco a ese hombre, lo amo y confío en él, igual que tu madre y el babá. Ha sido un secreto que todos decidimos guardar de mutuo acuerdo hasta el día que fuera necesario revelarlo». Kauri sujetó a Jaide por el brazo con fuerza, pues temió que se desmayara. «Tu verdadero padre es un hombre que posee riquezas y poder» continuó el Baja. «Él te protegerá, tanto a ti como a lo que llevas, en cuanto se lo enseñes». En el interior de Jaide celebraba una batalla de emociones encontradas. «¿El Baja no era su padre? ¿Cómo era posible? Sintió deseos de gritar, de tirarse del pelo, de llorar, pero su madre, sollozando sobre sus manos, asentía con la cabeza. «El Baja tiene razón, debes irte» le dijo Basiliki a su hija. «Tu vida corre peligro si te demoras y, excluyendo a Kauri, para los demás es demasiado peligroso acompañarte». «Pero si el Baja no es mi padre, entonces, ¿quién es mi padre? ¿Dónde está? ¿Y qué es este objeto que hemos de llevarle?» Una rabia inesperada la ayudó a recuperar parte de sus fuerzas. «Tu padre es un gran lor inglés» contestó Basiliki. «Llegué a amarlo y a conocerlo bien. Estuvo viviendo aquí con nosotros, en Yanina, el año anterior a tu nacimiento». No pudo continuar, por lo que el Baja tomó la palabra. «Como ya ha dicho el Baja, es un amigo y está en contacto con quienes también lo son. Vive en el Gran Canal de Venecia, así que podéis llegar hasta él en barca en cuestión de días. No os costará encontrar su palacho. Se llama George Gordon, Lord Byron. Le llevaréis el objeto que sostienes en las manos y él lo protegerá con su vida, si fuera necesario. Está disimulado entre el carbón, pero en su interior se encuentra la pieza más valiosa del antiguo ajedrez del Talicat creado por Al-Javir Al-Ayán. Esta figura especial es la verdadera clave hacia la vía secreta. Es la pieza que hoy conocemos como la Reina Negra. «La Tierra Negra». «Wird of Nedetumfaegneorl», pone Gisselendea. «A menos que ya esté condenado, la fortuna se inclina a favor del hombre de Temple». «Deowulf». «Mesa verde, Colorado, primavera de 2003. Ni siquiera había llegado a la casa cuando supe que algo iba mal. Muy mal. Aunque, a primera vista, todo parecía una estampa idílica. La empinada y amplia urba de la entrada estaba tapizada por un manto grueso de nieve y flanqueada por majestuosas hileras de imponentes picias de Colorado. Las ramas cubiertas de nieve lanzaban destellos de cuarzo rosado con las primeras luces de la mañana. Detuve el Land Rover alquilado delante de la casa, en lo alto de la colina, donde el camino se allanaba y se ensanchaba para poder aparcar el coche. Una lánguida voluta de humo gris azulado se elevaba desde la chimenea de piedra arenisca, en el centro de la vivienda. El aire estaba impregnado de la densa fragancia a humo de pino, lo que significaba que, aunque tal vez no recibiera una calurosa bienvenida después de tanto tiempo, al menos me esperaban. A modo de confirmación, vi que la camioneta y el jeep de mi madre estaban uno al lado del otro en el antiguo establo, al final de la zona de aparcamiento. Aunque me resultó extraño que todavía no hubieran despejado el camino y que tampoco hubiera marcas derogadas. Si me esperaban, ¿no se habría molestado alguien en abrir un paso? Lo mínimo que cabría esperar era que una vez allí, en el único lugar que consideraba mi verdadero hogar, por fin pudiese relajarme. Sin embargo, no conseguía arrancarme de encima esa sensación de que algo iba mal. Las tribus vecinas habían construido la casa de nuestra familia en el siglo anterior, más o menos por esa misma época, para mi tatarabuela, una joven montañesa de espíritu aventurero. Hecha con piedra tallada a mano y enormes troncos de árbol unidos entre sí, era una gran cabana con forma octogonal si había seguido el modelo de un vogán, la construcción navajo destinada a hogar y a sauna ritual y ventanas acristaladas dirigidas hacia los puntos cardinales, como una rosa de los vientos gigantesca. Todas las mujeres de la familia habían vivido allí en algún momento de su vida, incluidas mi madre y yo. Por lo tanto, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no había manera de ir allí sin tener aquella sensación de que se avecinaba algún desastre? Claro que, sabía la respuesta. Igual que mi madre. Era por culpa de aquello de lo que nunca hablábamos. Por eso, cuando decidí irme de casa para siempre, ella lo entendió. A diferencia de otras madres, nunca había insistido en que volviera y le hiciera visitas familiares. Es decir, ese día. Aunque mi presencia tampoco se debía exactamente a una invitación, sino a una especie de requerimiento, a un mensaje críptico que mi madre me había dejado en el contestador de casa, en la ciudad de Washington, sabiendo de sobra que yo estaría en el trabajo. Según decía, me invitaba a su fiesta de cumpleaños, y ya sólo eso de por sí era gran parte del problema. Porque el caso era que mi madre no celebraba sus cumpleaños. No los había celebrado jamás. Y no porque de preocupara la edad, su aspecto ni porque prefiriera mentir acerca de los años que tenía. De hecho, cada día parecía más joven, pero lo cierto era, por raro que pudiera parecer, que no deseaba que nadie ajeno a la familia conociera su fecha de cumpleaños. Aquel secretismo, junto con algunas otras peculiaridades como el hecho de que los últimos diez años, desde eso de lo que nunca hablábamos, hubiera vivido en el más absoluto retiro en lo alto de una montaña, justificaba con creces la existencia de quienes consideraban a mi madre, Kathleen Belice, una mujer bastante excéntrica. La otra parte del problema era que no había conseguido ponerme en contacto con mi madre para pedirle que me explicara aquella súbita revelación. No había respondido ni al teléfono ni a los mensajes que le había dejado en el contestador, y era evidente que el número alternativo que me había dado estaba equivocado, porque le faltaban varios dígitos. Entonces tuve el pálpito de que algo iba mal de verdad, así que me tomé unos días libres en el trabajo, me compré un billete, tomé el último vuelo a Cortez, Colorado, atacada de los nervios y alquilé el último vehículo con tracción a las cuatro ruedas que quedaba en el aparcamiento del aeropuerto. Ahí estaba, parada, con el motor en marcha y en el interior del vehículo, dejando vagar la mirada por el imponente paisaje. Hacía más de cuatro años que no asomaba por allí, y cada vez que volvía a verlo, me quitaba el aliento. Me apeé del Land Rover, hundido en treinta centímetros de nieve, pero dejé el motor al ralentí. Desde aquel lugar en lo alto de la montaña, a más de cuatro mil metros por encima de la meseta del Colorado, se podía contemplar el ancho y ondeante mar de picos de más de casi cinco mil metros, acariciados por la rosada luz de la mañana. En un día claro como ese, podía llegar a verse hasta el Esperus, al que los Diné llamaban Dibenitza, la Montaña Negra, uno de los cuatro montes sagrados creados por el primer hombre y la primera mujer. Junto con el Cisna Agini, la Montaña Blanca o Monte Blanca, al este. El Chauxil, la Montaña Azul o Monte Taylor, al sur, y Doh Kohlslit, la Montaña Amarilla o los picos de San Francisco, al oeste, aquellos cuatro montes definían los límites de Dinéta, el hogar de los Diné, como se hacían llamar los navajos. Aquellas montañas también delimitaban la alta meseta que pisaba. Cuatro esquinas, el único lugar de Estados Unidos donde confluían cuatro estados, Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, en ángulo recto, formando una cruz. Mucho antes de que a nadie se le hubiera ocurrido dibujar una línea de puntos en un mapa, aquella tierra era sagrada para sus habitantes. Si mi madre iba a celebrar su primer cumpleaños en los cerca de 22 años que hacía que la conocía, entendía que quisiera hacerlo precisamente allí. A pesar de los años que hubiera vivido lejos o en el extranjero, mi madre formaba parte de aquella tierra, como todas las mujeres de nuestra familia. Ignoraba por qué, pero intuía que aquella conexión con la tierra era importante. Estaba convencida de que esa era la razón por la cual me había dejado un mensaje tan extraño para traerme hasta allí. Con todo, sabía algo más, aunque fuera la única. Sabía por qué había insistido en que estuviera allí justo ese día. Y es que ese día, 4 de abril, era la verdadera fecha del aniversario de mi madre, Cadbelis. Saqué las llaves del contacto de un tirón, recogí la bolsa de lona que había llenado a toda prisa del asiento del acompañante y me abrí camino a través de la nieve hasta las puertas delanteras de la casa, de más de 100 años de antigüedad. Aquellos portalones dos planchas enormes de pino macizo y tres metros de altura, cuya madera se había extraído de árboles centenarios tenían tallados dos animales en bajo relieve que parecían abalanzarse sobre quienquiera que llamase a la puerta. A la izquierda, un águila real remontaba el vuelo justo a la altura de la cara, y a la derecha, una osa levantada sobre los cuartos traseros se lanzaba sobre el visitante. A pesar de lo desgastadas que estaban las tallas, eran bastante realistas, incluso tenían ojos de cristal y garras auténticas. Los ingenios mecánicos estuvieron muy en boga a principios del siglo XX y esta era de los estrambóticos. Cuando se tiraba de las garras de la osa, ésta abría las fauces y dejaba a la vista unos dientes bastante reales e imponentes. Si se tenía el valor de meter la mano en la boca, podía accionarse la vieja campanilla de la puerta para avisar a los de dentro. Hice ambas cosas y esperé, pero nadie contestó ni pasados unos momentos. Tenía que haber alguien dentro, porque la chimenea estaba en marcha y sabían por experiencia que mantener vivo ese fuego requería horas de atención y una fuerza hérculea para arrastrar la leña hasta el hogar. Aunque en el nuestro, con capacidad para alojar un tronco de un metro de diámetro, se podría haber encendido el fuego días atrás y éste todavía seguiría ardiendo. En ese instante fui consciente de la situación en la que me encontraba. Había volado y conducido miles de kilómetros, estaba rodeada de nieve en lo alto de una montaña e intentaba entrar en mi propia casa, desesperada por saber si había alguien dentro. Y no tenía llave. La alternativa a abrirme camino a través de hectáreas de terreno nevado para echar un vistazo por una ventana no me pareció una buena idea. ¿Qué haría si me mojaba más de lo que ya estaba y aún así no conseguía entrar? ¿Y si entraba y no había nadie? No había señales derogadas de coche ni de esquís, ni siquiera había pisadas de ciervos cerca de la casa. Así que hice la única cosa inteligente que se me ocurrió. Saqué el móvil del bolsillo y marqué el número de mi madre, el de casa. Sentí un gran alivio cuando el contestador automático se disparó después de seis cimbrazos, pensando que tal vez habría dejado alguna pista cerca de su paradero, pero cuando se inició la cinta grabada, se me cayó el alma a los pies. Estaré localizable en él. Y a continuación recitaba de un tirón el mismo número que me había dejado en el contestador de Washington. Olvidándose de nuevo de los últimos dígitos. Allí estaba, plantada delante de la puerta, empapada, muerta de frío y echando humo por las orejas. ¿Y ahora? ¿Qué recordé el juego? Mi tío preferido, Slava, conocido en el mundo entero como el famoso tecnócrata y escritor Ladislaus Nym, había sido mi mejor amigo de la infancia y, a pesar de los años que hacía que no lo veía, seguía sintiéndome igual de unida a él. Slava odiaba los teléfonos y había jurado que jamás tendría uno en casa. Tal vez los teléfonos no, pero el tío Slava adoraba los enigmas y había escrito varios libros sobre el tema. De pequeña, si alguien recibía un mensaje de Slava con un número de teléfono donde poder localizarlo, todos sabían que ese número no existía y que tenía que ser un mensaje codificado. Le encantaba. Sin embargo, no era demasiado probable que mi madre utilizara una técnica similar para comunicarse conmigo. Para empezar, si ya no se le daba bien descifrarlos, ¿cómo iba a inventar uno? Ni aunque su vida dependiera de ello. Más improbable aún era la idea de que Slava lo hubiera creado para ella. Por lo que sabía, mi madre y mi tío no se hablaban desde hacía años, desde eso de lo que nunca hablábamos. Aún así, no sabía por qué, pero estaba convencida de que aquello era un mensaje. Volví a subir al Land Rover y puse el motor en marcha. Resolver enigmas para localizar a mi madre no podía ni compararse a las demás alternativas. Allanar una casa abandonada o volver a Washington sin saber dónde podría haber ido. Volví a llamar a su contestador y apunté el número de teléfono que había dejado para que lo oyera quien quisiera. Si estaba en un aprieto e intentaba ponerse en contacto únicamente conmigo, tenía que ser la primera en descifrarlo. «Estaré localizable en el 615-263-94» dijo la voz grabada de mi madre. La mano me temblaba mientras anotaba los números en una libreta. Contaba con ocho números de los diez que se necesitaban para realizar una llamada de larga distancia, pero, igual que ocurría con los enigmas del tío Slava, sospeché que esas cifras no tenían nada que ver con un número de teléfono. Era un código de diez dígitos al que le faltaban los dos últimos, y esos dos números eran mi mensaje secreto. Tardé diez minutos en resolverlo, mucho más tiempo del que necesitaba cuando competía con mi ciflado pero entrañable tío. Si dividía la serie numérica en dos, atención. Faltaban los últimos dos dígitos, tenía 61, 52, 63, 94. Como vi rápidamente, si se anteponía la segunda cifra a la primera de cada par, se obtenían parejas de números al cuadrado, empezando con la del 4. Es decir, el producto de 4, 5, 6 y 7, multiplicado por ellos mismos, daba el siguiente resultado. 16, 25, 36, 49. El siguiente número de la serie el que faltaba era el 8. De modo que el último número de dos dígitos que faltaba era el cuadrado de 8, es decir, el 64. Por tanto, la solución del enigma tendría que haber sido ese número al revés, o sea, el 46, pero no era eso. Igual que mi madre, sabía que el 64 tenía otro significado para mí. Era el número de casillas de un tablero de ajedrez, con 8 cuadrados por banda. En pocas palabras. Eso de lo que nunca hablábamos. Mi afligida y obstinada madre siempre se había negado a hablar de ajedrez. Ni siquiera permitía que se practicara aquel juego en su casa. Desde la muerte de mi padre aquello otro de lo que tampoco hablábamos nunca se me prohibió volver a acercarme a un tablero, lo único que se me daba bien de verdad, lo único que me ayudaba a conectar con el mundo a mi alrededor. Era como si con 12 años se me hubiera ordenado volverme autista. Mi madre se opuso a la ajedrez de todas las maneras imaginables. A pesar de que yo nunca había conseguido comprender la lógica de aquella idea, suponiendo que la tuviera, según ella el ajedrez acabaría siendo tan peligroso para mí como lo había sido para mi padre. Pese a todo, parecía que haciéndome ir hasta allí el día de su cumpleaños y dejando una frase codificada con su mensaje codificado, estaba invitándome a entrar de nuevo en el juego. Lo estuve calculando. Resolver el enigma de cómo entrar me costó 27 minutos y, puesto que había dejado el motor encendido, casi 5 litros de gasolina que se chupó el coche. A esas alturas, cualquiera con dos dedos de frente ya habría adivinado que esos números de dos cifras también eran la combinación de una caja fuerte, aunque en la casa no había ninguna. Bueno, sí, pero en el establo. Una caja de seguridad donde se guardaban las llaves de los coches. No había que ser una lumbrera. Apagué el motor del todoterreno, me abrí camino entre la nieve hasta el establo y le voy la... Apreté unos cuantos números, se abrió la caja de seguridad y la llave de la puerta apareció unida a una cadenita. Ya delante de la casa, enseguida recordé que la llave se introducía en la garra izquierda del águila. Las viejas puertas se abrieron un resquicio, con un quejido. Me limpié las botas en la vieja y oxidada rejilla de chimenea que teníamos junto a la entrada, le di un empujón a los pesados portalones y volví a cerrarlos de un portazo detrás de mí, lo que desencadenó una pequeña lluvia de refulgentes copos de nieve tamizados por la sesgada luz de la mañana. En el vestíbulo tenuemente iluminado un recibidor no mucho más grande que un confesionario, que servía para resguardar la casa de los vientos helados me quité las botas empapadas de una patada y me puse un par de descansos de piel de carnero que siempre había sobre el arcón de los congelados. Luego colgué la parca, abrí las puertas interiores y entré en el inmenso octágono, caldeado por el tronco gigantesco que ardía en el hogar central. El octógono era una construcción de unos 30 metros de ancho y 9 de alto. El hogar dominaba el centro de la estancia. Estaba cubierto por una campana de cobre, de la que colgaban cacharros de cocina, que subía hasta la chimenea de piedra arenisca por la que el humo escapaba hacia el cielo. Era como un tipi gigantesco, salvo por los pesados muebles repartidos por todas partes. Mi madre siempre había sido contraria a las cosas sobre las que uno pudiera sentarse, pero teníamos un magnífico piano de cola de ébano, un aparador, varios escritorios, mesas de biblioteca y estanterías giratorias, así como una mesa de billar que nadie había utilizado nunca. La segunda planta consistía en una amplia galería octogonal que colgaba sobre el piso de abajo. Estaba dividida en pequeños habitáculos donde se podía dormir e incluso, a veces, darse un baño. Una luz radiante se colaba a través de las ventanas de la planta baja que rodeaba casa, reflejándose en el polvo que cubría la caoba. Las claraboyas del techo tamizaban la rosada luz matutina, que hacía resaltar los rasgos de las cabezas de tótems de animales pintadas con colores vivos y talladas en las espectaculares vigas que sostenían la galería. El oso, el lobo, el águila, el ciervo, el búzalo, la cabra, el puma y el carnero. Desde su posición privilegiada, a cerca de seis metros del suelo, parecían flotar eternamente en el espacio. Era como si todo estuviera detenido en el tiempo. Únicamente se oía el crepitar ocasional del tronco que ardía en el hogar. Recorrí la estancia, de ventana en ventana, fijándome en la nieve. No había pisadas a la vista, en ninguna parte. Subí la escalera de caracol hasta la galería superior y miré los habitáculos destinados a habitaciones. Nada de nada. ¿Cómo lo había hecho? Por lo visto, mi madre, Carvelis, había desaparecido como por arte de magia. Un ruido estridente rompió el silencio. El timbre de un teléfono. Bajé la empinada y retorcida escalera como una exhalación y descolgué el auricular del apalato que había en el escritorio de campaña británico de mi madre justo antes de que saltara el contestador. Por Dios, querida, ¿en qué estabas pensando cuando elegiste este lugar dejado de la mano del Dios? Preguntó la voz ronca y teñida de un leve acento británico de una mujer a quien conocía a la perfección. Y, ya puestos, ¿dónde narices estás? Tengo la sensación de que llevamos días dando vueltas por estos andurriales. Se interrumpió unos instantes, como si se hubiera vuelto para hablarle a otra persona. ¿Tía Lily? Dije. Porque no podía ser nadie más que ella, mi tía, Lily Rath, mi primera mentora en el ajedrez y una de las grandes maestras del juego todavía ahora. Hubo una época en que había sido la mejor amiga de mi madre, pero hacía años que no hablaban. ¿Qué hacía llamando a casa justo en esos momentos? E iba en coche. ¿Qué estaba pasando? ¿Alexandra? Dijo Lily, desconcertada. Creía que estaba llamando a tu madre. ¿Qué estás haciendo ahí? Creía que ella y tú no. Acababais de entenderos. Nos hemos reconciliado me apresuré a contestar. Lo mejor era mantener cerrada la caja de Pandora. Aunque parece que mi madre no está por aquí, ¿dónde estás tú? ¿Que no está ahí? No lo dirás en serio protestó Lily, echando uno. He viajado desde Londres solo para verla. Si hasta insistió. Dijo no sé qué sobre una fiesta de cumpleaños. A saber a qué se refería. En cuanto a dónde estoy, eso quisiera saber yo. El GPS del vehículo está empeñado en que me encuentro en el purgatorio y estoy por darle toda la razón. Hace horas que dejamos atrás la civilización. ¿Estás aquí? ¿En el purgatorio? Dije. Son unas pistas de esquí, a menos de una hora de aquí. Aquello era una locura, la campeona número uno de ajedrez angloamericana venía desde Londres a Purgatorio, Colorado, para asistir a una fiesta de cumpleaños. ¿Cuándo te invitó mi madre? Fue más una orden que una invitación admitió Lily. Me dejó el mensaje en el móvil, sin posibilidad de contestarle. Se hizo un silencio, tras el que Lily añadió. Adiós a tu madre, ya lo sabes, Alexandra, pero nunca acepté, yo tampoco la interrumpí. Dejémoslo. ¿Cómo diste con ella? No lo hice. Por Dios bendito, pero si todavía no he hablado con ella. Tengo el coche tirado en la cuneta de una carretera cerca de un lugar que se enuncia como la penúltima parada al infierno, no llevo comida, mi conductor se niega a mover un dedo si no le doy una pinta de vodka, mi perro ha desaparecido en una duna de nieve, detrás de un roedor local. Y, debo añadir, he tenido más problemas para localizar a tu madre por teléfono esta última semana que los que tuvo el Mossad para encontrar al doctor Mengele en Sudamérica. Estaba hiperventilando. Juzgué que era momento de intervenir. No pasa nada, tía Lily. Dije, te traeremos enseguida. En cuanto a la comida, te prepararé algo en un santiamén. Aquí siempre hay montañas de comida envasada y vodka para tu chofer. También podemos hospedarlo, si quieres. Estoy bastante lejos, tardaría mucho en llegar hasta vosotros, pero si me das las coordenadas del GPS, conozco a alguien cerca de ahí que os acompañará hasta casa. Quienquiera que sea, que Dios lo bendiga dijo la tía Lily, una persona poco dada a la gratitud. La bendiga, en todo caso la rectifiqué, se llama Kane. Estará ahí en media hora. Apunté el número del móvil de Lily y dejé un mensaje en la pista de aterrizaje para que Kane se encargara de recogerla. Kane era mi mejor amiga desde el colegio, pero se llevaría una gran sorpresa cuando se enterara de que había vuelto después de tanto tiempo y sin avisar a nadie. Al colgar el teléfono, me fijé en algo en el otro extremo de la sala en lo que no había reparado antes. Alguien había bajado la tapa del piano de cola, cuando ésta siempre estaba levantada por si mi madre de repente sentía la necesidad de ponerse a tocar. Encima había un pedazo de papel, sujeto por un pisapapeles redondo y negro. Me acerqué a mirar y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Estaba claro que había utilizado como pisapapeles. Colocada sobre la anilla de un llavero para que no saliera rodando, estaba la bola 8 de la mesa de billar. La nota era de mi madre, sin lugar a dudas. El enigma era tan sencillo que sólo podía habersele ocurrido a ella. Se había esforzado mucho para comunicarse conmigo a través de códigos secretos, aunque era evidente que nadie la había ayudado. La nota, escrita en mayúsculas, decía lo siguiente. Washington. Coche de lujo. Islas vírgenes. Sibilante. Así arriba como abajo. La parte del sibilante era fácil. Mi madre lo había escrito mal para que me fijara en aquella palabra. Sólo había que jugar con las letras para obtener antibelis. El apellido de mi madre, Belis, con un antidelante a modo de rúbrica, y es que no había nada que fuera tan en contra de su naturaleza que aquellos jueguecitos de palabras. Como si necesitara tantas pistas. El resto era bastante más preocupante. Y no por su dificultad. Washington era claramente D.C., distrito de Columbia. No hay coche más lujoso que un Lexus, así que LX, y a Islas vírgenes le correspondía un 4. El valor numérico de aquellos números romanos que otra cosa iban a ser era. D igual 500, C igual 100, L igual 50, X igual 10, V igual 5, Y igual 1. Si se sumaban se obtenía el 666, el número de la bestia del apocalipsis. La bestia no me preocupaba, había de sobra repartidas por toda la casa, protegiéndonos en forma de tótems de animales, pero por primera vez empecé a inquietarme de verdad por mi madre. ¿Por qué había utilizado aquel trillado enigma seuromilenario para llamar mi atención? Y ese pisapapeles, una manida alusión a tener la negra encima, ¿qué narices quería decir? ¿Y qué se suponía que debía hacer con esa chorrada alquímica de así arriba como abajo? Claro, ya estaba, ya lo tenía. Aparté la bola y el pedazo de papel, los dejé en el atril del teclado y abrí el piano. Antes de que pudiera encajar el pie de la tapa en su sitio para que ésta se mantuviera abierta, estuvo a punto de resbalarse me de las manos. En el interior, dentro de la caja hueca del instrumento, vi algo que jamás pensé que volvería a ver en casa de mi madre mientras ella siguiera viva. Un juego de ajedrez. Pero no un juego de ajedrez cualquiera, sino un juego de ajedrez con una partida empezada, a medio jugar. Había piezas apartadas del tablero y colocadas sobre las cuerdas del teclado, a ambos lados, blancas y negras. Lo primero en lo que me fijé fue en que faltaba la reina negra. Volví la vista hacia la mesa de Villar y por todos los cielos, madre, de verdad. Vi que alguien había colocado la reina extraviada en el triángulo, en el lugar de la bola negra. Era como verse arrastrada hacia un remolino. Empecé a sentir que había una verdadera partida en juego. Por Dios, cuánto había echado de menos aquello. ¿Cómo había podido pasar la página y dar la espalda a esa parte de mi vida? No era una droga, como la gente decía a veces, sino una inyección de vida. Olvidé las piezas que había fuera del tablero, o con la negra encima. Podía reconstruir la partida con las que todavía quedaban en pie. Durante un buen rato, olvidé a mi madre ausente, a mi tía Lily perdida en el purgatorio con su chofer, su perro y su coche. Olvidé lo que había sacrificado, en qué se había convertido mi vida en contra de mi voluntad. Lo olvidé todo salvo la partida que tenía ante mí, la partida oculta en el vientre de aquel piano como si se tratara de un oscuro secreto. Sin embargo, reconstruyendo los movimientos, la luz del alba se alzó a través de los altos ventanales al tiempo que una pasmosa visión alboreó en mi mente. No conseguí detener el terror que me producía aquella partida. ¿Cómo iba a detenerlo, cuando llevaba jugándola mentalmente esos últimos diez años? La conocía muy bien. Era la partida que había acabado con la vida de mi padre. La chimenea. Mozart. Confutatis maledictim. ¿Cómo se traduciría? Salieri. Confiado a las llamas de la aflicción. Mozart, ¿crees en ello? Salieri, ¿en qué? Mozart. En el fuego inextinguible en el que ardes para siempre. Salieri. Ah, sí. Peter Schaefer, Amaleus. En el profundo vientre del hogar, el fuego se desparamaba por los lados del tronco gigantesco como si fuera calor líquido. Me senté en la repisa del murillo de piedra arenisca que rodeaba completamente la chimenea y contenía el fuego, y contemplé las llamas con la mirada perdida. Estaba medio aturdida, intentando no recordar. Aunque, ¿cómo olvidarlo? Diez años. Habían pasado diez años, diez años en los cuales creía haber conseguido reprimir, camuflar, enterrar un sentimiento que había estado a punto de enterrarme a mí, un sentimiento que irrumpía una fracción de segundo antes de presentarse. Ese instante detenido en el tiempo en el que todavía crees tener ante ti toda tu vida, tu futuro, todo lo que prometes, cuando todavía imaginas que era lo que decía mi amiga Kay. Que tienes el mundo a tus pies. Y luego ves la mano que empuña la pistola. Y luego ocurre. Y luego se acaba. Y luego ya no hay presente, solo pasado y futuro, solo el antes y el después. Solo ese luego, ¿y luego qué? Eso era aquello de lo que nunca hablábamos. Era aquello en lo que nunca pensaba. Ahora que mi madre, Kat, había desaparecido, ahora que había dejado ese mensaje cruel alojado en las entrañas de su piano favorito, comprendí lo que no había dicho, alto y claro. Tienes que recordarlo. Sin embargo, mi pregunta era, ¿cómo quería que me acordara de aquella niña de apenas once años, allí de pie, en aquellos duros y fríos escalones de mármol de aquella dura y fría tierra extranjera? ¿Cómo quería que me recordara a mí misma atrapada entre los muros de piedra de un monasterio ruso a kilómetros de distancia de Moscú y a miles de kilómetros de cualquier lugar o de cualquier persona que conociera? ¿Cómo quería que recordara a mi padre, asesinado por la bala de un francotirador? Una bala que, tal vez, fuera dirigida a mí. Una bala que ella siempre había creído que iba dirigida a mí. ¿Cómo quería que recordara a mi padre, desplomándose en un charco de sangre, sangre que me había quedado mirando horrorizada mientras se mezclaba e iba empapando la sucia nieve rusa? ¿Cómo quería que recordara el cuerpo tendido en los escalones, el cuerpo de un padre al que se le va la vida, con sus dedos enguantados aferrando todavía mi manita enfundada en una manocla? La verdad era que, ese día de hacía diez años, mi padre no había sido el único que había visto su futuro y su vida truncados en aquellos escalones de Rusia. La verdad era que los míos también se truncaron. Con once años, no fui capaz de ver lo que se me venía encima. Amaurosis escapuística. Gajes del oficio. Y ahora no me quedaba más remedio que admitir la realidad. Que no había sido la muerte de mi padre o los miedos de mi madre lo que me había llevado a abandonar el juego. La verdad era. Está bien. Vuelve a la realidad. La verdad era que no necesitaba la verdad. La verdad era que en esos momentos no podía permitirme aquella introspección. Intenté atajar esa descarga inmediata de adrenalina que siempre acompañaba a cualquier asomo a mi pasado, por breve que fuera. La verdad era que mi padre estaba muerto y que mi madre había desaparecido, y que un juego de ajedrez que alguien había dejado dentro del piano sugería que todo estaba directamente relacionado conmigo. Sabía que aquella partida mortífera que seguía acechándome en el piano, contando los minutos que pasaban, era algo más que varias piezas dispuestas al azar. Aquella era la partida. La última partida, la partida que había acabado con mi padre. Cualesquiera que fueran las implicaciones de su misteriosa aparición ese día en ese lugar, esa partida permanecería por siempre grabada a fuego en mi memoria. Si la hubiera ganado diez años antes en Moscú, el torneo ruso habría sido mío, lo habría logrado. Me habría convertido en la gran maestra más joven de la historia, lo que mi padre siempre había querido. Lo que siempre había esperado de mí. Si hubiera ganado la partida de Moscú, nunca habríamos tenido que ir a Zagolsk para jugarle a definitiva, esa partida de prórroga, una partida que, debido a trágicas circunstancias, estaba destinada a no jugarse. Era evidente que su presencia en esa casa era un mensaje en sí, como el resto de las pistas que había dejado mi madre, un mensaje que yo debía ser la primera en descifrar. Sin embargo, de una cosa estaba segura. Se tratara de lo que se tratara, aquello no era un juego. Respiré hondo y, al levantarme de la repisa, estuve a punto de darme en la cabeza con uno de los cacharros de cobre que había colgados. Lo arranqué de la campana y lo dejé de un golpe sobre el aparador de al lado. Luego me acerqué al piano de cola, abrí la cremallera del cojín del banco, recogí todas las piezas de las cuerdas y las metí en la funda, junto con el tablero. Dejé la tapa del piano abierta, como solía estar siempre. Cerré la cremallera de la abultada funda y la arrojé sobre el aparador. Casi me olvido de la reina negra que faltaba. La saqué del triángulo de las bolas de la mesa de billar y devolví la bola negra a su sitio. El triángulo de bolas de colores me recordó algo, pero en ese momento no supe qué. Además, tal vez sólo se tratara de mi imaginación, y aunque daba la impresión de que la reina pesaba un poco más que las otras piezas, el círculo de fieltro de su base parecía intacto. Estaba pensando si levantarlo con la uña cuando sonó el teléfono. Al recordar que tía Lily estaba a punto de invadirnos, con chofer y perro escándaloso incluidos, me metí la reina en el bolsillo junto con el pedazo de papel que contenía el mensaje codificado de mi madre, corrí hacia el escritorio y levanté la auricular al tercer timbrazo. Has estado ocultándome secretitos oír que decían a Comis Kay, mi mejor amiga desde que éramos pequeñas, con voz cristalina. Sentí un gran alivio. Aunque hacía años que no hablamos, Kay era la única persona que se me ocurría capaz de dar con el modo de sacarme del atolladero en el que me encontraba. Kay nunca se enfadaba por nada y en los momentos críticos siempre encontraba la manera de solucionar los problemas con la gracia y la indiferencia mordaz de un hada madrina providencial. Recé para que en esos instantes sacara su varita mágica y practicara su magia una vez más. Por eso le había pedido que fuera a buscar a Lily y la trajera a casa. ¿Dónde estás? Pregunté, ¿has recibido mi mensaje? Nunca me habías dicho que tenías una tía contestó Kay, y vaya tía. La he encontrado al borde de la carretera, acompañada de un perro de origen genético irreconocible, flanqueada por una montaña de maletas de marca y varada en la nieve en un coche de 250 mil dólares digno de James Bond. Por no hablar de la joven compañía, quien podría sacarse la misma pasta a la semana con solo pasearse por el lido luciendo un bañador de tanga. ¿Te refieres al chofer de Lily? Dije, sorprendida. ¿Así los llaman ahora? Contestó Kay, echándose a reír. ¿Un gigoló? No le pega mucho objeté. Aunque tampoco encajaba demasiado con la larga sucesión de choferes estirados y formales que mi tía había empleado toda la vida. Y mucho menos con la Lily Rat que yo conocía desde la infancia, demasiado preocupaba por su imagen internacional como reina del ajedrez para malgastar su tiempo, sus energías o sus montañas de dinero en mantener a un hombre. Aunque tenía que admitirlo, todo lo demás el coche, el perro y el equipaje encajaba a la perfección con Lily. Créeme, este tipo está tan camión que el humo le sale por la nariz. Y por el humo se sabe dónde está el fuego. Además, tu tía está hecha unos zorros. Solo había una cosa que superaba la pasión de Kay por las frases hechas y los coloquialismos. El metal. Del que lleva volante. Eso sí, ese coche atrapado en la nieve es un banquismo e informó, casi sin aliento, un Aston Martin de edición limitada. Me empezó a recitar de un tirón números, pesos, cambios de marcha y válvulas hasta que se contuvo y se dio cuenta de con quién estaba hablando. Resumiéndolo para los poco duchos en mecánica, añadió, es monstruo vuela a 300 kilómetros por hora. Tiene suficientes caballos para llevar a Ofelia de aquí a China. Esa debía de ser Ofelia Otter, la avioneta preferida de Kay y la única máquina en la que confiaba cuando debía adentrarse en esos parajes donde llevaba a cabo su trabajo. Conociendo a Kay, podía seguir hablando de caballos de potencia durante horas si no se le ponía freno. Tenía que tirar de las riendas, y rápido. Bueno, ¿y dónde está ahora la extraña pareja y su coche? La apremié, con urgencia. La última vez que supe algo de Lily se dirigía hacia aquí para asistir a una celebración, y de eso debe de hacer menos de una hora. ¿Dónde está? Tenían hambre, así que mientras mi equipo está desenterrando su coche, tu tía y su esbirro están abrevando y poniéndose como cerdos en el Model Out contestó Kay. Se refería a un restaurante alejado de la carretera, especializado en carne de caza. Conocía bien el sitio. Había tanta cornamenta, hasta el cartílago en exposición repartido por las paredes que caminar por la sala sin prestar atención era tan peligroso como correr delante de los toros en Pamplancia. Por amor de Dios dije, devorada por la impaciencia. Tráela aquí de una vez. Los tendrás ahí en menos de una hora aseguró Kay. Están dándole de beber al perro y acabándose sus bebidas, pero el coche es otro cantar. Tendremos que enviarlo a reparar a Denver. Ahora mismo estoy en la barra y ellos siguen en su mesa, como uña y mugre, hablando en voz baja y dándole al vodka. Kay soltó una risotada en el auricular. ¿Qué es tan gracioso? Pregunté, irritada ante aquel nuevo contratiempo. Porque Lily, que jamás bebía, necesitaba un trago a las diez de la mañana. ¿Y el chofer? Aunque, para ser justos, si el vehículo había sufrido tantos daños como decía Nocomis, no parecía que le quedara mucho coche que conducir por allí. Lo confieso, me costaba imaginar a mi extravagante tía jugadora de ajedrez, con su manicura perfecta y su ropa exótica, almorzando en un lugar como el Mother Road, con los suelos llenos de churretes de cerveza y cáscaras de cacahuetes, probando los platos típicos de la casa. Guiso de zarigüella, filete de serpiente cascabel y ostras de las rocosas, un eufemismo que utilizaban en Colorado para referirse a los testículos de buey fritos. Aquello era marciano. Es que no me cuadra dijo Kay, en voz baja, como si me leyera el pensamiento. No tengo nada en contra de tu tía, que conste, pero el tío está muy macizo, parece un actor italiano. El personal y la clientela dejaron de hablar cuando hizo su entrada estelar, y la camarera todavía estaba veándose la camisa del uniforme. Lleva tantas pieles encima como tu tía Lily, por no mencionar el elegante traje de diseño, de primerísima calidad y hecho a medida. Este tío podría tener a quien quisiera. Así que, discúlpame, pero podrías explicarme qué hace con tu tía? Sí, creo que tienes toda la razón. Combine con ella, echándome a reír, debe de considerarla un tesoro. Al ver que Kay no decía nada, añadí. De 50 millones. Kay se puso a refunfuñar y colgué el teléfono. Estaba convencida de que conocía a Lily Rad mejor de lo que nadie podría llegar a conocer a una excéntrica como ella. A pesar de la diferencia de edad, teníamos mucho en común. Para empezar, era consciente de que todo se lo debía a Lily. Por ejemplo, Lily fue quien descubrió mis dotes ajedrecísticas cuando yo solo tenía 3 años y quien convenció a mi padre y a mi tío de que aquellas aptitudes debían ser pulidas y explotadas, pasando por encima de la firme, y al final incluso furiosa, oposición de mi madre. Aquel vínculo con Lily era lo que hacía que me pareciera tan rara la conversación telefónica que había mantenido con Kay. A pesar de los años que llevaba sin ver a mi tía y de que ella, además, había abandonado el mundo del ajedrez, no me tragaba que de repente las hormonas le hubieran hecho perder el norte por un guaperas a una persona que para mí había sido como una hermana mayor, al tiempo que una maestra y una madre. No, algo no encajaba en todo aquello. Lily no era así. Hacía tiempo que Lily Ratt se había ganado el sobrenombre de la Elizabeth Taylor del ajedrez. Con sus curvas voluptuosas, sus joyas, sus pieles, sus flamantes coches y una liquidez que rayaba en lo obsceno, Lily había llevado el glamour al ajedrez profesional sin la ayuda de nadie, ella sola había llenado ese enorme agujero negro de la asitud soviética, todo lo que quedaba allá por los 70, después de que Bobby Fischer dejara de jugar. Sin embargo, Lily era algo más que una cara bonita con esgiro. La gente acudía a sus partidas en tropel, y no sólo para mirarle el canalillo. Hacía 30 años, en el momento cumbre de su carrera, mi tía Lily podía presumir de una puntuación en lo que rozaba la de los prodigios del ajedrez de los últimos tiempos, las hermanas Húngaras Polgar. Y durante 20 años, el mejor amigo y entrenador de Lily, mi padre, Alexander Solarin, había perfeccionado sus magníficas defensas y la había ayudado a mantener su estrella en lo más alto del empírio del ajedrez. Tras la muerte de mi padre, Lily había recurrido a su antiguo maestro y entrenador. El brillante especialista e historiador de este arte ancestral, que al mismo tiempo resultaba ser su abuelo y su único pariente vivo, Mordecai Raz. Pero un buen día, la mañana del quincuagésimo aniversario de mi tía, las luces de la carpa de ajedrez de Lily se apagaron de manera súbita e inesperada. Cuenta la leyenda que, la mañana de su cumpleaños, Lily llegaba con retraso a la cita, para desayunar con su abuelo. El chofer de la limusina había recogido a Lily delante del bloque de apartamentos donde vivía, había enfilado la calle hacia Central Park South y, tras unas hábiles maniobras para sortear el denso tráfico de la mañana, había conseguido tomar la West Side Highway. Acababan de dejar atrás Canal Street cuando, en lo alto, en el cielo, vieron cómo el primer avión impactaba contra la primera torre. Miles de coches frenaron en seco y el tráfico quedó detenido al instante. Todos los conductores tenían la mirada puesta en aquella larga y oscura columna de humo que se extendía como la cola de un enorme pájaro negro, un augurio silencioso. En el asiento trasero de la limusina, presa del pánico, Lily intentó sintonizar la televisión en el canal de noticias, tanto daba la cadena, pero en vano fue pasando de una emisora a otra. Sólo se veían interferencias. La desesperación se apoderó de ella. Su abuelo estaba en lo alto de aquel edificio. Habían quedado a las 9 de la mañana en un restaurante llamado Windows Underworld. Mordecai tenía un presente especial para Lily, algo que deseaba revelarle a su único descendiente aquel día especial, el día del quincuagésimo aniversario de su nieta. El 11 de septiembre de 2001. En cierto modo, Lily y yo éramos huérfanas. Ambas habíamos perdido al familiar al que estábamos más unidas, la persona que lo había dado todo para instruirnos en el campo que habíamos elegido. Jamás me había detenido a pensar por qué Lily había cerrado el gigantesco apartamento de Central Park South la misma semana de la muerte de su abuelo, porque había hecho una única maleta como luego me informó por carta y se había ido a Inglaterra. Aunque no sentía un gran aprecio por los ingleses, Lily había nacido allí y su difunta madre era inglesa, por lo que tenía doble nacionalidad. No podía enfrentarse a Nueva York. Desde entonces, apenas había tenido noticias de ella. Hasta hoy. Aún así, sabía que la persona a quien tenía que ver en esos momentos, tal vez la única que conocía a todos aquellos que habían desempeñado un papel importante en nuestras vidas, la única que podría poseer la clave de la desaparición de mi madre, Kat, puede que incluso de los mensajes cifrados que de algún modo parecían estar relacionados con la muerte de mi padre, era Lily Rath. Oí sonar un teléfono. Tardé unos instantes en comprender que no se trataba del teléfono del escritorio, sino del móvil que llevaba en el bolsillo. Me sorprendió que siguiera funcionando en aquella zona tan remota de Colorado. Además, solo le había dado el número a un par de personas. Saqué el teléfono del bolsillo y leí en la pantallita el nombre de quien llamaba. Rodolfo Bujarón, mi jefe en Washington. Seguramente Rodo habría acabado de llegar a trabajar a su famoso restaurante, su taldea, y se habría enterado de que el pajarillo que debía de estar haciendo el turno de noche había ahuecado el ala. Sinceramente, si se me hubiera ocurrido pedirle permiso a mi jefe, lo más probable era que jamás me hubiera concedido unos días libres. Rodo era un adicto al trabajo convencido de que los demás también tenían que serlo. Le gustaba mantener una estrecha vigilancia de 24 horas al día, 7 días a la semana sobre sus empleados porque a los fuegos hay que atizarlos a todas horas, pero con cariño, como diría él con ese acento tan cerrado que para abrirse camino a través de él se necesitaba una cuchilla de carnicero. Sin embargo, en esos momentos no estaba de humor para aguantar los sermones de Rodo, así que esperé hasta que vi aparecer el aviso de mensaje de voz en la pantallita del teléfono y luego escuché lo que había dejado grabado. «Bonjour, Errauskine Sugeldo». Cenicienta era el apodo que me había puesto en vasco, su lengua materna, en alusión a mi trabajo como pájaro del fuego. Yo era la persona encargada de atizar las ascuas. «¿Y eso? Te escabulles en medio de la noche y por la mañana descubro al cisne en tu lugar. Espero que no nos ponga». «Arrausk». «¿Cómo lo decís vosotros?» «Efs. Si comete ese error, lo limpias tú». «Según me ha dicho el cisne, abandonas tu puesto sin avisar a nadie por una bonda niversaire». «Muy bien, pero te quiero de vuelta en los fogones antes del lunes para encender un nuevo fuego». «¡Qué ingrata! Espero que recuerdes por qué tienes trabajado». «¿Qué fui yo quien te rescató de la CIA?». Rodo colgó, estaba claro que había tenido uno de sus típicos arrebatos hispano-vasco-franceses, aunque tanta incoherencia cobraba sentido cuando se aprendía a descifrar sus multilingualismos. Con el cisne, de quien había sugerido que podría poner un nuevo durante el turno de noche, en mi ausencia, se refería a mi compañera de trabajo, Leda la lesbiana, quien había accedido con mucho gusto a sustituirme hasta mi regreso, si era necesario. Cuando se trataba de mantener encendidos esos enormes hornos de leña por los que era conocido el restaurante Sutaldea, de ahí su nombre en Vasco. El hogar, Leda tan elegante como era ella cuando debía exhibirse, que era casi siempre, tampoco se quedaba atrás en las cocinas. Sabía utilizar una pala, conocía la diferencia entre un fuego medio apagado y unas brasas y prefería hacerse cargo de mi retén nocturno y solitario del viernes a hacer frente a sus obligaciones habituales a la hora del cóctel en el salón del restaurante, donde miembros de grupos de presión de Caestri demasiado animados y demasiado bien pagados no dejaban de intentar ligársela. En cuanto al comentario de Brodo sobre la gratitud, la CIA, de la que me había rescatado no era la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos, sino el sencillo Culinary Institute of America, una escuela para chefs de alta cocina alejada del bullicio de la Gran Manzana y la única institución educativa en la que me habían suspendido. Allí pasé seis infructuosos meses después del instituto. Como no acababa de decidirme acerca de qué estudiar ni en qué universidad, mi tío Slava, Ladislaus Nym, pensó que debía formarme para poder conseguir un trabajo en aquella otra única cosa que siempre se me había dado bien además del ajedrez, algo para lo que el propio Nym me había estado preparando desde pequeña. La cocina. No tardé en encontrar el ambiente de la escuela ligeramente parecido al de un campamento de entrenamiento para tropas de asalto. Clases de contabilidad y gestión empresarial que se me hacían eternas, memorización de listas interminables de términos culinarios y poca práctica. Cuando abandoné los estudios, decepcionada y con la sensación de no servir absolutamente para nada, Slava me animó a someterme a un período de aprendizaje mal pagado durante el que no se me permitiría saltarme las clases, hacer el vago, tomarme descansos o irme por las ramas en el único establecimiento de cuatro estrellas del mundo especializado en cocina a la lumbre, es decir, cocina sobre brasas, rescoldos, cenizas y fuego. En esos momentos, después de casi cuatro de los cinco años que estipulaba mi contrato, si debía ser sincera conmigo misma, no me quedaba más remedio que confesar que me había convertido en una persona tan solitaria aún viviendo en el mismo centro de la capital de nuestra nación como mi madre en su completo retiro en lo alto de su montaña de Colorado. En mi caso no era difícil encontrar una explicación convincente. Después de todo estaba atada contratualmente a la obsesiva agenda esclavista de Messir Rodolfo Bujarón, el empresario restaurador que se había convertido en mi jefe, mi maestro e incluso en mi casero. Aquellos últimos cuatro años no había tenido tiempo para la vida social con Rodo vigilándome y haciendo restallar el famoso látigo. De hecho, el absorbente trabajo en su taldea, donde mi tío me había encerrado con tan buen criterio, le proporcionaba a mi vida exactamente la misma organización el ejercicio, la tensión, el mareaje del tiempo que por desgracia me había faltado desde la muerte de mi padre y el abandono obligado práctica del ajedrez. La tarea de preparar y mantener vivo el fuego durante una semana entera de cocina, un día tras otro, requería de la diligencia que se necesitaba para el cuidado de un niño o la atención de un rebaño de animales jóvenes. No podía permitirme ni pestanear. Con todo, siendo completamente sincera conmigo misma, estaba obligada a admitir que mi trabajo me había aportado mucho más que organización, diligencia o disciplina durante esos últimos cuatro años. La convivencia con el fuego, la contemplación de las llamas y las ascuas un día tras otro hasta dominar su altura, su calor y su fuerza me había enseñado a tener una nueva visión de las cosas. Y gracias al último rapapolvo injurioso de rodo, acababa de ver algo nuevo. Acababa de ver que mi madre podría haberme dejado otra pista, una en la que debería de haber reparado nada más entrar por la puerta. El fuego. Dadas las circunstancias, ¿cómo podía estar encendido? Me agaché junto al hogar para estudiar el leño de la chimenea con mayor detenimiento. Era un tronco de pino blanco seco de casi 80 centímetros de diámetro, una madera que quema mucho más rápido que la de un árbol de hoja ancha, más dura y menos porosa. Aunque estaba claro que mi madre, como buena montañesa que era, sabía de sobra cómo hacer un fuego, cómo había encendido aquel sin una planificación previa, por no hablar de la ayuda que obligatoriamente habría necesitado. En cerca de la hora que llevaba allí, nadie había añadido más leña ni había avivado las ascuas con ningún tipo de fuelle, no se había hecho nada para aumentar la intensidad del calor. Sin embargo, el fuego ardía bien y las llamas tenían más de 10 centímetros de altura, lo que significaba que llevaba tres horas encendido. Dada la naturaleza constante y uniforme de la llama, alguien había tenido que estar atendiendo el fuego durante más de una hora, hasta asegurarse de que había prendido bien. Miré el reloj. Eso quería decir que mi madre, Cadbelis, tenía que haber desaparecido bastante después de lo que yo había creído en un principio, tal vez sólo una media hora antes de que yo llegara. Sin embargo, si era así, ¿a dónde había ido? ¿Estaría sola? ¿Y si ella, o ellos, habían salido de la casa por una puerta o una ventana, ¿por qué no había ni una sola huella en la nieve? Las interferencias de unas pistas con las otras estaban formando tal ruido de fondo que acabó doliéndome la cabeza. De repente, una nueva nota discordante se sumó a todo ese jaleo, como sabía mi jefe, Rodo, que me había ido para asistir a una fiesta de cumpleaños, una bond anniversary, como él la había llamado. Teniendo en cuenta la proverbial reticencia de mi madre a ni siquiera mencionar su fecha de nacimiento, no le había dicho a nadie por qué o a dónde iba, ni siquiera al cisne de Leda, como decía el mensaje de Rodo. Por contradictorias que parecieran las cosas, estaba convencida de que tenía que haber algo relacionado con la desaparición de mi madre oculto en alguna parte, y sólo había un lugar en el que todavía no había mirado. Metí la mano en el bolsillo y saqué la reina de madera que había rescatado de la mesa de billar. Despegué el círculo de fieltro de la base con la uña del pulgar y vi que alguien había metido algo duro y rígido en el interior de la reina hueca. Lo extraje haciendo palanca. Era un trozo de cartulina muy pequeñito. Me acerqué a la ventana para verlo mejor y lo desdoblé. Casi me di un síncope cuando leí las tres palabras que había escritas. Onachorp. Oepeni. Kaora. Al lado se veían los trazos desvaídos del ave Fénix tal como lo recordaba de aquel sombrío y funesto día en Zagorsk. También recordaba que lo había encontrado en el bolsillo. El pájaro parecía alzarse volando hacia el cielo, encerrado en una estrella de ocho puntas. Me había quedado sin respiración, pero antes de que pudiera asimilar qué estaba ocurriendo, antes de que ni siquiera pudiera imaginar que podía querer decir aquello, oí el claxon de un coche en el exterior. Miré por la ventana y vi el toyota de Kay aparcando en la explanada cubierta de nieve, detrás de mi coche. Kay bajó del asiento del conductor al mismo tiempo que un hombre vestido con pieles se apeaba del asiento trasero y ayudaba a salir del coche a mi tía Lili, ataviada de manera similar. Los tres se dirigieron a la puerta de casa. Presa del pánico, volví a meterme la tarjeta en el bolsillo, junto con la pieza de ajedrez, y llegué corriendo al vestíbulo justo cuando se abría la puerta exterior. Ni siquiera me dio tiempo a abrir la boca cuando mis ojos ya habían sobrevolado a las dos mujeres y se habían lanzado en picado sobre el gigoló de mi tía Lili. Este cruzó el umbral de la puerta, sacudiéndose la nieve del alto cuello de piel del abrigo. Nuestras miradas coincidieron y sonrió. Fue una sonrisa fría, cargada de peligro. No necesité más que un instante para comprender por qué. Delante de mí, en el aislado retiro de montaña de mi madre, como si ambos estuviéramos completamente solos en el tiempo y el espacio, se encontraba el hombre que había matado a mi padre. El jugador que había ganado la última partida. Bartana Zoff. Blanco y negro. Es aquí cuando el simbolismo del blanco y el negro, presente ya en los escaques del tablero de ajedrez, cobra todo su sentido. El ejército blanco es el de la luz. El ejército negro, el de la oscuridad, cada uno de ellos lucha en nombre de un principio, o en el del espíritu y de la oscuridad del hombre. Estas son las dos formas de la guerra santa. La pequeña guerra santa y la gran guerra santa, según dijo el profeta Mahoma. En una guerra santa es posible que cada uno de los combatientes se considere legítimamente el defensor de la luz que lucha contra las tinieblas. De nuevo, esto es consecuencia del significado doble de todo símbolo. Lo que para uno es la expresión del espíritu, puede ser la imagen de la materia oscura a ojos del otro. Titus Burghardt, de simbolismo OVCHES. Todo se ve peor en blanco y negro. Paul Simon, Kodakron. El tiempo se había detenido. Me sentía perdida. Mis ojos no podían despegarse de los de Bartana Zoff. De un violeta oscuro, casi negro, e insondables como un abismo. Recordaba esa mirada escrutándome por encima de un tablero. Cuando tenía once años, sus ojos no me habían infundido miedo. ¿Por qué habrían de asustarme ahora? Aún así, sentía que me derrumbaba. Era como una especie de vértigo, como si estuviera deslizándome hacia una profunda fosa oscura de la que no había salida. Igual que me había sucedido hacía tantísimos años, en aquel espantroso instante de la partida en que comprendí lo que acababa de hacer. En aquel entonces pude sentir a mi padre observándome desde el otro extremo de las ala mientras yo me desplomaba lentamente en un espacio psicológico, sin ningún control, sin dejar de caer. Como ese chico con alas que voló demasiado cerca del sol. Los ojos de Bartana Zoff allí, de pie en mi vestíbulo, no pestañeaban, como siempre, mientras miraban por encima de las cabezas de Lily y no comis. Me miraba directamente a mí, como si estuviéramos solos por completo, como si en el mundo no hubiera nadie más que nosotros dos, en una danza íntima. Con los escaques blancos y negros entre ambos. ¿A qué habíamos jugado entonces? ¿A qué jugábamos ahora? Ya sabes lo que dicen anunció no comis, que rompió el hechizo al inclinar la cabeza hacia Bartana y Lily. La política propicia a extraños compañeros de viaje. Se había quitado las botas con los pies, había colgado la parca, se había deshecho de la gorra con lo que liberó una cascara de pelo negro que se precipitó hasta su cintura y salió del vestíbulo marchando ante mi calzada solo con calcetines. Se aposentó sobre el reborde de la chimenea, me lanzó una sonrisa irónica y añadió. Oh, mejor aún, el lema de la infantería de marina de Estados Unidos. Muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Intenté adivinar con ánimo lúdico, pues conocía la compulsiva afición de mi amiga a soltar epigramas. En realidad, por una vez me sentí agradecida de poder jugar a su juego, aunque por mi expresión debió de comprender que algo no era lo que parecía. Pues no dijo, enarcando una ceja. Solo buscamos algunos hombres buenos. ¿De qué demonios estáis hablando? Preguntó Lily cuando entró en la sala. Se había quedado en su ajustado traje de esquí, que se ceñía a todas sus curvas. De hacer frente común con el enemigo aclaré, señalando a Bartán. Agarré a Lily del brazo, me la llevé aparte y susurré, ¿Acaso se te ha borrado de la mente todo el pasado? ¿En qué estabas pensando para traerlo aquí? Además, es lo bastante joven para ser tu hijo. El gran maestro Azof es mi protegido anunció ella con indignación. ¿Así los llaman ahora? Dije, aludiendo al anterior comentario de Key. Aquello era bastante improbable, ya que tanto Lily como yo sabíamos que la clasificación y lo de Bartán era 200 puntos más alta de lo que había sido jamás la de ella. ¿Gran maestro? Preguntó Key, ¿Gran maestro de qué? Hice como que no la había oído, ya que mi madre había erradicado toda referencia ajedrecística de nuestro vocabulario familiar. Lily permaneció impertérrita, aunque estaba a punto de descargar otro cargamento de información en mi cerebro, desbordado ya a aquellas alturas. Por favor, no me eches a mí la culpa de que Bartán esté aquí me informó con calma. Al fin y al cabo, ha sido tu madre quien lo ha invitado. Yo no he hecho más que montarlo en mi coche. Justo cuando me estaba recuperando de ese bombazo, una ratilla mojada de unos 10 centímetros de alto que lucía en el pelo unas empapadas cintas de color fucsia irrumpió en la sala a toda velocidad. El animalejo repugnante dio un salto por el aire, aterrizó en brazos de la tía Lily, que ya lo estaban esperando, y le plantó un lametazo en la cara con una lengua de ese mismo rosa subido. Mi querida Zaza dijo la tía Lily, arrullando al bicho, Alexandra y tú no habéis sido presentadas. Le encantará tenerte un rato, ¿verdad? Y antes de que pudiera protestar, ya me había endosado a la alimaña, que no dejaba de retorcerse. Me temo que a esta aún no le he encontrado frase admitió que, mirando con diversión nuestra pequeña exhibición tanina. ¿Qué me dices de la confianza da asco? Bromeé, aunque no tendría que haber abierto la boca. La asquerosa perrita intentó meterme la lengua entre los dientes. Se la lancé otra vez a Lily con repugnancia. Mientras nosotras tres jugábamos a las palmitas, mi archinémesis, Bartana Zoff, también se había quitado las pieles y entró en ese momento en la sala. Iba todo vestido de negro, jersey de cuello vuelto y pantalones estrechos, y llevaba al cuello una sencilla cadena de oro que valía más que el premio de cualquier torneo de ajedrez del que yo hubiera oído hablar. Se pasó una mano por su revuelta cabellera de rizos negros mientras echaba un vistazo a los tótems tallados y las magníficas dimensiones de la casa de la familia. No me extrañaba que su aparición hubiera hecho parar el tráfico en el Mother Road. Estaba visto que durante la última década mi antiguo enemigo había estado entrenándose con algo que hacía trabajar más los músculos que un tablero de ajedrez. Aún así, la belleza está en el interior, como diría Key. Su atractivo no hacía que su presencia allí sobre todo en esas circunstancias me resultara ni una pizca más apetecible. ¿Por qué Narices había tenido que invitar mi madre al mismísimo hombre cuya última aparición en nuestra vida había presagiado el final de mi carrera ajedrecística y había resultado en la muerte de mi padre? Bartana Zoff cruzó la habitación dirigiéndose directamente hacia donde yo estaba, junto al fuego. Estaba claro que no tenía vía de escape. «Esta casa es extraordinaria» dijo con ese suave acento ucraniano suyo y esa voz que, de niña, siempre me había parecido siniestra. Miró hacia arriba, a las claraboyas impregnadas de luz rosada. «No he visto nada parecido en ningún otro sitio. Las puertas de la entrada, la mampostería, esos animales esculpidos que nos miran desde lo alto. ¿Quién construyó todo esto?» Le respondió Nokomis. «Era una historia muy conocida por esos pagos». Este lugar es legendario» explicó. «Fue el último proyecto conjunto, y puede que el único, entre los Digné y los Hopi. Desde entonces han estado enfrentados en guerras territoriales por el ganado y los intrusos petroleros. Construyeron esta gran casa para un antepasado de Alexandra. Dicen que fue la primera mujer medicina blanca». La bisabuela de mi madre añadí, un personaje verídico, por lo que cuentan. Nació en un carromato y se quedó aquí a estudiar la industria farmacéutica lugareña. Lily me miró con ojos de exasperación, como diciendo que debieron de ser sobre todo setas alucinógenas, a juzgar por la decoración. «No puedo creerlo» terció mi tía, «¿Cómo ha podido Kat pasar todos estos años aquí encerrada? El encanto está muy bien, pero ¿y la falta de comodidades?» Se paseó por la sala con Zazza meneándose bajo su brazo y fue dejando un rastro en el polvo del mobiliario con una uña esmaltada de rojo sangre. «Las cuestiones importantes, vamos. ¿Dónde queda el salón de belleza más cercano? ¿Quién recoge y entrega a la colada?» Por no hablar de dónde está la supuesta cocina dije, coincidiendo con ella, mientras señalaba al hogar. «Mi madre no está lo que se dice preparada para recibir visitas». Lo cual no hacía más que convertir aquel huateque de cumpleaños en algo todavía más extraño. «No conozco a tu madre» comentó Bartán, «aunque fui un gran admirador de tu padre, naturalmente. Jamás me habría atrevido a importunarte de esta manera, pero me sentí muy halagado cuando me invitó a quedarme. A quedarte, repetí, atragantándome casi con esas palabras. Kat insistió en que nos quedáramos aquí, en la casa» corroboró Lily. Dijo que tenía sitio de sobra para todo el mundo y que no había ningún hotel decente cerca. En ambas cosas llevaba razón. Por desgracia para mí. Pero había otro problema, como Lily no tardó en señalar. «Parece que Kat no ha vuelto todavía de su excursión. No es propio de ella» comentó. «A fin de cuentas, lo hemos cancelado todo para venir aquí, ¿no ha insinuado nada que pudiera explicar por qué nos ha invitado y luego se ha ido?» «Nada sospechoso» dije yo, evasiva. «¿Qué otra cosa podía decir?» «Gracias a Dios que había tenido la precaución de guardar ese juego mortífero en la funda del cojín antes de que Varian Arzoff apareciera en mi puerta. Sin embargo, la nota en clave que había dejado mi madre encima del piano, junto con la reina negra hueca y su contenido, seguían quemándome en el bolsillo, donde parecían estar abriendo un agujero. Por no hablar de mi cabeza. ¿Cómo podía haber aparecido ese trozo de cartón allí de repente, cuando, por lo que yo sabía, solo lo habíamos visto mi padre y yo, hacía diez años y a miles de kilómetros de distancia?» «Durante la conmoción y el caos que había seguido a la muerte de mi padre en Zagorsk, casi no había pensado en aquella extraña mujer ni en el mensaje que me había entregado justo antes de la partida. Luego, más adelante, vi por hecho que la tarjeta había desaparecido, igual que ella. Hasta ahora. Tenía que quitar de en medio a Bartan Arzoff, y enseguida, para poder abordar algunos de esos asuntos con mi tía. Sin embargo, antes de que pudiera pensar cómo, vi que Lily se había detenido frente al escritorio de campaña inglés y había dejado a Zazza en el suelo. Con las yemas de los dedos iba siguiendo el recorrido del cable iba del teléfono a un agujero en el costado del escritorio. Tiró del cajón, pero no sirvió de nada. «Esos cajones son un asco, siempre se encallan» dije desde el otro extremo de la sala, pero mi corazón volvió a acelerarse, «¿Cómo no se me había ocurrido a mí primero algo tan evidente?» Dentro de ese cajón estaba el rústico contestador automático de mi madre. Me acerqué mientras Lily lo forzaba con un abre cartas. Aquel no era el público que yo habría elegido para escuchar la cinta privada de mi madre, pero, como diría Kay, «a falta de pan». Lily alzó la mirada hacia mí y apretó el botón Ad Play mientras Bartan y Nokomi se acercaban para unirse a nosotras junto al escritorio. Había dos mensajes que le había dejado yo desde Washington. Luego, unos cuantos de la tía Lily, en su caso, quejándose por tener que viajar al páramo, como llamaba ella al recóndito refugio de montaña de mi madre. Me esperaban unas cuantas sorpresas desagradables, empezando por otra invitada al cumpleaños. Una voz que, por desgracia, conocía demasiado bien. «Catherine, querida» dijo el afectado acenío de clase alta de Rosemary Livingston, nuestra vecina más cercana, lo que venía a ser a dos mil hectáreas de distancia. Su voz resultaba quizá más brusca que normalmente a causa de los rugidos de la cinta, «Siento mucho perderme esa suare maravillosa». Espetó con voz lisonjera. «Basil y yo estaremos fuera, pero a Sasha le encantará asistir. Está loca de contenta. Y nuestro nuevo vecino dice que te diga que él también podrá, hasta otro ratito». La única perspectiva menos apetecible que pasar un rato con el aburrido y oficioso multimillonario Basil Livingston y la caza estatus de su esposa, Rosemary, era la idea de verme obligada a estar aunque solo fuera un instante más con su pretenciosa hija, Sasha reina del baile profesionalizada y presidenta emérita del club escolar, que ya me había torturado durante seis años de primaria e instituto. Sobre todo una Sasha, como había dicho Rosemary, loca de contenta. Aunque parecía que al menos podríamos disfrutar de un breve respiro antes de que nos cayera aquella encima, ya que la fiesta estaba planeada en forma de velada, y no de merendola. La gran pregunta que me hacía era por qué estaban invitados los Livingston, teniendo en cuenta lo mucho que detestaba mi madre como había forjado Basil sus diversas fortunas, casi siempre y a expensas de la civilización. En pocas palabras, como pionero en las inversiones de capital riesgo, Basil se había valido de su control del DOP, dinero de otras personas, para comprar enormes parcelitas de la meseta del Colorado y ponerlas al servicio de la industria petrolera. Inclusive tierras defendidas por las tribus indias de la zona, para quienes eran territorio sagrado. Esas habían sido algunas de las guerras territoriales a las que Kay había hecho alusión. En cuanto a lo de invitar a ese nuevo vecino que había mencionado Rosemary, ¿en qué narices estaba pensando mi madre? Nunca había confraternizado con los lugareños. Cada vez se veía más claro que ese sarao de cumpleaños contaba con todos los elementos de una fiesta estilo Alicia en el País de las Maravillas. De la taza de té más cercana podía salir reptando cualquier cosa. El siguiente mensaje, en la extraña voz de un hombre con acento alemán, sólo sirvió para confirmar mis peores temores. «Gruzgott, Mein Liebchen» dijo el interlocutor. «It's very auresev. Bueno, por favor, perdona que mi inglés no es muy bueno. Espero que será comprensible de todo mi significado. Soy tu viejo amigo, el profesor Wittgenstein, de Viena. Me sorprendo mucho de saber de tu fiesta. ¿Cuándo planeaste? Espero que recibes el regalo que envío a tiempo por el importante día. Por favor, abre enseguida para que no se estropea el contenido. Lamento que no puedo venir, es un auténtico sacrificio. Para mi ausencia, la única defensa es que tengo que asistir al torneo de ajedrez del rey, en India». Cuando sentí que la vieja señal de peligro volvía a encenderse, apreté el botón de pause y fulminé a Lili con la mirada. Por suerte, de momento parecía seguir en la inopia, pero yo veía claro que había demasiadas palabras claves sueltas por ahí. La más evidente, desde luego, era ajedrez. En cuanto a misterioso profesor Wittgenstein de Viena, no estaba segura de cuánto había tardado mi madre en comprenderlo, ni sabía cuánto tardaría Lili en caer en la cuenta, pero, con acento o sin él, a mí me habían bastado exactamente doce segundos para ser comprensible de todo su significado, inclusive quién era en realidad el interlocutor. El verdadero Ludwig Wittgenstein, el eminente filósofo vienés, llevaba ya más de 50 años muerto. Había sido famoso por obras incomprensibles, como el Tractatus Logico Philosophicus, pero más al caso del mensaje venían dos textos oscuros que Wittgenstein había imprimido personalmente y había repartido entre sus alumnos de la Universidad de Cambridge. Consistían en dos pequeños libros de apuntes con cubiertas de papel, uno de color marrón y el otro azul, que desde entonces recibieron por siempre la denominación de los cuadernos azul y marrón. Su tema principal eran los juegos del lenguaje. Lili y yo, claro está, sabíamos de alguien que profesaba una devota obsesión por esos juegos y que incluso había publicado algún que otro tratado propio, entre ellos uno acerca de esos textos de Wittgenstein. A eso se añadía el bonito detalle de que había nacido con la peculiaridad genética de tener un ojo azul y el otro castaño. Se trataba de mi tío Slava. El Dr. Ladislaus Nim. Sabía que ese lacónico mensaje encubierto de mi tío, que nunca usaba el teléfono, tenía que contener un núcleo de significado de vital importancia que seguramente sólo mi madre sería capaz de entender. Tal vez algo que la había hecho abandonar la casa antes de que llegáramos ninguno de su ecléctica caterva de invitados. Sin embargo, si tan preocupante era, o incluso peligroso, ¿por qué había dejado el mensaje en el contestador en lugar de borrarlo? Además, ¿cómo es que Nim había mencionado el ajedrez, un juego que mi madre despreciaba, un juego del que no sabía lo más mínimo? Partiendo de las pistas que había dejado mi tío, ¿qué podía querer decir todo aquello? Parecía que ese mensaje no estuviera dirigido únicamente a mi madre. También tenía que ser para mí. Antes de que pudiera seguir pensando, Lily había vuelto a darle al play del contestador y obtuve mi respuesta. Pero sobre encender las velas de tu pastel dijo, con ese glacial acento bien es, la voz que yo sabía que era de Nim, sugiero que es tiempo de ceder la cerilla encendido a otra persona. Cuando el Fénix vuelve a levantar de las cenizas, ten cuidado, o puedes quemarte. Bip, bip. Final de la cinta. Chirrió el rechinante contestador. Y gracias a Dios, ¿por qué no habría soportado oír nada más? No había lugar a error. La pasión de mi tío por los juegos lingüísticos, todas esas palabras en clave y calibradas con inteligencia. Sacrificio, el torneo del rey, India y defensa, no, ese mensaje estaba inextricablemente relacionado con lo que fuera que estaba sucediendo, y no comprender su significado podía acabar siendo igual de definitivo, de irrevocable, que haber realizado aquella fatídica jugada. Sabía que tenía que deshacerme a esa cinta sin perder un instante, antes de que Bartana Zoff, que estaba justo a mi lado, o cualquier otro tuvieran ocasión de descubrir esa relación. Arranqué la cinta del contestador, eché a andar y la tiré al fuego. Mientras veía cómo la cinta y su estuche de plástico burbujeaban y se fundían en las llamas, la adrenalina empezó a fluir otra vez tras mis ojos en forma de un dolor palpitante y ardiente, como si estuviera mirando un fuego demasiado deslumbrante. Cerré los ojos con fuerza. Lo mejor para ver en el interior. La última partida que había jugado en Rusia la temible partida que mi madre me había dejado allí, apenas unas horas antes, dentro de nuestro piano era una variante universalmente conocida en el lenguaje ajedrecístico como defensa india de rey. Hacía diez años había perdido aquella partida a causa de un error garrafal derivado de un riesgo que había corrido mucho antes en la partida. Un riesgo al que jamás debería haberme expuesto, ya que no tenía forma de ver todas las repercusiones que podía conllevar. ¿Y cuál había sido ese riesgo? Había sacrificado mi reina negra. Entonces supe más allá de toda duda que, al margen de que oquier hubiera matado a mi padre hacía diez años, el sacrificio de mi reina negra en aquella partida estaba relacionado con todo aquello. En ese momento vi algo con tanta claridad como los escaques blancos y negros en un tablero de ajedrez. Mi madre estaba en verdadero peligro en esos instantes, puede que tanto como lo había estado mi padre diez años atrás. Y acababa de pasarme a mí esa cerilla encendida. Los carbonarios. Como cualquier otra asociación, los carbonarios, o carboneros, se atribuye en una enorme antigüedad. Sociedades parecidas surgieron en muchos países montañosos y se rodearon de es misticismo del que hemos visto ya numerosos ejemplos. Su lealtad mutua y para con la sociedad era tal que en Italia acabó desembocando en el dicho por la fidelidad de un carbonaro. A fin de evitar toda sospecha de asociación delictiva, se dedicaron a cortar madera y producir carbón. Se reconocían entre sí mediante señales, roces y palabras. Charles William Heckethorn, The Secret Societies of Ladies and Countries. Entre las sociedades secretas italianas, ninguna abarcaba tanto en sus objetivos políticos como la de los carbonarios. A principios de la década de 1820 eran algo más que un simple poder en el país y se vanagloriaban de poseer sociedades filiales en confines tan alejados como Polonia, Francia y Alemania. La historia de estos carboneros, según ellos mismos, comenzó en Escocia. Arconda Raúl, A History of Secret Societies. Pero soy medio escocés de nacimiento y he criado a uno entero. Lord Byron, Don Juan, Canto X. Viarengio, Italia, 15 de agosto de 1822. La Toscana, en un tramo aislado de playa de la costa Ligur, los arreciaba el calor de la canícula. Allí, bajo el sol abrasador de guijarros de la arena conformaban una plancha tan ardiente que incluso a esas horas, a media mañana, podía uno cocer pan en su superficie. A lo lejos, al otro lado de las aguas, las islas de Elba, Capraia y la pequeña Gorgona surgían del mar como destellantes apariciones. En el centro de la hoz de la playa, al abrigo de los altos montes circundantes, se había reunido un pequeño grupo de hombres. Sus caballos no soportaban el ardor de las arenas, así que los habían dejado en un bosquecillo cercano. George Gordon, Lord Byron, aguardaba apartado de los demás. Se había sentado en una gran roca negra que las olas lamían, aparentemente para que su afamado perfil romántico, inmortalizado en tantísimos cuadros, quedara recortado en la postura más favorecedora contra el fondo ofrecido por el titilante mar. Aunque, de hecho, la oculta deformidad que aquejaba a su pie derecho desde su nacimiento casi le había impedido bajar siquiera de su carruaje esa mañana. Su pálida tez, que le había valido el apodo de Elba, quedaba a la sombra de un ancho sombrero de paja. Desde allí, tristemente, disfrutaba de una posición privilegiada para observar cada detalle de la espantosa escena que se desarrollaba en la playa. El capitán Roberts patrón del barco de Byron, el Bolívar, que estaba anclado en la ensenada supervisaba los preparativos de los hombres. Estaban levantando una gran hoguera. El edecán de Byron, Edward John Trilomi llamado el pirata por su rudo aspecto oscuramente atractivo y sus excéntricas pasiones, acababa de montar la jaula de hierro que haría las nueces de parrilla. La media docena de soldados de lucha que los asistían habían exhumado el cadáver de su tumba provisional, cavada a toda prisa donde la marea había dejado varado el cuerpo. Los despojos apenas se asemejaban a un ser humano. Los peces habían rebañado el rostro a mordiscos, y la carne putrefacta estaba manchada de un añil oscuro y espectral. Habían realizado la identificación gracias a la conocida casaca corta, en uno de cuyos bolsillos habían encontrado un pequeño tomo de poesía. Colocaron entonces el cuerpo en la jaula parrilla y lo dispusieron sobre las ramas secas de balsamina y las maderas traídas por las olas que habían recogido de la playa. Esos escuadrones de soldados eran una presencia necesaria en una exhumación al uso, según había sido informado Byron, a fin de garantizar que se seguían los procedimientos adecuados de inmolación para luchar contra la fiebre amarilla de América, que estaba causando estragos en la costa. Byron observó cómo Trilow divertía el vino, las sales y el aceite sobre el cadáver. La llama rugiente saltó como un bíblico pilar de Dios hacia el severo cielo de la mañana. Una única gaviota volaba en círculos muy por encima de la columna llameante. Los hombres intentaban ahuyentarla a gritos mientras agitaban sus camisas en el aire. El calor de las arenas, exacerbado por el fuego, hacía que la atmósfera que rodeaba a Byron pareciera irreal. Las sales habían vuelto las llamas de colores extraños, sobrenaturales. Incluso el aire estaba trémulo y ondeante. Se sentía verdaderamente enfermo, pero, por alguna razón que sólo él conocía, no era capaz de marcharse de allí. Byron, que seguía contemplando las llamas, sintió repugnancia cuando el cadáver explotó a causa de la intensa temperatura y sus sesos, apretados contra los barrotes al rojo vivo de la jaula de hierro, bullieron, borbotearon e hirvieron como en una caldera. También podía haber sido una oveja muerta, pensó. ¡Qué visión más nauseabunda y degradante! La realidad terrena de su querido amigo se evaporaba en blancas cenizas ardientes ante sus propios ojos. ¿Con qué eso era la muerte? Ahora estamos todos muertos, de una u otra forma, pensó Byron con amargura. ¿Pero acaso no había bebido demasiado Percy Shelley de las pasiones oscuras de la muerte como para durar una vida entera? Esos últimos seis años, durante todas sus peregrinaciones, las vidas de los dos famosos poetas habían estado inextricablemente legadas. Empezando por sus exilios voluntarios de Inglaterra, que habían emprendido el mismo mes del mismo año, si bien no por las mismas razones, y hasta su estancia en Suiza. También habían estado juntos en Venecia, de la que Byron había desaparecido hacía más de dos años, y ahora en su gran palazo de allí, en la cercana pisa, del que Shelley había salido apenas unas horas antes de su muerte. A ambos los había acechado la muerte. Acosados y acuciados, casi se habían visto engullidos por el interminable y cruel vórtice que había empezado a girar tras sus respectivas vidas de Albion. Primero el suicidio de la primera esposa de Shelley, Harriet, hacía seis años, cuando Shelley se fugó al continente con una Mary Godwin de 16 años que ahora era su esposa. Después el suicidio de la hermanastra de Mary, Fanny, a la que los amantes habían dejado en Londres con su cruel madrastra al huir. A ese golpe le siguió la muerte del Benjamín de Percy y Mary, William. Y nada más que el febrero anterior, la muerte en Roma por tuberculosis del amigo e ídolo poético de Shelley, Adoné. El joven John Keats. El propio Byron seguía dando tumbos por la muerte, acaecida hacía apenas unos meses, de su hija de cinco años, Allegra. La hija natural la vida con la hermanastra de Mary Shelley, Claire. Pocas semanas antes de que Shelley muriera ahogado, le había explicado a Byron que había visto una aparición. Percy había creído ver a la difunta pequeña de Byron haciéndole señales desde el mar para que se reuniera con ella bajo las olas. Y de repente ese espantoso final del pobre Shelley. Primero la muerte en el agua, luego la muerte en el fuego. A pesar del calor asfixiante, Byron sintió un frío terrible al recrear mentalmente la escena de las últimas horas de su amigo. Caída ya la tarde del 8 de julio, Shelley había salido del grande palazo de Lanfranchi propiedad de Byron, en Pisa, y había corrido hacia su pequeña embarcación, el Ariel, amarrada a un trecho de costa más abajo. Contra todo lo aconsejable y todo sentido común, Shelley había zarpado al instante sin avisar a nadie y había puesto rumbo hacia el vientre crepuscular de una tormenta que se acercaba. ¿Por qué? Pensó Byron. A menos que lo persiguieran. ¿Pero quién? ¿Y con qué fin? No obstante, en retrospectiva esa parecía la única explicación verosímil, como Byron comprendiera esa mañana por primera vez. De súbito, en un fogonazo de lucidez, había visto algo que debiera haber sospechado enseguida. La misteriosa muerte por ahogamiento de Percy Shelley no había sido un accidente. Estaba relacionada con algo o fue buscada por alguien que iba a bordo de aquella embarcación. Byron ya no tenía duda alguna de que, cuando el Ariel fuera rescatado de su tumba acuosa, como pronto sucedería, verían que había sido embestido por una falúa o alguna otra gran nave con intención de abordarlo. Pero también sospechaba que no habrían encontrado lo que fuera que andaban buscando. Y es que, como Byron no había intuido hasta esa mañana, Percy Shelley, un hombre que jamás había creído en la inmortalidad podría haber logrado enviar un último mensaje desde más allá de la tumba. Byron se volvió hacia el mar de manera que los demás, ocupados con el fuego, no le vieran sacar su prepticiamente de la cartera el tomo con el que había logrado hacerse. El ejemplar de Shelley de los últimos poemas de John Gibbs, publicados no mucho antes de que éste muriera en Roma. El libro empapado había sido encontrado con el cuerpo tal como lo había dejado el propio Shelley. Remetido en el bolsillo de esa corta casaca suya de colegial que devenía pequeña. Todavía estaba abierto y tenía una marca en su poema preferido de Gibbs, la caída de Hiperión, sobre la batalla mitológica entre los titanes y esos nuevos dioses, encabezados por Zeus, que no tardarían en ocupar su lugar. Tras ese famoso combate mitológico que todo niño en edad escolar conocía, solo Hiperión, dios del sol y el último de los titanes, sigue con vida. Era un poema por el que Byron nunca había sentido especial inclinación, y que ni al propio Gibbs le había gustado lo bastante para terminarlo, pero le pareció significativo que Percy se hubiera tomado la molestia de llevarlo consigo, incluso en su muerte. Sin duda había marcado ese pasaje por alguna razón. Al punto echó a correr el brillante Hiperión. Sus túnicas en llamas fluían tras sus talones, produciendo un rugido como de fuego terrenal. Llameándose alejó, en ese final prematuro de un poema que estaba destinado a permanecer inconcluso por siempre, el dios del sol parece prenderse fuego y extinguirse en el olvido estallando en una bola de su propia incandescencia. Casi como un ave fénix. Casi como el pobre Percy, inmolado allí, en la pila. Con todo, lo fundamental era algo que nadie más parecía haber notado cuando encontraron el libro. Justo en el lugar en que Gibbs había dejado su pluma, Percy había empuñado la suya y había dibujado cuidadosamente una pequeña marca en el margen de la página, una especie de hueco grabado con algo impreso dentro. La tinta estaba muy desvaída a causa de la larga exposición a la salada agua del mar, pero Byron estaba seguro de que aún podría descifrarlo si lo examinaba en detalle. Por eso lo había llevado consigo esa mañana. Tras arrancar la página del libro, volvió a guardar el tomo y estudió a conciencia el pequeño dibujo que su amigo había realizado en el borde. Shelley había trazado un triángulo que encerraba tres pequeños círculos, o esferas, cada uno en una tinta de diferente color. Byron conocía bien esos colores por diversos motivos. Primero, porque eran los suyos. Los de la heráldica de su familia materna escocesa, que se remontaba a tiempos anteriores a la conquista normanda. Aunque no era más que una casualidad de nacimiento, durante su estancia en Italia no le había ayudado precisamente a hacer siempre orgullosa ostentación de esos colores en su enorme carruaje, un vehículo construido a imitación del que había poseído el destituido y difunto emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, pues, como Byron debía saber mejor que nadie, en un lenguaje secreto o esotérico esos colores en especial significaban muchísimo más. Las tres esferas que Shelley había dibujado en el triángulo eran negra, azul y roja. La negra simbolizaba el carbón, que significaba fe. El azul representaba el humo, que quería decir esperanza, y el rojo era la llama, por la caridad. Juntos, los tres colores representaban el ciclo vital del fuego. Es más, dispuestos como allí estaban, dentro de un triángulo, símbolo universal de dicho elemento, aludían a la destrucción mediante las llamas del viejo mundo, tal como profetizó San Juan en el Apocalipsis y la llegada de un nuevo orden mundial. Precisamente ese símbolo, esos orbes tricolores dentro de un triángulo equilátero, había sido elegido también como insignia secreta de un grupo clandestino que pretendía llevar a cabo esa misma revolución, al menos allí, en Italia. Se hacían llamar los carbonari. Los carbonarios. En los 25 años que siguieron a la revolución francesa, un lapso de terror y conquista que casi redujo a añicos a Europa entera, sólo hubo un rumor más aterrador que el de la guerra. El de la insurrección interna, un movimiento surgido del interior de los reinos que exigía la aniquilación de todos los señores de fuera, de cualquier imperio impuesto. Durante los dos años anteriores, George Gordon, Lord Byron, había vivido bajo el mismo techo que su amante veneciana, Teresa Ligzioli, una niña ya casada a quien doblaba la edad y que se había exiliado de Venecia junto con su hermano, su primo y su padre, pero sin su cornudo esposo. Se trataba de los afamados gamba los gambiti, como los llamaba la prensa popular, miembros destacados de la carbonería, el mismo grupo que había jurado enemistad eterna a todas las formas de tiranía. Aunque había fracasado en su intento de golpe de estrado, durante el carnaval del año anterior, para expulsar a los gobernantes austríacos del norte de Italia. En lugar de eso, los propios gamba habían sido expulsados de tres ciudades italianas consecutivamente, y Byron los había seguido en cada nueva escala. Esa era la razón de que todas las comunicaciones de Byron, ya fuera en persona o por escrito, fuesen diligentemente vigiladas y se tuviera orden de transmitirlas a los amos oficiales de las tres partes de Italia. Los Habsburgo austríacos del norte, los Borbones españoles del sur y la propia iglesia de los estados pontificios en el centro. Lord Byron era el capo secreto de los capciatori americani. Los americanos, como se conocía a la rama más popular y populista de la sociedad clandestina. Había financiado con sus fondos privados las armas, la munición y la pólvora de la reciente insurrección frustrada de los Carbonari. Y mucho más. Le había proporcionado a su amigo Ali Baja la nueva arma secreta que éste quería utilizar en su rebelión contra los turcos, el fusil de repetición, que Byron había mandado diseñar para sí mismo en Estados Unidos. También estaba costeando la ETA y reía Tom Silicon, o Sociedad de Amigos. Un grupo secreto que apoyaba la lucha para expulsar de Grecia a los turcos otomanos. Lord Byron era, sin duda, todo lo que los endriados imperiaestas tenían motivos para temer por encima de todo. Un enemigo implacable de los tiranos y sus reinos. Esos poderes comprendían que él en persona era exactamente el fermento que requería la insurrección y que, además, era lo bastante rico para, en caso necesario, darle de beber también con agua de su propio pozo. Sin embargo, en el último año esas tres sublevaciones nacientes habían sido brutalmente aplastadas y habían acabado con la yugular cegada, a veces literalmente. No en vano se dijo, tras la muerte de Ali Baja, hacía siete meses, que había sido enterrado en dos lugares diferentes. Su cuerpo en Yanina, su cabeza en Estambul. Siete meses. ¿Cómo había tardado tanto en darse cuenta? Es esa mañana. Habían pasado casi siete meses desde que había muerto Ali Baja y todavía no había recibido noticias, ninguna señal. Al principio, Byron suponía que habría habido un cambio de planes. Después de todo, muchas cosas habían cambiado en los últimos dos años mientras Ali permanecía aislado en Yanina, pero el Baja siempre había jurado que, si alguna vez se encontraba en peligro, daría con Byron por cualquier medio a través de su servicio secreto, que era, a fin de cuentas, el más amplio y poderoso que jamás forjara en la historia una organización de ese tipo. En caso de que, durante las últimas horas del Baja en la tierra, eso resultara imposible, él mismo se inmolaría en el interior de la gran fortaleza de Demírcule junto con su tesoro, sus seguidores e incluso su amada y hermosa Basiliki, antes que dejar que nada cayera en manos de los turcos. Sin embargo, Ali Baja estaba muerto y, según todos los informes, la fortaleza de Demírcule había sido aprehendida intacta. Pese a los reiterados intentos de Byron por descubrir cualquier indicio sobre que había sido de Basiliki y de todos los que habían sido apresados en Estambul, todavía no le había llegado noticia alguna. Tampoco había recibido el objeto que se suponía que la carbonería y él mismo debían proteger. El libro de poemas de Percy parecía contener la única pista. Si Byron lo había interpretado correctamente, el triángulo que había dibujado su amigo constituía sólo la mitad del mensaje. La otra mitad era el poema en sí. El fragmento que Percy había señalado de la caída de Hiperión de Kitts. Uniendo esas dos pistas, el mensaje completo decía. El viejo dios solar será destruido por una llama mucho más peligrosa. Una llama eterna. Byron comprendió al instante que, si eso era cierto, él mismo era quien más tenía que temer. Debía pasar a la acción, y enseguida además, porque si Alibaja había muerto sin la colosal explosión prometida, si a sus oídos no llegaban noticias de los supervivientes que habían estado junto a él Basiliki y sus consejeros, su servicio secreto, los Shais Vettasies, si Percy Shelley había sido perseguido desde el Palazzo Pisano de Byron y empujado hacia esa tormenta, hacia su muerte, todo ello no podía significar más que una cosa. Que todo el mundo creía que ese trabajo había llegado al destino que le habían asignado, que Byron lo había recibido. Esto es, todo el mundo salvo quienquiera que hubiera escapado de ella niña. ¿Y qué habría sido de la reina negra perdida? Byron necesitaba retirarse a pensar y trazar un plan antes de que los demás subieran a bordo de su barco con las cenizas de Percy. Tal vez fuera ya demasiado tarde. Arrugó en su mano la página que contenía el mensaje y, adoptando su habitual expresión de distante desdén, se levantó de donde estaba sentado y cogeó dolorosamente por las ardientes arenas hasta donde Trilouni seguía atendiendo el fuego. Los rasgos oscuros y salvajes del corsario londinense habían enegrecido más a una causa de lollín de la ahoguera y, con esos resplandecientes dientes blancos y esos mostachos trepadores, el hombre parecía algo más que ligeramente loco. Byron se estremeció al lanzar con indiferencia a las llamas el rebujo de papel. Se aseguró de que prendía y ardía antes de volverse para hablar con los demás. «No repitáis esta farsa conmigo» dijo. «Dejad que mi cadáver se pudra donde caiga muerto. Debo confesar que este homenaje pagano a un poeta muerto me ha dejado deshecho. Necesito un poco de aire marino para borrar de mi mente este horror». Regresó a la orilla y, con una rauda cabezada hacia el capitán Roberts para confirmar su anterior acuerdo de encontrarse más tarde en el barco, Byron dejó a un lado su sombrero de ala ancha, se quitó la camisa, se zambulló en el mar y surcó las olas con brazadas fuertes e imperiosas. Era media mañana y el agua ya estaba tibia como la sangre. El sol abrasaba a la blanca tec de Alba. Sabía que tenía que nadar menos de un kilómetro hasta el Bolívar. Muy poca cosa para un hombre que había cruzado el esponto anado, pero un trecholo bastante largo para permitirle despejar la cabeza y pensar. Sin embargo, aunque el ritmo de sus brazadas y el agua salara que le lamía a los hombros le ayudaban a calmar su agitación, su pensamiento no hacía más que volver una y otra vez sobre lo mismo. Por mucho que lo intentaba, y pese a que pudiera parecer descabelladamente improbable, a Byron sólo se le ocurría una persona a quien pudiera hacer referencia al mensaje de Percy. Alguien que quizá poseyera un indicio fundamental sobre el destino del tesoro desaparecido de Alí Bajá. El propio Byron no había llegado a conocerla, pero su reputación la precedía. Era italiana de nacimiento, una viuda acaudalada. Frente a la descomunal riqueza de ésta, Lord Byron sabía que su considerable fortuna personal palidecería. Esa mujer había gozado otrora de renombre mundial, aunque ahora vivía prácticamente aislada allí, en Roma. Sin embargo, decían que en su juventud había luchado con valentía empuñando pistolas y a lomos de un caballo para liberar a su tierra de los poderes extranjeros. Igual que Byron y los carbonarios intentaban hacer en aquellos días. No obstante, a pesar de las aportaciones personales de la mujer a la causa de la libertad, fue ella quien dio a luz al último titánico río solar del mundo, tal como Kitz lo había descrito. Su vástago había sido un tirano imperial cuyo efímero reino había aterrorizado a Europa entera y luego se había consumido con prontitud. Igual que Percy Shelley. Al final, lo único que había logrado el hijo de aquella mujer había sido replantar la virulenta semilla de la monarquía en el mundo del momento. Hacía apenas un año que había muerto, hundido en la angustia y la oscuridad. Mientras sentía que el sol le quemaba la piel desnuda, Byron se esforzó más aún por llegar a su barco entre las vastas aguas. Si estaba en lo cierto, sabía que tenía poco tiempo que perder para poner su plan en marcha. A Byron, además, no dejaba de resultarle irónico el hecho de que, de haber vivido el hijo de la viuda romana, ese día, el 15 de agosto, habría sido su cumpleaños. Un día que se conmemoraba en toda Europa durante los últimos 15 años, hasta su muerte. La mujer que Lord Byron creía que podía tener la clave para localizar a la reina negra perdida de Alí Baja era la madre de Napoleón. Leticia Ramolino Buonaparte. Palazzo Rimuccini, Roma, 8 de septiembre de 1822. Aquí en Italia, no se ven de momento más que las centellas del volcán, pero la tierra está caliente y el aire es sofocante. Hay en el pensamiento de las gentes una gran conmoción que desembocará en quién sabe qué. Las eras de los reyes desaparecen de prisa. La sangre se verterá como agua, y las lágrimas como niebla. Pero al final los pueblos vencerán. No viviré para verlo, pero lo presagio. Lord Byron. Hacía una mañana cálida y agradable, pero Madame Merge había dispuesto que el fuego crepitara en todas las chimeneas del palazo, que se encendieran velas en todas las estancias. Cada una de las gustosas alfombras de Augustón había sido cepillada, a cada una de las esculturas de canova de sus famosos hijos le habían quitado el polvo. Los criados de Madame estaban ataviados con sus más elegantes libreas verdes y doradas, y su hermano, el cardenal Joseph Fesch, pronto llegaría desde su cercano palazzo falconieri para ayudarla a recibir a los invitados a quienes siempre abría su hogar ese día de todos los años, puesto que era una fecha señalada en el calendario sagrado, un día que Madame Merge había jurado que jamás desatendería y siempre honraría. La asunción de la Virgen María. Llevaba más de 50 años realizando el ritual, desde que hiciera su solemne promesa a la Virgen. A fin de cuentas, no había nacido su hijo favorito el día de la festividad de la ascensión de la Virgen María a los cielos. Esa criaturita endeble cuyo nacimiento había llegado tan repentina e inesperadamente pronto, cuando ella la joven Leticia, con sólo 18 años ya había perdido dos niños. De modo que ese día le había jurado a Nuestra Señora que siempre, sin falta, celebraría su nacimiento y que consagraría a sus hijos a la Virgen María. Aunque el padre del niño había insistido en ponerle al recién nacido Neapolus en honor a un desconocido mártir egipcio en lugar de Carlo María, como hubiera preferido Leticia, ella se aseguró de bautizar a todas sus hijas con el prénom de María. María Ana, a la que más adelante se conocería por Elisa, gran duquesa de Toscana. María Paula, llamada Paulina, princesa Borghese, y María Anunciata, más tarde llamada Carolina, reina de Napoles. Y a ella la llamaban Madame Mebuc. Nuestra Señora Madre. La reina de los cielos había bendecido sin duda a todas las niñas con salud y belleza, mientras que su hermano, que sería conocido como Napoleón, les había dado riqueza y poder. Pero nada de ello duraría. Todos esos dones se habían disipado, igual que las nieblas turbias que Leticia aún recordaba envolviendo su isla natal de Córcega. En ese momento, mientras Madame Mebuc avanzaba por las salas llenas de flores e iluminadas por velas de su enorme palazzo romano, sabía que tampoco es mundo perduraría. Madame Mebuc, con el corazón palpitante, sabía que esa jornada de tributo a la Virgen podía acabar siendo su último día en mucho tiempo. Allí estaba ella, una anciana prácticamente sola, pues toda su familia había perecido o se había dispersado, vestida de un luto perpetuo y viviendo en un entorno que le era muy ajeno, rodeada únicamente de cosas efímeras. Riqueza, posesiones y recuerdos. Sin embargo, uno de esos recuerdos podía haber regresado de súbito para acosarla. Sucedía que Leticia había recibido esa misma mañana un mensaje, una nota entregada a mano de alguien a quien no había visto y de quien no había tenido noticias en todos esos largos años del auge y la caída del imperio de los Bonaparte. Desde que Leticia y su familia habían dejado atrás las arestes montañas de Córcega, hacía casi treinta años. La nota era de alguien a quien la mujer, a esas alturas, había llegado a creer muerto. Leticia sacó el papel del interior del corpino de su vestido negro de luto y volvió a leer el mensaje, puede que por vigésima vez desde que lo había recibido por la mañana. No estaba firmado, pero no cabía duda de quién lo había escrito. Estaba redactado con el ancestral alfabeto tifinal de la lengua tamás y de los bereberes tuarex del Sáhara profundo. Ese idioma había sido siempre un código secreto utilizado por una sola persona en los comuniques con la familia de su madre. Esa era la razón de que Madame Mergue hubiera enviado a buscar urgentemente a su hermano el cardenal, para pedirle que acudiera enseguida, antes que los demás invitados, y que trajera con él a la inglesa, esa otra María que acababa de regresar a Roma hacía poco. Sólo ellos dos serían capaces de ayudarla en su horrible trance. Si ese hombre al que llamaban el halcón se había levantado verdaderamente de entre los muertos, Leticia sabía muy bien qué se le exigiría a ella. A pesar de la calidez de los numerosos fuegos de las estancias, sintió ese frío tan conocido de las profundidades de su propio pasado mientras releía una vez más las fatídicas líneas. El pájaro de fuego se ha levantado. El ocho regresa. Dasilinajer, el Sáhara, equinoccio de otoño de 1822. Somos inmortales, y no olvidamos, somos eternos, y para nosotros el pasado es, como el futuro, presente. Lord Byron, Manfredo. Charlotte estaba de pie en la alta meseta, contemplando el vasto desierto rojo. La brisa hacía tabletear su túnica blanca en torno a él como las alas de un gran pájaro. Su largo pelo, del mismo color que las arenas cobrizas que se extendían ante él, flotaba libre. En ningún lugar de la tierra podía encontrarse un desierto de esa tonalidad exacta. El color de la sangre. El color de la vida. Ese terreno inhóspito en lo alto de un precipicio del Sáhara profundo era un lugar en el que sólo las cabras salvajes y las águilas decidían vivir. No siempre había sido así. Detrás de él, en los legendarios precipicios del Tassili, había cinco mil años de grabados y pinturas siena quemado, ocre, ámbar puro, blanco, pinturas que explicaban la historia de ese desierto y de quienes lo habían poblado en las brunas del tiempo, una historia que aún seguía desplegándose. Aquella era su tierra natal lo que los árabes llamaban la Watan de Uno, la patria, aunque no había vuelto desde que era un niño de pecho. Allí había comenzado su vida, pensó Charlotte. Había nacido para el juego. Y tal vez fuera allí donde el juego estaba destinado a terminar. En cuanto hubiera resuelto el misterio. Por eso había regresado a ese paraje ancestral, a ese tapiz de luz radiante y oscuros secretos. Para encontrar la verdad. Los bereberes del desierto creían que estaba destinado a ser quien lo resolviera. Su nacimiento había sido predicho. La más antigua leyenda berebera hablaba de un niño nacido antes de tiempo, con ojos azules y pelo rojo, que sería clarividente. Charlotte cerró los ojos e inhaló el aroma del lugar, arena, sal y cinabrió, evocando sus recuerdos físicos más primigenios. Lo habían lanzado al mundo demasiado pronto. Rojo, crudo, chillando. Su madre, Mireille, una huérfana de 16 años, había huido de su convento en los Pirineos occidentales y había viajado hasta internarse en el desierto, cruzando dos continentes, para proteger un peligroso secreto. Había sido lo que llamaban un azayí, una mujer que había conocido varón sólo una vez. Su padre. El nacimiento de Charlotte, allí, en los precipicios del Tassili, fue asistido por un príncipe bereber de velos añiles y piel teñida de azul, uno de los hombres azules de los Tuaregs del que él reía. Era Shane, el halcón del desierto, que haría de padre, padrino y tutor del niño elegido. En la descomunal extensión que Charlotte tenía ante sí, hasta donde le alcanzaba la vista, las silenciosas arenas rojas se transformaban como lo habían hecho durante indecibles siglos, moviéndose sin sosiego, como una criatura que vivía y respiraba. Arenas que se le antojaban parte de él, arenas que borraban todos los recuerdos. Todos menos los suyos, en realidad. El terrible don de la memoria acompañaba siempre a Charlotte. Recordaba incluso aquello que no había sucedido aún. De niño lo habían llamado el pequeño profeta. Había predicho el auge y la caída de imperios, el futuro de grandes hombres, como Napoleón y Alejandro de Rusia. O el de su verdadero padre, al que sólo había visto una vez. El príncipe Charles Maurice de Talleyrand. El recuerdo del futuro siempre había sido como un manantial imparable para Charlotte. Podía predecirlo, aunque tal vez no pudiera alterarlo. Claro está, el mayor de los dones podía ser también una maldición. Para él, el mundo era como una partida de ajedrez en la que cada movimiento provocaba un sinfín de jugadas posibles y al mismo tiempo desvelaba una estrategia subyacente, implacable como el destino, que lo impulsaba a uno a avanzar inexorablemente. Igual que el juego del ajedrez, igual que las pinturas de la roca, igual que las arenas eternas. Para él, el pasado y el futuro siempre estaban presentes. Y es que Charlotte había nacido, tal como había sido predicho, ante la mirada de la antigua diosa, la reina blanca, cuya imagen pintada ocupaba la concavidad de la gran pared de piedra. La habían conocido en todas las culturas y en todas las épocas, y en esos momentos se cernía sobre él como un ángel vengador, grabada en lo alto del precipicio de roca maciza. Los Tuaregs la llamaban Car. La orilla. Era ella, decían, la que había preñado el cielo nocturno de destellantes estrellas. Ella la primera en poner en marcha el inexorable juego. Charlotte había viajado hasta allí desde el otro lado del mar para posar su mirada en ella por primera vez desde su nacimiento. Ella era la única, decían, que podía desvelar quizás algo al elegido el secreto que ocultaba el juego. Charlotte despertó antes del alba y apartó la chilaba de lana que había usado como manta para protegerse del crudo aire de la noche. Algo iba terriblemente mal. Aunque todavía no presentía el qué. En aquel lugar, tras una ardua ruta de cuatro días por el escabroso terreno del valle de abajo, se sabía muy a salvo, pero no tenía forma de esconderse del hecho de que algo andaba mal. Se levantó de su improvisado lecho para ver mejor el panorama. Al este, hacia la meca, se acisbaba a lo lejos la delgada cinta de rojo que recorría el horizonte y auguraba el sol, pero aún no había luz suficiente para distinguir su entorno. Allí de pie, en el silencio de lo alto de la meseta, Charlotte oyó un sonido, a sólo unos metros. Primero una suave pisada en la grava, después el rumor de una respiración humana. Le aterrorizaba dar un paso en falso, moverse siquiera. Alcalín. Soy yo dijo alguien, hablándole en un susurro, aunque en kilómetros a la redonda no había nadie que pudiera oírlos. Sólo un hombre se dirigiría a él llamándole Alcalín, el vidente, Shine. Exclamó Charlotte. Sintió unas manos recias y firmes que le apresaban las muñecas, las manos del hombre que siempre había sido para él madre y padre, hermano y guía. ¿Pero cómo me has encontrado? ¿Por qué había arriesgado Shine la vida para cruzar los mares y el desierto? ¿Para atravesar de noche ese traicionero cañón? ¿Para llegar antes del alba? Sea lo que fuera lo que lo hubiera llevado hasta aquel lugar, debía de ser más perentorio de lo que pudiera imaginarse. Sin embargo, había algo más importante, ¿cómo no lo había presagiado Charlotte? El sol atravesó el horizonte y lamió las ondulantes dunas de la lontananza con un cálido resplandor rosado. Las manos de Shine seguían haciendo con firmeza las de Charlotte, como si no pudiera soportar dejarlo ir. Tras un largo momento, lo soltó y se apartó los velos añiles. En la luz rosada, Charlotte vislumbró por primera vez los rasgos curtidos y falcónidos de Shine, pero, en realidad, lo que vio en ese rostro lo asustó. En sus 29 años de vida, Charlotte jamás había visto a su mentor delatar sentimiento alguno por ningún concepto. Menos aún la emoción que vio escrita entonces en su semblante y que lo aterrorizó. Dolor. ¿Por qué seguía Charlotte sin ver nada? Sin embargo, Shine hizo un tremendo esfuerzo por hablar. Hijo mío. Empezó a decir, ahogándose casi con esas palabras. Aunque Charlotte siempre había pensado en Shine como en un padre, era la primera vez que el anciano se dirigía a él de esa forma. Alcalin siguió diciendo, nunca te pediría que utilizaras ese gran don que te otorgó a la, tu don de la visión, si no fuera una cuestión de vital importancia. Se ha producido una catástrofe que me ha hecho cruzar el mar desde Francia. Algo de gran valor puede haber caído en manos maléficas. Algo de lo que no he tenido noticia hasta hace unos meses. Charlotte, con el corazón atenazado por el miedo, comprendió que si Shine había ido hasta el desierto para buscarlo con tanta urgencia, la catástrofe debía de ser ciertamente grave, pero las siguientes palabras de Shine fueron aún más inauditas. Tiene que ver con mi hijo añadió, tú. ¿Hijo? Repitió Charlotte, temiendo no haber oído bien. Sí, tengo un hijo. Es muy amado dijo Shine. Eh, igual que tú, fue elegido para una vida que no siempre somos quienes para cuestionar. Desde su más tierna infancia fue iniciado en una orden secreta. Su formación estaba casi completa. Antes de tiempo, pues no tiene más que 14 años. Hace seis meses, recibimos noticia de que había tenido lugar una catástrofe. El sumo Shaikh, el pie de su orden, envió a mi hijo a una importante misión para que ayudara a revertir la situación. Pero, por lo visto, el chico no llegó a su destino. ¿Cuál era su misión? ¿Qué destino era ese al que debía llegar? Preguntó Charlotte, aunque se dio cuenta, presa del pánico, de que era la primera vez que tenía que hacer preguntas así, ¿cómo no conocía ya la respuesta? Mi hijo se dirigía a Venecia con otro participante en esa misión repuso Shine, si bien miraba a Charlotte de forma extraña, como si también le hubiera surgido la misma pregunta, ¿cómo no lo sabía Charlotte? Tenemos motivos para temer que mi hijo, Kaui, y su acompañante han sido secuestrados. Shine guardó silencio y luego añadió. He sabido que tenían en su poder una pieza importante de la jerez de Mondland. La defensa india de Rey. La defensa india de Rey suele considerarse la más compleja e interesante de todas las defensas indias. Teóricamente, las blancas deberían tener ventaja, ya que tienen una posición más libre, pero la posición de las negras es sólida y cuenta con numerosos recursos. Un jugador tenaz puede conseguir milagros con esta defensa. Fred Reinfeld, Comple Book of Chess Openings. Las negras permitirán a las blancas crear un sólido centro de peones y procederán a atacarlo. Otras características comunes son los intentos de las negras por abrir la diagonal larga de escaques negros y un asalto por parte de los peones del flanco de Rey de las negras. Edward Rebrace, Unillustrated History of Chess. El ruido de la madera astillando se rompió el silencio. Desde donde estaba, junto al hogar, miré al otro lado de la habitación y vi que Lily había desconectado el contestador de mi madre y había tirado de la maraña de cables de dentro del cajón. Estaban esparcidos por todo el escritorio de campaña. Mientras que y Bartán la miraban, ella usaba labrecartas en forma de daga para intentar forzar el cajón atascado y sacarlo del escritorio. Por como había sonado, estaba desmantelando el mueble. —¿Qué haces? —exclamé con alarma—, ese escritorio tiene cien años de antigüedad. —Como lamento destrozar un auténtico souvenir de las guerras coloniales británicas, debe de significar mucho para ti —dijo mi tía. Sin embargo, tu madre y yo encontramos una vez unos objetos de incalculable valor escondidos en unos cajones tan atascados como este. —Ca debía de saber que esto me sonaría de algo. Y siguió embistiendo con exaspelación. —Ese escritorio de campaña es demasiado endeble para guardar nada de valor —señalé. No era más que una caja de poco peso con cajones y sostenida sobre patas plegables, o caballetes, como las que solían transportarse sobre mulas de carga en las campañas de las escabrosas regiones montañosas desde el paso de Jibera hasta Cachemira. Además, que yo recuerde, ese cajón siempre ha estado atrancado. —Pues ya va siendo hora de desatranco —insistió Lily. —Amena eso con vino que hay, mientras hacía el contundente pisapapeles de piedra que había en el escritorio y se lo pasaba a Lily. Ya sabes lo que suele decirse. —Más vale tarde que nunca. Lily había alzado el peso de piedra y lo lanzó entonces con fuerza sobre el cajón. Oí la débil madera astillarse más aún, pero mi tía seguía sin poder abrirlo del todo. Zazza, alborotada por tanto ruido y tanta excitación, daba grititos histéricos que recordaban una colonia de ratas lanzándose al mar y saltaba alrededor de las piernas de todos. La levanté y la acomodé bajo mi brazo, consiguiendo hacerla callar temporalmente, allí inmovilizada. —Permíteme —fue el cortés ofrecimiento de Bartana Lily mientras le quitaba las herramientas de las manos. Metió el abrecartas entre el costado del cajón y el escritorio, lo martilleó con el pisapapeles e hizo palanca hasta que la débil madera se rompió y se separó de la base del cajón. Lily dio un buen tirón al pomo y el cajón quedó liberado. Barían sosiguo las maderas roías en sus manos y así hudió los lados y la base mientras Kay se arrodillaba en el suelo para meter el brazo estirado así a donde pudo alcanzar por el agujero abierto. Palpó el interior. —Aquí no tocó nada —dijo, acuclillada y de puntillas, pero no me llega el brazo hasta el fondo. —Permíteme —repitió Bartán. Dejó el cajón, se acuclilló junio a ella y deslizó la mano por la cavidad abierta del escritorio. Pareció tomarse un buen rato para palpar el interior. Al final retiró el brazo y, inexpresivo, alzó la mirada hacia nosotras tres, que estábamos de pie, expectantes. —No encuentro nada ahí atrás —dijo. Mientiras se ponía de pie y se sacudía el polvo de la manga. Puede que fuera mi suspicacia natural, o tal vez mis nervios crispados, pero no le creí. Lily tenía razón, allí dentro podía haberse ocultado algo. Al fin y al cabo, puede que esos escritorios tuvieran que ser ligeros para transportarlos con facilidad, pero también tenían que ser seguros. Durante décadas los habían usado para guardar planes de Bahía y hay estrategias, mensajes con códigos secretos de cuarteles generales, unidades de campo y espías. Leéndose Zazza a Lily otra vez y abrí de un tirón el otro cajón del escritorio de campaña para rebuscar en él hasta que encontré la linterna que siempre guardábamos allí. Aparté bruscamente a Kei y a Barzán a un lado, me impliné y efectué un barrido con la linterna para explorar el interior del escritorio, pero Bartán tenía razón. Allí dentro no se veía nada. Entonces, ¿qué había atascado el cajón durante tantos años? Lo recogí del suelo, donde lo había dejado Bartán, y lo examiné yo misma. Aunque no le vi nada extraño, hice a un lado el contestador automático y las herramientas para dejarlo sobre el escritorio. Saqué también el otro cajón y vacié todo lo que tenía dentro. Al compararlos uno junto al otro, parecía que el panel poslerior del cajón roto era ligeramente más alto que el del otro. Miré a Lily, que seguía con la inquietad Zarsa en brazos y me hizo un gesto asintiendo con una cabeza, como para confirmar que ella lo había sabido desde el principio. Entonces me volví para enfrentarme a Bartán a Zoff. Parece que aquí hay un compartimiento secreto, dije. Lo ser repuso él con suavidad. Ya me había dado cuenta, pero me ha parecido mejor no mencionarlo. Su voz era educada, pero su fría sonrisa había regresado. Una sonrisa como una advertencia. ¿Cómo que no mencionarlo? Dije, sin dar crédito. Como tú misma has dicho, el cajón lleva. Se dice atascado. Mucho tiempo. No tenemos idea de lo que se oculta ahí dijo, y añadió con ironía. A lo mejor algo valioso, como planes de batalla depositados durante la guerra de Crimea. Eso no era del todo inverosímil, ya que mi padre, de hecho, había crecido en la Crimea soviética, pero sí era altamente improbable. El escritorio ni siquiera era suyo y, aunque yo estaba tan nerviosa como el que más por lo que pudiera contener ese compartimento secreto, también me había hartado de la lógica prepotente y las miraditas duras del señor Bartán a Zoff. Gilé sobre mis talones y me fui hacia la puerta. ¿A dónde vas? La voz de Bartán salió disparada como una bala tras de mí. Buscar una sierra de arco espete por encima del hombro sin dejar de caminar. A fin de cuentas, raflé, no podíamos aplicar la técnica de apertura a la piedra de Lily. Aunque el contenido no tuviera nada que ver con mi madre, podía haber algo frágil o valioso escondido en ese panel. Sin embargo, Bartán había cruzado la sala, rauda y silenciosamente, y de pronto estaba a mi lado. Me puso una mano en el brazo y me empujó hacia las puertas del vestíbulo. Una vez dentro de ese armario claustrofóbico, cerró de golpe las puertas interiores y se reclinó contra ellas, bloqueándome la salida. Encerrados juntos allí, en el minúsculo espacio que quedaba entre la despensa y los colgadores de los abrigos, que estaban cargados de pieles y parcas de plumas, sentí la electricidad estática que encolaba mi pelgo a la pared, pero antes de poder protestar por aquel secuestro, Bartán me había agarrado de ambos brazos. Habló deprisa y en voz baja para que no nos oyera nadie desde la sala. Alexandra, tienes que escucharme, esto es de vital importancia dijo. Sé cosas que es necesario que sepas. Cosas cruciales. Tenemos que hablar, ahora mismo, antes de que vayas por ahí abriendo más armarios o más cajones. No tenemos nada de que hablar espete con una amargura que me sorprendió. Me zacé de sus manos. No sé qué narices estás haciendo aquí, ni siquiera por qué te ha invitado mi madre. Pero yo sí sé por qué me ha pedido que viniera me interrumpió Bartán. Aunque nunca he hablado con ella, no hacía falta que me lo dijera. Necesitaba información y tú también. Yo soy la única otra persona que estuvo allí ese día y que a lo mejor podía proporcionársela. No tuve que preguntar qué había querido decir con allí, ni cuál era el día en cuestión, pero eso no me preparó para lo que siguió después. Shie dijo, es que no lo entiendes? Tenemos que hablar del asesinato de tu padre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento me faltó la respiración. Nadie me había llamado Shie, el apodo preferido de mi padre, diminutivo de Alexie, en los diez años transcurridos desde mi juventud ajedrecística. Al oírlo, junto con el asesinato de tu padre, me sentí completamente desarmada. Allí estaba otra vez aquello de lo que nunca hablábamos, aquello en lo que nunca pensaba. Pero el recuerdo reprimido de mi pasado había logrado penetrar hasta el aplastante y asfixiante espacio del vestíbulo y me miraba a la cara con esa espantosa sangre fría ucraniana. Como de costumbre, me enroqué en la negación absoluta. ¿Su asesinato? Dije, sacudiendo la cabeza con escepticismo, como si así fuera a ventilar el cargado ambiente. Pero si las autoridades rusas dijeron en su momento que la muerte de mi padre fue un accidente, que el guardia de aquel tejado le disparó por error, creyendo que alguien se daba a la fuga con algo valioso del tesoro. Bartanazov había vuelto de pronto sus ojos oscuros hacia mí con atención. Ese extraño reflejo violeta ardía desde dentro, como una llama que se avivaba. A lo mejor es que tu padre estaba huyendo del tesoro con algo de gran valor dijo, despacio, como si acabara de descubrir una jugada oculta, una apertura soslayada que se le había pasado por alto. A lo mejor tu padre salía de allí con algo cuyo valor él mismo tan solo sospechaba en aquel momento. Pero pasara lo que pasase ese día, Alexandra, estoy convencido de que tu madre no me habría pedido que viniera desde tan lejos justamente ahora, es a este lugar apartado, junto contigo y con Lily Rath, a menos que creyera, igual que yo, que la muerte de tu padre, hace diez años, tiene que estar directamente relacionada con el asesinato de Taras Petrosian en Londres hace apenas dos semanas. Taras Petrosian. Exclamé, aunque Bartán me hizo callar con una rauda mirada hacia las puertas interiores. Taras Petrosian era el rico empresario y magnate de los negocios que, hacía diez años, había organizado nuestro torneo de ajedrez en Rusia. Había estado allí ese día, en Zagorsk. Poco más que eso sabía sobre él, pero en ese momento Bartán Azov, por muy cretino y arrogante que fuera, obtuvo de pronto toda mi atención. ¿Cómo han matado a Petrosian? Quise saber, y por qué. ¿Qué hacía en Londres? Estaba organizando una gran exhibición de ajedrez con grandes maestros de todos los países dijo Bartán, con una ceja ligeramente enarcada, como si creyese que yo ya debía saberlo. Petrosian huyó a Inglaterra con mucho dinero hace bastantes años, cuando la oligarquía de capitalistas corruptos que había creado en Rusia fue detenida por el Estado, igual que muchas otras. Pero no logró escapar del todo, como él podía haber imaginado. Hace sólo dos semanas encontraron a Petrosian muerto en su cama, en su suite hotel de lujo de Meifer. Creen que fue envenenado, un método ruso de eficacia probada. Petrosian se había manifestado menudo en contra de los Siloviti, pero el brazo de esa hermandad alcanza muy lejos en busca de aquellos a quienes quiere silenciar. Como le parecí confundida por el término, Bartán añadió. En ruso quiere decir algo así como individuos con poder. Es el grupo que sustituyó al KGB justo después de la caída de la Unión Soviética. Hoy son el FSB. El Servicio Federal de Seguridad. Sus miembros y sus métodos siguen siendo los mismos, sólo le han cambiado el nombre. Son mucho más poderosos de lo que llegó a ser el KGB. Todo un Estado para ellos solos, sin ningún control exterior. Estos Siloviti, creo, fueron los responsables de la muerte de tu padre. Después de todo, el guardia que le disparó estaba sin duda a sus órdenes. Lo que estaba insinuando parecía una locura. Francotiradores del KGB con veneno escondido en la manga. Pero sentí que la espantosa gelidez de la comprensión empezaba a reptar por mi columna. Había sido nada menos que Taras Petrosian, como recordé entonces, quien había trasladado aquella última partida nuestra a las afueras de Moscú, a Zagorsk. Si ahora lo habían asesinado, tal vez hubiera que dar más crédito a los miedos que había sentido mi madre todos esos años. Por no hablar de su desaparición y de las pistas que había dejado y que señalaban a esa última partida. Tal vez había estado en lo cierto con sus sospechas. Como diría Kay, que estés paranoico no significa que no vayan a por ti. Pero había algo más que necesitaba saber. Algo que no encajaba. ¿Qué querías decir? Hace un momento le pregunté a Bartán, ¿cuándo has afirmado que mi padre podría haber estado huyendo del tesoro con algo de gran valor, que sólo él podía comprender? Bartán sonrió enigmáticamente, como si yo acabara de pasar una importante prueba esotérica. A mí tampoco se me había ocurrido admitió hasta que has mencionado la versión oficial de la muerte de tu padre. Creo que es posible que tu padre estuviera saliendo del edificio aquella mañana con algo de un valor enorme, algo que otros tan sólo podían intuir que estaba en su poder, pero que no podían ver. Como lo miré perpleja, añadió. Sospecho que esa mañana salía de aquel edificio con información. ¿Información? Objeté, ¿qué clase de información podría ser tan valiosa para que alguien quisiera matarlo? Fuera lo que fuese dijo, debía de ser algo que, por lo visto, no podían permitir que le comunicara a nadie. Aún suponiendo que mi padre tuviera acceso a una información sobre algo tan peligroso como Insiduas, ¿cómo podría haberlo descubierto tan deprisa, allí, en el tesoro de Zagorsk? Como tú mismo sabes, no estuvimos dentro de ese edificio más que unos minutos señalé. Y en todo ese tiempo mi padre no habló con nadie que pudiera haberle comunicado nada. A lo mejor él no habló con nadie con vino Bartán, pero alguien sí habló con él. La imagen de aquella mañana que llevaba reprimiendo desde hacía tanto tiempo había empezado a formarse en mi mente. Mi padre me había dejado sola un momento en el tesoro, había cruzado la sala para admirar el interior de una gran vitrina de cristal, y entonces alguien se le acercó y se colocó a su lado. «Tú hablaste con mi padre». Exclamé. Esta vez Bartán no intentó que bajara la voz. Se limitó a sentir, confirmándomelo. «Sí» dijo. «Me acerqué a tu padre cuando estaba mirando una gran vitrina. Dentro de ella, él y yo vimos una pieza de ajedrez de oro y cubierta de joyas. Le dije que acababan de redescubrirla en los sótanos del Hermitage San Petersburgo junto con los tesoros de Troya de Schlieman. Decían que esa pieza había pertenecido en su día a Carlo Magno y tal vez a Catalina la Grande. Le expliqué a tu padre que la habían llevado a Zagorsky y la habían exhibido al público para esa última partida. Fue justo en ese momento cuando tu padre se volvió, te cogió de la mano y ambos salisteis de allí. Habíamos salido a la escalera del tesoro, donde mi padre había encontrado la muerte. Bartán me miraba con mucha atención mientras yo intentaba no delatar todas esas oscuras emociones que llevaba tanto tiempo reprimiendo y que, para gran pesar mío, volvían a emerger. Pero algo seguía sin cuadrar. No tiene sentido le dije a Bartán, porque querría nadie matar a mi padre solo para evitar que comunicara una información peligrosa, si parece que todo el mundo, incluido tú, lo sabía todo acerca de esa insólita pieza de ajedrez y de su historia. Sin embargo, aún no había terminado de soltar esas palabras cuando comprendí la respuesta. Porque esa pieza de ajedrez debía de significar algo completamente diferente para él que para todos los demás dijo Bartán con un rubor de exaltación. Cualquier cosa que descubriera tu padre al ver esa pieza, su reacción seguro que no fue la que quienes lo estaban vigilando habían esperado, o nunca la habrían expuesto al público para aquella partida. Aunque no pudieran adivinar qué era lo que había descubierto tu padre, tenían que detenerlo antes de que alguien más pudiera comprenderlo. Sin duda, las figuras y los peones parecían estar apiñados en el centro del tablero. Bartán quería llegar a algún sitio, pero a mí los árboles seguían impidiéndome ver el bosque. Mi madre siempre ha creído que la muerte de mi padre no fue un accidente admití, dejando de lado el pequeño detalle de que también imaginaba que esa bala podía haber ido dirigida a mí. Siempre ha creído que el ajedrez tuvo algo que ver. Pero si tienes razón, y la muerte de mi padre está relacionada de alguna forma con la de Taras Petrosyan, ¿qué relación tendría todo eso con la pieza de ajedrez de Zagorsk? No lo sé, pero alguna tiene que haber dijo Bartán. Aún recuerdo la expresión de la cara de tu padre aquella mañana, mirando esa pieza de la vitrina de cristal. Casi como si no oyera una palabra de lo que le decía. Cuando se volvió para irse, no parecía en lo más mínimo un hombre que está pensando en una partida de ajedrez. ¿Qué parecía? Pregunté con apremio. Pero Bartán me miraba como si intentara aclararse él mismo. Yo diría que parecía asustado dijo. Más que asustado. Aterrorizado, aunque enseguida me lo ocultó, aterrorizado. ¿Qué podría haber asustado tanto a mi padre después de tan solo unos instantes en el tesoro de Zagorsk? Sin embargo, con las siguientes palabras de Bartán me sentí como si alguien me hubiera atravesado el corazón con una cuchilla helada. Yo mismo no sé explicarme lo admitió. A menos que, por algún motivo para tu padre hubiese significado algo en especial que la pieza de la vitrina fuera la reina negra. Bartán abrió las puertas y volvimos a entrar en el octógono. ¿Cómo iba a decirle lo que significaba para mí la reina negra? No podía. Sabía que, si todo lo que acababa de contarme era cierto, era muy probable que la desaparición de mi madre estuviera relacionada tanto con la muerte de mi padre como con la de Petrosian. Todos podíamos estar en peligro. Pero antes de haber dado tres pasos me detuve en seco. Me había quedado tan absorta con las revelaciones de Bartán, que me había olvidado completamente de Lily y de Kay. Las dos estaban en el suelo, delante del escritorio de campaña y con el cajón vacío ante sí, mientras Zafsa, no muy lejos, babeaba en la alfombra persa. Lily le estaba diciendo algo a Kay en voz baja, pero las dos se levantaron en cuanto entramos. Mi tía acerraba lo que parecía una afilada lima de uñas de acero. Vi pedacitos de madera astillada esparcidos aquí y allá. El tiempo no espera a nadie, dijo Kay. Mientras vosotros dos estabais ahí enclaustrados, escuchando vuestras confesiones mutuas sobre lo que sea que estéis tramando, mirad lo que hemos encontrado. Agitó en el aire algo que parecía un trozo de papel viejo y arrugado. Al acercarnos, Lily me miró con seriedad. Sus claros ojos grises parecían extrañamente velados, casi como advirtiéndome de algo. Semira me avisó, pero no se toca, por favor. Ya basta de impulsos extravagantes cerca del fuego. Si lo que acabamos de descubrir en este cajón es lo que yo creo, se trata de algo extraordinariamente excepcional, como tu madre sin duda atestigualía si estuviera aquí. De hecho, sospecho que este documento puede ser la razón misma de su ausencia. Kay desdobló con cuidado el papel quebradizo y lo sostuvo en alto ante nosotros. Bartán y yo nos inclinamos hacia adelante para verlo mejor. Al observarlo con detenimiento, parecía un trozo de tejido tan antiguo y manchado que con la edad se había endurecido como el pergamino. En él habían realizado una ilustración con una especie de solución de color rojo herrumbre que se había desangrado en algunos lugares de la tela dejando manchas oscuras, aunque los dibujos todavía se distinguían. Era la representación de un tablero de ajedrez de 64 escaques en el que cada casilla contenía un extraño símbolo esotérico diferente. No lograba encontrarle pies ni cabeza a lo que aparentemente significaba. Lili, no obstante, estaba a punto de iluminarnos a todos. «No sé cómo ni cuándo pudo hacerse tu madre con este dibujo» dijo. «Pero, si mis sospechas son correctas, este paño es la tercera y definitiva pieza del enigma que nos faltaba hace casi 30 años». «¿Una pieza de qué enigma?» Pregunté, extremadamente contrariada. «¿Has oído hablar» dijo Lili de la ajedrez de Mondilán. Lili tenía una historia que contarnos, pero para relatarla antes de que llegaran los demás invitados me rogó que no hiciera preguntas hasta que la hubiera terminado, sin distracciones ni interrupciones. Y para poder hacerlo, nos informó de que necesitaba sentarse en algo que no fuera el suelo ni un murete de piedra, que era lo único de lo que parecía disponer nuestra casa, abarrotada pero con escasez de sillas. Kay y Bartán subieron y bajaron la escalera de Caracol en una expedición para recopilar cojines, otomanas y taburetes, hasta que Lili quedó cómodamente instalada con zarza en una montaña de mullidos almohadones junto al fuego, Kay encaramada en la banqueta del piano y Bartán sentado en un alto taburete de biblioteca, dispuestos ambos a escucharla. Entretanto, yo me había aplicado a la tarea que mejor se me daba. Cocinar. Siempre me ayudaba a despejar la mente y, así, al menos tendríamos algo que dar de cenar a todo el mundo si los demás se presentaban, tal como habían anunciado. Contemplé entonces la olla de cobre que colgaba a poca distancia sobre el fuego, los puñados de alimentos ultracongelados que había saqueado de la despensa chalotas, puerros, zanahorias, rebozuelos y dados de ternera y que iban recuperando su aspecto original en una sopa de caldo, un poco de vino tinto fuerte, una pizca de salsa uorces cerchair, zumo de limón, coñac, perejil, laurel y tomillo. El infalible vez burguiñón de fuego de campamento de Alexandra. Dejarlo cocer unas cuantas horas mientras también mi mente se convertía en un hervidero, raflé, podía ser la receta que necesitaba. Reconozco que sentía que ya había tenido suficientes sobresaltos a lo largo de la mañana como para que me duraran al menos hasta la cena, pero la confesión de Lily estaba a punto de ponerla linda. Hace casi treinta años dijo, todos prometimos solemnemente a tu madre que jamás volveríamos a hablar del juego. Pero ahora que ha aparecido este dibujo, sé que debo contar la historia. Creo que también era lo que pretendía hacer tu madre añadió, o jamás habría escondido algo de una importancia tan fundamental aquí, en ese cajón atrancado del escritorio. Y, aunque no tengo ni idea de por qué se le habrá ocurrido invitar a todas esas otras personas a venir hoy, jamás habría invitado a él en una fecha tan significativa como su cumpleaños a menos que tuviera algo que ver con el juego. ¿El juego? Bartran me quitó las palabras de la boca. Aunque me sorprendía saber que la obsesión de mi madre por su cumpleaños pudiera estar relacionada con el ajedrez, seguía suponiendo que, si Lily había hablado de hacía treinta años, no podía tener que ver con la partida que mató a mi padre. Entonces se me ocurrió algo. Sea lo que fuere ese juego sobre el que jurasteis mantener silencio le dije a Lily, ¿es eso por lo que mi madre siempre intentó evitar que yo jugara al ajedrez? Justo entonces caí en la cuenta de que nadie fuera de mi familia más cercana había sabido nunca que yo había sido una importante campeona de ajedrez, y mucho menos que por ello habíamos tenido altercados familiares durante mucho tiempo. Kay, pese a enarcar una ceja, intentó no parecer sorprendida. Alexandra dijo Lily, has malinterpretado los motivos de tu madre durante todos estos años, pero no es culpa tuya. Siento muchísimo confesarte que todos nosotros, Ladislaus Nimi y yo, e incluso tu padre, acordamos que era mejor mantenerte al margen. Creíamos sinceramente que cuando hubiéramos enterrado las piezas, cuando estuvieran ocultas donde nadie pudiera encontrarlas, cuando el otro equipo fuera destruido, la partida habría terminado y todo habría acabado por una larga temporada, quizá para siempre. Y para cuando naciste tú y descubrimos tu precoz pasión y tu habilidad, habían pasado ya tantos años que todos nos sentimos seguros de que no te pondrías en peligro jugando al ajedrez. Solo tu madre, por lo que parece, sabía que no era así. Lily se detuvo y, en voz baja, casi como hablando para sí, añadió. Nunca fue el ajedrez a lo que Kat temía, sino a un juego muy diferente. Un juego que destruyó a mi familia y que tal vez matara a tu padre. El juego más peligroso que se pueda imaginar. ¿Pero qué juego es ese? Pregunté, ¿y qué clase de piezas enterrasteis? Un juego ancestral dijo Lily. Un juego que estaba basado en un extraño y valioso ajedrez mesopotámico con incrustaciones de piedras preciosas que una vez perteneció a Carlomagno. Se creía que tenía peligrosos poderes y que estaba poseído por una maldición. Bartán, a mi lado, me había aferrado el codo con firmeza. De repente, un destello alumbró mi memoria, algo se puso en funcionamiento en los recovecos de mi mente, pero Lily aún no había terminado. Las piezas y el tablero permanecieron enterrados durante mil años en una fortificación de los Pirineos prosiguió explicando, una fortaleza que más adelante se convirtió en la abadía de Monilán. Después, durante la Revolución Francesa, las monjas desenterraron el juego, que para entonces ya era llamado el ajedrez de Monilán, y lo dispersaron por seguridad. Desapareció durante casi doscientos años. Muchos intentaron encontrarlo, pues se creía que cuando todas las piezas fueran reunidas, el ajedrez desataría un poder incontrolable en el mundo, como una fuerza de la naturaleza, una fuerza que podía determinar incluso el auge y la caída de civilizaciones. Sin embargo dijo, al final, gran parte del ajedrez logró reunirse. Veintiséis figuras y peones de los treinta y dos iniciales, junto con un paño bordado con joyas que había cubierto originariamente el tablero. Solo faltaban seis piezas y el tablero en sí. Lily se detuvo para observarnos a cada uno por turno, y sus ojos grises se posaron finalmente en mí. La persona que, después de doscientos años, logró al cabo cumplir la desalentadora misión de reunir el ajedrez de Monglan y derrotar al equipo contrario fue también la persona responsable de hacerlo desaparecer de nuevo, hace treinta años, cuando creímos que la partida había terminado. Tu madre, Kat Belis. ¿Mi madre? Eso fue todo lo que pude decir. Lily asintió. La desaparición de Kat hoy solo puede querer decirle una cosa. Lo sospeché nada más oír el mensaje de teléfono en el que me invitaba a venir. Ahora parece que no ha sido más que el primer paso para traernos a todos al centro del tablero. Me temo que mis sospechas eran correctas. El juego ha empezado de nuevo. Pero si ese juego existió de verdad una vez, si tan peligroso era protesté, ¿por qué se arriesgaría a ponerlo de nuevo en marcha, como dices, invitándonos aquí? No tenía otra opción dijo Lily. Igual que en todas las partidas de ajedrez, las blancas deben de haber realizado el primer movimiento. Las negras solo pueden contraatacar. Tal vez su jugada haya sido la repentina aparición de la cambuscada tercera parte del enigma que tu madre ha dejado aquí, para que la encontremos. Tal vez descubramos pistas diferentes sobre su estrategia y su táctica. Pero si mi madre en su vida ha jugado al ajedrez. Exclamé. Alexandra dijo Lily, hoy, el cumpleaños de Kat, el cuarto día del cuarto mes, es una fecha fundamental en la historia del juego. Tu madre es la reina negra. La historia de Lily empezaba con un torneo de ajedrez al que había asistido con mi madre hacía 30 años y en el que las dos conocieron a mi padre, Alexander Solaren. Durante un descanso de ese encuentro, el contrincante de mi padre murió en misteriosas circunstancias. Más adelante se demostró que había sido asesinado. Ese suceso aparentemente aislado, esa muerte en una partida de ajedrez, sería el primero de una serie de crímenes que no tardarían en arrastrar a Lily y a mi madre a la vorágine del juego. Durante varias horas, mientras nosotros tres escuchábamos tentados en silencio, Lily narró una historia larga y compleja que aquí solo puedo resumir. El relato de una gran maestra. Un mes después de ese torneo en el Metropolitan Club, Cadbellis abandonó Nueva York para realizar un trabajo de consultoría para su empresa que le haría pasar una buena temporada en el norte de África. Unos meses después, mi abuelo y entrenador de ajedrez, Mordecai, me envió a Argel para que me reuniera con ella. Cad y yo no sabíamos nada de ese juego, el más peligroso de todos, en el que no tardamos en descubrir que nosotras mismas éramos meros peones. Pero Mordecai hacía mucho que jugaba, sabía que Cad había sido elegida para un fin superior y que, cuando hicieran falta maniobras de precisión, podría necesitar mi ayuda. En la casva de Argel, Cad y yo fuimos a encontrarnos con una misteriosa ermitaña, viuda del antiguo cónsul holandés de Argelia y amiga de mi abuelo. Minnie Renselais. La reina negra. Ella nos dio un diario escrito por una monja durante la Revolución Francesa, que relataba la historia del ajedrez de Mont Blanc y el papel que esa monja, Mireille, había tenido en ella. El diario de Mireille resultó ser crucial más adelante para comprender la naturaleza del juego. Minnie Renselais nos convenció al Kat y a mí para que nos internásemos en lo profundo del desierto, hasta las montañas del Tassili, y recuperásemos ocho piezas que ella misma había enterrado allí. Hicimos frente a las tormentas de arena del Sahara y a la persecución de la policía secreta, además de a un cruel adversario, el viejo de la montaña, un árabe llamado Al-Malaque, como pronto descubrimos, era el Rey Blanco. Sin embargo, al final logramos encontrar las ocho piezas de Minnie escondidas en una cueva del Tassili custodiada por murciélagos y escaluamos entre sus piedras para extraerlas de allí. Jamás olvidaré el momento en que vi por primera vez su misterioso resplandor. Un rey y una reina, varios peones, un caballo y un camello, todos ellos de un oro extraño o un material argentífero, y recubiertos de gemas sin tallar que relucían en un arco iris de colores. Irradiaban una luz sobrenatural. Después de muchas penalidades, por fin regresamos con los trevejos. Llegamos a un puerto no muy lejos de Argel, pero allí sólo conseguimos que nos apresaran las mismas fuerzas oscuras que seguían persiguiéndonos. Al Marad y sus matones me secuestraron, pero tu madre fue en busca de refuerzos para rescatarme y acabó aporreando a Marad en la cabeza con su pesado bolso de lona con las piezas de ajedrez. Escapamos y le llevamos el bolso con los trevejos a Mini Rensselaas a la casva, pero nuestra aventura no había terminado, ni mucho menos. Kathy y yo, junto con Alexander Solarin, escapamos de Argelia por Mar, perseguidos por una espantosa tormenta, producida por el sidroco, que casi partió en dos nuestro barco. Pasamos meses en una isla mientras nos reparaban la embarcación, y allí leímos el diario de la monja Mireille, que nos permitió solucionar parte del misterio de la jerez de Mondland. Cuando el barco estuvo listo, los tres cruzamos en Atlántico en una travesía que terminó en Nueva York. Allí descubrimos que no habíamos dejado a todos los villanos en Argelia, como habíamos creído. Un atajo de granujas nos estaba esperando, mi madre y mi tío entre ellos. Y que otras seis piezas habían permanecido escondidas en esos cajones atrancados de un escritorio del apartamento de mi familia. Derrotamos al último representante del equipo blanco y apresamos esas piezas. En casa de mi abuelo, en el Diamond District de Manhattan, nos reunimos todos. Cadbelis, Alexander Solarin, Ladislaus Nym. Jugadores de las negras todos nosotros. Solo faltaba la propia Mini Rensselaas, la reina negra. Mini había abandonado el juego, pero había dejado tras de sí un regalo de despedida para Cat. Las últimas páginas del diario de la monja Mireille, que desvelaban el secreto de ese ajedrez maravilloso. Era una fórmula que, de ser resuelta, podría hacer mucho más que crear y destruir civilizaciones. Podría transformar tanto la energía como la materia y mucho, mucho más. De hecho, en su diario Mireille afirmaba haber trabajado para resolver la fórmula junto con el famoso físico Fourier, en Grenoble, y decía haberlo logrado en 1830, después de casi 30 años. Tenía en su poder 17 piezas más de la mitad del conjunto, además del paño bordado con símbolos que una vez cubriera el tablero. El tablero engastado de joyas había sido dividido en cuatro trozos, y Catalina la Grande lo había enterrado en Rusia, pero la abadesa de Monilán, apresada poco después en aquel país, lo había dibujado secretamente de memoria en el tejido de su hábito y con su propia sangre. Ese dibujo también había llegado a manos de Mireille. Sin embargo, aunque Mireille sólo había logrado reunir 17 piezas del ajedrez de Monilán, nosotros disponíamos ya de 26, incluidas las que tenía el equipo contrario y algunas más que habían permanecido muchos años enterradas, así como el paño que cubría el tablero. Tal vez suficiente para resolver la fórmula, pese a sus evidentes peligros. Sólo nos faltaban seis trebajos y el tablero en sí, pero Kat creía que, escondiendo las piezas para siempre donde nadie pudiera encontrarlas, lograría poner fin al peligroso juego. Pero por lo que se ha visto hoy aquí, creo que podemos inferir que se equivocaba. Cuando Mireille hubo terminado su relato, parecía exhausta. Se levantó, dejó a Zazza repantigada como un calcetín mojado sobre un montón de cojines y cruzó la sala hacia el escritorio, donde estaba extendido el trozo de tejido sucio, exhibiendo su tablero con ilustraciones. Un dibujo que, como comprendíamos ahora, había sido trazado hacía casi doscientos años con sangre abacial. Lili recorrió con los dedos el despliegue de extraños símbolos. El aire de la sala estaba impregnado del denso aroma de la ternera y el vino que herrían a fuego lento. Se oía crujir la leña de vez en cuando. Nadie dijo nada durante un buen rato. Al final fue Bartán quien rompió el silencio. «Dios mío» dijo en voz baja, «lo que os ha costado ese juego a todos. Es difícil imaginar que algo así haya existido, o que pueda estar sucediendo otra vez de verdad. Pero no entiendo una cosa. Si lo que dices es cierto, si ese juego de ajedrez es tan peligroso, si la madre de Alexandra tiene ya tantas piezas del enigma, si la partida ha empezado otra vez y las blancas han realizado el primer movimiento, pero nadie sabe quiénes son los jugadores. ¿Qué ganaba con invitar a tanta gente hoy aquí? ¿Y se sabe cuál es esa fórmula de la que hablaban?» Kay me miró con una expresión que hacía pensar que posiblemente ella lo supiera ya. «Creo que a lo mejor tenemos la respuesta delante de las narices» dijo, hablando por primera vez. «Todos nos volvimos para mirarla, sentada junto al piano. O, por lo menos, está cociendo nuestra cena» añadió con una sonrisa. «Puede que no sepan mucho de ajedrez, pero sí que sé bastante de calorías». «¿Calorías?» dijo Lily con asombro, «¿Como las que se comen?» «Las calorías no existen» señalé. Creía que sabía a dónde quería llegar Kay con todo eso. «Bueno, lo siento, pero tengo que disentir» dijo Lily, dándose unos golpecitos en la cintura. «Yo hice buen acopio de esas cosas inexistentes en mi época». «Me temo que no lo entiendo» terció Baltán. Estábamos hablando de un juego de ajedrez peligroso, en el que asesinan a gente. Ahora charlamos de comida. «Una caloría no es comida» dije. «Es una unidad de medida térmica. Y creo que aquí Kay puede haber resuelto un problema importante». Mi madre sabe que Nokomis Kay es la única amiga que tengo en el valle y que, si alguna vez tuviera un problema, ella sería la primera y la única a quien acudiría para que me ayudara a solucionarlo. A eso se dedica Kay, a medir calorías. Vuela a regiones remotas y estudia las propiedades térmicas de absolutamente todo, desde géiseres hasta volcanes. Creo que Kay tiene razón. Por eso mi madre ha encendido este fuego. Como una pista enorme, cebada y llena de calorías. «¿Cómo dices?» Preguntó Lily. Con aspecto de estar más que agotada, se acercó a Kay y la hizo a un lado. «Necesito aposentarme un momento sobre unas cuantas de mis propiedades térmicas». «¿De qué narices estáis hablando?» Baltán también parecía perdido. «Digo que mi madre está debajo de ese leño». «Oh, al menos, lo estaba» anuncié. «Debió de mandar colocar aquí el árbol hace meses sobre algún mecanismo desmontable que le permitiera, cuando estuviera lista, poder salir por la galería de piedra que hay bajo el suelo y encender el fuego desde allí. Me parece que ese conducto desemboca en una cueva que hay colina abajo». «¿No es una salida propia más bien de Fausto?» Dijo Lily. «Además, ¿qué tiene eso que ver con el ajedrez de Monglano el juego en sí?» «No tiene nada que ver» dije. «No tiene ninguna relación con una partida de ajedrez. De eso se trata, ¿no lo ves?» «Tiene que ver con la fórmula» señaló Key con una sonrisa. Aquella, a fin de cuentas, era su especialidad. Claro, la fórmula con la que nos acabaste decir que la monja Mireille trabajó en Grenoble, junto a Jean-Baptiste Joseph Fourier. El mismo Fourier que fue también autor de la teoría analítica del calor. Al ver que nuestros dos brillantísimos grandes maestros se quedaban allí sentados como dos zoquetes, supuse que era el momento de aclararlo. «Mi madre no nos ha invitado a todos y luego nos ha dado plantón porque estuviera intentando realizar una defensa inteligente en una partida de ajedrez» dije. «Como ha dicho Lily, ella ya ha movido pieza invitándonos aquí y dejando ese trozo de tela justo donde esperaba que Lily fuera a encontrarlo». Me detuve y miré a Key a los ojos. «Cuánta razón tenía». «Era hora de poner la carne en el asador, todas esas pistas que había dejado mi madre de pronto parecían encajar». «Mi madre nos ha invitado a venir». «Proseguí porque quiere que reunamos las piezas y solucionemos la fórmula de la ajedrez de Monglan». «¿Descubristeis cuál era esa fórmula?» Dijo Key, repitiendo la pregunta de Bartán. «Sí, en cierta forma, aunque yo nunca llegué a creerlo» dijo Lily. «Los padres de Alexandra y su tío parecían creer posible que fuera verdad». «Podéis juzgarlo vosotros mismos por lo que ya os he explicado». Minnie Rensselaas sostenía que era cierto. Decía que ella abandonaba el juego a causa de esa fórmula creada hacía doscientos años. Afirmaba que ella misma era la monja Mireille de Remy, que había resuelto la fórmula del elixir de la vida. El caldero. Hexagrama 50. El caldero. El caldero significa fabricar y utilizar símbolos como el fuego utiliza la madera. Ofrecer algo a los espíritus mediante su cocción. Ello intensifica la percepción del oído y del ojo y hace ver cosas invisibles. Stephen Karcher, totaliching. Escondí el dibujo del tablero de ajedrez dentro del piano y cerré la tapa hasta que pudiéramos decidir qué hacer con él. Mis compañeros estaban descargando el equipaje del coche de Key, y Lily había sacado un poco a Zazza a la nieve. Yo me quedé dentro para terminar de hacer la cena. Y para pensar. Había recogido las cenizas y había puesto más leña bajo el tronco gigantesco. Mientras daba vueltas al vez burguiñón, el caldo iba hirviendo en la olla de cobre que colgaba de su gancho sobre el fuego. Añadí un chorrito de borgoña y más caldo para aclarar el guiso. Las ideas también me bullían bastante, pero en lugar de aclarar nada en mi caldero mental, el hervor únicamente parecía haberlas cuajado en una masa informe en el fondo de la olla. Después de escuchar el relato de Lily y su desenlace, sabían que tenía demasiados ingredientes mezclando sabores, y cada nueva idea no hacía más que encender nuevas preguntas. Por ejemplo, si de verdad existía una fórmula tan poderosa como ese elixir de longevidad que una monja había logrado resolver hacía casi 200 años, ¿por qué no había vuelto a hacerlo nadie desde entonces? ¿Y en concreto mis padres? Aunque Lily había puntualizado que ella nunca creyó toda esa historia, había dicho que los demás sí. Pero tanto mi tío Slava como mis padres eran científicos de profesión. Si su equipo había reunido tantas piezas del enigma, ¿por qué habrían de esconderlas en lugar de intentar resolverlo ellos mismos? Sin embargo, por lo que nos había contado Lily, parecía que nadie sabía dónde estaban enterradas las piezas del ajedrez de Monglan ni quien las había ocultado. En calidad de reina negra, mi madre era la única que sabía a quién de los cuatro había asignado cada uno de los trebajos para que los escondiera. Y a mi padre, por su prodigiosa memoria ajedrecística, fue al único a quien le permitió conocer el escondite de todas ellas. Ahora que mi padre estaba muerto y que mi madre había desaparecido, esa pista se había enfriado. Era muy probable que las piezas nunca fueran encontradas otra vez. Lo cual me llevaba a la siguiente pregunta. Si de verdad mi madre había querido que resolviéramos la fórmula ahora, treinta años después, si me estaba pasando a mí la antorcha, tal como sugerían todos los indicios, ¿por qué, entonces, había escondido todas las piezas de manera que nadie pudiera encontrarlas? ¿Por qué no había incluido alguna clase de mapa? Un mapa. Por otra parte, a lo mejor mi madre sí había dejado un mapa, pensé, conformado por el dibujo de ese tablero y los demás mensajes que yo ya había recibido. Toqué la pieza de ajedrez que seguía guardada en mi bolsillo. La reina negra. Demasiadas pistas señalaban a esa figura. Sobre todo la historia de Lily. Esa figura tenía que enlazarlo todo de alguna forma. ¿Pero cómo? Sabía que tenía que preguntarle a Lily otra cosa fundamental. Oí fuertes pasos y voces en el vestíbulo. Colgué el cucharón en un gancho que pendía de lo alto y fui a ayudar con las bolsas. Inmediatamente desee no haberlo hecho. Lily había recogido a Zaza de la nieve, pero no podía volver a entrar. Kate no había exagerado al explicarme por teléfono la avalancha de equipaje de diseño que traía mi tía. Había bolsas de viaje apiladas por todas partes, bloqueando incluso la puerta interior. ¿Cómo habían logrado meter todo aquello en un simple Aston Martin? ¿Cómo has traído todo esto desde Londres? ¿En el Queen Mary? Le preguntaba Kate a Lily. Algunas no van a caber por la escalera de Caracol advertí. Pero no podemos dejarlas aquí. Bartan y Kate accedieron a agarrear escaleras arriba solo las que Lily había designado como las más indispensables. El excedente de maletas lo retirarían a donde yo les indiqué. Debajo de la mesa de billar, donde nadie tropezaría con ellas. En cuanto salieron del vestíbulo con la primera carga, trepé por la montaña de bolsas, tiré de Lily y de Zaza para hacerlas entrar y cerré las puertas exteriores. Tía Lily dije, nos has dicho que nadie más que mi padre conocía el paradero de las piezas, pero ya sabemos bastantes cosas. Tú sabes qué piezas enterraste o escondiste tú misma, y el tío Slava también sabe dónde están las suyas. Si pudieras recordar qué piezas le faltaban a vuestro equipo al final, solo tendríamos que resolver las dos partes del enigma correspondientes a mis padres. A mí solo me dio dos piezas para que las escondiera admitió Lily. Eso deja 24 para los demás, pero solo tu madre sabe si les entregó 8 a cada uno. En cuanto a las 6 piezas que faltaban, después de todos estos años no estoy segura de que mi memoria siga intacta, pero creo recordar que nos faltaban cuatro blancas. Dos peones de plata, un caballo y el rey blanco. Y las dos negras eran un peón de oro y un alfil. Me quedé inmóvil. No sabía si lo había oído bien. Entonces. ¿Las piezas que consiguió recuperar mi madre y que todos vosotros enterrasteis o escondisteis eran todas salvo esas seis? Pregunté. Si la historia de Bartán era cierta, había una pieza que debería haber faltado de ese alijo enterrado hacía 30 años. Él la había visto, junto con mi padre, en Zagorsk. ¿No era así? Bartán y Key bajaban otra vez la escalera de caracol que había al final de la sala. Estaba impaciente. Tenía que saberlo ya. ¿Vuestro equipo contaba con la reina negra? Pregunté. Oh, sí, era la pieza más importante de todas, según el diario de Mireya. Dijo Lily. La abadesa de Monilán en persona la llevó a Rusia, junto con el tablero que había dividido en varios trozos. La reina negra estuvo en poder de Catalina la Grande, y tras la muerte de la emperatriz quedó en manos de su hijo Pablo. Finalmente pasó a Mireya a través del nieto de Catalina, el zar Alejandro de Rusia. Kat y yo la encontramos donde Minnie la había escondido, en la cueva del Tassili. ¿Estás segura? Le pregunté con una voz que iba perdiendo tanta fuerza como yo controló sobre la situación. ¿Cómo iba a olvidarlo, con todos los murciélagos que había en esa cueva? Dijo Lily. Puede que mi memoria no sea perfecta en lo tocante a las piezas que faltaban, pero a la reina negra la tuve en mis propias manos. Era tan importante que estoy convencida de que tu madre debió de enterrar esa pieza personalmente. Las sienes volvían a palpitarme y sentí otra vez esa agitación en el estómago, pero Kay y Bartán acababan de llegar con otro cargamento de maletas. Parece que hubieras visto a un fantasma soltó Kay, mirándome de forma extraña. Y que lo dijera. Pero uno de verdad. El fantasma de mi padre muerto en Zagorsk. Mis sospechas volvían a ir a toda marcha. ¿Cómo podían ser ciertas las dos versiones sobre la reina negra, la de Bartán y la de Lily? ¿Formaba eso parte del mensaje de mi madre? De una cosa no había duda. La reina negra de mi bolsillo no era la única que tenía la negra encima. Mientras le daba vueltas a eso, mis oídos se vieron asaltados por el clamor ensordecedor de la sirena de bomberos que empezó a sonar justo encima de la puerta principal. Bartán alzó la mirada aterrorizado. Algún visitante, impertérrito ante la posibilidad de que el oso de fuera le arrancara el brazo de un morrisco, había metido la mano en sus fauces y había hecho sonar el excepcional carrillón de nuestra puerta de entrada. Zaza empezó a soltar unos ladrigos histéricos nada más oír el escándaloso timbre. Lily entró con ella en la casa. Aparté unas cuantas bolsas a un lado y me puse de puntillas para mirar por los ojos de cristal del águila. Allí, en nuestro umbral, había una apiñada reunión de personajes enterrados en pieles y parcas con capucha. Aunque no les veía la cara, su identidad no sería un misterio por mucho más tiempo. Al otro lado de la explanada nevada vislumbré un BMW aparcado junto a mi coche y se me cayó el alma a los pies. Llevaba unas matrículas personalizadas que decían. Sashes. Bartán, desde atrás, me susurró al oído, ¿es alguien conocido? Como si alguien a quien no conociéramos fuera a tomarse la molestia de hacer la excursión hasta allí. Alguien a quien me gustaría olvidar que conozco dije en voz baja. Pero sí parece ser alguien a quien han invitado. Sashes Livingston no era una chica que pudiera aceptar con elegancia que se le enfriaran los talones en el umbral de nadie, sobre todo si había llegado consequito. Me apresuré a abrir las puertas con un suspiro de resignación. Aún me aguardaba otra sorpresa desagradable. Oh, no. El club botánico. Kay me quitó las palabras de la boca. Se refería a los Livingston, todos los cuales tenían nombres botánicos, Basil, Rosemary y Sash, una familia sobre la que Kay solía bromear. Si hubieran tenido más hijos, los hubieran llamado Perejil y Tomillo. Sin embargo, cuando yo era pequeña no me habían parecido ningún chiste, y ahora eran un enigma más de la lista de invitados de mi madre. Querida. La verdad es que hacía una eternidad. Exclamó Rosemary, deshaciéndose en amabilidad mientras se abría paso en nuestro aciborrado vestíbulo antes que los demás. Luciendo unas gafas oscuras y envuelta en su extravagante capa de lince con capucha, la madre de Sash parecía aún más joven de como yo la recordaba. Me rodeó brevemente con su nube de pieles de animales en peligro de extinción y me lanzó un besito al aire en cada mejilla. La seguía mi vieja sinémesis, su perfecta e impecable hija de melena rubio ceniza, Sash. El padre de Sash, Basil, a causa de la evidente estrechez del escobero que teníamos por recibidor, aguardaba rezabado justo delante de la puerta con otro hombre que sin duda era nuestro nuevo vecino, un tipo recio y curtido por el sol, cazadora con piel de borrego, botas camperas y sombrero Stetson hecho a mano. Al lado del altivo Basil con sus patillas plateadas, y de la alta costura de las mujeres Livingston, nuestro recién llegado parecía estar más bien fuera de lugar en aquel baile. —¿No se supone que tenemos que entrar? —exigió Sash a modo de alegre saludo, aunque era la primera vez que nos cruzábamos desde hacía años. Miró más allá de su madre, hacia las puertas interiores, donde estaba Kay, y levantó una ceja perfectamente depilada como si se asombrara de encontrarla allí. Entre no comis y Sash, por diversas razones, no se había derrochado demasiado amor a lo largo de los años. Nadie parecía querer desprenderse de sus mojados atavíos ni presentarme a nuestro invitado, que seguía en el exterior. Bartán abrió el muro de abrigos y pieles colgados, pasó por encima de varias maletas y se dirigió a Rosemary con un encanto que yo no sabía que poseyeran los jugadores de ajedrez. —Por favor, permítame que la ayuda a quitarse —chal ofreció con esa suave voz que yo siempre había considerado siniestra. Al oírlo en aquella situación, me di cuenta de que podía interpretarse de una forma ligeramente diferente en un boudoir. La propia Sash, coleccionista desde hacía tiempo no sólo de ropa, sino también de hombres de diseño, le dirigió a Bartán una elocuente mirada que podría haber hecho caer de rodillas hasta a un elefante macho. Él no pareció darse cuenta, sino que se ofreció a ayudarla también a ella con el abrigo. Los presenté y después me abrí paso entre ese trío íntimo para salir a saludar a los dos hombres. Le di la mano a Basil. —Pensaba que Rosemary y usted estaban fuera de la ciudad y no iban a poder venir —comenté. —Cambiamos de planes —repuso Basil con una sonrisa. —Por nada del mundo nos habríamos perdido la primera fiesta de cumpleaños de tu madre. ¿Y cómo sabía él que era la primera? —Lo siento muchísimo, parece que hemos llegado antes de lo que esperaba y se excusó el acompañante de Basil mientras contemplaba la entrada, bloqueada por abrigos y equipaje. Tenía una voz cálida y áspera, y era mucho más joven que el señor Livingston, de unos treinta y tantos, quizá. Se quitó los guantes de piel, los sujetó bajo el brazo y apresó mi mano entre las suyas. Tenía las palmas firmes y callosas de quien ha trabajado duro. —Soy vuestro nuevo vecino, Gallen March se presentó. El hombre a quien tu madre convenció para que comprara Sky Ranch. Y tú debes de ser Alexandra. Estoy encantado de que Khan me invitará para poder conocerte. Me ha hablado muchísimo de ti. Pues de ti no ha dicho nada de nada, pensé. Le di las gracias sucintamente y regresé adentro a ayudar a abrir una senda para los recién llegados. Aquello no hacía más que ponerse cada vez más extraño. Conocía bien Sky Ranch. Lo suficiente para preguntarme por qué se le ocurriría a nadie comprarlo, ni en sueños. Era la última y la única parcela privada de la región. Con más de ocho mil hectáreas etiquetadas a un precio de al menos 15 millones de dólares, se extendía por varios picos montañosos entre las reservas, el bosque nacional y las tierras de nuestra familia. Pero era todo roca escabrosa muy por encima del límite forestal, sin agua y con un aire tan enrarecido que no se podía criar allí ganado ni cosechar nada. Esa tierra había estado baldía durante tantos decenios que los lugareños lo llamaban el rancho fantasma. Los únicos compradores que podrían permitírselo en la actualidad serían quienes pudieran rentabilizarlo de otras fienas. Como estación de esquío para explotar los derechos mineros. A esa clase de gente mi madre jamás la invitaría al vecindario, y menos aún a su fiesta de cumpleaños. La historia del señor Galen March merecía indagaciones, pero en otro momento. Ya que no podía posponer para siempre lo inevitable, invité a Basilia Galen a entrar. Me abrí camino a codazos por el vestíbulo con los hombres tras de mí, pasé junto a Bartana Zoff y las adorables damas Livingston, agarré unas cuantas maletas más para que Kay las escondiera bajo la mesa de billar y volví adentro a remover el estofado. Nada más poner un pie en la sala tuve que hacer frente a Lily. —¿De qué conoces a esta gente? ¿Por qué están aquí? —Siseo. Estaban invitados dije, desconcertada por su expresión adusta. Son nuestros vecinos, los Livingston. Pensaba que sólo vendría su hija, Sash. Ya has oído el mensaje. Eran especímenes con pretensiones de alta sociedad de la costa este, pero hace años que viven aquí. Redlands, el rancho de aquí cerca, en la meseta del Colorado, es suyo. —Poseen mucho más que eso —me informó Lily a media voz. Sin embargo, Basil Livingston acababa de llegar a nuestro lado. Estaba a punto de presentarlo cuando el hombre me sorprendió inclinándose sobre la mano de Lily. Cuando se enderezó, su distinguido rostro parecía haber adoptado una máscara rígida. —Hola, Basil —dijo Lily—, ¿qué te trae a ti por aquí, tan lejos de Londres? —Como es, Bartan y yo tuvimos que marchar de una forma bastante atropellada. —Ah, y dime, ¿pudisteis continuar con el torneo de ajedrez después de la espantosa muerte de tu socio, Taras Petrosian? —Una posición cerrada. Una posición con extensas cadenas de peones entrelazadas y poco espacio de maniobra para las piezas. La mayoría de las piezas seguirán en el tablero y gran parte de ellas estarán tras los peones, creando una disposición apretada y con pocas oportunidades de intercambios. —Edward R. Brace, An Illustrated Dictionary of Chess. —El sol se pone temprano en las montañas. Para cuando habíamos trasladado a los invitados y el equipaje dentro, un resplandor plateado era lo único que se filtraba aún por las claraboyas, haciendo que las tallas de animales que había en lo alto adoptaran siniestras siluetas. Galen March pareció quedar prendado de Kay nada más conocerla. Se ofreció a ayudarla y la seguía a todas partes echándole una mano mientras ella iba encendiendo las lámparas del octógono, cubría la mesa de billar con una sábana limpia y disponía todos los taburetes y los bancos a su alrededor. Lily explicó la ausencia de mi madre a los recién llegados afirmando que teníamos una crisis familiar, que, técnicamente, era lo que era. Les mintió y les dijo que Kat había llamado por teléfono para disculparse y desearnos que lo pasáramos bien en su ausencia. Como no teníamos suficientes copas de vino, Bartán sirvió unas tazas de té con el vodka que había en la bandeja del aparador y algunas tacitas de café con un tinto fuerte. Unos cuantos sorbos parecieron distender un poco el ambiente. Al tomar asiento alrededor de la mesa se hizo evidente que nos sobraban jugadores. Un grupo de ocho. Key, Lily y Bartán, los tres Livingston, Galen March y yo. Aunque todo el mundo parecía algo incómodo, alzamos las tazas y las copas para brindar por nuestra anfitriona ausente. Lo único que parecíamos tener todos en común era la invitación de mi madre, pero por mi experiencia en el ajedrez yo sabía muy bien que las apariencias pueden ser engañosas. Por ejemplo, Basil Livingston se había mostrado vago y poco convincente con Lily en cuanto al papel que había desempeñado recientemente en ese torneo de ajedrez de Londres. Dijo que no era más que un socio silencioso, un patrocinador que apenas se conocía al difunto organizador del torneo, Dallas Petrosian. Sin embargo, Basil sí parecía conocer de sobra tanto a Lily como a Bartán Azov. ¿Cómo era que los conocía? ¿Qué probabilidades había de que hubiera sido pura coincidencia que los cuatro, Rosemary incluida, estuvieran en Mayfer dos semanas antes, el mismo día en que Taras Petrosian había sido asesinado? ¿A ti no te gusta el ajedrez? Le preguntaba Bartán a Sash Livingston, que se había sentado lo más cerca posible de él. Sash sacudió la cabeza y estaba a punto de responder cuando me puse en pie de un salto y propuse empezar a servir la cena. El caso es que, en aquel grupo, nadie salvo a Bartán y Lily sabía nada de mi vida como pequeña reina del ajedrez. Ni de por qué lo había dejado. Fui recorriendo la improvisada mesa de la cena, sirviendo patatas hervidas, guisantes y el vez burguiñón. Prefería esa posición estratégica. Moviéndome por la mesa podía ir escuchando e interpretando las expresiones de los demás sin centrar la atención en mí. En esas circunstancias, me pareció una absoluta necesidad. A fin de cuentas, había sido mi madre en persona quien los había invitado a todos. Aquella podía ser mi única oportunidad para observar a esas siete personas juntas. Y aunque sólo una parte de las revelaciones de Bartán fueran ciertas, alguno de ellos podía haber movido ficha en la desaparición de mi madre, la muerte de mi padre o el asesinato de Taras Petrosian. ¿De modo que patrocinas esos torneos de ajedrez? Le preguntó Gal en marcha a Basil, al otro lado de la mesa. Una afición muy poco habitual. Debe de gustarte el juego. Interesante selección de palabras, pensé mientras le servía estofado a Basil. La verdad es que no repuso este. El torneo lo organizó ese tal Petrosian. Yo lo conocía por mi empresa de capital riesgo con base en Washington. Financiamos toda clase de operaciones económicas a lo ancho del mundo. Cuando cayó el muro de Berlín, ayudamos a levantarse a los antiguos chicos del telón de acero, empresarios como Petrosian. Durante la glasnost, y la perestroica, tenía una cadena de restaurantes y clubes. Se valía del ajedrez como gancho publicitario, según creo. Cuando las tropas de Putin tomaron medidas enérgicas contra los capitalistas, los oligarcas, como los llamaban ellos, le ayudamos a trasladar sus operaciones a Occidente. Tan sencillo como eso. Basil probó un bocado de su burguiñón mientras yo pasaba al plato de Sash. De modo que quieres decir señaló Lili con sequedad que en realidad fueron los intereses de Petrosian en Das Capital, y no en el juego, lo que le costó la vida. La policía ha dicho que esos rumores eran bastante infundados contra Ataco Basil, sin hacer caso de la otra insinuación de Lili. El informe oficial ha determinado que Petrosian murió de fallo cardíaco, pero ya conocéis a la prensa británica con sus teorías conspirativas añadió antes de dar un sorbo de vino. Seguramente tampoco dejarán de poner jamás en duda la muerte de la princesa Diana. A la mención del informe oficial, Bartán me había lanzado una cautelosa mirada de soslayo. No me hizo falta conjeturar sobre lo que estaba pensando. Serví un cucharón más de guisantes en su plato y avancé hacia Lili justo cuando Gallen March metía Baza una vez más. Has dicho que tenéis la sede en Después de Cristo. Le preguntó a Basil, ¿no te queda eso un poco lejos para ir cada día a trabajar? ¿O para ir desde allí a Londres, o a Rusia? Basil sonrió sin reprimir apenas su condescendencia. Hay negocios que se llevan solos. A menudo pasamos por Washington si nos queda de camino al volver del teatro o de comprar en Londres, y mi mujer, Rosemary, visita con frecuencia la capital por sus asuntos. En cuanto a mí, no obstante, prefiero quedarme aquí, en Redlands, donde puedo hacer de ranchero. La glamurosa Rosemary Livingston miró a su marido con exasperación y después sonrió a Gallen March. Ya sabes lo que dicen de cómo forjar una pequeña fortuna con un rancho. Gallen se quedó mirándola sin saber qué contestar. Ella añadió, hay que empezar con una bien grande. Todo el mundo rió por educación y volvió la atención hacia su comida y su vecino mientras yo me sentaba al lado de Kay y me servía un poco de miso, pero sabía que lo que acababa de decir Rosemary no era ninguna broma. La fortuna de Basil Livingston, por no hablar de su influencia empresarial, era legendaria en la región. De eso yo debía de saber bastante. Basil estaba metido básicamente en el mismo campo en el que habían trabajado mis padres, al igual que Kay. La energía. La única diferencia. Lo que todos ellos estudiaban y protegían, Basil lo explotaba. Las tierras de los Livingston en Redlands, por ejemplo 16.000 hectáreas de la meseta del Colorado, no eran sólo un rancho para pastorear ganado y entretener a directores generales y jefes de estado. Redlands también se asentaba sobre la mayor reserva conocida del mundo de uranio de uso industrial. Además, en Washington, no muy lejos de donde vivía yo, junto al río, Basil tenía un edificio abarrotado de integrantes de sus propios grupos de presión de K Street. Ellos habían conseguido que se aprobaran la clase de leyes que enfurecían a mi madre. Ventajas fiscales para quienes invertían en futuros petroleros en el Ártico y exenciones fiscales para los propietarios de esos deportivos utilitarios que tanta gasolina chupaban. Mayor motivo para poner en tela de juicio no sólo aquella concurrencia, sino también lo oportuno de la invitación de mi madre para reunimos a todos ese día. Una invitación, recordé, que había sido enviada más o menos en el mismo momento en que tenía lugar la muerte en Londres del socio de Basil, Taras Petrosian. El mismo hombre que había organizado el torneo en Rusia, hacía diez años, en el que habían matado a mi padre. Miré a los invitados de mi madre sentados a la mesa. Sash Livingston conversaba con Bartana Zoff, Galen March escuchaba con atención a Kay, Rosemary Livingston susurraba una parte a su maridito y Lily Rad le daba bocados de burguiñón a Zafsa, que estaba sentada en su regazo. Si Lily tenía razón y había un gran juego en marcha, un juego peligroso, yo seguía sin distinguir los peones de las figuras. El escenario que rodeaba esa mesa se me antojó más como un mosaico de partidas a ciegas contra adversarios desconocidos, todos ellos realizando jugadas encubiertas. Sabía que era hora de empezar a limpiar la maleza para obtener una nueva perspectiva. Y de pronto se me ocurrió que sabía exactamente por dónde empezar. Sólo había una persona, de todos los que estábamos sentados a esa mesa de ocho, a quien mi madre no había invitado ese día. La había invitado yo misma, como mi madre sin duda sabía que haría. Había sido mi mejor y única amiga desde los doce años. El juego de palabras era inevitable. Sólo ella, cuyo apellido significaba llave, podía proporcionar la clave que faltaba en todo aquel rompecabezas. Yo tenía doce años. Mi padre había muerto. Mi madre me había sacado del colegio de Nueva York en las vacaciones de mitad del trimestre y me había recolocado en un centro de las montañas rocosas de Colorado. A kilómetros de distancia de nada ni nadie que hubiera conocido. Se me prohibió jugar al ajedrez e incluso hablar de él. El primer día en mi nuevo colegio, una rubia simpática con cola de caballo se me acercó en el pasillo. Eres nueva me dijo. Después, de un modo que dio a entender que todo dependía de mi respuesta, añadió. En el colegio al que ibas antes. ¿Eras popular? En mis doce años de edad ni en el colegio, ni en todos los viajes que había hecho alrededor del mundo participando en competiciones de ajedrez jamás me habrían hecho esa pregunta. No estaba segura de cómo responder. No lo sé le dije a mi interrogadora, ¿quieres decir con popular? Por un momento se quedó tan desconcertada con mi pregunta como yo con la suya. Populares dijo, al cabo que los otros chicos quieren caerte bien. Copian lo que haces y cómo te vistes, y hacen lo que les dices porque quieren estar en tu grupo. ¿Quieres decirle en mi equipo? Dije, confundida. Entonces me mordí la lengua. No podía hablar de la ajedrez. Sin embargo, llevaba compitiendo desde que tenía seis años. No pertenecía a ningún grupo, y el único equipo que conocía era el de mis entrenadores adultos, como mi padre o los segundos que me ayudaban a revisar mis partidas. Pensándolo ahora, si alguna vez me hubiera molestado en preguntárselo a otros estudiantes del colegio público del centro de Manhattan al que iba, seguramente me tenían por la empollona de la clase. ¿Tu equipo? O sea que juegas a algún deporte. Parece que estés acostumbrada de ganar. Así que debías de ser popular. Soy Sash Livingston. La chica más popular de este colegio. Puede ser mi nueva amiga. Ese encuentro de pasillo con Sash acabaría siendo el punto culminante de nuestra relación, que pronto se precipitó montaña abajo. El catalizador de esa súbita caída fue mi inesperada amistad con Nokomis K. Mientras Sash iba dando brincos por ahí con sus pompones o una raqueta de tenis, K me enseñaba a montar una palosa a pelo y me mostraba cuando los campos de neve, la nieve estival, estaban en su punto perfecto para que nos lanzásemos a deslizamos por ellos. Actividades que tenían a mi madre más contenta que verme asistir a las recepciones del Denver elitista que Sash organizaba en el Cherry Creek Country Club. Puede que Basil, el padre de Sash, fuera tan rico como Creso. Puede que su madre, Rosemary, estuviera en el primer puesto de todo censo de la alta sociedad desde Denver hasta Washington. Pero la única aspiración que siempre se le había resistido a Sash había sido la que más codiciaba en el mundo. El carnet de miembro de las Darlas Hijas de la Revolución Americana, esas mujeres que afirmaban descender de los edos de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Su sede central en la capital, donde se encontraba su Sala de la Constitución, ocupaba una manzana entera, a un tiro de piedra de la Casa Blanca. En el siglo y pico transcurrido desde su nacimiento, habían ejercido más influencia social en Washington que los descendientes del Myflower o cualquier otro grupo elitista del patrimonio nacional. Y esa era su comezón. Es decir, lo que empezaba a reconcomer a Sash y Bingston en cuanto veía a lo comis Kay. Mientras que Kay se pasó todo el instituto trabajando en empleos esporádicos para hoteles y complejos turísticos desde camarera de habitaciones hasta guarda de parque, cada vez que Rosemary y Sash iban a Washington, cosa que hacían a menudo, siempre aparecían en las páginas de sociedad como copresidentas de sociedades benéficas y de recaudación de fondos de una serie de destacadas instituciones públicas. Sin embargo, Kay en persona era una institución pública andante, aunque podía decirse que muy pocos lo sabían en la zona. La madre de Kay descendía de un antiguo linaje de las tribus algonquina e iroquesa que se remontaba hasta los powátanos. Los auténticos primeros americanos. Su padre, no obstante, descendía de una de las primeras familias más famosas de Washington. La del autor del himno nacional estadounidense, la bandera estrellada, el señor Francis Scott Kay. A diferencia de lo que sucedía con las damas Livingston, si Kay se hubiese dejado caer alguna vez por la capital del país, las dar habrían desplegado la famosa alfombra roja por todo el puente que había frente a su sede hasta llegar al pequeño parque del otro lado, los cuales llevaban, ambos, el nombre de su antepasado. Un puente y un parque que, casualmente, conducían justo ante la puerta de mi casa. Washington D.C. No sé cómo se me encendió la bombilla justo en ese momento. No era sólo la conexión Kay, sino aquella plétora de detalles. Las intrigas empresariales del basil en el distrito gubernamental, las aspiraciones sociales de Rosemary, la obsesión genealógica de Sashimi prolongada estancia en la capital por orden de mi tío Slava. Mi tío, que, según Lily, había sido un jugador clave de la partida. Resultaba todo demasiado sospechoso. Sin embargo, si mi madre quería que centrara mi atención en Washington, ¿por qué nos había invitado a todos a Colorado? ¿Estaban ambos lugares relacionados de algún modo? Sólo se me ocurrió un lugar donde poder descubrirlo. Naturalmente, había supuesto que, dado que las dotes de mi madre con los enigmas estaban muy mermadas, cada una de sus pistas en clave me llevaría a algo concreto, como esa tarjeta de Rusia o el juego escondido en el piano. Pero a lo mejor mis primeras suposiciones no habían sido acertadas. Me disculpé ante los demás, me levanté de la mesa y me acerqué al hogar para dar la vuelta a algunas brasas. Mientras hurgaba el fuego con el latizador, metí la mano en el bolsillo y toqué la reina negra y los pedacitos de papel que todavía tenía adentro. Gracias a algunos de nuestros descubrimientos la pieza de ajedrez, la tarjeta, el antiguo mapa ajedrecístico, y a todo lo que éstos me habían transmitido, sabía que había dos reinas negras y una importante partida en marcha. Un juego peligroso. Repase mentalmente todo lo que había descubierto desde aquella mañana. El número de teléfono falso al que le faltaban dos dígitos. El enigma que me había conducido al ajedrez del piano. La reina negra que había cambiado su ubicación por la de la bola número 8, la negra, en la mesa de billar. El mensaje oculto en el interior de la reina, que procedía de mi partida en Rusia. El antiguo dibujo de un tablero de ajedrez que habíamos encontrado oculto en el escritorio de mi madre. Todo eso parecía claro y directo, igual que mi madre. Pero yo estaba convencida, más allá de toda duda, de que allí se ocultaba la clave de algo más. Y entonces, desde luego, vi con ello. Madre mía, pero cómo podía haber sido tan tonta. Pero si ya resolvía enigmas como ese cuando apenas y sabía iratear. Tuve ganas de gritar, patalear y tirarme del pelo. Lo cual podría haber sido imprudente en aquellas circunstancias, con la mesa llena de comensales al otro lado de la sala. Sin embargo, no era ese el primer enigma que había tenido que resolver para conseguir entrar en la casa. El de los dígitos que faltaban en aquel número de teléfono. 64. 64 no sólo era el número de escaques de un tablero de ajedrez, sino también la última clave de la combinación de la caja fuerte en la que mi madre había escondido la llave de nuestra casa. El tablero tiene la clave. Igual que ante el mar rojo abriéndose, al fin sentí que podía alargar la mirada por ese larguísimo corredor que llevaba hasta el corazón mismo del juego. Y si ese primer mensaje contenía más de un primer nivel de significado, estaba segura de que también los demás lo tenderían. Igual que estaba segura de que, a pesar de la elección aparentemente paradójica de invitados que había hecho mi madre, todos estaban relacionados de alguna manera. ¿Pero de qué forma? Necesitaba desentrañarlo, y enseguida, mientras los jugadores siguieran aún sentados alrededor de la mesa. Me deslicé hasta el otro lado de la chimenea, donde quedaría oculta en parte por la campana de cobre, y extraje de mi bolsillo el único de los mensajes escrito de puño y letra de mi madre. Decía. Washington. Coche de lujo. Islas vírgenes. Sibilante. Así arriba como abajo. Washington ocupaba sin ninguna duda el primer lugar de la fiesta. Así que, a lo mejor, igual que el tablero de ajedrez me había llevado hasta la clave de la llave de la casa, ese código me llevaría a la clave de todo lo demás. Me devané los sesos y luego me los estrujé aún un poco más, pero con coche de lujo e islas vírgenes no se me ocurría nada. Sabía que las primeras tres pistas, D, C, L, X, Y, V sumaban 666, el número de la bestia, de modo que volví a considerar de nuevo todo el mensaje y continué por el siguiente paso. Bingo. Sibilante. Esa palabra mal escrita era anagrama de antibelis, pero también de antiviles, así como de otro vocablo con falta de ortografía. Tinieblas. El Apocalipsis, donde se habla de la llegada de 25 tinieblas y la bestia, es donde San Juan narra lo que le ha sido revelado que sucederá en el fin del mundo. Y gracias a mi pedante infancia, sabía que también derivaba de algo muy parecido a esa presentación del apellido de mi madre. Apocalipsis, descubrir lo oculto. Revelaré, quitar el velo. En este caso, siendo velis hablativo plural del latín velum, antibelis sería, por así decir, sin velos. En cuanto a la última línea, así arriba como abajo, era la que encerraba el cuid del mensaje. Y, si yo estaba en lo cierto, tenía muy poco que ver con el ajedrez escondido en el piano. Aquello no había sido más que un ardiz para sorprenderme y hacer que prestara atención, y lo había conseguido. De hecho, estaba claro que si no me hubiera precipitado al evaluar la destreza de mi madre en la creación de enigmas, a lo mejor me habría dado cuenta al instante. En realidad, eso explicaría por qué mi madre nos había invitado a Colorado, para empezar, a un lugar llamado Cuatro Esquinas, en lo alto de las montañas rocosas, en el centro mismo de las cuatro montañas que delimitan los puntos primigenios navajos de la cuna del mundo. Un tablero cósmico como ningún otro. El mensaje al completo, uniendo todas las partes, decía. El tablero tiene la clave. Quita los velos a los viles. Así arriba como abajo. Y si el tablero tenía la clave para quitar esos velos, tal como insinuaba el mensaje de mi madre, entonces, lo que fuera que desvelara o descubriera allí en las montañas como ese mapa antiguo que habíamos encontrado tenía que ir ligado, como yo sospechaba, a otro tablero terrenal que estuviera abajo. Por lo que yo sabía, sólo había una ciudad en toda la historia que se hubiese creado imitando a conciencia el perfecto cuadrado de un tablero de ajedrez. La ciudad que yo consideraba mi hogar. La siguiente jugada de la partida había de tener lugar allí. El velo. ¿Escribiremos sobre aquello de lo que no se habla? ¿Divulgaremos lo que no debe divulgarse? ¿Pronunciaremos lo que no debe pronunciarse? Emperador Juliano, himno a la madre de los dioses. Harén real, palacio de Aral Magicen, Fez, solsticio de invierno de 1822. Jaide se cubrió con el velo para cruzar con paso apresurado el patio interior del Harén real. La escoltaban dos corpulentos eunucos a los que no había visto nunca hasta esa mañana. Al igual que el resto de las ocupantes del Harén, Jaide se había despertado al despuntar el alba, arrancada de los brazos de un prorundo sueño por un séquito de guardias de palacio que les habían ordenado a todas que se vistiesen y se preparasen lo más rápido posible para desalojar el lugar. En tono apremiante, el jefe de los guardias había separado del resto precisamente a Jaide, tras comunicarle que se requería su inmediata presencia en el patio exterior que comunicaba el Harén con el palacio. Naturalmente, el caos se había adueñado del Harén en cuanto las mujeres comprendieron el motivo de tan aterradoras órdenes. El sultán Mouray Suleiman, descendiente del profeta Yazote de la Fe, acababa de fallecer víctima de una apoplejía. Lo sucedía su sobrino, Abdul Rahman, quien sin duda sería ya poseedor de una corte y un Harén propios con los que invadir la totalidad de los aposentos del palacio y reemplazar así a los anteriores ocupantes. Todos sabían que en otros cambios de sucesión de semejante índole se habían producido subastas generalizadas de seres humanos e incluso matanzas masivas a fin de eliminar cualquier amenaza por parte del régimen saliente. De ahí que mientras las concubinas, las odaliscas y los eunugos se vestían en el confortable refugio del Harén rodeados de los aromas familiares a agua de rosas, lavanda, miel y menta, en el único hogar que la mayoría de ellos había conocido, hubiesen compartido temerosas especulaciones sobre lo que aquel dramático giro de los acontecimientos podría suponer para todos y cada uno de ellos. Sea lo que fuere, no podían albergar demasiadas esperanzas. A Jaide, una esclava más del Harén y sin relación alguna con la familia real, no le hacía falta especular demasiado acerca de lo que el destino tenía reservado para ella. ¿Por qué la convocaban para que acudiera al patio exterior, y por qué únicamente a ella de entre todas las mujeres? Aquello no podía significar más que una sola cosa. De algún modo, habían descubierto quién era ella en realidad. Y lo que era aún peor, que era aquel pedazo enorme de carbón, el mismo que hacía once meses habían hallado en su poder y que había sido confiscado por el sultán. En ese momento, al atravesar el patio descubierto flanqueada por sus corpulentos escoltas, Jaide dejó atrás las fuentes de aguas termales que salpicaban los pilones inferiores como hacían durante todo el invierno, para proteger los estanques de peces. Según decían, las afilegranadas celosías blancas de los pórticos que rodeaban el patio habían conservado intacta su intrincada belleza durante 600 años porque se había mezclado el yeso original con los huesos pulverizados de esclavos cristianos. Jaide esperaba que no fuese eso lo que el destino tenía preparado para ella en aquella encrucijada de su vida, y sintió como el corazón le palpitaba con fuerza con una mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido. Durante casi un año, Jaide había permanecido retenida allí como odalisca o sirvienta, en oscura cautividad, rodeada de los eunucos y las esclavas del sultán. El palacio real de Dar al-Majzen ocupaba unas 80 hectáreas llenas de exuberantes jardines y albercas, mezquitas y cuarteles, arenés y amams. Aquella ala del palacio, con sus alcobas y sus salas de baño comunicadas por patios y jardines de techos descubiertos bajo el cielo invernal, tenía capacidad para albergar a un millar de esposas y concubinas, además de una ingente cantidad de personal de servicio para las labores domésticas. Sin embargo, para Jaide, por muy abiertos al aire libre que pareciesen los patios, aquel entorno había resultado sofocante y opresivo hasta más allá de lo soportable. Encerrada entre centenares de otras personas allí, en el arén, con sus rejas de hierro, sus puertas y ventanas cerradas a cal y canto frente al mundo, estaba completamente aislada, a pesar de no estar sola nunca. Y Kauri, el único protector y amigo que había tenido sobre la faz de la tierra, la única persona capaz de poder encontrarla allí, prisionera en aquella fortaleza del interior del territorio, había sido capturado por los comerciantes de esclavos junto con el resto de la tripulación, en el preciso momento en que su barco apresado había atracado en el puerto. Aún recordaba vividamente el horror de aquellas imágenes del pasado. Frente a la costa Adriática, justo antes de llegar a Venecia, el barco en el que viajaban estaba bordeando el puerto de Pirene, el fuego, donde un antiguo faro de piedra llevaba erigido allí desde tiempos romanos para advertir a los navegantes del peligro de aquel saliente rocoso. Era allí donde los últimos de los corsarios más despiadados, los célebres piratas de Pirene, proseguían con sus terribles fechorías. El comercio de esclavos europeos en tierra musulmana, donde éstos recibían el nombre de oro blanco. Desde el momento en que Haide y Kauri advirtieron el peligro que se cernía sobre ellos, la inminencia del abordaje de los corsarios eslovenos, comprendieron que aquel inesperado incidente resultaría para ellos una terrible desgracia de consecuencias inimaginables. Los piratas sin duda despojarían de todos sus bienes a la reducida tripulación de la nave y a sus dos jóvenes pasajeros, y luego los venderían el mejor postor en el mercado de esclavos. Muchachas como Haide eran vendidas en matrimonio o como prostitutas, pero el destino de un joven como Kauri podía ser aún mucho peor. Los comerciantes de esclavos conducían a esos muchachos al interior del desierto, donde castraban a cada uno de ellos con un cuchillo y lo enterraban en la arena ardiente a fin de contener la hemorragia. Si el joven sobrevivía, se convertía al instante en un bien muy preciado y más adelante era posible venderlo por una abultada suma en todo el imperio turco como eunuco guardián del arena incluso en los estados papales para recibir formación como cantante castrate. Su única esperanza había sido que la costa de Berbería en África, tras décadas de bombardeos por parte de los británicos, los estadounidenses y los franceses, estuviese en ese momento cerrada a esa clase de tráfico humano. Cinco años antes, bajo un tratado, 80.000 esclavos europeos habían sido liberados de la esclavitud en el norte de África y las rutas de navegación mediterráneas habían sido reabiertas al comercio marítimo normal. Sin embargo, todavía quedaba un lugar que aún aceptaba semejante botín humano, el único territorio del Mediterráneo que nunca había llegado a caer bajo el control del imperio otomano ni de la Europa cristiana. El sultanato de Marruecos. Como territorio completamente aislado, con una capital muy alejada de la costa, enclavada entre el Rif y la cordillera del Atlas, en Fez, Marruecos había padecido durante 30 años el férreo mandato del sultán Muday Suleiman. Tras los meses que había pasado como sirvienta cautiva en su harén, Jaide ya había descubierto numerosos aspectos sobre el mandato del sultán, y ninguno de ellos había aplacado sus constantes temores. A pesar de que el propio sultán era descendiente del profeta, Suleiman había abrazado ya desde muy joven las ideas del reformador islámico suní Mohamed Ibn Al-Wahhab de Arabia. Los fanáticos wahhabíes habían logrado ayudar al rey de Arabia, Ben Saud, a recuperar por un breve periodo extensas franjas de territorio de Arabia conquistadas por los turcos otomanos. Pese a lo efímero de esa victoria, lo cierto es que el fervor wahhabí prendió con fuerza en el corazón de Mulay Suleiman de Marruecos, quien llevó a cabo una extensa e implacable purga en el seno de su feudo religioso. Durante su reinado, había cortado relaciones comerciales con los decadentes turcos y los ateos franceses los de la malarada revolución e imperio, había suprimido las sectas de adoración a los santos entre los shiyes y disgregado las hermandades sufíes. De hecho, sólo había habido un pueblo al que Mulay Suleiman no había podido someter ni eliminar en sus treinta últimos años de mandato. Los bereberes sufíes del otro lado de las montañas. Aquello era lo que más había aterrorizado a Haider durante sus largos meses de cautiverio en aquel lugar, y tras la revelación de esa mañana, se temía lo peor. Porque dondequiera que estuviese Kaui, si habían llegado a descubrir que era sufí y además bereber, no lo habrían mutilado o vendido, sino que lo habrían matado sin piedad. Y Haide, quien durante todo ese tiempo había guardado celosamente el secreto que Alí Baja le había confiado, ya no podía albergar ni un solo resquicio de esperanza de poder volver a ver el mundo como ser libre algún día. Nunca sería capaz de averiguar el paradero de la reina negra, recuperarla y depositarla en manos de quien debía tenerla. Sin embargo, pese a la desesperación que la embargaba en ese momento, mientras se ajustaba el velo con más firmeza y avanzaba junto a sus escoltas por la larga galería descubierta que conducía al patio exterior, no pudo evitar aterrarse al único pensamiento que le había rondado insistentemente por la cabeza, una y otra vez, a lo largo de aquellos últimos once meses. Cuando ella y Kaui se habían dado cuenta del lugar a donde los piratas habían conducido el barco, justo antes de atracar en el muelle en suelo marroquí, antes de separarse acaso para siempre, Kaui le había explicado que sólo había un hombre capaz de ayudarlos en todo Maduecos, si es que lograban encontrarlo, un hombre a quien el mismísimo Babashemimi tenía en gran estima y consideración, un maestro del taricato camino secreto. Era un ermitaño sufí conocido como el viejo de la montaña. Si alguno de los dos conseguía escapar de sus captores, tenía que ir en busca de ese hombre. Jaide rezó entonces por ser capaz, en los breves momentos que quizás se le permitiese pasar fuera de aquel espacio enclaustrado, de pensar y actuar con rapidez por su propio bien. De lo contrario, todo estaría en verdad perdido para siempre. Cordillera del Atlas Shane y Charlotte llegaron al descenso final de la última sierra justo cuando el sol crepuscular rozaba con sus rayos la cima nevada del monte Cerún en el horizonte. Habían tardado tres meses en completar el arduo viaje a ese punto desde la meseta del Tassili, en el corazón del Sáhara, a través del desierto invernal hacia Adlencen. Una vez allí, habían trocado sus camellos por caballos, más aptos para el clima frío y la región montañosa de Kabilia que tenían por delante, el hogar de los bereberes Kabilas en el Gran Atlas. Charlotte, al igual que Shane, llevaba el litán del color anil propio de los Tuaregs, a quienes los árabes llamaban Moetemim, los hombres del velo, y los griegos llamaban Glauco y, los hombres azules, por el leve tono azulado de su piel clara. El propio Shane era un Targary, un noble de los Tuaregs del que él reía que durante milenios habían controlado y mantenido las rutas que atravesaban la inmensidad del Sáhara. Habían cavado los pozos, continuado con el pastoreo para el ganado y facilitado la seguridad armada. Desde tiempos inmemoriales, los Tuaregs habían sido el pueblo más venerado de entre todos los habitantes del desierto, tanto por los mercaderes como por los peregrinos. Y el velo, allí en las montañas pero también en el desierto, había protegido a ambos hombres de mucho más que de las condiciones meteorológicas. Por el hecho de llevarlo, los dos viajeros se habían mantenido siempre de Agilac, bajo la protección de los hemacígeno bereberes, tal como los llamaban los árabes. En su viaje de más de 1500 kilómetros por tierras casi siempre inhóspitas, Charlotte y Shane habían obtenido de los hemacigen mucho más que forraje y caballos de recambio. También habían obtenido información, la suficiente para alterar su ruta inicial, prevista en dirección norte hacia el mar, y desviarse al oeste hacia las montañas. Y es que sólo había una tierra a la que pudiesen haber llevado al hijo de Shane y a su acompañante. Marruecos. Y sólo había un hombre capaz de ayudarlos en su búsqueda, un gran maestro sufí, si es que lograban encontrarlo, un hombre al que todos llamaban el viejo de la montaña. Una vez alcanzaron el risco, Charlotte obligó a su caballo a detenerse junto a su compañero. A continuación, se quitó el litán mañil y lo dobló para introducirlo en su alforja, al igual que hizo Shane. Estando ya tan cerca de Fez, más les valía actuar con prudencia por si alguien los veía. El velo que les había servido de protección en el desierto o en las montañas podía resultar muy peligroso ahora que habían dejado atrás el gran atlas para adentrarse en territorio suní. Los dos hombres contemplaron la inmensidad del valle, guarecido por las altas estribaciones de las montañas, y en cuyo seno las aves volaban en círculos. Aquel lugar mágico se hallaba en el centro de una singular confluencia de distintas clases de agua. Arroyos, cascadas, manantiales y ríos. Debajo, rodeado de vegetación, se extendía un océano de cubiertas de tejal a cada de un verde brillante que refugían bajo el ángulo de la luz invernal, una ciudad sumergida en el tiempo. Como efectivamente lo estaba. Se trataba de Fez, la ciudad santa de los Shulafa, los auténticos descendientes del profeta, un lugar sagrado para las tres ramas del Islam, pero sobre todo para los Shiles. Allí, en la montaña, se hallaba la tumba de Idris, el vicnieto de la hija de Mahoma, Fátima, y el primer miembro de la familia del profeta en llegar al Madarev, las tierras occidentales, más de mil años antes. Una tierra de enorme belleza y negros presagios. Hay un proverbio en Tamacid, la lengua kabila dijo Shain, que dice lo siguiente. Amangman. El agua es vida. El agua es la razón de la longevidad de Fez, una ciudad que ya de por sí era casi una fuente sagrada. Hay muchas grutas antiguas excavadas en la roca por el agua que ocultan antiguos misterios. El sitio perfecto para esconder y proteger lo que estamos buscando. Hizo una pausa y a continuación añadió en voz baja. Estoy seguro de que mi hijo está ahí abajo. Los dos hombres se sentaron junto al fuego llameante del interior de la cueva donde habían decidido pasar la noche, por encima de Fez. Shain había soltado su bastón Tamac, señal de su condición de noble entre la comunidad de tambores del que él reía, y se había quitado la bandolera, una banda de piel de cabra con flecos que los Tuaregs llevaban cruzada por encima de cada hombro. Habían cenado un conejo que previamente habían cazado y cocinado. Sin embargo, lo que ninguno de los dos había mencionado aún, ni durante su largo viaje, seguía agazapado justo bajo la superficie, hablándoles en un leve susurro, como si fuera una especie de arenas movedizas. Charlotte sabía que no había perdido su don por completo, pero tampoco podía invocarlo a su voluntad. Al atravesar el desierto había sentido en numerosas ocasiones el ímpetu con que la clarividencia tiraba de él, como un perro callejero que trata de llamar la atención mordiendo con sus dientes los faldones de una chilaba. En esos momentos sí había podido informar a Shane sobre qué hombres en los mercados eran de fiar, cuáles eran demasiado avariciosos, quiénes de ellos tenían esposa e hijos a los que alimentar, cuáles seguían por sus propios intereses. Todo aquello era obvio para él, como lo había sido desde su nacimiento. Sin embargo, ¿qué utilidad tenía una capacidad de predicción tan sumamente limitada ahora que se enfrentaban a la desafiante amenaza que tenían ante sí? En todo lo relacionado con la búsqueda del hijo de Shane, su don se habría visto obstaculizado por algo. No era que no viese absolutamente nada, sino que más bien se trataba de una ilusión óptica, un oasis reverberante de palmeras en el desierto, donde es imposible que haya agua. Cuando del blanco se trataba, de Cauri, Charlotte percibía una imagen trémula pero sabía que no era real. En ese momento, junto a las vacilantes llamas del fuego, mientras observaban a sus caballos masticar el forraje de sus alfiejas. Shane abrió la boca para hablar. ¿Te has preguntado por qué solo los hombres tuarex llevan litán manil y en cambio las mujeres van sin velo? Le preguntó a Charlotte. Nuestro velo es una tradición mucho más antigua que el Islam, los propios árabes se quedaron asombrados cuando descubrieron esta costumbre la primera vez que llegaron a nuestras tierras. Hay quienes creen que el velo nos brinda protección contra la arena del desierto, mientras que otros dicen que se trata del mal de ojo. Pero lo cierto es que el velo es muy importante para la historia de nuestras comunidades de tambores. En tiempos antiguos se hablaba del mal de boca. ¿El mal de boca? En referencia a los antiguos misterios, aquello que no se puede pronunciar por la boca. Han existido en todas las culturas de todos los países desde tiempos inmemoriales explicó Shane. Sin embargo, entre los iniciados, esos misterios sí pueden comunicarse mediante el sonido del tambor. Charlotte sabía gracias a Shane que las tribus tuarex, conocidas como comunidades de tambores, descendían cada una de ellas de una mujer, y cada jefe de tambores, quien a menudo también era el encargado de conservar el tambor sagrado de la tribu al que se atribuían poderes místicos. Los tuarex, al igual que los genízaros sufíes que controlaban la mayor parte del territorio otomano, habían utilizado durante siglos su lenguaje secreto con tambores para transmitir señales a lo largo de la vasta extensión de sus dominios. Tan poderosa era aquella lengua de los tambores que en los lugares donde se mantenía cautivos a los esclavos, los tambores estaban prohibidos. ¿Y esos antiguos misterios de los tuarex, los relacionados con el mal de boca y el velo, están relacionados con tu joven hijo? Preguntó Charlotte. ¿Todavía no lo ves? Le preguntó Shane, y aunque la expresión de su rostro parecía impertérrita, Charlotte percibió lo que su compañero estaba pensando, a pesar de lo cerca que debemos de estar ya de él. Charlotte negó con la cabeza y a continuación se restregó la cara con las manos y se pasó los dedos por su maca de pelo pelirrojo, en un intento de estimular su aturdido cerebro. Levantó la mirada hacia el rostro de Shane, labrado como una pieza de bronce antiguo. Los ojos dorados de éste lo miraban de hito en hito junto a la luz del fuego, aguardando una respuesta. Forzando una leve sonrisa, Charlotte dijo. Habíame de él. Tal vez eso nos ayude a encontrarlo, como darle el olor a agua a un camello sediento en el desierto. Tu hijo se llama Kauri. Es un nombre poco corriente. Mi hijo nació en los acantilados de Bandiagara dijo Shane en territorio Dogon. Kauri en Dogon es el nombre de un molusco marino que abunda en el océano indico, cuya concha blanca y brillante nosotros los africanos hemos usado como moneda durante miles de años. Sin embargo, para los Dogon, esa pequeña concha, el Kauri, también entraña un importante significado y poder. Está relacionado con el sentido oculto del universo, que para los Dogon simboliza el origen tanto de los números como de las palabras. Fue mi esposa quien escogió ese nombre para nuestro hijo. Cuando vio que los ojos azul oscuro de Charlotte lo miraban con asombro, Shane añadió. Mi esposa, la madre de Kauri, era muy joven cuando nos casamos, pero ya tenía grandes poderes entre su gente. Se llamaba Bazu, que en la lengua Dogon significa el fuego femenino, porque ella era una de las maestras del fuego. Era una herrera. Charlotte sintió una profunda conmoción al comprender el significado de aquella revelación. La de herrero, tanto en las tierras del desierto como en cualquier otra parte, era una profesión condenada al ostracismo, a pesar de que era cierto que contaban con enormes poderes. Los llamaban maestros del fuego, pues creaban armas, herramientas y útiles diversos. Eran muy temidos, porque poseían habilidades secretas y hablaban un lenguaje tan bien secreto que sólo conocían ellos, y dominaban tanto las técnicas ocultas de los iniciados como los poderes diabólicos atribuidos a los espíritus ancestrales. —¿Y esa era tu esposa? ¿La madre de Kauri? —exclamó Charlotte, sin salir de su asombro. —¿Pero cómo llegaste a conocerla y a casarte con una mujer así? Y sin que yo lo haya sabido hasta este momento. —¡No! De pronto Charlotte se sintió muy débil, extenuado por aquellas revelaciones. Shain se quedó en silencio un instante, los ojos dorados ensombrecidos por una oscura nube. —Todo había sido vaticinado —dijo al fin, tal y como sucedió. —Tanto mi matrimonio y el nacimiento de nuestro hijo como la temprana muerte de Bazu. —¿Vaticinado? —repitió Charlotte, aunque la sensación de terror volvió a atenazarlo con fuerza. —¿Lo vaticinaste tú, Alcalin? —dijo Shain. —Yo lo vaticiné, pero no me acuerdo. Charlotte lo miró fijamente. Tenía la boca seca por el miedo. —Por eso hace tres meses, cuando encontré en el Tassili, sufrí la conmoción de la pérdida —explicó Shain. —Hace quince años, cuando no eras más que un muchacho de la edad de Kauri, a punto de dar el paso a la vida adulta, viste con tu don lo que te acabo de contar. —Dijiste que yo tendría un hijo a quien habría que mantener escondido, porque sería el descendiente de primer maestro del fuego. —Su formación correría a cargo de quienes poseen una sabiduría inmensa acerca de los misterios ancestrales, los misterios que yacen en el corazón del juego de ajedrez que conocemos como el ajedrez de Mondilán, un secreto que se cree y tiene el poder de crear o destruir civilizaciones enteras. —Cuando Al-Javir Al-Ayán, conocido en Occidente como Jeber, diseñó ese juego de ajedrez hace mil años, lo llamó el ajedrez del Tarikat. La vía sufí, la vía secreta. —¿Y quién enseñó a tu hijo esos misterios? —quiso saber Charlotte. —A la edad de tres años, cuando murió la madre de Kauri, éste se crió bajo la trutela y protección del gran maestro sufí Betas y Baba Shemimi. —He descubierto que cuando los turcos atacaron Yanina en enero, el Baba solicitó a mi hijo ayuda para rescatar una importante pieza de ajedrez que obraba en poder de Al-Iqba-Já. Cuando la ciudad cayó en manos de los turcos, Kauri se dirigió hacia la costa en compañía de una persona desconocida. —Es lo último que hemos sabido de él. —Debes contarme todo lo que sepas acerca de la historia de ese ajedrez —le pidió Charlotte. —Cuéntamelo ahora, antes de que bajemos la montaña al amanecer para ir en busca de tu hijo. Charlotte permaneció sentado con la mirada fija en el fuego, observando la brasa fundida mientras trataba de abrirse paso hacia el interior de sí mismo. Y Sahin dio comienzo a su relato. —El relato del hombre azul. En el año 773 del calendario occidental, Al-Javir al-Ayam llevaba trabajando con Ahinco ocho años. Con la ayuda de centenares de artesanos expertos, estaba creando el ajedrez del Taricat para el primer califa de la nueva ciudad de Baddad, Al-Mansur. Nadie sabía de los misterios que el ajedrez entrañaba salvo el propio Javir, misterios que estaban basados en su magno tratado su fiel libro de la balanza, dedicado a su desaparecido Shaykh Jafar al-Satik, el verdadero padre del Islam Shi. Javir creía estar a punto de finalizar su obra maestra, pero en el verano de ese mismo año, el califa Al-Mansur se vio sorprendido con la llegada de una importante delegación india procedente de las montañas de Cachemira, representación que a todas luces había sido enviada para la apertura de vías comerciales con la recién establecida dinastía Abasí en Bada. En realidad, aquellos hombres se hallaban en una misión especial cuyo propósito nadie habría podido adivinar jamás. Habían traído consigo un secreto de sabiduría ancestral, disimulado bajo la forma de dos regalos de la ciencia moderna. En su condición de científico, Al-Javir fue invitado a la presentación de dichos tesoros, y esa experiencia cambiaría su vida para siempre. El primer obsequio consistía en una serie de tablas astronómicas indias que registraban los movimientos de los cuerpos celestes a lo largo de los 10.000 años anteriores, movimientos planetarios que quedaban registrados de forma artominuciosa en la tradición de las más antiguas sagas indias, como los Vedas. El segundo obsequio supuso un desconcierto absoluto para todos los presentes salvo para el alquimista oficial de la corte, Al-Javir Al-Ayán. Se trataba de unos números nuevos, nuevos para Occidente. Entre otras innovaciones, aquellos números poseían un valor posicional, es decir, en lugar de dos líneas o dos piedrecidas que representaban el número 2 si se colocaban la una yunto a la otra, representaban 1 más 10 o 11. Más ingenioso aún era un guarismo que ahora llamamos cifra, del árabe cifro, que significa vacío, y al que los europeos llaman cero. Estas dos innovaciones numéricas, a las que hoy en día denominamos numerales arábigos, revolucionarían la ciencia islámica. Aunque no llegarían a Europa a través del norte de África hasta al cabo de otras 5 centurias, ya existían en la India desde hacía más de mil años. Javir no cabía en sí de gozo y entusiasmo. Comprendió al instante la relación entre aquellas tablas astronómicas y los nuevos números, en la medida en que suponían cálculos muy complejos y de gran envergadura. Y también comprendió la relación de ambos con respecto a otro antiguo invento indio que ya había sido adoptado por el Islam. El juego del ajedrez Al Javir tardó dos años más, pero al final logró incluir aquellos secretos matemáticos y astronómicos cachemires en el interior del ajedrez del Taricat. A partir de entonces, el ajedrez no sólo contendría la sabiduría alquímica sufí y la vía secreta sino también la Sawayl, al principio o las ciencias preislámicas, los conocimientos ancestrales sobre lo que estaba basado todo desde el principio de los tiempos. Aquel ajedrez serviría de guía, o al menos Javir así lo esperaba, para todos aquellos que en el futuro deseasen seguir la vía. En octubre del año 775, apenas meses después de que Javir presentase el ajedrez ante la corte de Bagdad, el califa Al-Mansur murió. Su sucesor, el califa Al-Mahdi, recurrió a la poderosa familia de los Barmakib para que fuesen sus misiles, primeros ministros de su reino. En su origen una familia de sacerdotes zoroastros adoradores del fuego procedentes de Balj, los Barmakib no se habían convertido al islam hasta tiempos muy recientes. Javir los convenció para que hiciesen revivir las Sawayl, las ciencias antiguas, trayendo a expertos de la India para que tradujesen los primeros textos sánscritos al árabe. En el punto culminante de este breve resurgir de las ciencias ancestrales, Javir le dedicó sus 112 libros a los Barmakib, pero los ulama o sabios religiosos y los principales consejos de Bagdad protestaron. Querían regresar a los principios fundamentales quemando dichos libros y destruyendo el juego de ajedrez que, por su representación de formas humanas y animales, les parecía rayano en la idolatría. Los Barmakib, sin embargo, reconocieron la importancia del ajedrez y de todos los símbolos de éste. Lo consideraban una imago mundi, una imagen del mundo, una representación del modo en que la multiplicidad se genera cósmicamente a partir de la unidad. A partir del uno. Ya el diseño del propio tablero era una réplica de las primeras estructuras que habían sido dedicadas al misterio de la transformación del espíritu y la materia, el cielo y la tierra. Entre ellas se hallaba el diseño de los altares de fuego iraníes y bédicos, e incluso de la estructura de la mismísima Kaaba, que existía incluso antes que la aparición del Islam, al haber sido construida por Ibrahim y su primer hijo, Ismael. Ante el temor de que una fuente de sapiencia tan poderosa pudiera ser destruida por motivos políticos o terrenales, la familia Barmakib dispuso con al Javier el traslado de la ajedrez a un lugar seguro. La Barcelona, una ciudad situada junto al mar y cercana a los Pirineos. Una vez allí, esperaban que el gobernador musulmán Ibn al-Arabi, su fíbe rever él mismo, pudiese brindarle protección. Tomaron la decisión en el momento más oportuno, pues poco después los Barmakib fueron apartados del poder, junto con al Javier, quien también cayó en desgracia. Fue Ibn al-Arabi de Barcelona quien envió el juego de ajedrez a través de las montañas, apenas tres años después de recibirlo, a la corte de Carlomagno. Y fue así como el mayor instrumento capaz de encerrar en su interior todo el saber atávico de Oriente fue a parar a las manos del primer gran rey de Occidente, de cuyo control en realidad nadie ha logrado arrebatarlo jamás en los últimos mil años. Shane hizo una pausa y examinó el rostro de Charlotte bajo la mortecina luz del fuego, que había quedado reducido a unos rescoldos rojizos. A pesar de que Charlotte estaba sentado con la espalda erguida y las piernas cruzadas, permanecía con los ojos cerrados. Ya casi reinaba una oscuridad absoluta en el interior de la cueva, y hasta los caballos se habían dormido. Fuera, justo a la entrada de la cueva, la luna llena derramaba una palidez de color azul argentino sobre la nieve. Charlotte abrió los ojos y miró a su mentor con una expresión de máxima atención, actitud que no resultó desconocida para Shane, pues había precedido muchas veces a una de las proféticas misiones del joven. Lo miraba como si tratara por todos los medios de vislumbrar algo semioculto tras un velo. El saber sagrado y el poder terrenal siempre han estado en conflicto, ¿no es así? exclamó Charlotte, como tratando de aventurar alguna conjetura. Pero es el fuego precisamente lo que me resulta más inquietante. Javier fue el padre de la alquimia islámica, y el fuego es uno de los ingredientes básicos en ese proceso. Y si sus propios protectores en Bagdad, los Balmakid, eran descendientes de los sacerdotes Zoroastras o Magi, sin duda sus ancestros tuvieron que haber mantenido los altares de fuego encendidos con la llama eterna. La palabra que existe en casi todas las lenguas, la que designa todos los oficios relacionados con ello. El herrero, el chamán, el cocinero, el camicero, así como el sacerdote que dirige el sacrificio y quema la ofrenda en el altar, todos los procesos en el sacrificio y el fuego que en la antigüedad eran uno solo. Esa palabra es Majeiros. El mago, el gran maestro, el magno maestro de todos los misterios. Esos altares de fuego, al igual que los números indios, las tablas astronómicas, las ciencias Ahuail de las que has hablado, igual que el propio juego del ajedrez. Todo ello se originó en el norte de la India, en Cachemira, pero ¿qué es lo que los relaciona a todos entre sí? —Espero que tu don pueda responder a esa pregunta —repuso Shaheen. Charlotte miró con el semblante serio al hombre al que consideraba como su único padre. —Tal vez haya perdido ese don —dijo al fin, la primera vez que de veras admitía esa idea, incluso dentro de los confines de su propio cerebro. Shaheen negó con la cabeza despacio. —Alcalim, ya sabes que tu llegada fue vaticinada entre nuestro pueblo. Estaba escrito que un día una bioproceta vendría del bar al Azrak, el mar azul, alguien capaz de hablar con los espíritus y seguir el tarikat, la vía mística hacia el conocimiento. Al igual que tú, sería un zahar, alguien de piel clara, ojos azules y pelo rojo. Habría nacido ante los ojos de la diosa, la figura pintada en los precipicios del Tasil y a la que mi pueblo llama la reina blanca. La diosa lleva aguardando ocho mil años, pues tú eres el instrumento de su castigo, tal como fue profetizado. Está escrito. Renaceré como el ave fénix de entre las cenizas el día que las rocas y las piedras empiecen a cantar. Y las arenas del desierto llorarán lágrimas de sangre. Y será un día de justo castigo para la tierra. Ya sabes lo que se ha profetizado sobre ti, y lo que tú has profetizado sobre otros añadió Shaheen, pero hay una cosa que ningún hombre puede saber, algo que ningún profeta, pese a lo grande que sea, puede llegar a ver jamás. Y eso es, nada más y nada menos, que su propio destino. Entonces crees que, sea lo que sea lo que haya afectado mi clarividencia, puede tener algo que ver con... mi propio futuro? Exclamó Charlotte, sorprendido. Creo que sólo hay un hombre capaz de responder a esa pregunta contestó Shaheen. Saldremos mañana en su busca al Riff. Su nombre es Mulai Adarkawi, un gran shaij. Es aquel al que llaman el viejo de la montaña. Todas las cosas están encerradas en sus contrarios. La ganancia en la pérdida, la entrega en el rechazo, el honor en la humillación, la riqueza en la pobreza, la fortaleza en la debilidad, la vida en la muerte, la victoria en la derrota, el poder en la impotencia, y así con todo. Por tanto, si un hombre desea encontrar, bueno es que se conforme con perder. Mulai Al-Arabi Adarkawi, raza, il. Ermita de Búberi, mar huecos. El viejo de la montaña, Mulai Al-Arabi Adarkawi, el gran shaij de la orden sufí de Shahili, se estaba muriendo. Pronto se hallaría más allá de aquel velo de ilusión. Llevaba muchos meses aguardando su muerte, y de hecho, la había esperado con ansia. Al menos hasta esa mañana. Esa mañana, todo había cambiado, todo era distinto. Era una ironía divina, como el propio Mulai era capaz de comprender mejor que nadie. Se había preparado para morir en paz, para que Al-Arabi Adarkawi lo acogiera en su seno, tal como él mismo deseaba con toda su alma, y sin embargo, su dios tenía otra idea en mente. ¿Y por qué iba a ser una sorpresa? Mulai Adarkawi había sido su fiel tiempo suficiente para saber que cuando de Al-Arabi se trataba, lo más inesperado era siempre de esperar. Y lo que Mulai Adarkawi esperaba en ese momento era un mensaje. Estaba tapado con una manta fina, tendido sobre la losa de piedra que siempre le había hecho las veces de cama, con las manos cruzadas a la altura del pecho mientras esperaba. Junto a su lecho había un enorme tambor de cuero con un solo palillo sujeto a un costado. Había pedido que se lo llevasen allí, a su lado, por si llegaba a necesitarlo, como estaba seguro de que muy pronto ocurriría. Tumbado sobre su espalda, fijó la mirada en el techo, hacia el único ventanuco, la claraboya de su aislada ermita, la zahuilla, la celda o rincón. Aquel timiuto edificio de paredes de piedra enjalvegadas en lo alto de la montaña que durante tanto tiempo le había servido de morada alejada del mundo. También le serviría de tumba, pensaba irónicamente, en cuanto él mismo se convirtiese en una reliquia sagrada. Fuera, sus seguidores ya estaban esperando. Centenares de fieles se arrodillaban en el suelo nevado rezando en silencio sus plegarias. Bueno, que esperen, pensó. Es Alá quien decide aquí los tiempos, no yo. ¿Para qué iba a hacer esperar así a un anciano decrépito a menos que se tratase de algo importante? ¿Y por qué otra razón iba a haberlos llevado el asca allí, a la montaña? Primero había sido el iniciado Ektasi, Kauri, quien había encontrado cobijo allí tras huir de los tratantes de esclavos. El muchacho había insistido todos aquellos meses en que era uno de los protectores del mayor de los secretos, junto a otra muchacha que seguía desaparecida. Según el joven, la muchacha debía sido apresada por las fuerzas del sultán Mulay Suleiman, lo cual convertía en tarea difícil si no imposible su liberación. Hija de Alí Bajate Beléni, la muchacha debía recibido el encargo de proteger con su vida aquella reliquia por parte del mismísimo gran Pirvetasi, Babashemimi, hacía casi un año, una reliquia que Mulay Adarkawi nunca había creído que fuese algo más que un mito. Sin embargo, aquella mañana, tendido sobre lo que no tardaría en convertirse en su lecho de muerte, Mulay Adarkawi había comprendido al fin que toda la historia tenía que ser cierta. En esos momentos, el sultán Suleiman estaba ya muerto, y su séquito no tardaría en huir y dispersarse como las hojas llevadas por el viento. Había que encontrar a la muchacha antes de que fuese demasiado tarde. Además, ¿qué habría sido de la valiosa reliquia que le había sido confiada a la joven? El chai Adarkawi sabía que era la voluntad a la que él y sólo él respondiese a aquellas preguntas, que sacase fuerzas de flaqueza y realizase un último esfuerzo para llevar a cabo aquella tarea final que se le encomendaba. No debía desfallecer. Sin embargo, para conseguirlo, antes necesitaba la señal. A través de la abertura en el techo, Mulay Adarkawi vislumbró el discurrir de las nupes por el cielo. Los trazos que dibujaban se le antojaron una especie de escritura. El cálamo místico de Alá, pensó. Hacía mucho tiempo que el cálamo se hallaba entre los suras favoritos del sagrado Corán para Adkawi, el que ayudaba a explicar cómo fue escogido el profeta precisamente para escribir el texto sagrado, sobre todo teniendo en cuenta que Alá, el más misericordioso y compasivo, el que conoce sabe todas las cosas, sin duda era consciente de que Mahoma la paz sea con él no sabía leer ni escribir. Pese a este hecho, o puede que precisamente por ello, fue al analfabeto Mahoma a quien Alá eligió como mensajero de sus revelaciones. Entre sus primeras órdenes al profeta se hallaban la de que leyera y escribiese. Nuestro señor siempre nos pone a prueba, pensó Adarkawi, insistiendo en algo que, a primera, puede parecemos imposible. Había sido muchas décadas atrás, en la época en que el propio Mulay Adarkawi era un joven discípulo del camino sufí, cuando éste había aprendido a separar la verdad de la vanidad, el grano de la paja. Entonces había descubierto que se podía sembrar en el dolor y la penuria aquí en la tierra para poder cosechar los frutos de la dicha y la riqueza en el más allá. Y tras muchos años de perseverar en el arte de la paciencia y la intuición, al fin había descubierto el secreto. Había quienes lo llamaban una paradoja. Como un velo, una ilusión que creamos nosotros mismos. Algo de gran valor invisible para nosotros, pese a tenerlo delante de nuestros propios ojos. Los adeptos llamaban a Jesús de Nazaret la piedra rechazada por los arquitectos, mientras que los alquimistas se referían a ello como la prima materia, la materia prima, el origen. Todos los maestros que habían hallado la vía habían dicho lo mismo. Un descubrimiento de gran simplicidad, y como todas las cosas sencillas, imponente por su magnitud. Y pese a todo también estaba envuelto en un velo de misterio, porque acaso no había dicho el profeta. Inna Liyaira Sabina Alfa y Javin Minurin Warzulmatin, posee a las 70.000 velos de luz y oscuridad. El velo. Eso era lo que parecían aquellas nubes, las nubes que sobrevolaban el techo sobre su cabeza. Entrecerró los ojos para poder estudiarlas mejor, pero en ese preciso instante, justo cuando las nubes indolentes se desplazaban más allá del campo visual de Mulai Adarkawi, se dispersaron. Y allí arriba, en el cielo, creyó ver un enorme triángulo equilátero formado por entero por nubes y plumaje, cual gigantesco árbol piramidal con infinidad de ramas. En un destello de lucidez, Mulai Adarkawi vio el significado. Tras el velo se hallaba el árbol de la iluminación. Detrás de ese velo en concreto, tal como Mulai comprendió en ese instante, se hallaba la iluminación del Tarikat, la vía secreta oculta en el juego de ajedrez creado por Al-Javir Adarkawi hacía más de un milenio. Y también la pieza que en esos momentos buscaban sus condiscípulos sufíes. La pieza que Baba Shemimi había protegido. El propio muchacho, a pesar de haberla sostenido en la mano, no había llegado a verla en ninguna ocasión, pues la cubría un velo de un material oscuro. Como confidencia, le reveló al Shaij Adarkawi que le habían dicho que se trataba de una de las piezas más importantes, ¿acaso la clave de absolutamente todo? La reina negra. Gracias a su visión, en ese momento Mulai Adarkawi creía saber con toda exactitud la ubicación precisa del lugar donde el sultán Suleiman o sus fuerzas habían escondido la pieza. Al igual que la prima materia, como la piedra secreta, estaría escondida a la vista de todos, pero al mismo tiempo, también aparecería velada. Si Adarkawi moría en ese momento, antes de compartir su visión, puede que aquel secreto milenario muriese con él. El anciano hizo acopio de las escasas fuerzas que le quedaban para apartar de sí la manta, levantarse del lecho y sostenerse por sus propios medios, descalzo, sobre el frío suelo de piedra. Con manos trémulas y frágiles, sujetó el palillo del tambor con la máxima firmeza posible e inspiró hondo. Precisaba de todas sus energías para poder tocar el redoble familiar para los sufíes de Shadili. Mulai Adarkawi encomendó su alma a Allah. Y empezó a tocar el tambor. Kauri oyó un sonido que no había vuelto a oír desde que abandonara la Tierra Blanca. El sonido del redoble de un tambor sufí. Aquello sólo podía significar que estaba sucediendo algo de suma importancia. La muchedumbre de dolientes también lo oyó, y uno a uno se fueron incorporando e interrumpiendo sus oraciones. Mientras Kauri permanecía de rodillas en la nieve junto a los centenares de fieles allí congregados para aguardar la muerte del Shadili. Kauri, estiró el cuello para percibir mejor el débil sonido del tambor, tratando de adivinar el significado de su mensaje. Sin embargo, un sentimiento de frustración se apoderó de él, pues no se asemejaba a ninguna otra cadencia que hubiese escuchado jamás. Del mismo modo que cada tambor poseía una voz propia, Kauri sabía que cada ritmo entrañaba una importancia distinta, una trascendencia que sólo estaba al alcance de oídos iniciados en su significado específico. Sin embargo, más desconcertante aún que el sonido de aquel redoble incomprensible era su lugar de procedencia. La Zahuilla, la celda de piedra del Shadij Darkawi, donde el santo yacía moribundo. La multitud murmuraba sumida en la más absoluta perplejidad, pues sólo podía ser el propio Darkawi quien estuviese tocando el tambor. Kauri rezó porque aquello también significara que aún quedaba algún atisbo de esperanza. Durante diez meses, desde que había conseguido huir de los comerciantes de esclavos que lo habían encadenado tras la llegada del barco al muelle marroquí, Kauri había tratado en vano de averiguar la suerte que había corrido Haide y la pieza de ajerez llamada la Reina Negra. Ninguna de sus indagaciones, ni las de los sufíes de Shadili, ni siquiera del mismísimo Shaij, habían arrojado ni una sola pista acerca del paradero de ambas. Era como si a la muchacha ya esa clave fundamental del legado secreto de Al-Javir se las hubiera tragado la tierra. A medida que Kauri seguía escuchando, parecía que los golpes de tambor procedentes del interior de la celda se hacían cada vez más sonoros y firmes. A continuación advirtió movimiento en el extremo de la multitud arrodillada. Uno a uno, los hombres se iban poniendo en pie para abrir paso a algo que se desplazaba en su dirección. A pesar de que Kauri no distinguía aún de qué se trataba, oyó los murmullos de la gente a su alrededor. —Son dos jinetes a caballo —dijo su vecino con la voz entrecortada, con una mezcla de miedo y estupor. —Dicen que tal vez sean ángeles. El santo está tocando el redoble sagrado del cálamo. Kauri miró al hombre con gesto de perplejidad, pero éste no lo miraba a él, sino por encima de su hombro. El joven volvió la cabeza hacia el extremo donde la muchedumbre se separaba para abrir paso a quienquiera que se dirigiese hacia ellos. Un hombre montado ahorcajada sobre un caballo pálido avanzaba entre la multitud, seguido de otro jinete. Cuando Kauri divisó las túnicas blancas del desierto y el pelo cobrizo cayendo en cascara sobre los hombros, la imagen le recordó aquellos iconos prohibidos de Jesús el Nazareno que los sacerdotes custodiaban en la fortaleza y monasterio de San Pantaleón, en la isla de Nisi, el lugar donde había estado escondida la reina negra. Pero además, el jinete que seguía al primero supuso una revelación aún mayor, llevaba el litán mangil. Kauri se puso en pie de inmediato y echó a correr con los demás. Era su padre, Shain. Mezquita de Alcarahuillín, Fez, Marruecos. El resplandor del crepúsculo se había extinguido y la oscuridad lo había impregnado todo. Las cubiertas de teja alacada de la mezquita de Alcarahuillín relucían iluminadas por las antorchas del patio. Los arcos de herradura que rodeaban el contorno del patio se hallaban sumidos ya en la penumbra cuando Chablot, a solas, cruzó la amplia extensión descubierta del suelo de azulejos blancos y negros de camino a Lisba, la última oración de la noche. Había llegado lo más tarde posible, pero aún con tiempo suficiente para entrar en la mezquita con el último grupo de fieles de la jornada. Para entonces, Shain y Kauri, quienes ya se hallaban en el interior, habrían conseguido ya dar con un buen escondite, según lo planeado. Shain había considerado que lo mejor era que Chablot llegase allí por su cuenta, al caer la noche, porque a pesar de que llevaba el pelo rojo completamente oculto bajo un turbante y su gruesa chilaba, durante el día, el azul la banda de sus ojos podía levantar sospechas. Cuando Chablot llegó al patio de la fuente, los más rezagados estaban realizando sus abluciones antes de entrar en el santuario. Se quitó rápidamente los zapatos junto a ellos, en la pileta, con la precaución de no levantar la mirada en ningún momento. Cuando hubo acabado de lavarse las manos, la cara y los pies, se metió disimuladamente los zapatos en la bolsa que llevaba debajo de la chilaba para que nadie los encontrase allí fuera cuando todos hubieran abandonado la mezquita para retirarse a sus casas. Demorándose un poco más de la cuenta hasta que entrasen los otros, Chablot empujó las enormes puertas labradas de la mezquita y se adentró en el interior silencioso y precariamente iluminado, un bosque de columnas blancas que se multiplicaban en todas direcciones, centenares de ellas hasta donde alcanzaba a divisar la vista. Entre ellas, los fieles ya se hallaban postrado sobre sus alfombras de oración, mirando hacia el este. Chablot se detuvo junto a la puerta para examinar el recinto a partir del esbozo de la mezquita que les había proporcionado el Shaij. Pese a la calidez de su vestimenta y el leve resplandor que provenía de las lámparas de aceite distribuidas por toda la sala, Chablot no pudo evitar sentir un horrible escalofrío. Se echó a temblar, pues lo que estaba haciendo no solo era extremadamente peligroso, sino que estaba prohibido. La de Alcarawillín era una de las mezquitas más veneradas y también de las más antiguas, pues había sido fundada hacía cerca de mil años por Fátima, una acaudalada mujer originaria del lugar que le daba nombre, la ciudad tunecina de Kerouan. La cuarta ciudad santa del Islam después de la Meca, Medina y Jerusalén. Tan sagrada era aquella mezquita que la mera entrada en su interior por parte de un giauro infiel como él podía castigarse con la muerte. Aunque había sido educado por Shain y conocía bien todo lo relacionado con la fe de éste, no podía prescindir del hecho de que la madre de Charlotte había sido novicia y su padre natural, un obispo de la Iglesia Católica de Francia. En realidad, en todos los sentidos, pasar la noche allí, en aquel lugar sagrado, tal como el Shaij había aconsejado, era del todo impensable. Quedarían atrapados allí como pájaros en una jaula, sin posibilidad de moverse en su elemento. Sin embargo, el Shaij Adarkabi les había asegurado en un tono hetero que indicaba que conocía ya muy bien las lenguas de los ángeles que sabían por boca de la máxima autoridad que hallarían la pieza de ajedrez en el interior de la gran mezquita de Alcarahuillín, y que también sabía dónde estaba escondida. Tras el velo, en el interior de un árbol. Seguid la parábola de la luz y sin duda la encontraréis. Alá irige hacia su luz a quien él quiere, y propone parábolas a los hombres, pues Alá es omnisciente. El Corán, Sura 24, La Luz, 35. La ley a la luz es uno de los versículos más famosos del Corán explicó Kauri a Charlotte en un susurro. Estaban ocultos tras un grueso tapiz en la sala funeraria de la mezquita, donde los dos se habían sentado en el suelo, escondidos con Shain todas aquellas horas, desde que la oración de Lisa había concluido y había encerrado la mezquita hasta el día siguiente. Según el Shai Hadar Kauri, el único ocupante de la colosal mezquita desde ese momento y hasta que amaneciese era el Muakit, el guardián del tiempo, pero permanecía encerrado toda la noche en su cámara privada en lo alto del minarete, utilizando instrumentos muy complejos, un astrolabio y un reloj que el rey Luis XIV de Francia había regalado a la famosa mezquita, para realizar sus importantes cálculos. El momento preciso para el Fahir, la siguiente de las cinco oraciones canónicas prescritas por el profeta y que tenía lugar entre el primer rayo del alba y el amanecer. Permanecerían a salvo en aquella estancia hasta entonces, cuando abriesen las puertas. Luego podrían confundirse entre los primeros fieles de la mañana y marcharse. Kauri siguió hablando en susurros, a pesar de que no había nadie cerca que pudiese oírlo. La ley a la luz comienza afirmando que debe tomarse como una parábola, como una especie de código cifrado relacionado con la luz de Dios. En ella aparecen cinco claves. Una hornacina, un pavilo, un recipiente de vidrio, un árbol y algo de aceite. Según mi maestro, Babashemimi, estos son los cinco pasos secretos hacia la iluminación si logramos descifrar el significado, aunque los aguditos llevan cientos de años discutiendo su significado sin llegar a ninguna solución concluyente. No estoy seguro de por qué el Shaif Dal Kauri creía que eso nos conduciría aquí, a la mezquita, ni cómo podría ayudarnos a encontrar la reina negra. Kauri dejó de hablar al ver la súbita transformación en el semblante de Chablot, como si se acabase de apoderar de éste una especie de emoción descontrolada. Tenía el rostro demudado y parecía tener problemas para respirar en el reducido espacio. Sin previo aviso, se había puesto de pie precipitadamente y había apartado a un lado la pesada cortina. Kauri miró rápidamente a su padre sin saber qué hacer, pero Shaif también se había levantado y había sujetado a Chablot del brazo. Parecía tan conmocionado como éste. ¿Qué ocurre? Dijo Kauri, y salió de su escondite para empujar a los dos hombres detrás del tapiz de nuevo antes de que alguien descubriese su presencia allí. Chablot negó con la cabeza y sus ojos azules se empañaron al mirar a Shaif. Mi destino, dijiste, no es así. Le preguntó a éste con una amarga sonrisa. Puede que lo que bloqueaba mi clarividencia no tuviese nada que ver con Kauri. «Dios mío, ¿cómo es posible? Y pese a todo, sigo sin poder verlo». «Padre, ¿qué ocurre?» Repitió Kauri, aún hablando en susurros. «Lo que acabas de contarnos tiene que ser imposible» le contestó Shane. «Es una auténtica paradoja, porque la pieza que hemos venido a buscar aquí, a la mezquita, esta noche, la pieza que sacaste de Albania hace once meses, no puede ser la reina negra de Aljavier Alayán. Porque nosotros tenemos la reina negra en nuestro poder». Antaño perteneció a Catalina la Grande, y fue arrebatada de las manos del nieto de ésta, Alejandro, hace más de quince años. Por el propio padre de Chablot, el príncipe Talleyirán, quien nos la entregó a nosotros. ¿Cómo es posible que también la tuviera Alí Baja? Pero intervino Kauri Babashem y nos aseguró que los betasíes de Albania y Alí Baja han poseído esa pieza durante más de treinta años. Jairé fue elegida por Babashem y Mí porque el padre natural de ésta, Lord Byron, tuvo parte en esta historia. Debíamos llevársela a él para que la protegiera. «Tenemos que encontrar a la muchacha cuanto antes» dijo Charlotte a Kauri. «Su papel puede ser crucial en todo cuanto nos queda por delante, pero antes hay algún modo de que puedas descifrar esa parábola». «Creo que tal vez ya la he descifrado» repuso Kauri. «Debemos empezar en el lugar de la oración». Era casi medianoche. Una vez seguros de que el muaqui dormía profundamente, Shane, Charlotte y Kauri bajaron sigilamente los escalones que descendían desde la sala elevada de la mezquita funeraria. Abajo, la gran mezquita estaba desierta. En el espacio que se extendía por debajo de las cinco cúpulas aboberadas reinaba la misma quietud que en el mar abierto bajo un cielo tachonado de estrellas. Kauri había dicho que el único sitio de la mezquita atado por un velo tal como había recalcado el Shaikh, era el hueco donde se hallaba la hornacina de oración. Y la hornacina en sí componía el primer paso de la parábola en la ley a la luz. En el interior de aquella misma hornacina se encontraba el pavilo siempre encendido, que a su vez se hallaba encerrado en el interior de un recipiente de vidrio, que lo rodeaba como si fuera una estrella fulgurante, que se enciende de un árbol bendito. El árbol del versículo era un olivo, que emitía una intensa luz gracias a un aceite incandescente. Un aceite mágico, en este caso, pues el fuego apenas lo toca. Los tres hombres se deslizaron sin hacer ruido entre las columnas de mármol y se dirigieron a la hornacina de la oración, situada en el muro del fondo de la mezquita. Cuando llegaron hasta allí y atravesaron los cortinajes, se detuvieron ante la hornacina y observaron con atención el pavilo, dentro del llameante recipiente de cristal. Fue Charlo quien habló al fin. Dijiste que el siguiente paso del versículo coránico sería un árbol, pero ahí yo no veo nada ni remotamente parecido. Tenemos que retirar el velo dijo Shane, señalando la cortina de separación por la que acababan de pasar. El árbol debe de estar al otro lado, dentro de la mezquita. Cuando retiraron los cortinajes para volver a entrar en la mezquita, vieron lo que antes no habían sabido reconocer como la clave final. Ante sus ojos, suspendida por su pesada cadena de oro de la cúpula central de la gran mezquita de Alcarahuillín, estaba la gigantesca lámpara colgante, encendida con el fulgor de un millar de lámparas de aceite, muchas de ellas con forma de luminosas estrellas y soles. Desde el lugar donde estaban, colgada allí, de la bóveda central, recordaba un boceto antiguo del árbol de la vida. El árbol y el aceite ahí aparecen juntos. La señal anunció Shane. Puede que no sea la iluminación que Babashemimi tenía pensada para mi hijo, pero al menos puede que nos ilumine lo suficiente para descubrir si hay o no otra reina negra ahí arriba. Tuvieron la fortuna de que el engranaje que accionaba la lámpara estuviese bien engrasado, pues lograron bajarla sin hacer ruido. Aún así, les costó a los tres un esfuerzo sobrehumano conseguirlo. Aunque les invadió un enorme sentimiento de decepción al ver que sólo bajaba la distancia suficiente para que los ayudantes de la mezquita rellenasen o volviesen a encender las lámparas de aceite con velas o tubos muy largos. Cuando hubo alcanzado su altura mínima, la lámpara aún seguía suspendida a tres metros del suelo. A medida que el sol proseguía su inexorable recorrido hacia el amanecer, a los tres hombres fue invadiéndoles una profunda sensación de pánico. ¿Cómo iban a llegar hasta aquel árbol? Al final, tomaron una decisión. Kauri, el que menos pesaba de los tres, se quitó la ropa de abrigo, conservó únicamente su caftán, y con la ayuda de Charlotte, trepó hasta los hombros de su padre. El muchacho se encaramó a las pesadas ramas de la lámpara con cuidado de no rozar los numerosos platillos de aceite luminoso. Shane y Charlotte lo observaban desde abajo mientras, con el máximo sigilo y agilidad, Kauri trepaba por el árbol, rama a rama. Cada vez que se excedía en la brusquedad de sus movimientos, la gigantesca lámpara oscilaba levemente, amenazando con derramar un poco de aceite. Charlotte se sorprendió conteniendo la respiración y tuvo que hacer un esfuerzo para calmar su pulso acelerado. Kauri llegó al extremo superior de la lámpara colgante, puede que hasta casi 18 metros de altura, más de la mitad de la altura total de la cúpula. Miró hacia abajo, donde Charlotte y Shane aguardaban con gesto expectante, y a continuación negó con la cabeza para indicar que allí arriba no estaba la reina negra. Pero tiene que estar ahí. Exclamó Charlotte para sus adentros, con una mezcla enfebrecida de angustia y duda. ¿Cómo podía no estar ahí? Habían tenido que soportar tantas penalidades para llegar hasta allí, su viaje a través del gran desierto y las montañas. La captura de Kauri y su huida desesperada de las garras de la esclavitud, el sufrimiento de la muchacha, dondequiera que estuviese. Y luego aquella paradoja. ¿Acaso la clarividencia de Mulai Adarkawi se había visto tan mermada como la suya propia? ¿Había habido algún error? ¿Habría malinterpretado el Shaij el mensaje de Alá? Y entonces la vio. Al observar la colosal lámpara desde abajo, Charlotte creyó ver algo que no acababa de estar bien alineado. Se desplazó hasta el centro exacto de la estructura y volvió a alzar la vista. Allí, en el corazón mismo de la lámpara, vio una sombra oscura. Charlotte levantó la mano e hizo señas a Kauri, a varios metros de altura. El muchacho inició su vacilante descenso, mucho más difícil que la ascensión, pues debía ir bajando paso a paso sorteando el millar de platillos de aceite ardiendo. Shaij se colocó junto a Charlotte bajo el árbol y observó el descenso de su hijo. Cuando Kauri hubo llegado al extremo inferior de la lámpara, se colgó de la última hilera y Shaij envolvió las piernas de su hijo con sus propios brazos para sujetarlo con fuerza. Salvo por un breve suspiro para coger aire por parte de Shaij, todas las maniobras se habían llevado a cabo en completo silencio. Los tres se sentaron en el suelo y levantaron la mirada hacia el centro hueco de la lámpara, donde había sido insertado el pedazo de carbón. Tenían que sacarlo de allí, y además, cuanto antes, para poder levar la lámpara de nuevo a su sitio antes de que la almuerda no llamase a la oración del alba. Charlotte hizo una señal a Shaij, quien separó ampliamente las piernas y juntó las manos a modo de estribo para que el primero se encaramase a ellas. Charlotte trepó a los hombros de Shaij y trató de mantener el equilibrio al tiempo que extendía el brazo y trataba de alcanzar el centro de la lámpara. Rozó la pieza con los dedos, pero no conseguía asirla. Hizo una seña a Kauri y extendió la mano. El joven trepó por los cuerpos de ambos hombres y volvió a colgarse de la primera hilera de platillos de aceite, hasta colocarse por encima de donde se hallaba el trevejo. Introdujo el brazo en el centro de la lámpara y empujó hacia abajo el pedazo de carbón, que se movió e inició su intermitente descenso hacia la mano extendida de Charlotte. En ese preciso instante, una sonora campanada semejante al sonido de un gong quebró el silencio de la inmensa sala. Parecía proceder de algún lugar de arriba, hacia la entrada. Charlotte se estremeció y retiró la mano un momento para recobrar el equilibrio. Cuando de repente todo se puso del revés. Kauri había tratado de atrapar el pedazo de carbón desde arriba intentando detener su descenso, pero no lo había conseguido. Shane se tambaleó bajo el peso en extremo inestable, Charlotte se cayó de los hombros de este hasta el suelo y se fue rodando a un lado justo cuando el pesado trozo de carbón se estrellaba con gran estrépito, como un meteorito, contra el suelo alfombrado de mármol, desde tres metros de altura. Charlotte se levantó y, presa del pánico, corrió a recoger la pieza mientras las ensordecedoras campanadas seguían retumbando en las columnas marmoreas, con un eco amplificado por la acústica de las cúpulas suecas. Kauri se columpió en la hilera inferior de la lámpara balanceante y se arrojó al suelo bajo una lluvia de aceite caliente. Los tres juntos se disponían a emprender la huida. Cuando de repente, el ruido cesó. La estancia volvió a quedar sumida en un silencio sobrecogedor. Charlotte miró el rostro atónito de sus compañeros y entonces lo comprendió, y se echó a reír pese al peligro que aún seguía suspendido en el aire, cercándolos. «Han sido doce campanadas, ¿verdad?» dijo en un susurro. «Eso sería medianoche. Me había olvidado del muaquit y su puñetero reloj francés de péndulo». Tras la primera oración de la mañana, Charlotte y sus compañeros, confundiéndose con el resto de los fieles, atravesaron las puertas del patio en dirección a las calles de Fez. Ya había amanecido, y el sol lucía como un disco de filigrana a través del velo plateado de niebla que empezaba a dispersarse. Para llegar a la puerta más cercana de la ciudad amurallada debían atravesar primero la medina, que ya bullía con el trasiego de los mercaderes de legumbres y viandas, el aire impregnado del denso y exótico aroma a agua de rosas y almendras, sándalo, azafrán y ámbar. El mayor y el más intrincado barrio comercial de Marruecos, la medina de Fez, era un confuso laberinto donde, tal como sabía todo el mundo, era muy fácil perderse. Sin embargo, Charlotte no empezaría a sentirse seguro con el preciado trelejo oculto en la bolsa que llevaba bajo la chilaba. Basta pisar el otro lado de los muros que aprisionaban la ciudad, paredes que se alzaban imponentes alrededor de los tres hombres como las murallas de una fortaleza medieval. Tenía que salir de allí, al menos el tiempo suficiente para dejar de contener el aliento y poder respirar tranquilo. Además, sabían que debían encontrar un lugar adecuado para esconder la pieza de ajedrez algún tiempo, al menos hasta que diesen con alguna pista sobre el paradero de la muchacha que acaso fuese la clave del misterio. En el interior de la medina, no demasiado lejos de la mezquita, se hallaba la famosa madrasa Alatarin, de 500 años de antigüedad, uno de los centros religiosos más bellos del mundo, con sus puertas de madera de cedro tallada y sus enrejados, las paredes revestidas de azulejos de vivos colores y caligrafía dorada. Mulay Alarcavi les había contado que desde el tejado de la madraza, que estaba abierto al público, se veía una vista magnífica de la totalidad de la medina, lo cual les permitiría trazar su ruta de salida y, lo que era aún más importante, Charlotte sentía que algo lo atraía hacia aquel lugar. Algo lo aguardaba allí dentro. Aunque no podía ver lo que era. Una vez arriba, junto a sus compañeros, Charlotte contempló la medina, tratando de orientarse. A sus pies se desplegaba el dedalo de callejuelas estrechas entreveradas con tiendas y zocos, casas de color beige con jardincillos, fuentes y árboles. Pero justo debajo de donde ellos estaban, justo allí abajo, en el zoco de Alatarin, a los pies de los muros de la madrasa, Charlotte vio algo asombroso. Lo vio con su don. La visión que había estado esperando, la visión que bloqueaba todas las demás. Cuando acertó a comprender lo que era, se le heló la sangre en las venas. Era un mercado de esclavos. Nunca había visto nada parecido en toda su vida, y sin embargo, ¿cómo podía equivocarse? A sus pies había centenares de mujeres encerradas en rediles vallados como animales en un corral, encadenadas las unas a las otras mediante brilletes en los pies. Permanecían de pie inmóviles, con la cabeza agachada, todas con la mirada clavada en el suelo como si les diera vergüenza mirar a la tarima a la que se dirigían, la plataforma sobre la que los comerciantes exhibían su mercancía. Sin embargo, una de ellas levantó la vista. Lo miró directamente a él, además, con aquellos ojos plateados, como si esperara encontrarlo allí. No era más que una chiquilla, pero su belleza era arrebatadora. Sin embargo, había algo más, y es que Charlotte comprendió en ese momento la razón por la que había perdido la memoria. Supo que, aunque le costase su propia vida, aunque costase el juego mismo, tenía que salvarla a toda costa, tenía que rescatarla de aquel pozo de injusticia. Al fin lo entendió todo. Supo quién era ella y lo que debía hacer él. Cauri sujetó a Charlotte del brazo con fuerza. «¡Dios mío! Es ella!» exclamó, con la voz trémula de emoción, «¡Es Jairé!» «Lo sé» contestó Charlotte. «Tenemos que rescatarla». Lo apremió Cauri, sin soltarle el brazo. Lo sé repitió Charlotte. Pero cuando Charlotte sumergió su mirada en los ojos de la joven, incapaz de apartarla de ella, descubrió algo más, algo que no podía compartir con nadie, al menos hasta que comprendiese exactamente qué podía significar todo aquello. Descubrió que era la propia Jairé quien había bloqueado su don de la clarividencia. Tras consultarlo brevemente con Shane en lo alto de la cubierta, habían urdido su plan, el más sencillo posible dado el escaso margen de tiempo del que disponían, y aún así estaría plagado de dificultades y peligro. Sabían que les resultaría imposible secuestrar o abrir una vía de escape para la muchacha en medio de semejante muchedumbre de gente. Acordaron que Shane se adelantaría a buscar los caballos que los llevarían lejos de Cez mientras Charlotte y Cauri, haciéndose pasar por un rico comerciante francés de esclavos de Hascolonias y su sirviente, comprarían a Jairé por el precio que fuese y acudirían a su encuentro en el extremo oeste de la Medina, una zona aislada no muy lejos de la puerta noroccidental, un lugar donde la salida del grupo de la ciudad podría pasar más inadvertida. Cuando Cauri y Charlotte bajaban hacia la multitud de compradores que esperaban la primera tanda de esclavos para su subasta, Charlotte sintió como se iban apoderando de él una tensión y un miedo cada vez más intensos. Al deslizarse entre la densa masa de hombres, su visión de los corrales humanos se vio interrumpida temporalmente, pero no le hacía falta ver el rostro de los allí retenidos como reses de ganado aguardando ser llevadas al matadero para oler el profundo miedo que sentían. Su propio miedo no era menos aterrador. Habían empezado subastando a los niños. A medida que cada lote de chiquillos era conducido del regril a lo alto de la tarima de subastas, en grupos de cincuenta, los subastadores los despojaban de sus ropas, les examinaban el pelo, la orejas, los ojos, la nariz y los dientes y a continuación establecían un precio de salida para cada uno de ellos. Vendían a los niños más pequeños en lotes de diez o de veinte, y a los lactantes los subastaban junto con sus madres. Para sin duda revenderlos luego, una vez destetados. La creciente repulsión y el horror extremo que sentía Charlotte eran casi insoportables, pero sabía que debía mantener aquellas emociones bajo control hasta que lograse localizar con exactitud a Jaire. Miró a Kauri y luego señaló con la cabeza hacia un hombre vestido con un caftán a rayas que estaba de pie junto a ellos, entre la multitud. Señor se dirigió a él Kauri, hablándole en árabe, mi amo es un comerciante de una prominente plantación de azúcar en el nuevo mundo. Precisamos mujeres en nuestras colonias, tanto para los esclavos como para los colonos sin hijos. Mi amo ha venido hasta aquí con la intención de obtener hembras de calidad para la reproducción, pero no estamos familiarizados con las costumbres en las subastas de estas partes del mundo. ¿Seríais vos tan amable como para informarnos sobre cuál suele ser el procedimiento? Lo cierto es que nos han llegado rumores de que en la subasta de hoy podría haber mercancía de gran calidad, tanto de oro negro como de oro blanco. Vuestras fuentes os han informado correctamente contestó su interlocutor, a todas luces orgulloso de saber algo que aquellos forasteros ignoraban. Los lotes de hoy proceden directamente del personal del palacio del recién fallecido sultán. Muray Suleiman, lo mejor de lo mejor. Y sí, tanto las costumbres como los precios aquí son muy distintos de los de otros mercados de esclavos, incluso del de Marrakech, el mayor mercado de esclavos de todo Marruecos, donde se venden cinco o seis mil humanos todos los años. ¿Distintos? ¿Cómo? Inquirió Charlotte, percibiendo como la ira que sentía ante la falta de sensibilidad de aquel hombre empezaba a devolverle parte de sus fuerzas. En el comercio occidental, como en Marrakech contestó el hombre, veréis que los hombres sanos y fuertes son los más solicitados para su envío a las plantaciones como la vuestra en las colonias europeas, mientras que para las exportaciones a oriente, son los jóvenes eunucos los que alcanzan los precios más altos, pues son tan preciados como las concubinas por los turcos otomanos acaudalados. Sin embargo, aquí en Fez, por los chicos de entre cinco y diez años no se pagan más de doscientos o trescientos linares por cada uno, mientras que las muchachas de esa misma edad valen más del doble de eso. Y una niña que ya esté en la edad de procrear, si es hermosa, pubescente y todavía virgen, puede llegar a alcanzar un valor de hasta mil quinientos linares, más de mil libres francesas. Puesto que estas muchachas son las más exquisitas y las más solicitadas por estos pagos, si disonéis del dinero no habréis de esperar demasiado. Siempre las subastan al principio, justo después de los niños. Dieron las gracias al hombre por su información. Charlotte, desesperado al oír esas palabras, había agarrado a Cauri por el nombre y en ese momento empezó a hacerlo avanzar a empellones hasta las primeras filas de la multitud reunida para poder ver mejor la tarima donde tenían lugar las subastas. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Le susurró Cauri a Charlotte, pues era evidente que ya no estaban a tiempo de reunir semejante suma de dinero, aún sabiendo cómo. Cuando llegaron a la cabecera de la masa de gente, Charlotte respondió en voz baja. Hay una manera. Cauri lo miró con los ojos abiertos como platos, con gesto inquisitivo. Sí, en realidad sí había una manera, tal como sabían ambos, de conseguir una suma tan elevada de dinero de forma rápida, a pesar de lo que semejante decisión pudiese llegar a costarles. ¿Pero acaso tenían elección? No había tiempo para pensar otras posibles soluciones. Casi como si la mano del destino lo hubiese asido súbitamente, Charlotte notó que el terror le atenazaba la espina dorsal. Volvió a mirar a la tarima y sintió cómo le daba un vuelco el corazón al reconocer la figura esbelta de Jaide, su desnudez cubierta únicamente por su larga y abundante melena suelta, subiendo a la plataforma con un grupo de otras muchachas, encadenadas unas a otras mediante brilletes plateados sujetos a la muñeca izquierda y el tobillo de cada una de ellas. Mientras Cauri montaba guardia para protegerlo de las miradas de cuantos los rodeaban, Charlotte urgó en el interior de su túnica como si únicamente se estuviese despojando de la chilaba externa, pero en realidad metió una mano en el interior del caftán y extrajo la reina negra de su funda de cuero para examinarla. Sacó su afilado gousa Adi, arañó con él parte del carbón que cubría el trebajo y a continuación, del oro puro y dúctel, arrancó con el cuchillo una única y valiosísima piedra. Atrapó la gema con la mano, una esmeralda del tamaño de un huevo de codorniz. Devolvió la reina negra a su funda, se desató la bolsa de la cintura, volvió a ponerse la chilaba y le pasó la bolsa a Cauri. Sujetando con fuerza la piedra lisa en la mano, Charlotte avanzó a solas hasta la primera fila y se colocó directamente bajo la tarima donde se hallaba la hilera de mujeres desnudas y aterrorizadas. Sin embargo, cuando levantó la vista sólo vio a Haide. Ella lo miraba sin rastro de temor en los ojos, con una confianza ciega en él. Ambos sabían lo que debía hacer Charlotte. Puede que éste hubiese perdido su clarividencia, pero sabía con total certeza que se disponía a hacer lo correcto. Pues sabía que Haide era la nueva reina blanca. El hogar. Todo estado griego tenía un Britanio. En su hogar ardía un fuego perpetuo. El Britanio estaba consagrado a Estia, la diosa personificada del hogar. El interrogante sigue vigente, ¿por qué se otorgaba tanta importancia al mantenimiento de un fuego perpetuo? Su historia se remonta al estado embrionario de la civilización humana. James George Fraser, de Britanium, 1885. Washington, abril de 2003. Me apeé del taxi en Main Street, en el corazón de Georgetown, justo cuando las campanas de la iglesia jesuita que había al final de la manzana anunciaban el ocaso del domingo. Sin embargo, Rodo me había dejado tantos mensajes en el móvil para que empezara a poner en marcha los fuegos que, exhausta como estaba, y aunque sabía que Leda me cubriría, ya había decidido que no iría a casa, sino a las cocinas que quedaban a sólo una manzana de donde vivía para preparar el nuevo ruego de la semana, como de costumbre. Decir que estaba exhausta era en realidad el eufemismo del milenio. Las últimas horas en Colorado no habían ido exactamente como había previsto. Cuando los Livingston se marcharon el viernes, después de cenar, el resto estábamos ya derrotados. Lily y Bartán seguían rigiéndose por la hora de Londres. Kay dijo que se había levantado antes del amanecer y que necesitaba ir a casa y echar una cabezada. Y con los traumas emocionales y el dolor psíquico a que había estado sometida desde el mismo instante de mi llegada a aquella cumbre montañosa de Colorado, tenía la cabeza tan atestada de movimientos, de ataques y contraataques, que las piezas me impedían ver el tablero. Lily, al ver nuestros rostros demacrados, afirmó que había llegado el momento de levantar la sesión. Volveríamos a reunirnos a primera hora de la mañana, dijo, cuando estuviéramos en mejores condiciones para elaborar una estrategia. Su idea se basaba en actuar en múltiples frentes. Ella misma indagaría para obtener más información sobre las actividades de Basil Livingston en el mundo del ajedrez, y Bartán exprimiría a sus contactos rusos para sonsacarles cuanto pudiera sobre la sospechosa muerte de Taras Petrosyan. No Comis investigaría las posibles vías de escape que mi madre pudiera haber tomado tras abandonar la casa de cuatro esquinas e intentaría trazar su ruta. A mí se me asignó la ingrata tarea de hablar con mi esquivo tío y sonsacarle cuanto supiera de su desaparición y del regalo que supuestamente había enviado, como había dicho en su misterioso mensaje. Todos convinimos en que encontrar a mi madre era la prioridad absoluta, y en que yo llamaría a Keir el lunes para que me informase de lo que hubiese averiguado. Keir hablaba por teléfono con su equipo para conocer el estado del coche de Lily, que habían enviado a Denver en un tráiler. Fue entonces cuando nos llegó la noticia de que habría un cambio en nuestros planes. «¡Oh, no!» exclamó, y me miró con un semblante adusto y el auricular pegado a la oreja. «El Aston Martin ha llegado bien a Denver, pero se acerca un temporal de nieve desde el norte. Ahora está afectando al sur de Wyoming. Es probable que llegue aquí mañana antes del mediodía. El aeropuerto Cortez va a estar cerrado el fin de semana, como todo lo demás. Ya había tenido que vermelas antes con esa clase de tormentas, por lo que conocía bien sus consecuencias. Aunque aún era viernes y no tenía reservado el vuelo de vuelta a Washington hasta el sábado, si al día siguiente el temporal dejaba suficiente nieve era probable que perdiera el vuelo de conexión en Denver. Algo aún peor, e inconcebible. Podríamos quedarnos todos varados allí, en las montañas, durante días, con un único cuarto de baño y una sola cama, sobreviviendo a base de conservas. De modo que tendríamos que marcharnos a primera hora de la mañana los tres con Zaza y el equipaje mucho antes de que llegara la nevada, y recorrer algo más de 800 kilómetros entre las rocosas con mi coche de alquiler, que podía devolver en el aeropuerto de Denver. En la planta de arriba, asigné a la tía Lily y a su acompañante Zaza la única cama de verdad de que disponíamos, la cama de latón de mi madre, que estaba embutida en uno de los habitáculos de la galería octogonal. Ambas se quedaron dormidas incluso antes de acabar de acomodarse en el colchón. Bartán me ayudó a sacar los futones y los sacos de dormir, y se ofreció a echarme una mano para recoger el desbarajuste resultante de la cena. Mis huéspedes debían de haber reparado en que las comodidades del octágono de mi madre eran primitivas, pero además yo había olvidado mencionar que la casa sólo disponía de un pequeño cuarto de baño situado en la planta baja, en el hueco de la escalera, sin ducha, con una bañera de patas con forma de garras y un lavamanos de hierro grande y antiguo. Como bien sabían por mi larga experiencia, también era allí donde tendríamos que lavar los platos. Al pasar frente a la puerta abierta, Key echó un vistazo al interior, donde Bartán, con las mangas de cachemira remangadas corre encima de los codos, fregaba los platos en el lavamanos y los enjuagaba en la bañera. Bartán me pasó un plato húmedo por el hueco de la puerta para que lo secara. Lamento no poder reclutarte. No hay sitio dije, a cienco un gesto hacia el abarrotado espacio. No hay nada más sexy que ver a un hombre fuerte esclavizado sobre un fregadero lleno de platos calientes y rebosantes de espuma o pinoque y con una amplia y picara sonrisa. Me reí y Bartán hizo una mueca. Ahora bien, por mucho que os estéis divirtiendo dijo, por favor, no os paséis la noche despiertos jugando con las burbujas. Mañana vais a tener por delante una carretera bastante tortuosa. Y desapareció de la vista. Pues en realidad sí es divertido me dijo Bartán en cuanto Key se hubo marchado. En ese momento me pasaba tazas y vasos por el bando de la puerta. Cuando era pequeño, en Ucrania, también ayudaba a mi madre prosiguió. Me encantaba estar en la cocina, y el olor del pan horneándose. Ayudaba en todo. A moler café, a desgranar guisantes. Era imposible quitárseme de encima. Los demás niños decían que estaba. ¿Cómo lo decís vosotros? Pegado a las faldas de mi madre. Incluso en la mesa de la cocina fue donde aprendí a jugar al ajedrez, mientras ella cocinaba. Admito que me costaba imaginar al mago del ajedrez, aquel muchacho arrogante y despiadado de mi último encuentro, como a un niño enmadrado, según acababa de describirse. Aún más extraña resultaba la disparidad de nuestras culturas, que en ese instante volvían a hacerse patentes. Mi madre sabía prender un fuego, pero en lo referente al arte de los fogones, apenas era capaz de introducir una bolsa de té en el agua caliente. Las únicas cocinas que yo había conocido de niña distaban mucho de ser acogedoras. Un hornillo de dos quemadores en nuestro apartamento de Manhattan, en contraste con los inmensos y viejos hornos de leña de mi tío Slava y la gran chimenea de su mansión de Long Island, donde se podía cocinar para una caterva de vaqueros en la recogida del ganado. Aunque, siendo una persona tan solitaria como era, nunca lo hizo. Y mi aprendizaje del ajedrez difícilmente podía considerarse idílico. Tus experiencias en la cocina suenan fantásticas para alguien como yo, una cocinera le comenté a Bartán. ¿Pero quién te enseñó a jugar al ajedrez? También fue mi madre. Me regaló un pequeño cablero y me enseñó a jugar. Yo era muy pequeño me dijo, mientras me pasaba los últimos cubiertos de plata. Fue justo después de que mataran a mi padre. Cuando Bartán advirtió mi reacción de sorpresa, alargó las manos y las posó sobre las mías, en las que aún sostenía el trapo de cocina y los cubiertos. Lo siento. Creía que ya lo sabía todo el mundo se apresuró a disculparse. Cogió los cubiertos de mis manos y los apartó. Ha salido publicado en todas las columnas sobre ajedrez desde que soy gran maestro. Pero la muerte de mi padre no fue como la del tuyo. ¿Cómo ocurrió? Pregunté. Sentí ganas de llorar. Estaba a punto de desplomarme de agotamiento. Era incapaz de pensar con claridad. Mi padre estaba muerto, mi madre había desaparecido. Y, para colmo, aquello. A mi padre lo mataron en Afganistán cuando yo tenía tres años me explicó Bartán. Lo habían reclutado como soldado en el punto crítico de la guerra, pero no sirvió durante mucho tiempo, así que a mi madre no le concedieron la pensión. Éramos muy pobres. Por eso acabó haciendo lo que hizo. Bartán tenía los ojos clavados en los míos. Había vuelto a tomarme de las manos y en ese instante las apretó con fuerza. «¿Sí, me estás escuchando?» Preguntó con un tono que no le había oído emplear hasta entonces, tan apremiante que más parecía una orden para que le prestase atención. «Veamos». Dije. «Erais pobres, a tu padre lo mataron en cumplimiento del deber. Hasta aquí te he seguido bien, ¿verdad?» Pero entonces reaccioné, «¿Qué es lo que hizo quién?» Pregunté. Mi madre contestó Bartán. Tardó varios años en comprender lo bien que se me daba jugar al ajedrez. Lo bueno que podía ser. Ella quería ayudarme a cualquier precio. Me costó perdonarla, pero sabía que hizo lo que consideraba correcto casándose con él. «¿Casándose con quién?» Insistí, aunque deduje la respuesta antes de que la verbalizara. Era evidente. El hombre que había organizado el torneo de ajedrez en el que mataron a mi padre, el hombre que era el socio criminal de Basil Livingston, el hombre al que los lo vi que habían apiolado hacía dos semanas en Londres. No era nada más ni nada menos que el mismísimo padrastro de Bartán Azov. Talas Petrosian, ni qué decir tiene que Bartán y yo apenas dormimos aquella noche. Su accidentada infancia soviética hizo que la de mi padre cuando menos, lo poco que yo conocía de ella pareciese feliz en comparación. El cuid de la cuestión era que a Bartán le molestó y le disgustó el nuevo padrastro que le había sido impuesto a la edad de nueve años, pero había dependido de él por el bien de su madre y de su propia formación y entrenamiento en el ajedrez. Tras erigirse en gran maestro después de que su madre moriese y de que Petrosian decidiera exiliarse de Rusia, Bartán apenas mantuvo relación con aquel hombre. Es decir, hasta el último torneo de ajedrez celebrado en Londres hacía dos semanas. Aún así, ¿por qué no nos había hablado de tal vínculo horas antes, mientras barajábamos estrategias? Si había salido publicado en todas las columnas sobre ajedrez, ¿estaba Lily al corriente? En ese momento, sentados el uno al lado del otro, hundidos en los cojines junto a la menguante luz del fuego, me sentí demasiado exhausta para protestar o siquiera para hablar, pero también demasiado consternada para subir a la otra planta e intentar dormir un poco. Bartán había servido brandy para los dos de una botella que había en el aparador. Mientras lo tomábamos, alargó una mano y me acarició el cuello. Lo siento. Creí que debías saber todo esto me dijo con la voz más amable de que fue capaz, masajeándome los tensos tendones del cuello. Pero si realmente estamos implicados en esa gran partida, como ha dicho Lily Rat, creo que tu vida y la mía comparten demasiadas casualidades para que no unamos nuestras fuerzas. Empezando por varios presuntos asesinatos en la familia, pensé, pero no dije nada. Me gustaría inaugurar este espíritu de cooperación propuso Bartán con una sonrisa ofreciéndote mi destreza en algo que se me da mejor aún que jugar al ajedrez. Desplazó su mano del cuello hasta la barbilla y la leó mi cara para que lo mirase. Yo estaba a punto de protestar cuando añadió. Esta destreza es otra de las cosas que mi madre me enseñó cuando era muy pequeño. Algo que creo que necesitarás antes de que nos marchemos de aquí mañana. Se puso en pie y se dirigió al vestíbulo. Regresó con mi murida parca y la dejó sobre mi regazo. Luego se encaminó hacia el piano. Alarmada, me incorporé sobre los cojines mientras él abría la tapa, introducía una mano y sacaba el dibujo del ajedrez, el paño que, en mi estupor, de algún modo, había olvidado por completo. «¿Tenías previsto llevarte esto, verdad?» Preguntó Bartán. Cuando ascendí, prosiguió. «Entonces, agradecerás que tu parca sea lo bastante gruesa para ocultarlo en ella todo el camino. Y agradecele también al cielo que mi madre me enseñara a coser». Ya había cubierto muchas veces aquel extenuante trayecto de diez horas de coche, pero, aún así, tuve que bregar con el volante todo el sábado, sorteando con dificultad los fuertes vientos del temporal que ya se aproximaba. No obstante, disfrutaba del abrigo adicional que me proporcionaba un tablero de ajedrez de doscientos años de antigüedad escondido en el relleno de mi parca. Y de la tranquilidad adicional de haber decidido en el último momento coger la funda de cojín en la que había guardado el ajedrez y meterla en mi mochila. Sólo por si contenía algún otro mensaje que hubiera pasado por alto. Justo cuando el temporal alcanzaba Denver, dejé al séquito de Lily y su equipaje frente a la entrada principal del Brown Palace. El portero se hizo cargo del coche. Disfrutamos de nuestro primer ágape del día en la Sheep's Tavern cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Acordamos que todos nos pondríamos en contacto esa misma semana. Y conseguí dormir varias horas, derrumbada en el sofá de la suite de Lily. Entonces aún no sabía que aquellas serían la última comida y la última cabezada de las que iba a disfrutar en veinticuatro horas. Hacia la medianoche, en Georgetown, mientras bajaba la empinada escalera de piedra y cruzaba el puente peatonal de madera que se extendía sobre el canal, cristalino y reluciente, vi el mundialmente famoso restaurante de rodo. Su taldea, el hogar, en lo alto del pequeño talud que quedaba a mis pies, frente al río. Su taldea era único incluso estando situado en un lugar rebosante de historia como era Georgetown. Sus edificios de piedra erosionada, que databan de principios del siglo XVIII, se contaban entre los más antiguos conservados en Washington, y rezumaban carisma por los cuatro costados. Abrí la cerradura de la puerta principal del restaurante y desconecté la alarma antirrobo. Aunque las luces del interior eran pequeños cañones de luz automáticos, nunca me molestaba en encenderlos al entrar en su taldea, aunque lo hiciera a horas tan intempestivas. En el otro extremo del amplio salón, donde habían estado las puertas de granero originales, se alzaba una gran cristalera con parteluces y vistas al canal y al río. Al avanzar entre las mesas cubiertas con manteles de damasco y envueltas en una penumbra fantasmagórica, se disfrutaba de una vista panorámica de la curva del puente Key, que desprendía un tono verde celadón pálido a la luz de los altos y esbeltos faroles que lo flanqueaban. En la otra orilla, las luces de los edificios de apartamentos de Roslin se reflejaban en las destellantes aguas nocturnas del caudaloso Potomac. Desde aquellas ventanas y hasta el atril del metre se extendía una estantería de separación, casi tan alta como yo, que corría paralela a la pared izquierda y en la que había expuestas jarras artesanales de sidra procedentes de todas las provincias vascas. Delimitaba una especie de pasillo que permitía al servicio y a los comensales predilectos de mi jefe llegar a su destino sin verse obligados a navegar entre el bosque de mesas. Rodo estaba bastante orgulloso de todo ello. La sigla, la exposición, y el toque de intimidad y clase que ambos proporcionaban. Rodé la estantería y bajé a las cocinas por la escalera curvada de piedra. Allí estaba la mazmorra mágica de roca creada por Rodolfo Bujarón, donde la mayoría de las noches los clientes más privilegiados, si en sus manos no tenían más que tiempo y ve a Coup d'Argent, podían contemplar a través de una inmensa pared de vidrio como un ajetreado personal y chefs de alta cocina con varios premios en su haber preparaban sobre fuego y brasas su menú de degustación de ocho platos. Junto a los grandes hogares de piedra encontré a Leda la lesbiana sentada en la especie de trona que utilizábamos para controlar los fuegos. Parecía serena y relajada. Leía un libro, fumaba uno de los cigarrillos de tabaco turco de liar que llevaba en su pitillera racada negra y tomaba un pastís pernod, su bebida favorita. Los hornos, advertía agradecida, ya se habían enfriado y ella los había limpiado a conciencia, preparándolos para la tarea que me deparaba la semana, lo cual me ahorraría bastante tiempo aquella noche. Rodo tenía razón en algo. Leda era un cisne, una criatura soñé, tan distante como fuerte. Pero ella prefería que la llamaran Leda la lesbiana, una insignia de orgullo, creo, y una eficaz medida para mantener a los clientes a, como mínimo, un brazo de distancia. Comprendía su inquietud. A mí también me habría preocupado la longitud de ciertos brazos indeseados si hubiese tenido un aspecto tan disoluto e insinuante como ella. La esbeltez de su cuello de cisne quedaba aún más acentuada por su pelo, rubio platino y cortado al rape, al estilo militar. Su piel blanca translúcida, sus cejas de arco artificial, sus labios perfectamente perfilados con carmín de color rojo sangre y su pitillera racada negra se confabulaban para concebirle el aspecto de una estilizada ilustración de Arnaud Béau. Por no hablar de su aduendo predilecto, que, permitiéndolo el tiempo, era el que llevaba aquella noche incluso a horas intempestivas y junto al hogar frío. Nada más y nada menos que unos patines en línea centelleantes, una camiseta tachonada con diamantes de imitación y unos calzones de raso. Era, como dicen los franceses, un caso aparte. Leda se volvió aliviada cuando me oyó en la escalera. Dejé la mochila en el suelo, me quité la chaqueta, la doblé con cuidado y la puse encima de la mochila. La pródiga vuelve, gracias al cielo dijo. Justo a tiempo. Buana Rodolfo nos ha estado volviendo locos desde el mismo instante en que te marchaste. El concepto que Leda tenía de rodo, el de un amo esclavista, lo compartían todos aquellos que alguna vez hubiesen tenido que ocuparse de los fogones bajo su mando. Como en una instrucción militar, la obediencia se volvía un acto reflejo. Para muestra, un botón. Pese a lo cansada y hambrienta que estaba, ya me había encaminado al montón de leña. Leda apagó el cigarrillo y apuró la copa, se levantó y me siguió. Si seotras de mí sobre sus silenciosos patines hasta la pared del fondo, ambas cogimos en dos alces de madera noble para que yo pudiera empezar a encender un fuego en cada uno de los cuatro grandes hogares de piedra. Rodolfo me dijo que si llegabas esta noche, me quedara para ayudarte me informó. Dijo que hoy teníamos que hacer muy bien el fuego. Que era importante. Como si esa recurrente advertencia fuera a aliviar mis agotados ojos o a despejar mi cerebro, aturdido por el viaje, pensé. Por no hablar de mi rugiente estómago. ¿Alguna otra novedad? Dije mientras Leda me ayudaba a colocar dos grandes leños morillo en el interior del primer hogar, que servirían de sostén para los otros. Leda, llevo días casi sin pegar ojo. Pondré en marcha todos los hogares, pero tardarán varias horas en estar preparados para que podamos cocinar. Si te quedas a cuidar de los fuegos, podría ir a casa y echar una cabezadita. Te prometo que volvería antes del amanecer para empezar a hacer el pan. Acabé de apilar el triángulo superior de leño sobre los morillos y de poner papel arrugado debajo. Luego añadí. Además, esta noche no es tan importante que lo hagamos todo según el programa de nuestro adiestrador. Ya sabes que el restaurante siempre cierra los lunes. No tienes idea de lo que ha estado pasando por aquí me interrumpió Leda, con un aire insólitamente consternado, mientras me daba más papel. Rodo está organizando una gran bound para un puñado de dignatarios, aquí, en la bodega, mañana por la noche. Es algo muy privado. Ninguno estamos invitados a servir las mesas. Rodo dijo que solo quiere que le ayudes tú a cocinar y servir. Sentí esos primeros pálpitos de que algo podía ir terriblemente mal. Intenté relajarme mientras seguía introduciendo papel arrugado bajo los incipientes fuegos. Pero la fecha de esa anunciada Suárez de Rodo me preocupaba. A solo un fin de semana de la de mi madre en Colorado, una fiesta de la que Rodo estaba al corriente, según recordé de su mensaje de voz. ¿Qué sabes exactamente a esa fiesta? Pregunté a Leda, ¿tienes alguna idea de quiénes pueden ser esos dignatarios? He oído que podrían ser peces gordos, arrogantes y de alto nivel, del gobierno. Nadie lo sabe a ciencia cierta contestó. Se había acuclillado sobre los patines mientras me pasaba masots de papel arrugado. Lo han acordado todo directamente con Rodo, no con el responsable de las reservas. Van a hacerlo presamente la noche en que el restaurante ni siquiera abre. Todo es secretísimo. Entonces, ¿cómo es que sabes tanto? Le pregunté. Cuando se enteró de que te habías ido a pasar el fin de semana fuera, a Rodo le dio un síncope. Fue entonces cuando supe que te quería a ti y solo a ti mañana por la noche explicó Leda. Pero en lo referente a la BOM, todos sabíamos que se estaba cociendo una función privada. La bodega lleva dos semanas reservada. ¿Dos semanas? La interrumpí. Puede que estuviese sacando conclusiones precipitadas, pero aquello parecía demasiada sincronía. No había podido evitar oír el comentario de Brian. Tu vida y la mía comparten demasiadas casualidades. Empezaba a estar horriblemente segura de que el derrotero que había tomado mi vida en los últimos días nada tenía que ver con la casualidad. ¿Pero por qué iba Rodo a elegirme para esta juerga en particular? Le pregunté a Leda, que se había arrodillado a mi lado e introducía papel de periódico bajo el fuego. Me refiero a que ni siquiera tengo demasiada experiencia en servir, solo soy aprendiza de chef. ¿Ha pasado algo últimamente que pueda haberle despertado ese repentino interés por mi trayectoria profesional? Leda alzó la mirada. Sus siguientes palabras confirmaron mis peores sospechas. Pues la verdad es que este fin de semana ha venido varias veces un hombre preguntando por ti contestó. Quizá eso tenga algo que ver con la función de mañana. ¿Qué hombre? Pregunté, tratando de sofocar ese aflujo de adrenalina que tantas veces venía asaltándome últimamente. No dijo cómo se llamaba ni dejó ninguna nota dijo Leda mientras se ponía en pie y se limpiaba las manos en los calzones. Era deporte bastante distinguido, alto y elegante, con una gabardina cara. Pero también parecía misterioso. Llevaba unas gafas de sol con cristales azulados que casi no dejaban verle los ojos. Fantástico. Aquello era precisamente lo último que necesitaba. Un hombre misterioso. Intenté centrarme en Leda, pero se me desenfocaba la vista. Apenas me tenía en pie tras cuatro días de falta de comida, bebida y sueño. Me importaban un glado la sincronía, el torrente de noticias y los desconocidos. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba tenderme en una cama. ¿A dónde vas? Exclamó Leda al verme renquear de pronto hacia la escalera. Ya hablaremos de todo esto por la mañana conseguí decir mientras recogía la chaqueta y la mochila camino de la salida. Los fuegos prenderán bien. Rodo sobrevivirá. El extraño enigmático volverá. Y los que van a morir te saludan. De acuerdo, aquí estaré dijo Leda. Por favor, cuídate. Del pasaje desierto. Consulté mi reloj. Eran ya casi las dos de la madrugada y no se veía rastro de vida. El callejón, angosto y enladrillado, parecía una tumba. El silencio era tan denso que se oían las aguas del Potomac en la distancia, lamiendo a lenguetazos los caballetes del Puente Key. Al final del callejón, torcí hacia la pequeña terraza de pizarra desde la que entraba en mi casa, que lindaba con el canal. Rebusqué en la mochila la llave de la puerta principal, iluminada por la luz dorada y rosácea de la única farola que señalizaba el acceso al umbrío sendero que descendía hacia el Parque Francis Scott Key. La baja baranda para bicicletas que cercaba la terraza era lo único que le impedía a uno caer por el escarpado muro de contención de roca que se desplomaba casi 20 metros hasta la superficie inmóvil del canal Chesa-Pican-Ojario. Mi casa en el risco tenía unas vistas sobrecogedoras de la inmensa amplitud del Potomac. La gente mataría por una panorámica como aquella, y probablemente lo hubieran hecho en el pasado. Pero, con los años, Rodo había rehusado vender aquella maltrecha edificación por su proximidad con su taldea. Exhausta, inhalé una profunda bocanada de aire del río y saqué la llave. En realidad, había dos puertas, dos entradas independientes. La de la izquierda daba a la planta principal, con sus ventanas con barrotes de hierro y postigos, en la que Rodo guardaba documentos y archivos importantes para su titilante imperio de lumbre. Abrí la cerradura de la otra, la de la planta superior, donde la esclava obrera dormía, siempre disponible a un tiro de piedra de los fuegos. Cuando estaba a punto de entrar, tropecé con algo que no había visto y que estaba en el último escalón. Era una bolsa de plástico transparente que contenía un ejemplar de The Washington Post. Nunca había estado suscrita al post y no había otros residentes en el callejón a quienes pudiera pertenecer. Estaba a punto de tirar la bolsa, periódico incluido, en el contenedor de basuras más próximo, cuando a la cristalina luz rosácea de la farola advertí la nota adhesiva amarilla que alguien había escrito y pegado allí. Mira la página A. Encendí las luces de casa y entré. Dejé caer la mochila al suelo del recibidor, saqué el periódico de la bolsa y lo abrí. Los titulares parecían gritarme desde otro tiempo y otro espacio. Oía el palpitar de la sangre en las sienes. Apenas podía respirar. 7 de abril de 2003. Tropas y tanques atacan el centro de Vara. Habíamos tomado la ciudad a las 6 de la mañana, hora ir aquí, sólo unas horas antes, apenas tiempo suficiente para que la noticia pudiera recogerse en aquel periódico. Aturdida y sumida en el estupor, tuve dificultades para asimilar el resto. Lo único que oía era la voz de Lily Rada acechando en los recovecos de mi mente. Nunca fue el ajedrez a lo que Kat temía, sino a un juego muy diferente. El juego más peligroso que se pueda imaginar. Basado en un extraño y valioso ajedrez mesopotámico. ¿Cómo no lo había visto de inmediato? Estaba ciega. ¿Qué acontecimiento había tenido lugar dos semanas antes? ¿Dos semanas antes, cuando Taras Petrosian había muerto de forma misteriosa en Londres? ¿Dos semanas antes, cuando mi madre había enviado todas aquellas invitaciones para su fiesta de cumpleaños? Dos semanas antes, en la madrugada del 20 de marzo, las tropas estadounidenses habían invadido Irak. Lugar de nacimiento del ajedrez de Mondland. Dos semanas antes se había efectuado el primer movimiento. El juego había empezado de nuevo. Segunda parte. Niveledo. Uno debe indagar en las causas de todo, esforzarse en comprender cómo se produce el proceso de generación y renacimiento por medio de la descomposición, y cómo toda la vida surge de la putrefacción. Todo debe perecer y desintegrarse, y una vez más, por la influencia de las estrellas, que actúan a través de los elementos, regresará a la vida y se transformará de nuevo en un ente celestial que morará en la región más elevada del firmamento. Basilio Valentín, la octava llave. El regreso. De pronto comprendí que ya no era un prisionero, ni en cuerpo ni en alma, que no estaba condenado a la muerte. Mientras me quedaba dormido, dos palabras latinas me rodeaban por mis ensamientos, sin razón aparente. Magna Mater. A la mañana siguiente, cuando me desperté, caí en la cuenta de lo que significaban. En la antigua Roma, los candidatos al culto secreto de la Magna Mater tenían que someterse a un baño de sangre. Si sobrevivían, volverían a nacer. Jack Berger y Louis Pawells, el retorno de los brujos. Son únicamente esta muerte y esta resurrección. Iniciáticas lo que consagra a un chamán. Milricea Eliade, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Dolena Geyserhoff, Dalm de Bostock. Valle de los Geyseres, Extremo Oriente, Abril de 2004. Se sintió como si estuviera ascendiendo desde una gran profundidad, flotando hacia la superficie de un oscuro mar. Un mar sin fondo. Tenía los ojos cerrados, pero podía percibir la oscuridad que lo envolvía. A medida que subía hacia la luz, la presión que lo oprimía parecía aumentar, una presión que le dificultaba la respiración. Con gran esfuerzo, se llevó una mano al pecho. Contra su piel notó una tela suave, alguna prenda fina que apenas pesaba. ¿Por qué no podía respirar? Si se concentraba en su respiración, advertía que ésta se tornaba más ligera, más rítmica. Su sonido le resultaba extraño, nuevo, como si nunca antes lo hubiese oído con claridad. Escuchó cómo este sonido aumentaba y disminuía con una cadencia suave, tenue. Con los ojos aún cerrados, casi pudo visualizar una imagen rondándole cerca. Una imagen que parecía muy importante. Si pudiese atraparla. Pero apenas la atisbaba. Su perfil era vago y borroso. Se esforzó por verla mejor. Tal vez fuera una especie de estatuilla. Sí, era la figura esculpida de una mujer, que refugía con una luz dorada. La mujer estaba sentada dentro de un pabellón parcialmente entelado. ¿Acaso era él el escultor? ¿La había esculpido él? Parecía muy importante. Si al menos pudiera apartar las cortinas mentalmente y mirar dentro. Veía la figura, pero cada vez que intentaba imaginarse haciéndolo, un fulgor intenso y cegador inundaba su mente. Hizo un sobreesfuerzo y al fin consiguió abrir los ojos. Intentó enfocar la vista y observar su entorno. Se encontraba en un espacio indefinido lleno de una luz extraña, un esplendor incandescente que parpadeaba a su alrededor. Más allá se extendían las impenetrables sombras marrones y, en la distancia, un sonido que no supo identificar, semejante al de una corriente de agua. Entonces pudo verse una mano, la que aún descansaba sobre su pecho, desvaída como un pétalo desprendido de su flor. Parecía irreal, como si se hubiese desplazado hasta allí por propia voluntad, como si fuera la mano de otra persona. ¿Dónde estaba? Intentó incorporarse, pero se sorprendió demasiado débil para siquiera hacer el esfuerzo. Tenía la garganta seca y rasposa, no podía tragar. Agua intentó decir. La palabra apenas brotó de sus labios agostados. Yanvi Punye Mayor repuso una de las voces. No le entiendo. Pero él sí la había entendido a ella. ¿Cantor y hechas? Preguntó a la voz en la misma lengua que ella había empleado, aunque él aún no alcanzaba a identificarla. ¿Qué hora es? Y, aunque tampoco distinguía formas ni rostros en aquella penumbra parpadeante, si acrisbó la esbelta mano femenina que descendió para posarse con delicadeza en la suya, aún sobre su pecho. Entonces, la voz, una voz distinta de la primera una voz conocida, le habló al oído. Era tenue, líquida y sosegante como una canción de cuna. Hijo mío dijo. Por fin has vuelto. El chef. Pero los hombres, salvajes y civilizados por igual, tienen que comer. Alexandre Dumas, Grand Dick Schlener de Cuisine. Basta con saber comer. Dicho vasco. Washington, 7 de abril de 2003. A las diez y media de la mañana del lunes, conducía el Volkswagen Touareg de Rodo entre la llovizna neblinosa. Subía por River Road en dirección a Kenworth, al norte del distrito, y a la sultuosa casa de campo de mi jefe, Euskal Herria, País Vasco. Era la chofer designada para garantizar que las vituallas frescas llegaban intactas a su destino. Siguiendo las instrucciones que Rodo había dejado en el contestador de mi casa, ya había recogido el marisco congelado en el Cannon Sifu de Georgetown y las verduras frescas en el Eastern Market de Capitol Hill. La plantilla fija de esclavos culinarios a sueldo las lavaría, las pelaría, las cortaría en juliana o en rodajas, las trocearía, las picaría o las molería bajo la supervisión personal de Rodo, preparándolas para la secretísima cena que iba a tener lugar aquella noche en su taldea. No obstante, aunque había conseguido dormir un poco y por la mañana Leda había llevado hasta mi puerta café recién hecho en la grasa, seguía estando tan irritada que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para asegurarme de llegar intacta. Mientras conducía por la tortuosa y deslizante carretera con los limpia parabrisas batallando contra una borrosa pantalla de agua, cogí un puñado de grosellas que llevaba en el asiento del acompañante, destinadas a la guarnición de la cena, y me las zampe con la ayuda de un trago del café almíbar de Leda. El primer alimento fresco que ingería en días. Caí en la cuenta de que también era la primera vez en cuatro días que podía pensar en soledad, pero tenía demasiado en qué pensar. La única idea que me acosaba una y otra vez, a pesar de mis esfuerzos por quitarmela, era que, como diría Kay, demasiados cocineros arruinan el caldo. Sabía que aquella bullavesa de coincidencias y claves contrapuestas contenía un exceso de ingredientes potencialmente letales para la digestión. Y había demasiada gente sirviendo muchos otros como por arte de magia. Sin ir más lejos, si los Livingston y la tía Lily conocían a Tarias Petrosian, el organizador del último torneo de ajedrez, en el que asesinaron a mi padre, ¿por qué durante la cena nadie ni siquiera varía? Narzov se dignó mencionar el detalle que sin duda todos tenían que saber. ¿Que el mismo tipo que recientemente habían dejado muerto en Londres era el padrastro de Bartán? ¿Y si todos habían estado relacionados en el pasado y habían corrido peligro o incluso habían muerto asesinados incluida la familia de Lily y la mía propia, ¿por qué iba ella a levantar la liebre con respecto al juego en presencia de Bartán y Nokomis Kay? ¿Creía Lily que también ellos eran jugadores? ¿Y que había de la familia Livingston y de Gallen March, todos ellos también invitados por mi madre? Sencillamente, ¿hasta qué punto eran religiosos? Sin embargo, al margen de quienes fueran los jugadores o cual fuera el juego, ahora comprendía que mis piezas tenían más valor en el cómputo de la partida. En el ajedrez, nos referimos a esto como a ventaja material. En primer lugar, por lo que sabía hasta el momento, yo era la única persona, a excepción de mi difunto padre, que había descubierto que podían existir no sólo una sino dos reinas negras en el ajedrez de Mongrán. Y, en segundo lugar, además de quienquiera que fuese la misteriosa persona que había dejado aquel ejemplar de The Washington Post frente a mi puerta a las 2 de la madrugada, también podía ser yo la única que había relacionado aquel ajedrez de joyas engastadas elaborado en Badrath hacía 1200 años con los acontecimientos que estaban ocurriendo en aquel momento y en aquel lugar, y que también había relacionado todo lo anterior con ese otro peligroso juego. No obstante, en lo referente a este último, ahora sabía algo con absoluta certeza. Lili se había equivocado en Colorado al decir que necesitábamos un plan maestro. A mi entender, estábamos en un estadio demasiado temprano de la partida para plantear estrategias. No convenía hacerlo encontrándonos aún en los movimientos de apertura. La defensa, como la propia Lili había dicho. En toda partida de ajedrez, si bien se necesita una perspectiva amplia del tablero un panorama completo, una estrategia a largo plazo, a medida que la partida progresa, el paisaje cambia rápidamente. Para conservar el equilibrio, para poder caer de pie, es preciso que la visión de largo alcance no distraiga a la atención de aquellas amenazas inmediatas que siempre acechan, aquellas aproximaciones en un mar en constante cambio, con peligrosas guiñadas y contraliñadas por los dos costados. Es algo que requiere táctica. Esa era la parte del juego que mejor conocía. Esa era la parte del juego que adoraba. Aquella en la que todo es a un potencial, en la que elementos como la sorpresa y el riesgo merecen la pena. Mientras franqueaba con el tuareg los grandes portones de piedra de Kenworth, supe con exactitud qué clase de peligro podía tener más cerca en aquel preciso instante, donde esas maniobras tácticas podrían resultarme de utilidad muy pronto. A menos de 300 metros colina arriba, en la villa Euskal Herria. Había olvidado, hasta que entré en Kenworth, que aquella semana se celebraba el Cherry Blossom Festival en Washington, donde todos los años miles de turistas abarrotaban el National Malí para hacer fotografías del estanque y los cerezos japoneses en flor que se reflejaban en su superficie. Sin embargo, allí daba la impresión de que esos poco conocidos cerezos de Kenworth sólo los habían descubierto los japoneses. Centenares de visitantes nipones habían llegado ya y deambulaban como espectros bajo la lluvia por el herboso y serpenteante perfil del estanque, protegidos bajo paraguas de colores oscuros. Seguí subiendo por la colina. Pasé junto a ellos y luego me interné en la ramas negras de los cerezos, tan viejos y nudosos que parecían haber sido plantados hacía cien años. Ya en lo alto de la colina, al bajar el cristal de la ventanilla junto a la cancela privada de rodo para teclear el código en el interfono, un remolino brumoso penetró en el coche como si fuera humo acuoso. Llegaba impregnado del embriagador aroma de las flores de los cerezos y me aturdió levemente. Entre la neblina que se extendía más allá de los portones de hierro, atisbé varias hectáreas de los adorados chapatás de rodo, los árboles vascos que producen abundantes cerezas negras por el día de San Juan, todos los meses de junio. Y más allá de la neblina, flotando sobre el mar de cerezos y su manto espumoso de flores magenta, se extendía Villa Euskal Herria, con sus tejados árabes y sus grandes terrazas. Tenía las contraventanas pintadas de un intenso rush vasque, el color de la sangre de la ternera, y las fachadas de rosa flamenco, estucadas y surcadas por bugandilias encarnadas. Todo parecía sacado de un cuadro faubista. De hecho, el complejo de Euskal Herria siempre había tenido un aire ilusorio y extraño, especialmente allí, tan cerca de Washington. Daba más la impresión de que lo hubieran dejado caer desde los cielos de Biarritz. Cuando la cancela se abrió, maniobré por el camino circular y me dirigí a la parte trasera de la casa, donde estaban las cocinas y la enorme cristalera de parteluces. En los días despejados, desde aquella enorme terraza enlosada podía verse la totalidad del valle. Herramón, el conserje de rodo de cabellera plateada, ya me esperaba para descargar el coche junto con su banda, media docena de tipos musculosos vestidos de negro, con pañuelos y chapelas, grandes boinas oscuras. La brigada vasca. Mientras Herramón me ayudaba a apearme del tuaret, ellos abordaron en silencio la tarea de llevar adentro las cajas de productos frescos, huevos y marisco congelado. Siempre me había parecido interesante que rodo, un hombre que había crecido como una cabra silvestre en los puertos de montaña de los Pirineos, cuyo blasón familiar incluía un árbol, una oreja y varios cerdos, que aún se ganaba la vida atizando fuegos y abonaba sus cosechas, siguiera llevando un estilo de vida consistente en diversas villas, una plantilla permanente de sirvientes y un conserje a tiempo completo. La respuesta era sencilla. Todos eran vascos, de modo que en realidad no eran empleados, sino hermanos. Según rodo, los vascos eran hermanos al margen de la lengua que hablasen, ya fuese francés, castellano o euskera. Y al margen de su procedencia, alguna de las cuatro provincias vascas que pertenecían a España o alguna de las tres que formaban parte de Francia. Consideraban las regiones vascas un único país. Como para subrayar este relevante principio, justo encima de la cristalera, en unos azulejos pintados a mano y colocados sobre la fachada de estuco, se leía una de las máximas predilectas, si bien íntima, de los vascos. Matemáticas vascas. 4 más 3 igual a 1. Ramón y yo entramos en la enorme cocina por la fachada de la cristalera y la brigada empezó a colocar con gran eficacia las cajas en la sala. Encontramos a rodo de espaldas a nosotros. Su corpulenta figura estaba inclinada sobre la cocina. Removía algo con una cuchara de madera grande. El pelo moreno y largo de rodo, por lo general cepillado desde la nuca hacia un lado del cuello, como lacrim de un caballo, estaba aquel día recogido en una cola, coronada con la habitual boina roja en lugar del gorro de chef, para protegerla del fuego. Iba vestido, como tenía por costumbre, de blanco. Pantalones de espor, camisa de cuello abierto y alpargatas atadas a los tobillos con lazos largos, el atuendo que suele llevarse en ocasiones festivas con el pañuel o al cuello y el fajín de color rojo intenso. Aquella mañana lo protegía con un gran delantal blanco de carnicero. Rodo no se volvió cuando entramos. Cortaba en trozos una tableta grande de chocolate amargo de bayona y los fundía al baño María. Deduje que aquella noche degustaríamos su especialidad, una versión de la Euskal Chapela. El Beret Basque, un pastel que rellenaba con chocolate negro deshecho y cerezas maceradas en licor. Empecé a salivar. Sin alzar la mirada de su tarea, Rodo murmuró, bien. La herrausquine vuelve de pasar toda la noche bailando con el príncipe. Su pequeña cenicienta predilecta, me llamaba. Quelle surprise. De vuelta en la cocina para rastrillar las cenizas. Ja. No ha sido exactamente eso lo que he estado bailando le aseguré. La espatadancha era una de esas entusiastas danzas vascas que Rodo adoraba, con exagerados alzamientos de piernas y los brazos en jarras sin dejar de saltar. He estado a punto de quedarme aislada por la nieve en medio de la nada. He tenido que conducir en plena tempestad para llegar aquí a tiempo de ayudar con los preparativos de esta imprevista boom tuya. Podría haberme matado. Eres tú quien debería darme las gracias. Estaba que echaba humo, pero había método en mis invectivas. Para tratar con Rodo, sabía por experiencia que había que combatir el fuego con fuego. Y, por lo general, quien consiguiera prender la primera cerilla sería el vendedor de la contienda. Tal vez no fuera así en esta ocasión. Rodo dejó caer la cuchara en la cazuela del chocolate y se volvió hacia Erramón y hacia mí. Sus cejas, negras y virulentas, se habían unido como una nube tormentosa condensándose, y una de sus manos empezó a agitarse frenéticamente en el aire. Bien. El auspo cree que es el surgrito. El fuelle cree que es el fuego. No podía creer que fuera capaz de soportar aquello a todas horas, por favor, no olvides quién te dio un empleo. No olvides quién te rescató de... la CIA. Acabé la frase por él. Pero quizá tú sí que merezcas un empleo en la otra CIA. La Agencia Central de Inteligencia. Si no, ¿cómo has sabido que me marché para asistir a una fiesta? Tal vez puedas explicar por qué tuve que volver tan deprisa. Esto descolocó a Rodo un breve instante. Se recuperó enseguida y, con un bufido, se quitó la boina roja y la arrojó al suelo con un ademán melodramático, su táctica predilecta siempre que se quedaba sin palabras, lo cual no ocurría a menudo. Aquello le sucedió un torrente en Euskera del que sólo entendía algunas palabras sueltas. Iba dirigido con apremio al solemne y peliblanco con Sergio Erramón, que seguía a mi lado y no había pronunciado palabra desde que habíamos entrado. Erramón asintió en silencio y se encaminó hacia los fogones, apagó el gas y extrajo de la cazuela del chocolate la cuchara que Rodo había olvidado en su interior. Tenía un aspecto terrible. Después de dejarla con sumo cuidado sobre el recipiente que tenían a tal efecto, el conserje se dirigió de nuevo a la puerta de la cristalera que conducía al exterior. Una vez allí se dio la vuelta, como esperando que lo siguiera. «Debo llevarte inmediatamente de vuelta» por el sugeldo dijo, refiriéndose a las brasas. Por lo visto tenía que prepararlas para la cena de la noche. Después, cuando los hombres hayan acabado de lavar los ingredientes, Messie Bujarón llevará en persona todo lo necesario para que puedas ayudarlo a preparar la cena privada de esta noche. «¿Pero por qué yo?» Pregunté, volviéndome hacia mi jefe en busca de una explicación, «¿Quiénes son esos dignatarios que vienen esta noche para que merezcan tanto subterfugio? ¿Por qué no va a poder verlos nadie excepto tú y yo?» «No hay ningún misterio» contestó Rodo, el odiéndome pregunta. «Pero llegas tarde al trabajo. Erramón te aclarará por el camino cuanto necesites saber». Desapareció airado de la cocina y cerró la puerta interior a su paso. La audiencia con el jefe parecía haber concluido, de modo que seguía al majestuoso conserje por la terraza hasta el coche y subía al asiento del acompañante. Conduciría él. Quizá fuera fruto de mi imaginación, o quizá sólo consecuencia de mis precarios conocimientos de la lengua vasca, pero estaba casi segura de haber entendido dos palabras consecutivas de la diatriba de Rodo. Y, si estaba en lo cierto, esas palabras en concreto no iban a contribuir a que me relajara. En absoluto. La primera era arriscu, una palabra que Rodo empleaba a todas horas cuando estaba alrededor de las cocinas. «Peligro». Era imposible no recordar aquella misma palabra manuscrita en ruso en una carturina que aún llevaba, incluso en aquel momento, en el bolsillo. Pero la segunda palabra, que había oído a continuación de la primera, «zorzi», era aún peor, aunque no significaba cuidado con el fuego. En euskera, «zorzi» significa ocho. Mientras conducía el Touareg por River Road de regreso a Yorkstown, Ramón no despegaba la mirada de la carretera ni las manos del volante, haciendo gala de la destreza propia de un conductor de campo que se había pasado la vida sorteando cerradas curvas de montaña, como probablemente era su caso. Sin embargo, aquella atención obsesiva no iba a disuadirme de hacer lo que sabía que tenía que hacer en aquel momento. Sonsacarle información, como Rodo había prometido evasivamente que conseguiría, sonsacarle por el camino cuanto necesitaba saber. Conocía a Ramón, obviamente, desde hacía los mismos años que llevaba trabajando como aprendiza de Messir Rodolfo Bujarón. Y, aunque conocía mucho menos al consiguen que Aldón, había algo que sí sabía. Ramón, con su cabellera plateada, bien podía encarnar el papel del dignatario y factotum de la baronía de Rodo, pero, al margen de su puesto oficial, era un vasco recalcitrante con todo lo que ello conllevaba. Es decir, tenía un sentido del humor disparatado, un especial interés por las damas sobre todo por Leda y una inexplicable debilidad por el sagardo, la espantosa sigla vasca que ni los españoles son capaces de beber. Leda siempre decía que el sagardo le recordaba a miados de cabra, aunque yo nunca supe a ciencia cierta en qué basaba aquel juicio culinario. No obstante, tanto ella como yo habíamos llegado a apreciar la sigla, por un motivo obvio. Tomar de vez en cuando un vaso de zumo de manzana amargo, espumoso y fermentado en compañía de Ramón era el único modo que se nos ocurría de ganarnos a nuestro jefe común, el tipo al que Leda gustaba referirse como el maestro de los menús. Y, atrapada en un coche durante al menos media hora, como en ese momento lo estaba con el Ramón, tuve la impresión de que, como diría Key, era ahora o nunca. Así que mi sorpresa fue mayúscula cuando fue él quien rompió el hielo, y además de la manera más insospechada. Quiero que sepas que Ebe no está enfadado contigo me aseguró Ramón. Ramón siempre llamaba a Rodo Ebe, algo así como Eredorf Bujarón, por una broma privada que había iniciado con Leda y conmigo en una de nuestras últimas noches de sidra. Por lo visto, en euskera no hay ningún nombre que empiece por R. De ahí el nombre Ramón. Ramón en español, Raymond en francés. Y Rodolfo casi parecía italiano. Este defecto lingüístico parecía convertir a Rodo en algo similar a un bastardo vasco. Pero el mero hecho de que pudiera tener ocurrencias graciosas con respecto a un volcán tiránico como Rodo ponía de manifiesto que la relación entre ambos era más cercana que la propia entre un patrón y un sirviente. Eramón era la única persona que se me ocurría que podría tener una pista de lo que Rodo se traía entre manos para aquella noche. Entonces, si no está enfadado conmigo.alice, ¿cómo se explica el chocolate quemado, la goina en el suelo, el chorreo en euskera, el portazo, el botón del eyector automático por humo y... Eramón se encogió de hombros y esbozó una sonrisa enigmática, manteniendo en todo momento la mirada pegada a la carretera como con velero. E.B. Nunca sabe qué hacer contigo. Y se desvió hacia el tema que mejor dominaba. Tú eres diferente. No está acostumbrado a tratar con mujeres. Al menos, no en el ámbito profesional. Leda también es diferente dije, poniendo el contrapunto con su violonchelo predilecto en forma de mujer. Ella se encarga de servir las copas. Trabaja como una burra. Hace ganar una fortuna a su taldea. Rodo no puede negárselo. Ah, el cisne. Es magnífica repuso Eramón, con los ojos levemente húmedos. Luego se rió. Pero él siempre me dice que, con ella, le estoy ladrando al caballo equivocado. Me parece que la expresión correcta es ladrar al árbol equivocado. Eramón pisó el freno. Habíamos llegado al semáforo del cruce de River Road y Wisconsin. Me miró, ¿cómo va nadie a ladrar a un árbol? Preguntó continuo. A diferencia de mi amiga Kay, en realidad yo nunca le había dedicado un solo pensamiento a esas frases hechas. Ni tampoco a la sabiduría popular. Pues entonces quizá deberíamos decir que estás ladrando al cisne equivocado con Vine. Tampoco se lade a los cisnes replicó Eramón, sobre todo a un cisne del que estás enamorado. Y yo estoy enamorado de ese, de verdad lo creo. Oh, no. Esa no era exactamente la charla que esperaba mantener. Me temo que, con respecto a la observación de la naturaleza humana, esta vez Rodo podría haber acertado le dije a Eramón. Creo que el cisne prefiere la compañía femenina. Tonterías. Es solo una especie de... ¿Cómo lo llamáis? Una moda pasajera, o algo así. Como esas ruedas que le gusta llevar en los pies. Eso cambiará, esa necesidad de éxito, de poder sobre los hombres. No tiene por qué demostrarle nada a nadie insistió. Ah, pensé, la historia de siempre. Nunca ha conocido a un hombre como yo. Pero, cuando menos, había conseguido que Eramón hablara, al margen del tema que lo tuviera atrapado. Cuando el semáforo se puso en verde, empezó a prestarme algo más de atención a mí que a la carretera. Sabía que aquella podía ser mi última oportunidad, en los pocos kilómetros que nos separaban de nuestro destino, de averiguar qué era lo que realmente estaba ocurriendo entre bastidores. Hablando de demostrar cosas dije, con el tono de voz más despreocupado que fui capaz de impostar, me pregunto por qué M. Bujarón no le ha pedido a Eramón ni a ningún otro que trabaje en la wound de esta noche. Al fin y al cabo, si los clientes son tan importantes, ¿no sería más lógico que quisiera lardear también de su excelencia? ¿Asegurarse de que su negocio funciona como un reloj? Todos sabemos lo perfeccionista que es, pero él y yo solos apenas podremos cubrir todas las bases, reemplazar a toda la plantilla de un restaurante. Si la cantidad de comida que acabo de llevar a Kenwood es indicativo de algo, debemos de estar esperando a un grupo bastante grande. Lo estaba sondeando con la mayor indiferencia posible, hasta que observé que pasábamos junto a la biblioteca de Georgetown. Estábamos a punto de llegar a su taldea. Decidí apretar las tuercas un poco más, pero no iba a ser necesario. Eramón se había desviado hacia una calle secundaria para evitar el tráfico de Wisconsin. Se detuvo en la señal del primer cruce y se volvió hacia mí. No. Como máximo vendrá una docena de personas, creo me dijo. Me han comentado que se trata de una especie de gala real, que a EB le han exigido muchas condiciones, que se ha solicitado el nivel de la más alta cocina, con platos especiales encargados con antelación. Por eso hemos tenido que hacer todos esos preparativos en Euskal Herria con la supervisión de EB. Por eso a él le preocupaba tanto que llegaras a tiempo, que los fuegos quedasen perfectamente preparados anoche, para que hoy pudiéramos empezar el mechuy, un mechuy. Exclamé, atónita. Se tardaba un mínimo de doce horas en cocinar un mechuy, un cabrito o un crudero asado al espetón y aronatizado con hierbas, un plato muy codiciado en tierras árabes. Sólo se podía cocinar algo así en el hogar central de su taldea. Rodo debía de tener la intención de llevar a todo un batallón de ayudantes antes del anochecer para tenerlo listo a la hora de la cena. ¿Pero quiénes son esos misteriosos dignatarios? Volví a preguntar. Teniendo en cuenta el menú previsto, supongo que deben de ser gobernantes u oficiales de alto rango de Oriente Próximo contestó. Y he oído que se están observando muchas medidas de seguridad. En cuanto al motivo de que esta noche estés tú sola en el servicio, lo desconozco, pero EB nos aseguró que esta noche todo debe hacerse según sea ordenado. ¿Ordenado? Pregunté, incómoda al volver a oír aquella palabra, ¿ordenado por quién? ¿Qué clase de medidas de seguridad? Aunque intentaba aparentar serenidad, el corazón me latía como un tambor de acero. Aquello era demasiado. Partidas de ajedrez peligrosas con movimientos enigmáticos, asesinatos rusos, desapariciones familiares, y misteriosos dignatarios de Oriente Próximo e invasiones en Bagdad. Y yo, con menos de ocho horas de sueño en las últimas cuarenta y ocho. No estoy seguro decía Ramón. Todas las disposiciones se han llevado a cabo únicamente por medio de EB, pero, con este notable aumento de las medidas de seguridad, no cuesta imaginarlo. Sospecho que el encargo de esta cena llegó directamente del despacho Oval. ¿Una gala real encargada por la Casa Blanca? ¿Y qué más? Era el colmo. ¿En qué otros problemas tenía previsto mi ya problemático jefe ordenarme que participara? Si la idea no hubiera sido tan absurda, me habría puesto furiosa. Pero, como diría Kay, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Creía que estaba a punto de entrar en la misma cocina que yo misma había dejado preparada menos de diez horas antes. Sin embargo, entre la llovizna neblinosa, mientras bajaba los peldaños de piedra hacia el camino de Sírega, advertí que algunas cosas habían cambiado desde mi visita aquella mañana. Una barrera baja de cemento bloqueaba el acceso al puente peatonal que cruzaba el canal, y una pequeña garita de malera, del tamaño de una letrina portátil, había sido colocada justo al pie. Cuando me acerqué, dos hombres emergieron súbitamente de su interior. Iban vestidos con trajes y abrigos oscuros, y algo extraño, dado el mal tiempo que hacía llevaban gafas de sol aún más oscuras. Exponga el motivo de su presencia, por favor respetó el primero con voz neutra, oficial. ¿Cómo dice? Repuse, alarmada. Medidas de seguridad, había dicho Ramón. Pero aquella abarricada sorpresa que había aparecido como un hongo en el desértico camino de Sírega parecía más que extraña, estrafalaria. Empezaba a ponerme muy nerviosa por momentos. Y también debe darnos su nombre, fecha de nacimiento y una fotografía tamaño carnet añadió el segundo hombre con una voz igualmente anodina mientras me tendía una mano con la palma hacia arriba. Voy a trabajar. Soy chef de su taldea expliqué, señalando hacia los edificios de piedra que se alzaban al otro lado del puente. Intenté parecer servicial mientras hurgaba en el atiborrado bolso que llevaba colgado al hombro en busca del carnet de conducir, pero de pronto caí en la cuenta de lo remoto e inaccesible que en realidad era aquel tramo del camino de Sírega. Allí habían asesinado mujeres, a una incluso de día, una mañana mientras hacía footing. ¿Y había informado a alguien de haberlas oído gritar? ¿Cómo puedo saber yo quiénes son ustedes? Les pregunté. Alcé un poco la voz, más para disipar mis temores que para solicitar ayuda cuando no parecía haberla. El número uno se llevó una mano al bolsillo interior y, como un relámpago, me colocó su credencial debajo de la nariz. Oh, Dios. Los servicios secretos. Eso sugería que el palpito de Ramón en referencia a aquella noche podía ser cierto. Quienquiera que hubiese ordenado aquella boom tenía que ser un pez gordo, pues de no ser así difícilmente habría podido reclutar al escalafón más alto de la seguridad gubernamental para que instalase allí una barrera e inspeccionase a los invitados de una triste cena. No obstante, para entonces yo ya estaba tan indignada que me salía humo por las orejas, me sorprendía que ellos no lo vieran. Iba a matar a Rodo, si es que se dignaba a aparecer, por no haberme puesto sobre aviso del encontronazo que me esperaba en el Checkpoint Charlie, después de todo lo que había tenido que soportar ya en las últimas 48 horas solo para llegar allí a tiempo. Finalmente conseguí sacar mi sepultado carnet de conducir e imité el movimiento relámpago de la gente para mostrárselo. El número 1 regresó a la garita para acotejar mi nombre con sus instrucciones. Asintió desde la puerta al número 2, que me tendió una mano por encima del obstáculo de cemento, me escoltó por el puente y me dejó en el otro extremo. Dentro de su caldea me esperaba otra sorpresa. Más agentes de seguridad rondaban por el comedor de la planta superior, Medladoxena, tal vez, todos susurrando a los micrófonos de sus walkie-talkies. Varios inspeccionaban debajo de las mesas ya guarnecidas mientras su superior hacía lo propio detrás de la larga estantería que exhibía la colorida colección de rodo de sagardo artesanal. Los gemelos de la garita debían de haber avisado por radio de mi llegada, pues ninguno de los que estaban en aquel amplio comedor pareció reparar en mí más de lo imprescindible. Al fin, uno de los hombres vestidos de civil se acercó para hablar conmigo. Mi equipo se marchará enseguida, en cuanto acabe de rastrear el lugar me informó, Cortés. Ahora que su admisión ya ha sido tramitada, no deberá abandonar el recinto hasta que se procese su salida, al final de la noche. Y tenemos que inspeccionar el contenido bolso. Fantástico. Escrutaron todas mis cosas, se quedaron con el móvil y me dijeron que me lo devolverían más tarde. Sabía que sería inútil discutir con aquellos tipos. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta lo que acababa de descubrir en los últimos cuatro días acerca de mi propia familia y mi círculo de amigos, ¿quién sabía cuándo podía resultar de ayuda tener a mano una pequeña e inesperada oferta de seguridad? Además, aunque hubiese querido salir en aquel momento, ¿a quién iba a pedir ayuda contra los servicios secretos del gobierno de Estados Unidos? En cuanto los hombres de negro se marcharon, rodeé la estantería de jarras de sidra, bajé rápidamente por la pétrea escalera de caracol en dirección a la mazmorra y me sorprendí completamente sola, todo un alivio. Salvo, claro está, por el cadáver de un cordero grande que giraba en silencio sobre el hogar central. Removí las brasas incandescentes y las recoloqué bajo el mechuy, que giraba lenta e incesantemente, para mantener el calor estable. Luego comprobé las llamas de los demás hogares y hornos, y coloqué más leña y astillas para retocar lo necesario. Sin embargo, al hacerlo, caí en la cuenta de que tenía un problema aún más grave. El rico aroma a hierbas que desprendía el asado me abrumó y me puso al borde del llanto. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía nada sustancioso? Sabía que aquel animal no podía estar hecho aún. Y que lo estropearía si empezaba a picotearlo antes de tiempo. Aún así, por lo que sabía, Rodo tardaría horas en llegar con el resto de los ingredientes y preparativos, o con algo a lo que darle un bocado. Y ningún otro proveedor de sustento que yo conociera iba a tener permiso para cruzar aquel puente. Me maldije por no haber hecho parar a Erramón por el camino, siquiera en algún local de comida rápida, para comprar un tentempié. Consideré la posibilidad de rebuscar en las alacenas que había al fondo de la mazmorra, donde guardábamos todos los suministros, pero sabía que sería en vano. Su taldea era famoso por sus productos frescos de cosecha propia, por su pescado recibido a diario y criado con técnicas saludables, por sus viandas recién llegadas del matadero. Básicamente, almacenábamos sólo aquellos productos difíciles de conseguir en caso de apuro, como limones en conserva, ramas de vainilla y estambres de azafrán, nada que se pareciera a la comida de verdad que pudiese sacar de una nevera y calentar rápidamente. De hecho, Rodo había prohibido la presencia de frigoríficos y microondas en su restaurante. En esos momentos alcanzaba a oír aquellas tartaletas de grosella que había tenido la insensatez de comerme batallando en mi estómago por imponerse a los jugos gástricos. Sabía que no aguantaría hasta la hora de la cena. Tenía que alimentarme. Conservaba en la memoria aquella imagen cruda y desapacible del prisionero de Zenda, muñéndose de hambre en una mazmorra. Lo último que vieron sus ojos fue un delicioso y suculento trozo de carne rotando despacio en un asador. Contemplaba los leños que acababa de colocar debajo del mechuy cuando de pronto atisbé algo plateado y metálico entre las ascuas. Me agaché y miré debajo del asador. No cabía duda. Había un pedazo de papel de aluminio sepultado entre las brasas, medio cubierto de cenizas. Cogí el atizador y lo saqué. Era un objeto ovalado y grande que identifiqué al instante. Caí de rodillas e iba a cogerlo con ambas manos. Hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Tiré de los guantes de amianto, dejé el objeto a un lado y le quité la gruesa capa de papel de aluminio que lo envolvía. Nunca antes me había alegrado tanto de ver algo, ni había sentido tanta gratitud hacia nadie. Jamás. Era un regalo de Leda. Reconocí no sólo su estilo sino también su gusto. Comida terapéutica y antidepresiva. Una patata asada rellena de carne, espinacas y queso. Resulta difícil imaginar el sabor de una exquisita patata rellena perfectamente asada hasta que el hambre aprieta. Me la comí entera, salvo el papel de aluminio. Pensé en llamar a Leda hasta que recordé que me había reemplazado en el turno de noche y que probablemente a esas horas estuviera duemiendo, pero decidí que le compraría una botella grande de Perrielloet en cuanto saliera de aquella cárcel. Con una ración de pienso en el cuerpo que empezaba a devolverme la energía, ésta inflamó varios pensamientos que no se me habían ocurrido antes. A modo de entrante, Ramón y Leda sabían más de lo que confesaban sobre aquella cena, como evidenciaban las pruebas. Después de todo, uno era mi chofer y la otra mi proveedora de patatas, lo cual significaba que sabían cuándo iba a llegar al restaurante y que no iba a tener tiempo de comer antes de hacerlo. Pero había más. La noche anterior, mientras preparaba los fuegos, estaba de demasiado exhausta para seguir los comentarios de Leda sobre Rodo. Que le había dado un síncope al saber que me había ido sin avisar. Que había tratado al personal como a esclavos desde que me había marchado. Que había organizado una fiesta secreta para peces gordos e influyentes del gobierno, y que sólo yo iba a ayudar con la cena. Que había insistido en que Leda se quedara hasta que yo llegara esa noche para ayudarme con los fuegos, y después, aquella misma mañana, prácticamente en el mismo instante en que había llegado a la finca de Kenwood con la comida, Ramón me había llevado de vuelta al restaurante a toda prisa. Que había dicho Rodo por la mañana, justo después del berrinche y justo antes de salir dando un portazo. Había dicho que no había ningún misterio. Que yo llegaba tarde al trabajo. Y que Ramón te aclarará por el camino todo cuanto necesites saber. Pero que me había aclarado en realidad a Ramón por el camino. Que Rodo no decidía sobre aquella cena, cuando la falta de control era algo que mi jefe detestaba. Que podría haber invitados de Oriente Próximo. Que habría medidas de seguridad. Que desde el primer escaque, aquella bomba había sido organizada por los más altos pesos pesados de Washington. Ah, sí. Y que él, Ramón, estaba enamorado de Leda, el cisne. Todo aquello no parecía más que un conjunto de tácticas de distracción, destinadas a desviar mi atención de un ataque lateral furtivo. No era el momento de perder de vista la imagen global, no era el momento de sucumbir a la ceguera ajedrecística, no allí, encerrada en una mazmorra, esperando a que cayera la espada. Entonces caí en la cuenta. ¿En qué preciso instante, aquella misma mañana, había tenido Rodo el berrinche? ¿En qué preciso instante había arrojado la chapela al suelo, había pasado a hablar en vasco y me había despachado? ¿No estaba aquello relacionado con todo a lo que Leda y Ramón habían aludido, pero no me habían dicho directamente? No habían sido mis preguntas sobre aquella fiesta lo que había prendido el fuego de Rodo, sino que el fuego había prendido cuando quise saber cómo se había enterado él de la existencia de aquella otra fiesta. Después de que le dijera que había conducido con un temporal de nieve para llegar al restaurante. Después de preguntarle cómo era posible que supiera dónde estaba. Aunque, ya en Colorado, había percibido el primer atismo de lo que el camino me deparaba, había pasado por alto lo esencial, hasta que me di de bruces con ello. Al margen de lo que fuese a ocurrir aquella noche en la bodega, iba a ser el siguiente movimiento del juego. Táctica y estrategia. Mientras que la estrategia es abstracta y se basa en objetivos a largo plazo, la táctica es concreta y se basa en encontrar el movimiento correcto ahora. Gary Kasparov, cómo la vida imita al ajedrez. La táctica es saber qué hacer cuando se puede hacer algo. La estrategia es saber qué hacer cuando no se puede hacer nada. Sabielli Tartakower, gran maestro polaco. Había pasado la mitad de la vida practicando con la cocina la práctica hace la perfección, como diría Key. En los grandes hornos de leña de mi tío y su hogar abierto de Montauk Point, en Long Island. Y ahora sumaba ya casi cuatro años más como aprendiza en su taldea, con la supervisión rigurosa, e incluso en ocasiones autoritaria, del Bonaparte Vasco. Messie Bujarón. Así que sería lógico pensar que a esas alturas, al menos en lo referente a la cocina, sería ya capaz de distinguir una llama de una soflama. Aún así, hasta aquel momento no reparé en que en aquel escenario fallaba algo. Evidentemente, había estado algo preocupada por asuntos como la comida y la falta de sueño, los berrinches impetuosos y los espías de los servicios secretos. Pero la primera clave de que algo iba mal debería haber sido el mismísimo Mechuy. Habría resultado evidente para cualquier ojo experto. Al fin y al cabo, el asador, diseñado para girar en el sentido de las agujas del reloj, estaba funcionando en efecto como un mecanismo de relojería. El fuego que había encendido producía un calor constante y regular, y el propio cordero rotaba a una altura idónea sobre el hogar y estaba perfectamente colocado, de manera que todos sus costados recibían el calor por igual. Pero faltaba la bandeja. La grasa líquida, en lugar de verterse a un recipiente con agua, que serviría para rociar con ella después la carne, llevaba horas cayendo al suelo de piedra y cociéndose en una mancha negra. Iba a costar horrores rascar todo aquello. Ninguno de los chefs habría dejado el asador de aquel modo, menos a un rodo. Se pondría furioso. Y Lera, aunque fuera lo bastante fuerte para colocarlo bien, no era cocinera. Pero alguien tenía que haberlo hecho, ya que nada de aquello estaba cuando yo me había ido a las dos de la madrugada. Me juré que llegaría al fondo de todo aquello en cuanto apareciera mi jefe. Mientras tanto, bajé la bandeja de cerámica más larga que encontré la coloqué debajo del correro. Luego vertí en ella un poco de agua y saqué el sifón que empleábamos para rociar la carne. El misterio de aquella disposición en el hogar me hizo recordar aquella otra que acababa de dejar encolorado. En realidad, parecía que habían pasado siglos desde entonces, lo cual también me recordó cómo había quedado con Kay. La llamaría el lunes para que me informase de cuánto hubiera averiguado acerca de la desaparición de mi madre. Nunca sabía dónde encontrar a Kay pero, dado que solía realizar su trabajo en rincones remotos, siempre llevaba consigo el teléfono vía satélite. Sin embargo, antes incluso de hacer el amago de sacar mi móvil, recordé que los servicios secretos me lo habían confiscado temporalmente. Había un teléfono con línea exterior cerca de la entrada del restaurante, detrás del atril del maitre, así que subí la escalera a toda prisa con la intención de utilizarlo. Cargaría la llamada a mi tarjeta de crédito. No me preocupaba que los tipos de los SS me oyeran o grabaran la conversación, aunque estaba claro que habían instalado micrófonos ocultos por todo el restaurante. Kay y yo dominábamos desde niñas nuestro propio lenguaje de espías, aunque cuando lo utilizábamos, a veces teníamos problemas para entendernos la una a la otra o incluso a nosotras mismas. Kay al reino contestó a la llamada, «¿Me recibes? Habla ahora o calla para siempre». Ese era el código Kay, el código clave, para comunicarme que sabía que era yo quien llamaba y que el panorama estaba despejado. «Te recibo» dije, pero solo por un oído. Así le informaba de que era probable que otras personas estuvieran escuchándonos. «Y bien, ¿qué hay de nuevo, mi nina?» «Ah, ya me conoces» respondió Kay. «Como suele decirse, a piedra movediza, nunca muevo en la cobija. Pero el tiempo vuela cuando uno se divierte». Eso significaba que se había largado de Colorado en su avioneta de coleccionista, la Ophelia Otter, y ya estaba de vuelta en Wyoming, trabajando en el Parque Nacional de Yellowstone, a donde viajaba a diario durante los años de instituto y universidad. Se había especializado en el estudio de las características geotérmicas, géiseres, cráteres de barro, fumarolas, producidas por el magma en la caldera de Yellowstone, creada por un inmenso volcán ancestral que ahora dormía a kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Cuando no estaba ligando por ahí con su estrambótica avioneta yendo de un acto a otro, de esos en que los pilotos se divertían planeando sobre icebergs medio fundidos, Kay era una de las principales expertas en el ámbito térmico. Y muy solicitada últimamente, dada la creciente cantidad de puntos calientes del planeta. «¿Qué tal tú?» preguntó ella. «Ah, bueno, ya me conoces tú» también contesté, siguiendo con nuestra chachara particular. «Salgo del fuego para caer en las brasas. Ese es el problema de los chefs. Nos encantan las llamas. Pero mi trabajo es acatar órdenes». Parafraseando a un famoso poeta. No era cosa suya replicar, ni preguntarse el por qué, sólo cumplir con su deber y morir. Kay y yo habíamos compartido nuestra rutina de hablar en código navajo durante tanto tiempo que estaba segura de que reconocería los versos siguientes de la carga de la brigada ligera. En el Valle de la Muerte, cabalgaron los 600, y deduciría que en aquel momento estaba rodeada de cañones. Y era evidente que Kay captó la indirecta relacionada con mi trabajo y mi jefe, pero me tenía reservada su propia sorpresa. «¡Ay, ese trabajo tuyo!» dijo, con tono compasivo. «Es una lástima que tuvieras que irte tan deprisa. Deberías haberte quedado. Pero también sirven aquellos que sólo están de pie y esperan, como diría Milton. Y si hubieras esperado un poco más, no te habrías perdido la reunión del Club Botánico del domingo por la noche. Pero no pasa nada, fui yo en tu lugar. ¿Tú?» exclamé, conmocionada. «¿No comis qué y se había codeado con los Livingstone después de que yo me marchara de Colorado?» Bueno, digamos que en un segundo plano añadió, con blusquedad. En realidad no estaba invitada. «Ya sabes que nunca he congeniado bien con su presidenta, esa tal señorita Bridgestone. Nunca fue la bombilla más brillante de la lámpara, como suele decirse, pero a veces sí arroja luz e inspiración». «La noche del domingo te habría interesado. Se habló de tus temas favoritos. Lirios exóticos y remedios herbales rusos». «Santo Dios». ¿Sash se encontró con Lily y Bartán? Kay parecía estar diciendo eso, pero ¿cómo era posible? Los dos estaban en Denver. El club debió de cambiar su sede sugerí, consiguieron llegar todos. «Sí, el lugar de encuentro se trasladó a casa de Molly» y afirmó que no hubo mucha asistencia, pero el señor Esquimbalquer se las arregló para llegar. «Casa de Molly era nuestro código estándar para referirnos a la exuberante millonaria de la era de la fiebre del oro en Colorado, la irreductible Molly Brown, y su antiguo territorio. Denver». De modo que Sasha había ido allí. Y lo del señor Esquimbalquer tampoco era para romperse los cuernos. Tenía que ser Gallen March, el reciente y enigmático comprador de Sky Ranch. «¿Qué demonios estaban haciendo Ellie y Sasha y Bingston paseando su palmito por Denver al parecer, justo después de que yo me marchara con Bartán y Lily Rat? ¿Y cómo se había enterado Kay de aquel misterioso aquel arre? Todo sonaba bastante sospechoso. No obstante, el fondo del mensaje empezaba a complicarse demasiado para mi limitado surtido de aforismos, y Rodo podía aparecer en cualquier momento para aguar la fiesta. Necesitaba saber con urgencia cómo podía relacionarse todo aquello con el motivo por el que había llamado a Kay. Mi madre». De modo que abandoné la sección frases célebres de nuestro repertorio de ocurrencias y fui directa al grano. «Estoy en el trabajo, mi jefe está a punto de llegar» le dije a Kay. «Te estoy llamando desde el teléfono del restaurante, no debería monopolizarlo más. Pero, antes de colgar, cuéntame cómo van tus progresos en el trabajo, ¿ha habido últimamente alguna novedad con la fuente termal Minerva?» Kay estaba en Yellowstone y eso fue lo único que se me ocurrió al vuelo para conectar ambas cosas. Minerva era una famosa fuente termal del parque en forma de terraza, que presumía de albergar más de 10.000 accidentes geotérmicos de esa envergadura, el mayor conjunto del mundo. La magnífica cascada humeante del mismo nombre, que reproducía todos los colores del arco iris en tonos sobrecogedores, había sido por sí sola una de las principales atracciones de Yellowstone. Y digo había sido porque en los 10 años anteriores se había secado de forma inexplicable y misteriosa. La fuente termal y la cascada, ambas inmensas, habían desaparecido sin más, exactamente como mi madre. «Interesante que lo preguntes» respondió Kay al instante. «Precisamente ayer domingo estuve trabajando en ese problema. Todo indica que la temperatura está aumentando en la caldera de Yellowstone. Podría provocar una nueva erupción donde menos se espera. Al igual que Minerva, podría reaparecer antes de lo que creemos». ¿Significaba eso lo que parecía? Tenía el corazón desbocado. Estaba a punto de preguntar más, cuando en ese preciso instante la puerta principal del restaurante se abrió de golpe y Rodo entró como un tornado con un pollo grande debajo de cada brazo y uno de los tipos de los servicios secretos, gafas de sol puestas, pisándole los talones y cargando con una pila de recipientes. «Bonjour en core une foice», Errauskine me espetó Rodo mientras indicaba con un gesto al tipo de los SS, como a un secuaz, que dejara los recipientes con la comida en una mesa próxima. Cuando el tipo se volvió de espaldas, Rodo pasó por mi lado susurró. «Ojalá no tengas que lamentar haber usado ese teléfono». Y luego añadió, alzando la voz. «Bien, mi pequeña Cenicienta, vayamos abajo y echemos un vistazo a nuestro Grossmouton. Vaya, parece que tienes que ir a hablar con un hombre acerca de una oveja musitó Key al auricular. Te enviaré por e-mail mis notas sobre el Club Botánico y los resultados de nuestro estudio geotérmico. Te van a parecer fascinantes». «Colgamos». Obviamente, Key y yo nunca nos comunicábamos por e-mail. Eso solo significaba que volvería a ponerse en contacto conmigo por algún otro medio y tan pronto como pudiera. Nunca iba a ser demasiado pronto. Mientras seguía a Rodo por la escalera, camino de la mazmorra, no conseguía apartar de mis pensamientos dos preguntas acuciantes. «¿Qué había ocurrido en aquella reunión clandestina en Denver? ¿Había conseguido no comis queigar con el rastro de mi madre?» Roblo sopesó los grandes pollos, uno después del otro, suspendiéndolos por los cordeles sobre el hogar. Aquellas aves, a diferencia del mechuy, no sería preciso rociarlas con su propia salsa porque se asarían en seco. Las aves se irían cociendo despacio de dentro a fuera, sazonadas con sal de roca, y luego se las ataría según el estilo único de Rodo, entrecruzando el hilo como en una celosía, y se insertarían después de forma horizontal en un espetón. Eso permitiría que se balancearan libremente sobre las ascuas, colgadas terrecios garfios clavados en el techo de piedra. El calor de las brasas primero asaba el ave en el sentido contrario al de las agujas del reloj, y después en el opuesto, en un balanceo infinito, como el del péndulo de Foucault. Cuando acabé de rociar el cordero y volví arriba a buscar los recipientes con el resto de la comida, por orden de Rodo, vi que a nuestros augustos guardias del puente les habían impuesto alguna que otra tarea más aparte de la estricta vigilancia. Un amplio despliegue de envases con comida descansaba justo detrás de la puerta, cada uno de ellos con un sello de aspecto oficial. Rodo era de los que nunca desperdiciaban un par de manos libres, pero aquello rozaba el absurdo. Conté los envases y vi que había treinta, como él había anunciado. Luego pasé los cerrojos de las puertas exteriores siguiendo sus instrucciones y me dispuse a llevar los envases abajo, al dictador de la mazmorra. Durante más de una hora trabajamos en silencio, pero eso ya formaba parte del ritual. La cocina de Rodo siempre se manipulaba en silencio. Todo funcionaba con limpieza, detalle y precisión, la esmerada precisión que yo sabía que necesitaba. Como la que se precisa en una partida de ajedrez. En una noche cualquiera en el hogar, por ejemplo, con docenas de trabajadores en las cocinas, el único sonido que se percibía era el del leve repiqueteo del cuchillo al cortar las verduras o, de cuando en cuando, el susurro del jefe de servicio o del sumiller transmitiendo un pedido procedente del comedor principal, el de la planta de arriba, por el interfono. Aquel día, afortunadamente, ya se habían encargado otros de todos los preparativos, porque de no haber sido así no habríamos tenido la cena lista a tiempo. Antes incluso de que acabara de bajar la última remesa de envases, Rodo ya tenía las alcachofas baby, las diminutas berenjenas de color morado y blanco, los pequeños calabacines, verdes y amarillos, y los tomates de pera sofriéndose en la bandeja de barro, como una espléndida cornucopia de estación. No obstante, no pude evitar preguntarme cómo nos las íbamos a arreglar con el servicio de los platos estando él y yo solos. Los lunes como aquel, cuando el restaurante solía estar cerrado, eran días de prácticas para los camareros. Aprendían a disponer correctamente los cubiertos y las copas, y a saber qué hacer cuando un comenzar jamás se los llamaba clientes. Derramaba la bebida o un poco de salsa sobre el mantel. Si eso ocurría, incluso estando los comensales en mitad de un plato, media docena de camareros y ayudantes se presentaban de inmediato junto a la mesa, lo retiraban todo sin molestar, reemplazaban rápidamente el mantel y lo devolvían todo a su sitio, cada copa y cada plato a ese comensal correspondiente, como por arte de Birli Birloque. Rodo los cronometraba. El proceso completo no debía prolongarse más de cuarenta segundos. Observar a Rodo en aquellos momentos, moviéndose en silencio entre los hogares, encomendándome sin palabras tareas de segundo orden, suponía una lección en sí misma que jamás podría impartirse en ninguna escuela. Había que presenciarlo. Y sólo un auténtico perfeccionista con una larga experiencia a sus espaldas podía demostrar la veracidad del lema predilecto de que y por difícil que Rodo fuera, nunca había lamentado entrar a trabajar de aprendiza para él. Hasta aquella noche, claro está. Nesgato. Me llamó Rodo cuando yo, arrodillada, daba la vuelta a las verduras con unas pinzas. Quiero que subas ahora mismo, desconectes el interfono y el teléfono, y me los traigas. Al mirarlo extrañada, él asestó una fuerte palmada a la pared de piedra de la bodega y me brindó una insólita sonrisa. ¿Ves estas piedras? Dijo. Por primera vez, observé con detenimiento las rocas talladas a mano de la pared, probablemente cortadas y colocadas allí hacía más de doscientos años. Eran de un blanco lechoso, mechado por una extraña beta de color albaricoque. Cristal de cuarzo, extraído de esta zona informó Rodo. Posee excelentes propiedades como transmisor de las ondas sonoras, pero interferirá en la comunicación a menos que esté, ¿cómo lo decís? Integrado. Manos a la obra, a desmantelar el teléfono y el interfono. Y a echar el cerrojo de las demás puertas. Rodo no era tonto. Estaba claro que tenía que decirme algo y, aunque yo me moría por oírlo, no era capaz de calmar el cosquilleo que sentía en el estómago sabiendo que las más altas esferas de los servicios de seguridad del gobierno revoloteaban justo detrás de aquella puerta principal. Cuando volví con el equipo, él lo cogió y lo guardó dentro de la nevera gigante. Luego se volvió hacia mí y me tomó de las dos manos. Quiero que te sientes en este taburete y que escuches la breve historia que voy a contarte dijo. Espero que vaya a dar respuesta a alguna de las preguntas que te he hecho esta mañana le contesté. Bueno, si estás completamente seguro de que nadie va a oírnos. No, nadie va a oírnos, motivo también por el que decidí que la cena de esta noche se celebrara aquí abajo. En cualquier caso, es posible que ese teléfono por el que hablabas antes y mi casa, Euskal Herria, sea la harina de otro costal. Ya te hablaré de eso después añadió. Hay algo más urgente, más importante. El motivo por el que estamos aquí, ¿conoces la historia del Olencero? Al verme negar con la cabeza mientras tomaba asiento en la trona, dijo. Con un nombre como Olencero, obviamente era vasco. Es una leyenda que representamos todos los años la víspera de Navidad. Yo mismo suelo encarnar en la danza al famoso Olencero, para lo cual hay que conocer bien los pasos. Ya te lo enseñaré algún día. Vale dije, pensando, ¿a dónde demonios quiere ir a parar? Como ya sabrás prosiguió Rodo, la iglesia católica romana sostiene que el niño Jesús fue descubierto por los tres reyes magos, aquellos adoradores zoroastrianos del fuego procedentes de Persia. Pero nosotros creemos que esa historia no es del todo cierta. Fue Olencero, un vasco, el primero en ver al niño Jesús. Olencero era un... ¿cómo lo decís? Un charbonier, un carbonero. Ya sabes, uno de esos que viajaban de tierra en tierra, cortando y quemando madera para venderla como carbón para cocinar y calentarse. Era nuestro antepasado. De ahí que los vascos seamos famosos por ser grandes cocineros. ¡Guau! Exclamé, me has hecho venir corriendo de Colorado, atravesar una tempestad y bajar a esta bodega sin haber comido ni bebido nada para quedarte a solas conmigo y contarme la historia de un vasco mítico que bailaba por las calles y vendía carbón hace dos mil años. Estaba fuera de mí, pero intentaba contener la ira porque no tenía la certeza de que nadie pudiera oírnos. No exactamente contestó Rodo, impertérito. Estás a cuy porque es la única manera de que podamos hablar a solas antes de la cena de esta noche. Y es crucial que lo hagamos. ¿Entiendes que corres un grave peligro? Peligro. Ahí estaba. De nuevo esa palabra. Me sentí como si me hubieran vaciado los pulmones de golpe. Lo único que podía hacer era seguir mirándolo petrificada. Mucho mejor así dijo. Por fin consigo que me prestes un poco de atención. Se acercó al hogar y removió la bullavesa unos instantes antes de volver hasta mí con un semblante grave. Adelante, vuelve a hacerme esas preguntas. Me invitó. Las responderé. Supe que tenía que serenarme. Daba la impresión de que era entonces o nunca. Apreté las mandíbulas. De acuerdo. ¿Se puede saber cómo te enteraste de que me había ido a Colorado? Le pregunté, ¿de qué balabón de esta noche? ¿Y por qué crees que corro peligro en relación con ella? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿De verdad no sabes quiénes son exactamente los carbonarios? Rodo cambió de tema, aunque reparé en que esta vez utilizó un concepto ligeramente distinto al de carbonero y otro tiempo verbal. Ya no había dicho eran sino son. Sean quienes sean insistí, ¿cómo va a responder eso ninguna de mis preguntas? Podría responder todas tus preguntas. Y otras que aún ni siquiera conoces me informó Rodo bastante serio. Los charboniers, a los que en Italia llamaban carbonari, son una sociedad secreta que lleva existiendo más de 200 años, aunque ellos afirman que es mucho más antigua. Y aseguran tener un poder tremendo. Como los rosacruces, los francmasones y los illuminati, estos carbonarios también dicen estar en posesión de un saber secreto que sólo conocen los iniciados, como ellos mismos. Pero no es verdad. Ese secreto se desveló en Grecia, Egipto, Persia, e incluso antes en la India. ¿Qué secreto? Pregunté, aunque temía saber ya que era lo que iba a oír a continuación. Un secreto que finalmente fue plasmado por escrito hace 1200 años contestó. Entonces corrió el peligro de que dejara de ser secreto. Aunque nadie consiguió descifrar su significado, fue ocultado en un juego de ajedrez que se creó en Bada. Luego, durante mil años, permaneció enterrado en los Pirineos, en las montañas de fuego de Euskal Herria, hogar de los vascos, que ayudaron a protegerlo. Pero ahora ha vuelto a emerger, hace sólo dos semanas, lo que podría suponer un gran peligro para ti. A menos que seas capaz de comprender quién eres y qué función deberás desempeñar esta noche. Rodo me miraba como si eso hubiese dado respuesta a todas mis preguntas. Ni de lejos. ¿Qué función? Pregunté, ¿y quién soy? Me sentía mareada, enfermo. Quería acurrucarme debajo de la trona y llorar. Como siempre te he dicho respondió Rodo con una extraña sonrisa, eres Cendrilón, o Errauskine, la Cenicienta, la que duerme entre las cenizas detrás del hogar. La que luego se alza de esas cenizas para convertirse en reina, como descubrirás en sólo unas horas. Pero yo estaré contigo, porque son ellos quienes van a cenar aquí, con todo este secretismo, esta noche. Son ellos quienes pidieron que estuvieras presente, y son ellos quienes sabían que te habías ido acolorado. Yo me enteré de tu escapada demasiado tarde. ¿Por qué yo? Creo que sigo sin entenderlo dije, aunque más que miedo era terror lo que me producía la sospecha de, en efecto, estar entendiéndolo. La persona que organizó esta cena te conoce bastante bien, eso me ha parecido contestó Rodo. Se llama Livingston. Basil Livingston. Por supuesto que era un jugador. ¿Por qué iba a sorprenderme? ¿Pero acaso podría ser algo más que eso, teniendo en cuenta sus sospechosas y duraderas conexiones con el recientemente asesinado Taras Petrosian? Con todo, me sentía perpleja por estar allí, sepultada en aquella bodega mazmorra con mi loco jefe vasco, que parecía saber más que yo de los peligros que representaba aquel aún más loco juego. Decidí seguir escuchando. Y, por muy excepcional que fuera, por una vez Rodo parecía más que dispuesto a abrirse. ¿Te suena la chanson de Roland? Empezó a preguntar, mientras colocaba cerca de media docena de cazuelas de cerámica en el hogar, ese relato medieval sobre la famosa retirada de Carlo Magno por el desfilarero de Roncesvalles, en los Pirineos. Contiene la clave de todo. ¿La conoces? Me temo que no la he leído admití, pero sé de qué va. La derrota de Carlo Magno frente a los sarracenos, o, como se los suele llamar, los moros. Aniquilaron a toda la retaguardia cuando su ejército retrocedía de vuelta a Francia desde España. ¿A su sobrino Roland, el héroe de la canción, lo mataron en el desfilarero, no? Sí, esa es la historia que han contado contestó Rodo. Pero oculto en ella está el verdadero misterio, el verdadero secreto de Mondilán. Había sumergido los dedos en aceite de oliva y untaba el interior de las cazuelas. ¿Y qué tienen que ver la retirada de Carlo Magno y ese secreto de Mondilán con el misterioso aquel arraja anoche? ¿O con ese ajedrez del que has hablado? Le pregunté. Comprenderás, Cenicienta, que no fueron los musulmanes quienes destruyeron la retaguardia de Carlo Magno y mataron a su sobrino Roland contestó Rodo. Fueron los vascos. ¿Los vascos? Rodo retiró los paños húmedos que envolvían las boules de masa rellena de carne y colocó una en cada cazuela. Le tendí la pala de mango largo para que acercara más las cazuelas a las brasas. Cuando hubo amontonado la ceniza alrededor, se volvió hacia mí y prosiguió. Los vascos siempre habían controlado los Pirineos, pero la chanson de Roland se escribió siglos después de que ocurrieran los acontecimientos que narra. Cuando tuvo lugar la retirada por el desfilarero de Roncesvalles, en el año 778, Carlo Magno aún no era poderoso ni célebre. Todavía era, sencillamente, Carl, rey de los francos, unos meros e incultos campesinos del norte. Tendrían que pasar más de veinte años para que el papa lo ungiera como emperador del sacro imperio romano, Carolus Magnus o Carl der Grosse, como lo llamaban los francos, defensor de la fe. Carlos el Franco se convirtió en Carlo Magno porque para entonces ya tenía en su poder y defendía el juego de ajedrez conocido como ajedrez de Mondland. Sabía que al fin estábamos llegando a algo. Esto corroboraba la teoría de mi tía Lily sobre el legendario ajedrez y sus fabulosos poderes. Pero las aportaciones de rodo aún no habían contestado a todas mis preguntas. Creía que el papa nombró a Carlo Magno emperador del sacro imperio con la intención de conseguir su ayuda en la defensa de la Europa cristiana contra las incursiones musulmanas dije, rebuscando en mi cerebro todas las trivialidades medievales que pudiera haber retenido. Sólo en el cuarto de siglo anterior a la llegada de Carlo Magno, no había conquistado ya la fe islámica la mayor parte del mundo, incluida la Europa occidental. Exacto con vino rodo. Y sólo cuatro años después de la retirada forzada de Carlo Magno por Roncesvalles, la posesión más poderosa del islam había caído en las manos del peor enemigo del islam. ¿Pero cómo consiguió Carlo Magno hacerse tan deprisa con ese juego de ajedrez? Pregunté. Absorta por la conversación, había olvidado que tenía un trabajo por hacer y que pronto se abatiría sobre nosotros una bandada de comensales indeseables. Pero rodo no. Me pasó la caja con los huevos y una pequeña pila de cuencos mientras seguía hablando. Se dice que el gobernador musulmán de Barcelona le envió el ajedrez, aunque por motivos que no están muy claros me explicó rodo. Desde luego, no lo hizo para que Carlo Magno ayudara contra los vascos, a los que nunca había derrotado y que, de todos modos, tampoco actuaban cerca de Barcelona. Es más probable que el propio gobernador, Ibn al-Arabi, tuviera alguna razón importante para querer esconder el ajedrez lo más lejos posible del islam, y la corte flanca de Exa Chapelle, o Aquisgrán, estaba a más de mil kilómetros al norte en línea recta. Rodo hizo una pausa para inspeccionar mi técnica de separación de claras y yemas. Siempre insistía en que se hiciera con una sola mano, vertiendo las yemas y las claras en cuencos separados, y dejando las cascadas en un tercero, para el abono orgánico. Quien no malgasta no pasa necesidades, como diría Key. ¿Pero por qué un jefe andalusí iba a querer enviar algo a un monarca cristiano a mil kilómetros de distancia, solo para alejarlo de manos islámicas? Pregunté, ¿sabes por qué llaman a ese juego el ajedrez de Mondilán? Contestó. Es un nombre revelador, pues en aquel entonces no existía ningún lugar con ese nombre en los pilineos vasco-franceses. Creía que era una fortaleza y después una abadía dije, y al instante me mordí la lengua, pues recordé que había sido Lily quien me había dicho eso, no Rodo. Me recompuse justo a tiempo. Con la distracción, estuve a punto de dejar caer una gota de yema en el cuenco de las claras y estropear todo el preparado. Tiré la cascara, yema incluida, en el cuenco del abono y me sequé las manos, sudorosas, en el delantal antes de reanudar la tarea. Cuando miré de soslayo a Rodo para comprobar si había reparado en mi paso en falso, me alivió ver que me miraba con aprobación. Dicen que las mujeres no pueden concentrarse en dos cosas a la vez me dijo, y tú acabas de hacerlo. Me alegro por el bien de la perpetuidad de mi famoso merengue. Rodo era la única persona que conocía, o incluso que había imaginado, que se atrevía a preparar un soufflé o un merengue en un horno de leña abierto. Pero esa piez de resistance, el vered basque, aquel delicioso gateau de chocolate, daban fe de ambos. Rodo seguía impertérrito, incluso deleitado, ante esos pequeños retos. Y ahora yo también tenía mi propio reto. Volver al tema, pero Rodo se me adelantó. De modo que conoces algo de la historia dijo. Sí, Carlo Magno llamó Monaglan al lugar en cuestión, y también creó la fortaleza y un título nobiliario vinculado a ella. Pero todo estaba situado bastante lejos de Barcelona y del Mediterráneo, en el sur, y también de su capital en el norte, a Quisgrán. Así que optó por un terreno impenetrable de los Pirineos, en lo alto de una montaña. Y, curiosamente, ese enclave no estaba demasiado lejos del escenario exacto de su desastrosa retirada. Y al lugar donde erigió su fortaleza, en efecto, lo llamó Monaglan, que significa Le Montes Glaneurs, la montaña de... ¿Cómo lo llamáis? Los cosechadores. Como el famoso cuadro de Millet. Rodo imitó con las manos el gesto de segar con una guadaña. ¿Te refieres a los espigadores? Pregunté, ¿la montaña de los espigadores? ¿Por qué iba a llamarla así? Dejé a un lado el cuenco con las yemas y me dispuse a batir las claras, pero Rodo se adelantó, lo cogió, introdujo un dedo y sacudió la cabeza. Aún no estaban listas. Se precisaba la temperatura adecuada. Devolvió el cuenco a su sitio. Cada cosa en su momento, me dijo. Procede de la Biblia y es aplicable a todo, incluso a las claras de los huevos. Y también a lo otro, lo de los espigadores. Dice así. Se. A. Recolte. Recoge lo que se siembra. Pero lo recuerdo mucho mejor en latín. Quodseveris metes. ¿Se cosecha lo que se siembra? Deduje. Rodo asintió. Algo relacionado con eso resonaba débilmente en las profundidades de mi memoria, pero tuve que dejarlo. Aclárame una cosa le pedí, ¿qué tiene que ver la siembra y la cosecha con Carlo Magno y ese ajedrez? ¿Por qué iba a quererlo nadie si es tan peligroso? ¿Qué tiene que ver nada de esto con los vascos, con esta noche o con el motivo por el que tengo que estar aquí? Es que no consigo entenderlo. Sí, sí lo entiendes. Me aseguró Rodo, no eres completamente tú. Luego, tras probar una vez más las claras de huevo con un dedo, asintió, vertió un poco de cremor tartaro, y me pasó el cuenco y el batidor. Piensa un poco. Añadió. Hace más de cien años ese ajedrez fue enviado a un lugar remoto. Quienes lo recibieron, quienes comprendieron y temieron su poder, lo guardaron con extremo celo. Lo enterraron como si fuera una semilla, pues sabían que era algo que algún día daría fruto, de naturaleza buena o mala. Cogió una cáscara de huevo y la levantó frente a mis ojos. Y ahora el huevo ha eclosionado. Pero, al igual que esa cosecha espigada en la montaña de Monilán, ahora se ha alzado de sus cenizas como un ave fénix concluyó. Dejé que aquella mixta metáfora se diluyera sola. ¿Pero por qué yo? Repetí, aunque tuve que hacer un esfuerzo inhumano por mantener la calma. Todo aquello empezaba a resultarme demasiado conocido. ¿Por qué, mi querido pájaro de fuego? Contestó Rodo, te guste o no, tú has emergido, desde ese momento, hace dos semanas, junto con el ajedrez. Sé en qué día naciste, ya ves, y también lo saben los otros. El 4 de octubre, exactamente la fecha opuesta a la Bowen de cumpleaños de tu madre, que delata la suya. Eso es lo que te ha colocado en esta situación de peligro. Eso es lo que los ha convencido de que deben examinarte esta noche, de que creen saber quién eres en realidad. De nuevo esa expresión. Pero esta vez inoculó en mí un gran terror, como una estaca atravesándome el corazón. ¿Y quién soy? Repetí. No lo sé contestó mi jefe, que en absoluto parecía ya un loco. Lo único que sé es lo que los otros creen. Y lo que creen es que eres la nueva reina blanca. La pirámide. Las cenizas de Shelley fueron más tarde enviadas a Roma y enterradas donde ahora reposan, en la pendiente del cementerio protestante a la sombra de la gran pirámide gris de Cayo Cestio, ese lugar de tregrinación para los anglófonos de todos los rincones del mundo durante más de cien años. Isabel C. Clarke, Shelley en Byron. Pirámide de Cayo Cestio. Enorme monumento sepulcral de ladrillo y piedra, en Roma, de casi treinta y cinco metros de altura con incrustaciones de mármol blanco. Todos los lados de la base miden unos veintiocho metros. La pirámide data de los tiempos de Augusto. The Century Dictionary. El mausoleo de Cayo Cestio, inspiró las pirámides de los jardines del siglo XVII, entre ellas la del Deser de Rets y la del Parre Monchó, así como la pirámide masónica que aparece en el billete de un dólar americano. Diana Ketcham, Le Deser de Rets. Cimetero acatólico de Gly Inglés y, Roma, cementerio protestante de los ingleses, Roma, 21 de enero de 1823. María la inglesa aguardaba de pie en la gélida neblina junto al murro de piedra, a la sombra de la inmensa pirámide egipcia de dos mil años de antigüedad, sepulcro del senador romano Cayo Cestio. Ataviada con su atuendo habitual de viaje, vestido y capagrises, observó, algo apartada de las demás plañideras, a quienes apenas conocía, cómo la pequeña urna era introducida en su nicho. Qué apropiado, pensó, que las cenizas de Percy Shelley fueran a reposar allí, en aquel lugar ancestral y sagrado, precisamente aquel día tan especial. El autor de Prometeo Liberado había sido el poeta del fuego por antonomasia, ¿no era así? Y aquel día, el 21 de enero, era el día sagrado predilecto de María, la festividad de Santa Inés, la santa a la que no consiguieron matar a fuego. Incluso entonces, los ojos de María se humedecían, no por el frío sino por las numerosas hogueras que se habían prendido allí, en el monte Aventino, para honrar a la mártir, cuyo humo se mezclaba con la niebla fría y húmeda procedente del Tíber, que fluía a los pies de la colina. En Inglaterra, la noche anterior, la víspera de Santa Inés, las chicas jóvenes se habrían ido a dormir hambrientas, ayunando con la esperanza de atisbar en sueños a sus futuros esposos, como ocurría en el popular poema romántico de John Keats. No obstante, aunque la propia María había vivido mucho tiempo en Inglaterra y conocía sus costumbres, no era inglesa, pese a ser conocida como pitrice inglese, pintora inglesa, desde los 17 años, edad a la que había ingresado en la Academia del Diseño de Florencia. Era, de hecho, italiana de nacimiento, había nacido en Livorno hacía más de 60 años, y se sentía más en casa allí, en Italia, de lo que nunca se había sentido en Inglaterra, tierra natal de sus padres. Y aunque no había regresado a aquel lugar sagrado en más de 30 años, María conocía, quizá mejor que nadie, el misterio oculto bajo el suelo inglés de aquella colina meridional que se alzaba justo tras las puertas de la antigua Roma. Pues allí, en Roma, donde la santa había sido martirizada, donde pronto se celebraría su festividad, yacía un misterio mucho más antiguo que cualquiera de los huesos de la mártir, o que la pirámide funeraria de Cayo Cestio, un misterio quizá más antiguo incluso que la propia Roma. Aquel enclave del monte Aventino, donde Cayo Cestio había construido su ostentosa pirámide en la era de Jesús y del emperador Augusto, había sido un lugar sagrado desde los primeros tiempos. Quedaba justo al borde del pomerium, la línea de manzanas, una frontera ancestral aunque invisible cita justo cedras de las murallas de la ciudad, tras la cual la auspicia urbana, la adivinación oficial para proteger la ciudad, no podía practicarse. La auspicia, abis especial, observación de las aves, sólo podía efectuarla el colegio oficial de sacerdotes versados en el estudio de los augurios del cielo, ya fueran truenos o relámpagos, el movimiento de las nupes o la trayectoria de vuelo y el trino de las aves. Pero más allá del pomerium, un poder diferente había ido adquiriendo hegemonía. Más allá de esa línea se encontraban los borrea, los graneros que alimentaban a toda Roma. Y allí, en el Aventino, también se hallaba el templo más famoso de culto a la diosa de la agricultura, Ceres. Su nombre, Ker, significaba crecimiento, y allí la diosa compartía su templo con Liber y Libera, dios y diosa de la libertad, la virilidad y el jugo de la vida. Se correspondían con los más antiguos Jana y Jano, dios de las dos caras, al que debe su nombre la ciudad albana guillanina, sede de uno de los primeros santuarios consagrados a él. Pero las dos grandes festividades de Ceres se celebraban fuera de los límites del control oficial. El Feriae Sementinae, los festivales de la sementera, que daban comienzo con la quema de rastrojos en hogueras enormes en el mes que debía su nombre a Jano, y el festival de la cosecha, Ceriae Lía, que tenía lugar en el mes llamado así por Augusto, cuyo nombre de pila, Octavio, significaba octavo. Las hogueras prendidas en honor a Ceres en el primer mes del año, según creían los antiguos, presagiarían lo que cosecharían en el octavo. Quodseveris Metes, se leía sobre su templo. Se cosecha lo que se siembra. El misterio que esto entrañaba era tan profundo y ancestral que corría en la misma sangre. No se precisaba llevar a cabo auspicios bajo la ley de la Iglesia ni pronósticos estatales. Se practicaba fuera de las puertas, fuera de la ciudad. Era una orden eterna. María sabía que aquel día, el recuerdo del pasado y la adivinación del futuro de algún modo estaban vinculados, como lo habían estado hacía miles de años. Pero aquel día, el día de Santa Inés, el 21 de enero, era el día de la adivinación por el fuego. Y allí, en Roma, la ciudad eterna, también podría ser el día en que el secreto que Percy Shelley se había llevado a su tumba de agua seis meses atrás, el secreto de aquella orden, se alzara de sus cenizas. Al menos, eso era lo que el amigo y patrón de María, el cardenal Josef Esch, trataba de averiguar. Ese era el motivo por el que él y su hermana, Leticia Bonaparte, la habían convocado allí aquel día. Después de más de treinta años, la artista anglo-italiana María Hagfield Cosby había vuelto al fin a casa. Palazzo Falconieri, Roma. He impedido a los hombres ver su suerte mortal. He hecho habitar en ellos ciegas esperanzas. Y, ante todo, les di el fuego. Esquiro, prometeo encadenado. George Gordon, Lord Byron, se paseaba dolorido por el salón del Palazzo Falconieri del cardenal Josef Esch. Pese a las riquezas que él mismo poseía, Byron se sentía fuera del hogar en aquel sultuoso mausoleo dedicado a un difunto emperador. Y es que, aunque el sobrino del cardenal, Napoleón Bonaparte, hacía ya dos años que había fallecido, la opulencia que había derrochado en sus relaciones apenas se había disimulado allí. Las paredes tapizadas de damascos de aquella sala no eran una excepción, cubiertas de extremo a extremo con cuadros de los mejores maestros de Europa. Otros tantos estaban apilados en el suelo, entre ellos obras de la ya tradicional protegida del carnal, la pintora Madame Cosgway, por deseo de la cual todos habían sido convocados allí aquel día de forma perentoria. O, cuando menos, manifiesta. La nota de Madame Cosgway había tardado en llegarle, pues en primer lugar había viajado a Pisa. La misma mañana en que la recibió en su nueva villa de Genova, Casa Salucho, con vistas a Portofino y al mar, Byron se apresuró a partir antes incluso de tener tiempo para acabar de instalarse. Había abandonado a su tiro de amante, familia y huéspedes indeseados, y su colección de animales, monos, pavos reales, perros y aves exóticas, apenas descargados de su flotilla de barcos procedente de Pisa. Era evidente que algo importante había ocurrido. O estaba a punto de ocurrir. Superando la fiebre y los dolores que le perforaban sin respiro los intestinos, como los que asolaron a Prometeo, Byron había cabalgado con tal premura en la última semana para llegar puntual a Roma que casi no había tenido tiempo de bañarse ni afeitarse en las espantosas posadas en las que él y su ayuda de cámara, Fletcher, habían pernoctado. Cayó en la cuenta de que debía de tener un aspecto horrible. Pero, dadas las circunstancias, aquel era un detalle nimio. Ahora, después de que le hubieran recibido en el palazo y le hubieran ofrecido una copa de cristal del excelente Burdeos del Cardenal para sentarle el estómago, Byron contempló por primera vez el salón, magníficamente amueblado, y en ese instante comprendió que no sólo se sentía fuera de lugar, sino que también olía fuera de lugar. Iba a un ataviado con el traje de montar, cubierto por el polvo del camino. Una casaca militar azul, botas salpicadas de barro y bombachos largos de algodón asiático que cubrían su pie deforme. Con un suspiro, dejó la copa de aquel Burdeos de color rubí y se quitó la bufanda que llevaba a modo de turbante y que solía ponerse siempre que salía para proteger del sol su tez clara. Por mucho que anhelaba marcharse de allí, hacer llamar a Fletcher, buscar un lugar donde bañarse y cambiarse, sabían que era del todo imposible. Porque el tiempo era crucial. ¿Y cuánto le quedaba realmente? Cuando Byron era bastante joven, un adivino predijo que no sobreviviría a su trigésimo sexto aniversario, una fecha para la que entonces parecía faltar una eternidad. No obstante, al día siguiente, el 22 de enero, Byron cumpliría 35 años. En sólo unos meses partiría de Italia hacia Grecia para financiar y participar en la misma guerra de la independencia por cuyo desencadenamiento su amigo, Ali Baha, había sacrificado su vida. Pero, por supuesto, Ali había sacrificado también algo más. Ese algo podía ser el único significado del mensaje. Y es que, aunque la nota que Leticia Bonaparte había enviado a Byron era una evidente respuesta a su interpelación previa acerca de Shelley, la trascendencia del mensaje que ella expresaba en su mezcla de idiomas no podía ser más obvia. A señor Gordon, Lord Byron. Palazzo Lanfranchi, Lungarno, Pisa. Cher Messier, y Ebus invita un vernisage de la pitrice anglés, Madame María Hacfield Cosgway, Date. Leventendian vie, mil huichand ventetrua, lie. Palazzo Falconieri, Roma. Nous attendons votre réponse. Les suites de peintiers suivi. Sisteviator. Excesignum. Urvietorvi. Ud supra, ud infra. Con esto, se lo invitaba a una exposición de pintura de Madame Cosgway, una mujer cuya reputación he y conocía bien, dada la fama de la que su último esposo había disfrutado como pintor de Cámara del Príncipe de Gales. Y ella misma era la protegida no sólo del Cardenal Fest, sino que también, durante años, en París, lo había sido del famoso pintor francés Jacques-Louis David. Sin embargo, no era la invitación en sí sino el significado del mensaje lo que había captado la atención de Byron y había precipitado su partida de Génova. En primer lugar, los temas de los cuadros de Madame Cosgway difícilmente se encontraban entre los que los artistas solían escoger, pero todos resultaban muy significativos si se leía la invitación entre líneas. Sisteviator, detente, viajero. Un epitafio presente en los sepulcros que salpicaban los caminos de la antigua Roma. Excesignum, he aquí la señal. Siempre iba seguida de un pequeño triángulo. Urvietorvi, a la ciudad y al mundo. Un lema de Roma, la ciudad eterna. Ud supra, ud infra, así arriba como abajo. Un lema de la alquimia. Tampoco podía tratarse de una coincidencia que se lo convocara en la misma fecha y el mismo lugar del entierro del pobre Percy Shelley, que, gracias a Dios misericordioso, se había celebrado varias horas antes de que Byron llegara a Roma. No lamentaba no haber podido asistir. Por mucho que lo intentara, era incapaz de olvidar lo que había tenido que soportar el día de la incineración de Shelley, muchos meses atrás, ni los temores que desde entonces albergaba por su propia vida. El mensaje estaba claro. Deja de buscar y contempla lo que hemos encontrado. La señal, el triángulo de la famosa pirámide funeraria de Roma que los carbonarios, los francmasones y otros grupos semejantes adoptaron como signo fraternal. Representaba un nuevo orden que conectaba espíritu y materia, los mundos de arriba y abajo. Este era el mensaje que Percy Shelley había intentado enviarle justo antes de que lo mataran. Ahora Byron comprendía su significado, aunque le helaba la sangre. Pues aunque Leticia Buonaparte y sus cortes supieran algo del misterio, o de la desaparecida reina negra, según sugería aquella invitación, ¿cómo podían haber adivinado aquella palabra? La única palabra, sin duda, que habría llevado a Byron a Roma. Nada más lo habría conseguido. La palabra que Leticia Buonaparte había empleado para firmar la carta. El nombre predilecto de Byron, el que había compartido como santo y seña con una única persona en la tierra. Alí Bajá, que ahora estaba muerto. Pero, justo cuando pensaba en aquel nombre, oyó como la puerta se abría y una voz suave le hablaba desde el otro extremo de la sala. Padre, soy vuestra hija. Jairé. Tenía una hija llamada Jairé, de las Islas Orientales heredera, pero tan hermosa su sonrisa era que a su dote hacía palidecer. Lord Byron, Don Juan, Canto II, 128. Byron no podía contenerse. Ni siquiera podía pensar en la pieza de ajedrez que seguramente ella llevaba consigo, pues lo abrumaba la dicha. Lloraba, primero estrechándola con fuerza, luego sujetándola frente así para contemplarla, sacudiendo la cabeza, incrédulo, mientras sentía las lágrimas calientes surcando el polvo que aún cubría su rostro. Dios misericordioso. Era la viva imagen de Basilique, que debía de tener sólo unos pocos años más cuando se enamoró de ella en Vianina. Lucía los mismos ojos plateados de vacía, que parecían espejos luminosos, aunque Jairé también había heredazos rasgos de su padre. El mentón hendido y aquella piel pálida, translúcida, que a él le había granjeado el apodo de Alba, que significaba blanco. ¡Qué bendición!, pensó. Y es que había perdido a sus otras hijas de un modo u otro. Por muerte, separación, calumnias, exilio. La pequeña hada, la hija legítima de su matrimonio con Anabella, que tendría sólo siete años. No había vuelto a verla desde que nació, debido a las habladurías que Lady Byron había hecho circular y que habían obligado a Byron a exiliarse todos aquellos años, el rumor de que la hija de su hermana Augusta, Medora, que ahora tenía ocho años, también era hija de Byron. Y su hija con Claire Claremont, hermanastra de Mary Shelley, que se había enamorado de Byron hasta el punto de seguirlo desde Londres a lo largo y ancho de Europa hasta que había conseguido su objetivo. Un hijo del famoso poeta. Era su querida pequeña allegra, que había muerto el año anterior a la edad de cinco años. Pero ahora le llegaba aquel regalo, aquella joya, aquella belleza inverosímil, Haide, una hija de Basiliki, quizá la única mujer a quien había amado de verdad. Una mujer que no le había reclamado nada, que no había buscado nada y que, a cambio, se lo había dado todo. Byron comprendía que aquella chiquilla no era una muchacha corriente. Puede que Alibaja solo hubiese sido su padre adoptivo, pero Haide parecía poseer aquella fuerza interior que Byron raramente había atisbado y hacía ya tiempo que había olvidado. Como los valientes guerreros independentistas de ojos grises, los palicaria del Bajá, en las montañas de Albania. Como Arslan el León, el propio Alibajá. El Bajá y Basia debían de haber sido muy fuertes para lograr el aplomo que requería, en esos últimos momentos, enviar a Ron a su propia hija para salvaguardar la valiosa reina y depositarla en sus manos. Byron confiaba en tener la misma fuerza para llevar a término lo que en ese instante supo que tenía que hacer. Pero también conocía, mejor que nadie, el riesgo que ello conllevaba, no solo para sí mismo, sino también, sin duda, para Haide. Ahora que había encontrado a aquella hija, estaba preparado para perderla tan pronto, como había perdido a todas las demás. Pero Byron vio algo más. Que el Bajá debía de haber planeado aquel momento hacía mucho tiempo, tanto incluso como el que había transcurrido desde el nacimiento de Haide, ¿acaso no le habría puesto aquel nombre a la niña por el código secreto que compartían, el nombre con que solo Byron llamaba a su madre, Basiliki? Aún así, nunca había sabido de la existencia de su hija, ni de la función para la que ella había sido escogida, tal vez incluso entrenada, desde el principio. ¿Pero en qué consistía con exactitud esa función? ¿Por qué estaba Haide allí, precisamente allí, en aquel palazo situado en el corazón de Roma, y precisamente aquel día, el día del fuego? ¿Quiénes eran los demás? ¿Qué función desempeñaban? ¿Por qué habían llevado aquel lugar a Byron por medio de códigos secretos, en lugar de conducir a Haide y la pieza de la jerez hasta él? ¿Era aquello una trampa? Y con la misma urgencia, en la función de Byron como Alba, necesitaba descubrir, y deprisa, el papel que ahora desempeñaba él en aquel gran juego. Pues si fallaba, el equipo blanco perdería toda esperanza. Porto Ostia, Roma, 22 de enero de 1823. Haide apenas podía sofocar la infinidad de emociones enfrentadas que la embargaban. Había intentado contenerlas desde aquella mañana, hacía varias semanas, en que había visto por primera vez el rostro de Cauris junto a los demás, mirando hacia abajo desde aquel parapeto de Fez, la mañana en que ella supo, contra toda esperanza o expectativa, que él finalmente la había encontrado. Y que ella se salvaría. Era libre, al fin, y la llevaron a una tierra exótica y extraña que jamás había soñado que existiera, Roma, y a un padre cuya misma existencia le parecía igual de exótica y extraña. Con todo, la noche anterior, debido a la dureza del largo y penoso viaje, y al efecto que éste había tenido sobre su frágil estado de salud por no hablar de la proximidad del nutrido séquito del palazzo, Byron había dormido en la intimidad de los aposentos que su ayuda de cámara Fletcher había reservado. Habían acordado que aquella madrugada, antes del amanecer y de la reunión prevista en la pirámide, Jaide, con Cauri como protector, saldría del palazzo de incógnito para encontrarse con él. Los tres, Byron acerrado a la mano de su hija, se encaminaron por las desérticas calles entre la neblina plateada que precedía al amanecer. Jaide sabía, dado todo lo que había descubierto durante su encierro en Marruecos y todo lo que Charlotte y Shane le habían referido a bordo del barco, que el propio Lord Byron podría ser la única persona con vida que conocía el misterio de la reina negra de Alí Baja. Y sabía que la reunión clandestina de aquella mañana con su recién encontrado padre podría ser su única oportunidad para averiguar lo que con tanta desesperación necesitaba saber. Mientras se alejaban del centro de la ciudad, dejando atrás los baños públicos en dirección a las afueras de Roma, donde se hallaba la pirámide, los jóvenes, por petición de Lord Byron, le narraron cómo la reina negra había sido retirada de su esconderijo en Albania, la llegada de Babashe Mimí a través de las montañas, su importante relato sobre la verdadera historia de la creación de la jerez del Taricá de Al-Javir, y las últimas palabras de Alí Baja en el monasterio de San Pantaleón, justo antes de la llegada de los turcos. Byron los escuchó con atención hasta que acabaron. Luego, sin soltar la mano de su hija, le apretó el hombro al chico a modo de agradecimiento. «Tu madre fue muy valiente» le dijo a Jaide al enviarte a mí en el momento en que ella y el Baja podían estar enfrentándose a su propia muerte. «Lo último que mi madre me dijo fue que os había amado mucho» repuso Jaide, y el Baja afirmó que sentía lo mismo. Por alto que fuera el precio que fueran a pagar, padre, ambos confiaban plenamente en vos como depositario de la pieza de ajedrez, sabedores de que con vos nunca caería en malas manos. Y también el gran Babache Mimi, que envió a Kauri para protegemos a mí y a la pieza. Sin embargo, a pesar de todos estos minuciosos planes prosiguió, las cosas no fueron como todos esperaban. Kauri y yo zarpamos en un barco con la intención de reunirnos con vos en Venecia. Creíamos que no tardaríamos en alcanzar nuestro destino, pero estábamos equivocados. En el puerto de Pirene, los corsarios capturaron nuestra nave y la desviaron hacia Marruecos. A Kauri lo apresaron en el mismo puerto los comerciantes de esclavos. Desapareció de mi vida, y entonces temí que para siempre. Los hombres del sultán me arrebataron la reina negra, y a mí me llevaron a un harén de fe. Viví sola y aterrada, rodeada de extraños, sin nadie en quien confiar. Me salvé de un destino peor, creo, solo porque no sabían quién era. No sospecharon que yo, o aquel objeto de oro negro, pudiéramos tener algún valor que no se apreciara a simple vista. Y cuánta razón habrían tenido de haberlo sospechado dijo Byron, desalentado, rodeando con un brazo los hombros de su hija. Ha sido muy fuerte ante semejantes peligros, hija mía. Otros murieron por el secreto que tú protegiste añadió, pensando en Shelley. Haide fue muy valiente con Pino Kauri. Incluso cuando conseguí escapar y buscar cobijo en las montañas, enseguida comprendí que, pese a mi relativa libertad, la había perdido irremediablemente, como ella a mí. Después, cuando el sultán murió, hace solo unas semanas, y Haide se vio amenazada con la esclavitud al igual que el resto del harén, siguió guardando silencio. Se negó a revelar nada sobre sí misma ni sobre la misión que le había sido encomendada. Cuando la encontré, estaba ya en la tarima de las subastas. Haide no pudo controlar el espasmo que le provocó aquel recuerdo. Byron lo percibió en sus esbeltos hombros. «Parece un milagro que hayáis sobrevivido los dos, y aún más que consiguierais rescatar el trebajo» dijo con voz grave, estrechándola contra sí mientras caminaban. «Pero Kauri nunca me habría encontrado» repuso Haide, «nunca habríamos llegado aquí, nunca habríamos cumplido la misión que nos habían confiado el Baha'i Babashemimi de no haber sido por el padre de Kauri, Shain. Y su acompañante, el hombre pelirrojo al que llaman Charlotte». Haide miró a Kauri con una expresión inquisitiva. El muchacho asintió y dijo. «Es Charlotte de quien Haide quería hablaros esta mañana, antes de que os reunáis con él y con los demás en la pirámide. Por eso quisimos acordar un encuentro más íntimo antes, para comentar vos la secreta implicación de ese hombre con la reina negra». «¿Pero quién es ese Charlotte del que habláis?» preguntó Byron, «¿y qué tiene que ver con la pieza de ajedrez?» «Kauri y yo no estamos refiriéndonos a la pieza de ajedrez» contestó Haide. «La verdadera reina negra, la de carne y hueso, es la madre de Charlotte, mirey». Byron se sentía enfermo, y no únicamente por los trastornos estomacales que le aquejaban. Se había detenido, pues había visto que el sol había salido ya, que habían llegado a las puertas del cementerio protestante y que estaban cerca del lugar del inminente encuentro. Se sentó en un murete de piedra y miró muy serio Kauri y a Haide. «Por favor, explicaos». Según lo que Charlotte nos contó en el barco dijo Haide, su madre, Mireille, era una de las monjas originales de Monilán cuando el ajedrez fue sacado de nuevo a la luz des, pues de mil años. Luego la enviaron a donde vivía el padre de Kauri Shine. Allí nació su hijo Charlotte, ante la mirada de la reina blanca, como presagiaba una leyenda ancestral. «Mi padre lo cuidó y lo educó» prosiguió Kauri. «Nos dijo que Charlotte poseía el don de la clarividencia, también augurada, para alguien que ayudaría a reunir las piezas y resolver el misterio». Pero Charlotte asegura que su madre posee alguna otra cosa de extraordinario poder añadió Haide, algo que hace que nuestra misión parezca imposible. «Si una monja de Monilán es su madre» dijo Byron, «no se precisa el don de la clarividencia para adivinar lo que tenéis que decirme. Ese tal chariot del que habláis cree que él y su madre están en posesión de algo que acaba de saber que en realidad tenemos nosotros. Algo por lo que vosotros dos habéis arriesgado la vida cruzando montañas y mares». «No es así». «¿Pero cómo puede ser?» preguntó Haide. «Si su madre ayudó a desenterrar las piezas en la abadía de Moniláe sin más ayuda que sus manos, si desde entonces ha estado recabando las piezas en los confines del mundo, si ha recibido la reina negra de manos del zar de todas las rusias, el nieto de Catalina la Grande, ¿cómo puede haber una segunda reina? Y, si la hay, ¿cómo podría ser la auténtica, la que poseyeron los sufíes bictasíes?» «Antes de intentar dar respuesta a esa pregunta» dijo Byron, «propongo que prestemos una cautelosa y estrecha atención a aquello que estamos por oír, aquello que nos ha traído a este lugar. ¿Y a quién tiene que decirlo?» «Leticia Ramolino Buonaparte, el Cardenal Fesche e incluso Madame Cosgway, todos ellos hijos de la Iglesia, la cual, a fin de cuentas, ha retenido esas piezas en manos cristianas desde los tiempos de Carlomagno. Pero, padre repuso Jairé, dirigiendo una mirada fugaz a Kauri en busca de su apoyo, esa debe de ser la explicación, la verdadera razón por la que estamos todos aquí. Según Chablot, su madre, la monja Mireille, fue enviada hace treinta años hasta el padre de Kauri, Shain, que se encontraba en el Sáhara, por alguien que debe de ser el vínculo que falta. Ángela María de Pietrasanta, amiga íntima de la abadesa de Moniglán y también madre de nuestros dos anfitriones, Leticia Ramolino Buonaparte y, aunque de diferente padre, el Cardenal Josef Fesche. Ángela María era la abuela de Napoleón. ¿Acaso no lo veis, padre? Forman parte del equipo contrario. Hija mía protestó Byron, atrayéndola hacia sí y abrazándola, ahora no importa el asunto de los equipos. Lo que importa es el ajedrez, los poderes que entraña, y no este absurdo juego. Por eso los sufíes han consagrado tanto tiempo a tratar de reunir las piezas y devolverlas a las manos capaces de protegerlo, unas manos que jamás lo explotarían en beneficio propio, individual, sino únicamente por el bien colectivo. Chablot no opina lo mismo insistió Jairé, nosotros somos el equipo blanco y ellos son el negro. Y yo creo que Shane está en nuestro bando. La pirámide, Roma, 22 de enero de 1823. Una única y débil lámpara de aceite iluminaba la cripta en la que se habían reunido, por requerimiento de Leticia Buonaparte, en la mañana del funeral de Shelley. Todos los presentes en el interior de la enorme pirámide quedaban engullidos por la penumbra, una penumbra que proporcionaba a Charlotte la primera ocasión para reflexionar desde que había partido de Fez. Leticia los había convocado allí, explicó, porque la artista Madame Cosby tenía una importante información que comunicarles a todos. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que aquella pirámide, que albergaba la esencia del secreto que María, después de tantos años, había accedido a desvelar? Madame Merck prendió los ápliques que había llevado consigo y los colocó junto a la tumba de Calle Oceschio. Su luz titilante arrojó sombras contra el alto y abovedado techo de la cripta. Charlotte contempló el círculo de rostros que lo rodeaba. Las ocho personas a las que Leticia Buonaparte y su hermano habían congregado en Roma, a instancias de Sahin, estaban allí presentes. Y cada una de ellas desempeñaba una función crucial, como Charlotte comprendió en ese instante. Leticia y su hermano, el cardenal Fesch, Sahin y su hijo, Cauri, Lord Byron y la pintora, Madame Cosway, y él mismo, Charlotte, y Jairé. Charlotte sabía que ya no necesitaba más luz para identificar los peligros que lo envolvían. Apenas unos días antes, en un mercado de Fez, la visión había regresado a él con fuerza. Una situación del todo inesperada, y a la vez tan emocionante y aterradora como si se hubiese encontrado de pronto en medio de una lluvia de meteoritos. El pasado y el futuro volvían a ser sus compañeros de viaje, el contenido de sus pensamientos se alumbró como una girándula de diez mil chispas relumbrantes en el cielo nocturno. Una única cosa seguía oculta en la oscuridad para él. Jairé. Hay una cosa que ningún profeta, pese a lo grande que sea, puede llegar a ver jamás. Le había dicho Sahin aquella noche en la cueva, con la ciudad de Fez a sus pies. Y eso es, nada más y nada menos, que su propio destino. Pero cuando Charlotte miró abajo desde aquel parapeto de la Medina y vio a la chita en el mercado de esclavos si bien desde entonces no había hablado de esto con nadie, ni siquiera con Sahin, atisbo por un atroz instante a dónde podría conducir aquel destino. Aunque no conseguía ver con exactitud de qué modo su destino y el de ella estaban entrelazados, Charlotte sabía que su premonición sobre Jairé era cierta, de igual modo que había sentido la urgencia de partir de Francia tres meses antes para recorrer mil quinientos kilómetros hasta los cañones del Tassil y en busca de la reina blanca, aquella diosa ancestral cuya imagen estaba pintada en lo alto de los precipicios, en la concavidad de una gran pared de piedra. Y ahora que la había encontrado en persona, encarnada en aquella joven muchacha, comprendió algo más. Cualquier cosa que Madame Cosway tuviera que revelarles, fuera cual fuese la función que aquellos otros desempeñaban, era Jairé quien estaba en el centro del tablero, sujetando la reina negra, y Charlotte debía permanecer con ella, a su lado. El cardenal Joseph Fests paseó la mirada por los presentes en la cripta alumbrada con las velas, y pensó que parecían dolientes en un funeral. Madame María Hadfield Cosway es conocida por muchos de vosotros por su reputación, si no en persona dijo, inaugurando la reunión. Sus padres, Charles e Isabella Hadfield, regentaban el famoso grupo de posadas inglesas de Florencia, Cario, que alojaban y alimentaban a los viajeros británicos que realizaban el Grand Tour, como el historiador Edward Heavon y el biógrafo James Bosway. María creció rodeada de la aristocracia de las artes y acabó siendo una gran artista. Tras la muerte de Charles, Isabella cerró las posadas y se llevó a María y a sus hermanos a Inglaterra, donde María contrajo matrimonio con el famoso pintor Richard Cosway. Pese a ello, mi hermana Leticia y yo no conocimos a María Cosway hasta que Napoleón llegó al poder, momento desde el cual hemos mantenido una estrecha amistad. Yo mismo soy actualmente mecenas de la escuela femenina que ella fundó en Lodi, al norte de donde nos encontramos. Hemos pedido a María que os relate una historia en la que participa esta misma pirámide en la que hoy nos sentamos, y su conexión con su difunto esposo, Richard Cosway, que falleció recientemente en Londres. La historia que os referirá nunca ha sido revelada por completo a nadie, ni siquiera a nosotros. Tuvo lugar hace más de treinta años, en 1786, cuando ella y su esposo fueron a París. Y algo ocurrió allí que podría resultar de enorme interés para todos los aquí presentes. El cardenal se sentó y cedió la palabra a María. Algo insegura de cómo proceder, ella se quitó los guantes de piel de topo y los dejó a un lado. Con la yema de un dedo tomó una gota de cera blanda de la clique que tenía más próximo y la moldeó en una bola con el pulgar y el índice. Luego sonrió y asintió. Fue en septiembre de 1786 empezó a relatar con su voz suave y de leve modulación italiana, y mi esposo, Richard Cosway, y yo acabábamos de cruzar la mancha, el canal inglés, procedentes de Londres. Nuestra recutación nos precedía. Ambos éramos pintores galardonados y nuestra sala de Londres era conocida como la más solicitada. Richard tenía un importante encargo en Francia para pintar a los hijos del duque de Orleans, primo de Luis XVI y gran amigo del patrón inglés de mi esposo, el príncipe de Gales, el actual rey Jorge IV. En París nos agasaja a artistas y nobles por igual. Nuestro amigo y colega, el pintor Jacques-Louis David, dispuso nuestra presentación en la corte francesa al rey y María Antonieta. Debo comentar aquí algo acerca de mi esposo. Muchas personas envidiosas de Londres durante largo tiempo pensaron mal de él, pues había nacido en la pobreza y había llegado muy lejos. Richard apenas hizo nada por mitigar a aquellos enemigos, sino que se comportaba con extravagancia y ostentación en todo momento. Gustaba de llevar un abrigo morado con fresas bordadas, una larga espada que arrastraba por el suelo, sombreros profusamente decorados con plumas y zapatos de tacón rojo. En la prensa lo llamaban macaroni, petimetre, y se comparaba su apariencia con la del mono que tenía, al que algunas lenguas viperinas se referían como su hijo natural. Eran muy pocas las personas que sabían que Richard era también uno de los grandes virtuosos del arte, o arbiter del buen gusto, un coneiceuri coleccionista de antigüedades raras y valiosas. No sólo de los famosos tapices de los gobelinos, sino que también poseía 26 salas repletas de rarezas. Unamonia egipcia, reliquias de santos, marfiles chinos, obras esotéricas de Arabia y la India, e incluso lo que creía que era la pluma de la cola de un ave fénix. De hecho, Richard sentía inclinación por la mística, era seguidor de tempranos misionarios como Emmanuel Swedenborg. En Londres, junto con mi hermano George, estudiante de arquitectura, asistimos a conferencias privadas de Thomas Taylor, el platonista, que recientemente había traducido doctrinas secretas de los primeros autores esotéricos griegos para ávidos amantes de tales misterios, como Ralph Waldo Emerson y William Blake. Este telón de fondo es importante, pues, al parecer, mi esposo, sin que yo lo supiera, había descubierto por mediación del duque de Orleans algo relacionado con un gran misterio que llevaba enterrado cerca de mil años en Francia, un misterio que estaba a punto de volver a emerger, no mucho tiempo después de aquella mañana, hace treinta años, cuando llegamos a Francia por primera vez. Recuerdo aquel día. Era domingo, el 3 de septiembre de 1786, una mañana soleada que nos motivó a Richard y a mí a salir a pasear por el Jaloblé, el famoso mercado de grano de París, una enorme plaza redonda donde se vendía trigo, guisantes, centeno, lentejas, avena y cebada. Con el tiempo fue apagándose, pero en aquel entonces era conocido como uno de los edificios más hermosos de París, con escaleras curvadas, una cúpula majestuosa con tragaruces que inundaban de luz todo el lugar, como si fuera un palacio de hadas flotando en el cielo. Fue allí, bajo aquella luz plateada, mágica, donde nos encontramos con una persona que pronto lo alteraría todo. En aquel momento, sin embargo, hace tanto tiempo, difícilmente habría sido yo capaz de prever cómo mi vida y la de mi familia cambiarían por completo a consecuencia de los acontecimientos que empezaban a desatarse. El pintor norteamericano John Trumbull había llegado en compañía de su amigo, un hombre alto y pálido, de pelo cobrizo, en cuya residencia de los Campos Eliseos se alojaba Trumbull. El anfitrión de Trumbull, como pronto supimos, era el delegado de la nueva república americana en la corte francesa, un nombre de estado cuya fama en breve eclipsaría la nuestra. Se llamaba Thomas Jefferson. Todo daba a entender que el señor Jefferson estaba absolutamente cautivado por el jaloble. Estaba extasiado y se deshacía en elogios hacia las maravillas de aquel diseño, y se emocionó sobremanera cuando John Trumbull mencionó las obras arquitectónicas de mi hermano George, miembro de la Real Academia de Londres. El señor Jefferson insistió en acompañarnos el resto del día. Pasamos los cuatro la tarde en la campiña de St. Cloud, donde cenamos. Cancelamos los planes para la velada y nos dirigimos a Montmartre, al jardín de los Ruggeri, la familia de pirotécnicos que había creado espléndidos fuegos artificiales. Allí se representó la obra Letriome de Vulcain, que narra los misterios de la gran figura del inframundo a quienes los griegos llamaban Hecesto, dios de la fragua. Fue esta extravagante representación de los misterios del inframundo, por lo visto, lo que espoleó a mi esposo Richard para hablar de forma tan flanca con el señor Jefferson acerca de los templos del fuego y las grandes pirámides, semejantes a las de Egipto, que se estaban construyendo en los jardines y parques paisajistas de las afueras de París, como el Parremonsau, la famosa hacienda de nuestro patrón francés, el duque de Orleans. Mi esposo compartía con el duque un profundo interés por los temas ocultos. Del mismo modo en que Jefferson había sucedido a Benjamin Franklin como emisario en Francia, el duque de Orleans sucedió a Franklin como gran maestro de los francmasones de París. Sus iniciaciones secretas a menudo tenían lugar entre las grutas y las ruinas clásicas de estos jardines. Pero más intrigante le pareció a Thomas Jefferson la alusión de Richard a otro enclave misterioso, más alejado de París, camino de Versalles, que había creado un amigo íntimo del duque, Nicolás Basin de Montville. Según el duque, por lo que mi esposo nos reveló aquella noche, su parque, de más de 36 hectáreas, repleto de extraños símbolos místicos, ocultaba un secreto tan antiguo como las pirámides. De hecho, alardeaba de una pirámide que era una réplica exacta a esta en la que nos encontramos. Allí se había representado la flauta mágica, de un músico austríaco, el señor Mozart. Había algo aún más intrigante relacionado con aquel lugar. Tanto, que el señor Jefferson no perdió tiempo en abandonar su trabajo ministerial y disponer una excursión, sólo unos días después, a la campiña para visitar juntos aquel jardín escondido. Desde el relato de aquel primer jardín perdido bíblico, los seres humanos siempre hemos parecido valorar más las cosas cuando las hemos perdido. En el caso de Mesir Asint de Montville, con el albor de la revolución francesa ya cerca, pronto perdería su fortuna y también sus jardines. El duque de Orleans tendría aún peor suerte. Apodado a sí mismo Philippe Galité, apoyó la revolución, votó por condenar a su primo, el rey, y sin embargo acabó guillotinado por los revolucionarios. En cuanto a Thomas Jefferson y a mí, aquel día encontramos algo en el jardín de Montville, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La clave de una sabiduría ancestral. El mismo jardín proporcionaba esa clave. Se llamaba el desert de Rex. En el hablar antiguo, significaba el páramo del rey. El dominio perdido. El relato del artista y el arquitecto. Pero los jardines también existen en el inconsciente colectivo. El jardín fue el primer dominio del hombre, y en el transcurso de los siglos éste le dio numerosos nombres que significaban el paraíso terrenal, el Edén. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las siete maravillas del mundo. Nuestros esfuerzos por recrearlo siempre se quedan en obras de la imaginación. Olivier Chopin de Jambry, le dessert de Rex. Solo se me ocurre que intentaba imitar la torre de Babel. Thomas Blakey, jardinero de la corte, hablando del desert of Rex. Partimos de París aquel viernes, el 8 de septiembre, en el elegante carruaje de caballos del señor Jefferson. Cruzamos el río y enfilamos hacia la gloriosa campiña. Pero nada iba a resultar más glorioso que nuestro destino, el desert de Rex. Nos apeamos del carruaje y accedimos al parque a pie a través de una abertura entre las rocas, en un paisaje encantado, semejante a un cuadro de guateau de colores otoñales, de malva y violeta brumosos, y toros de herrumbre. Las suaves colinas y los senderos sinuosos que cruzaban el parque estaban salpicados de bosquecillos de hallas rojas, grañados y mimosas, junto con otros árboles bicentenarios. Sicómorros, arces, tilos y carpes. Todos ellos con especial significado para el ojo iniciado. A cada vuelta del camino y por todo aquel paisaje había interesantes edificaciones que daban la impresión de aparecer como por un truco de prestidigitación, asomando desde el seno de alguna arboleda o alzándose de un lago por arte de magia. La pirámide de piedra fue la que Jefferson observó con la misma emoción que había manifestado al ver por vez primera el jaloble. Una réplica de la tumba de Cayo Festio dijo. La reconozco por el prototipo, aquella famosa edificación romana con forma de pirámide egipcia, una montaña de fuego, de la cual su compatriota, Piranesi, efectuó infinidad de grabados, muy populares. La original, la de Roma añadió, posee propiedades insólitas. La base cuadrangular mide 9 por 9, un número de gran relevancia, pues su suma da 360, el número de grados de un círculo. Cuadrar el círculo. Ese era el enigma más desafiante y trascendental de la antigüedad, algo que entrañaba varios significados. Eran incontables los hombres que en el pasado no sólo habían intentado dar con alguna fórmula matemática exacta que los capacitara para convertir el área de un círculo en la de un cuadrado, sino mucho, mucho más. Para ellos, cuadrar el círculo significaba una clase de transformación muy profunda. Transformar el círculo que representa el reino celestial en el cuadrado, es decir, el mundo material. Traer el cielo a la tierra, podría decirse. El matrimonio alquímico, el maridaje del espíritu y la materia combine. O también podría considerarse la unión de la cabeza y el corazón. Mi esposo, Richard, y yo hemos estudiado misterios ancestrales como este durante muchísimos años. Jefferson se rió. Parecía algo abochornado por su propia diatriba gratuita. ¿Tantos? Preguntó con una sonrisa triunfal. No aparentáis tener más de veinte, una edad improbable para que una joven mujer se impresione con el presuntuoso pontificar de un anciano estadista como yo. Veintiséis repuse, y le devolví la sonrisa. Pero el señor Cosway tiene vuestra misma edad, por lo que me he habituado, a los beneficios cotidianos de semejante sabiduría, que incita a la reflexión. Confío en que siga confiándomela. Jefferson pareció complacerse al oír esto, pasó mi mano bajo su brazo y seguimos internándonos en el parque. Un matrimonio de la cabeza y el corazón, decís. Repitió mi comentario sin dejar de sonreírme, con aire más bien irónico, desde su majestuosa estatura. Sabiduría ancestral, tal vez, mi apreciada dama. Sin embargo, yo a menudo sorprendo a mi cabeza y a mi corazón contendiendo en lugar de prepararse para recorrer el pasillo hasta el altar de la gricha marital. ¿Qué clase de consternación podrían albergar esos órganos vuestros para llevarse tan mal? Le pregunté, divertida. ¿No os lo imagináis? Me preguntó, por sorpresa. Negué con la cabeza y confié en que la sombra del sombrero eclipsará el rubor que noté aflorar en mi rostro. Afortunadamente, las siguientes palabras que pronunció me aliviaron de forma considerable. En tal caso os prometo que algún día, muy pronto, pondré por escrito para vos todos mis pensamientos acerca de este asunto. Pero de momento, cuando menos añadió, dado que la cabeza está a cargo de todos los problemas matemáticos y ararquitectónicos como la descarga del peso de un arco o la cuadra rara del círculo, me informa de que el cuadrado de 9 por 9 ata pirámide entraña un significado distinto, más importante. Si consultáramos a Herodoto, sabríamos que esa misma proporción aparecía en el trazado de la antigua Babilonia, una ciudad de 9 por 9 millas. Esto evoca un enigma matemático fascinante del que tal vez no haya oído hablar. El cuadrado mágico, en el que en cada recuadro de esta matriz de 9 por 9 debe anotarse con un número, de tal modo que todas las hileras, todas las columnas y todas las diagonales sumen el mismo total. Mi predecesor como delegado americano en Francia, Benjamin Franklin, era experto en cuadrados mágicos. Eran comunes a las culturas de China, Egipto y la India, tengo entendido. Se divertía completándolo sentado en el Congreso. Era capaz de crear uno, afirmaba, y sólo le llevaba el tiempo en que tardaba en anotar los números en los recuadros, y también descubrió muchas soluciones ingeniosas a las fiebulas. ¿Descubrió el Dr. Franklin una fórmula para el cuadrado de Babilonia? Pregunté, aliviada por habernos desviado hacia un sendero más seguro que el que parecía haber enfilado nuestro último intercambio. Confieso, no obstante, que me sentía reticente a mencionar el verdadero motivo de mi interés. Yo misma había hecho copias, para la colección de obras extrañas y esotéricas de Richard, de una famosa pieza de Alberto Durero, un grabado en cobre de un cuadrado mágico que hizo en 1506 y que ilustraba su relación con la sección áurea de Pitágoras y los elementos de Euclides. Franklin descubrió mucho más que eso. Jefferson parecía encantado de que se lo hubiese preguntado. El Dr. Franklin creía que recreando fórmulas ancestrales para todos estos cuadrados podía demostrar que cualquier ciudad construida sobre ese patrón había sido creada para invocar los poderes específicos de esa fórmula, junto con su número, planeta o dios determinado. Franklin era, obviamente, francmason, como nuestro general Washington, y algo místico. Pero, a decir verdad, poco misticismo hay en esa idea. Todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, desde la China hasta las americanas, construían una ciudad en cuanto establecían un nuevo gobierno. Al fin y al cabo, es lo que significa el término civilización, civitas, de la ciudad, del sánscrito ci, establecer, yacer, enraizar, en oposición al salvaje valdómada que construía estructuras que pudiera desmontar y transportar con él, y que solían ser circulares. Creando ciudades con forma cuadrangular y con esas propiedades mágicas, los antiguos confiaban en invocar un nuevo orden mundial, un orden que sólo pueden crear los pueblos sedentarios, los arquitectos del orden, si así lo prefiere. Pero ¿qué hay de esas ciudades diseñadas sobre un plano circular, como Viena, Karlsruhe o Vardad? Pregunté. Mi pregunta iba a recibir una respuesta inesperada, pues, justo en ese instante, mientras cruzábamos una arboleda de tiros, apartamos la maleza y vimos la torre. Jefferson y yo nos detuvimos atónitos, casi sin aliento. La colonia de Truite, o columna en ruinas, como se la conocía, solía aparecer en los escritos, las ilustraciones y los grabados de aquellos que la habían visto. Pero ninguno de ellos hacía justicia al tremendo efecto que producía encontrársela en medio de un bosque como aquel. Era una casa construida con forma de columna, un pilar enorme, almenado y de color crema, de casi 25 metros de altura, con un tejado irregular que daba la impresión de haber sido alcanzado por un rayo y partido en dos. En todo su perímetro tenía ventanas cuadradas, rectangulares y ovaladas. Cuando entramos, vimos que el centro de aquel amplio espacio estaba dominado por una escalera de caracol, inundada de luz natural, que parecía elevarse hacia el cielo. Del pasamanos colgaban cestos con flores exóticas de invernadero y parras silvestres. Precedía Jefferson por la escalera y ambos nos maravillamos ante la astucia de los espacios interiores. Cada planta circular estaba dividida en estancias ovaladas, intercaladas con salones en forma de abanico. Dos de las plantas quedaban bajo tierra, sumidas en la penumbra, y las otras cuatro sobre el nivel del suelo, rodeadas de ventanas. Coronándolas todas, un ático rodeaba el tragaluz cónico, por el que entraba una luz plateada que inundaba las plantas inferiores. Mientras subíamos pudimos apreciar las vistas que tenían las ventanas ovaladas, amplios panoramas del paisaje y la pirámide, ruinas góticas, templos consagrados a besoses, un pabellón chino y una tienda tártara. No intercambiaréos palabra en todo aquel tiempo. Asombroso dijo Jefferson al fin, cuando acabamos la visita regresamos a la planta baja. De nuevo a la tierra, según parecía. Justo como las ciudades circulares por las que preguntaba antes, pero más como una ciudadela, una fortaleza. La fortaleza, ya que es una torre de siete plantas en ruinas como la torre bíblica que se construyó como un altar, una escalera hacia Dios. Toda esta excursión parece cargada de simbolismo con vine. A ojos de un artista, es como un relato pintado sobre la tierra. El relato de Babilonia a lo largo de la Biblia. En primer lugar, su legendaria historia como una sucesión de magníficos jardines, el Edén en el Tigris y el Eufrates, o los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo. Luego su conjunción con los cuatro elementos. La tierra, el cuadrado mágico que ha descrito en la pirámide. Después esas catástrofes gemelas de la Biblia, la destrucción de la torre de Babel, que simboliza el aire, el cielo, la lengua, la voz. Y el gran diluvio de Mesopotamia, que significa el agua. Y, por último, claro está, en el Apocalipsis, la destrucción final de una gran ciudad que acaba consumida por el fuego. En efecto combino Jefferson. Cuando el Edén del Este, Babilonia, es destruido, no obstante, lo reemplaza, según San Juan en el Apocalipsis, otro cuadrado mágico, una matriz de doce por doce que desciende del cielo. La Nueva Jerusalén. Cuando María Cosgüey concluyó su relato, miró a los demás y agachó la cabeza en un gesto reflexivo. Nadie habló en mucho rato. Pero había algo extraño en aquel relato, y Jairé lo sabría. Miró a Kauri, que estaba sentado a su lado, y él asintió una sola vez para transmitirle su conformidad. Al fin Jairé, situada entre Kauri y Byron, se puso en pie y cruzó la estancia hasta situarse al lado de la anciana María, sobre cuyo hombro apoyó una mano. Madame Cosgüey dijo Jairé, nos habéis referido una historia muy diferente de aquella a la que a la mayoría de los aquí presentes nos han llevado a creer. Todos comprendemos que vuestro relato pretende aludir a esa otra matriz, la de ocho por ocho. El tablero de la Jerez. Antes incluso de que el señor Jefferson pudiera saber de la existencia de la Jerez de Monilán, antes incluso de que éste fuera extraído de la Tierra, él albergaba la idea de que en realidad era el tablero, la matriz, según la llamaba, y no las piezas la parte que podría ser más importante. ¿Dijo de dónde había sacado esa idea? Todo el mundo sabe contestó María que después de su estancia en Europa, Thomas Jefferson fue secretario de Estado de su país, después vicepresidente y por último el tercer presidente de Estados Unidos. Hay quien cree que también fue francmason, pero yo sé que no es el caso. No estaba interesado en ingresar en órdenes inventadas por otros. Siempre había preferido crear una orden propia. Es también de todos sabido que Jefferson era un gran erudito y que estudió arquitectura, especialmente la de aquel veneciano del siglo XV, Andrea de la Góndola, apodado Palladio por Pallas Atenea, patrona de Atenas. El hombre que durante el Renacimiento había revivido la arquitectura albántica, reconstrucciones de formas de la antigua Roma. Lo que se sabe en menor medida es que Jefferson también estudió las obras del gran maestro de Palladio, Vitruvio Polión, el arquitecto del siglo I cuya obra, Los diez libros de arquitectura, acababa de descubrirse en los tiempos de Palladio. Este libro es crucial para comprender las raíces de la arquitectura antigua y su significado, tanto para Palladio como para Jefferson, y su influencia está patente en todo cuanto ambos construyeron. Vitruvio explica la importancia de la simetría y la proporción en la construcción de un templo con respecto al cuerpo humano, de la disposición de una ciudad y la previsión de las direcciones de las calles con respecto a las ocho direcciones de los vientos. Los efectos del Zodíaco, el Sol y los planetas en la construcción de un nuevo enclave religioso o civil. No acabo de captar cómo esto responde a la pregunta de mi hija dijo Byron, ¿qué relación existe entre las obras de Palladio, y aún menos de Vitruvio, de hace dos mil años, con la importancia del tablero de ajedrez del que hemos venido a hablar? ¿Tenéis una respuesta? El tablero no proporciona la respuesta contestó María de forma críptica. Proporciona la clave. A dijo Jairé, dirigiendo una mirada fugaz a Byron. El arquitecto Vitruvio vivió en Roma en los tiempos de Jesús y Augusto, y también de Cayo Cesquio. Os referís, madame, a que fue Vitruvio quien diseñó esta pirámide con sus proporciones cósmicas. Cuadrar el círculo, traer el cielo a la tierra aquí, en Roma. En efecto confirmó María Cosway con una sonrisa. Y Jefferson, como el brillante estudioso de la arquitectura que era, comprendió el significado de todo ello en el mismo instante en que visitó el desert. Tan pronto como le fue posible, Jefferson viajó a todas las ciudades europeas que pudo, estudió su trazado y compró grabados, caros pero precisos, de los planos de cada una de ellas. Al albor de la Revolución Francesa, regresó a casa desde Europa y nunca volvía a verlo, aunque mantuvimos una correspondencia intermitente. No obstante, alguien más compartió esta confidencia íntima explicó. Un galardonado arquitecto italiano, miembro de la Real Academia y que había estudiado en Londres y Roma, un estudioso de las obras de Palladio y Vitruvio y experto en diseño alántica. Y compañero y amigo íntimo de nuestro colega John Trumbull, que nos presentó a Jefferson aquel día en el Jaloblé. Jefferson y Trumbull consiguieron que este hombre fuera a Estados Unidos con un importante encargo arquitectónico. Se quedó allí hasta el día de su muerte. ¿Es él por quien sé gran parte de lo que os he referido hoy aquí, quién era ese arquitecto de quien Jefferson era tan íntimo, en quien depositó semejante confidencia? Preguntó Byron. Mi hermano, George Hadfield contestó María. A Jairé se le desbocó el corazón de tal modo que creía que los demás oirían sus latidos. Sabía que estaba cerca de la verdad. Aún al lado de María, vio que Cauri le lanzaba una mirada de advertencia. ¿En qué existía el encargo que había recibido vuestro hermano? Preguntó Jairé a la anciana. En 1790 dijo María, en cuanto Jefferson regresó de Europa, y coincidiendo con la elección de George Washington como primer presidente, Jefferson persuadió a éste de que el Congreso adquiriese un terreno con forma de cuadrado pitagórico, es decir, basado en el número 10. Tres ríos surcaban ese terreno, tres ríos que confluían en el centro formando la letra I, un símbolo pitagórico. En cuanto se eligió al profesional que diseñaría los planos, Pierre Lenfant, Jefferson le entregó todos los planos que había recabado en las ciudades europeas que había visitado. Pero en la carta que le envió a Lenfant, había una advertencia. Ninguno de ellos es comparable al de la antigua Babilonia. Mi hermano, George Hartfield, fue contratado por Jefferson y Trumbull para que completase el plano, además del diseño y la construcción del edificio del Capitolio, de aquella nueva gran ciudad. ¡Asombroso! exclamó Byron, el tablero de ajedrez, la ciudad bíblica de Babilonia y la nueva ciudad creada por Jefferson y Washington están basados en el mismo plano. Ha explicado la relevancia de su diseño como cuadrados mágicos, y el significado más profundo que eso podría entrañar. ¿Pero qué hay de sus diferencias? También podrían ser importantes. Y sin duda lo eran, como Haide había captado de inmediato. Ahora comprendía la importancia de la historia de Babashemimi. Comprendía el significado de la mirada de advertencia de Kauri, pues aquello era lo que sin duda habían temido más desde siempre. El tablero tenía la clave. El tablero del ajedrez de Al-Jabir, de 8x8, como incluso el Babá había señalado desde el principio, tenía 28 cuadrados de perímetro, el número de letras del alfabeto árabe. El cuadrado de 9x9 de la pirámide egipcia, de la antigua ciudad de Babilonia, tenía un perímetro de 32 cuadrados. Las letras del alfabeto persa. Pero un cuadrado de 10x10 contendría 36 cuadrados de perímetro, que no representarían las letras de un alfabeto sino los 360 grados de un círculo. La nueva ciudad que Jefferson había construido sobre los tres ríos, la ciudad que él había inaugurado como presidente electo de Estados Unidos, había sido diseñada para traer el cielo a la tierra, para unir la cabeza y el corazón. Para cuadrar el círculo. Esa ciudad era Washington. La reina avanza. La mujer, la reina, tardó más en aparecer en el ajedrez ruso que en ningún otro país no musulmán, entre ellos China. Marilyn Yalom, Birth of the Chess Queen. ¿Yo la reina blanca? ¿Cómo podía ser yo la reina blanca cuando mi madre, si había que creer la versión de la tía Lily, era la reina negra? Aunque nunca nos hubiéramos llevado del todo bien, mi madre y yo tampoco éramos bandos opuestos, especialmente en un juego tan peligroso como aquel en el que se pretendía que yo participara. ¿Y qué demonios tenían que ver las fechas de nuestro cumpleaños con él? Necesitaba hablar con Lily, y pronto, para deshacer aquel nudo inesperado. Pero antes de que pudiera empezar a desenmarañar nada, otra reina apareció en escena, la ultimísima persona en la tierra que esperaba ver en aquel momento, si bien debía haber sabido que ocurriría. Era nada más y nada menos que la reina madre y la abeja reina fusionadas en una sola. Rosemary Livingston. Aunque apenas habían transcurrido unos días desde la última vez que había visto a la madre de Sash envuelta en sus lupes de pelo animal, en Colorado, me quedé igual de perpleja que siempre ante su aparición en aquel lugar y aquella noche. Y no me refiero solo a su llegada. Rosemary causó su impresión habitual mientras bajaba a la bodega, rodeada de hombres, por la escalera de piedra. Varios de sus exóticos escoltas iban ataviados con túnicas blancas del desierto, y otros, como Basil, llevaban elegantes trajes de ejecutivo. La propia Rosemary lucía un vestido de cola, de seda y de color bronce brillante, exactamente a juego con el de sus ojos y su pelo, cuyos mechones quedaban parcialmente cubiertos por un chal de seda, tan exquisito y opalino que parecía estar hecho con puro hilo de oro. El aspecto de Rosemary siempre había parado el tráfico, pero nunca había alcanzado el extremo de aquella noche, en su elemento natural, rodeada de una panda de comensales masculinos que se la comían con los ojos. Pero enseguida comprendí que no se trataba de mirones corrientes. A muchos los reconocí de la revista Fortune 500. Si en aquel momento hubiese caído una bomba en la estela de Rosemary, pensé, la noticia habría hecho bajar en pocas horas la cotización de la bolsa de Nueva York en 200 puntos. La rotunda presencia de Rosemary, como un perfume embriagador, era algo difícil de describir, y mucho más de imitar. Aún así, a menudo yo intentaba definirla mentalmente. Había mujeres, como mi tía Lily, que desprendían la clase de glamour extravagante que formaba parte inextricable de su celebridad. Había otras, como Sash, que habían pulido su cincelado aspecto hasta la perfección impecable de una reina de la belleza adicta a los concursos. Mi madre siempre había parecido poseer un aura diferente e innata. La belleza y la gracia saludables de una criatura salvaje adaptada de forma natural a la supervivencia en sí bosque o en la jungla, quizá eso se debiera a su sobrenombre. Cat, gata. Rosemary Livingston, por su parte, se las había arreglado para combinar, casi alquímicamente, retazos de cada uno de esos rasgos para crear una presencia única en ella. Una especie de elegancia regia que a primera vista quitaba el aliento y lo dejaba a uno con una sensación de agradecimiento por haber sido tocado por el trémulo resplandor de su doyada presencia. Hasta que se la conocía bien, claro está. En aquel instante, mientras Basil le retiraba el chai justo al otro lado de la partición de vidrio que separaba el comedor privado del hogar, Rosemary me miró con una mueca de disgusto, algo a medio camino entre un moín y un beso. Aunque Rodo me había contado mucho, al menos lo bastante para que se me erizara el vello de la nuca, sentí el deseo imperioso de haber tenido tiempo para sonsacarle más información sobre lo que fuera que supiera acerca de aquella cena. Me pregunté qué era exactamente lo que se traían los Livingston entre manos ejerciendo, a todas luces, de anfitriones de aquel extraño séquito de millonarios de múltiples procedencias. Pero, teniendo en cuenta las conexiones que acababa de establecer entre el ajedrez, el juego y Bagdad, no me pareció buen presagio que muchos de aquellos comensales pareciesen figuras relevantes de Oriente Próximo. Y aunque en mi función de camarera en aquella representación no me los habían presentado formalmente, sabía que no se trataba sólo de peces gordos e influyentes de alto nivel, como Leda y Ramón habían supuesto. Reconocía a algunos de ellos como jeques o príncipes de familias reales. Como para extrañarse del tremendo dispositivo de seguridad que controlaba el puente del canal. Y, ante todo, por supuesto, con un desasosiego profundo tras la reciente disertación de Rodo sobre mi presunto papel, estaba desesperada por saber qué tenía que ver todo aquello con el juego. O, más concretamente, conmigo. Pero estos pensamientos enseguida quedaron atajados, pues Rodo me había agarrado con fuerza de un brazo y me llevaba a recibir al grupo. «Mademoiselle Alexandra y yo hemos elaborado una cena especial para esta noche» informó a Basil. «Confío en que Madame y sus invitados se hayan preparado para degustar algo único. Encontrarán sus respectivos menús d'uso ir en la mesa». Me apretó levemente el brazo bajo el suyo, una insinuación menos que sutil de que debía mantener nuestra conversación previa bien guardada bajo el gorro de Chef y seguir sus instrucciones hasta que me indicara lo contrario. Tras asegurarse de que todos se sentaban a una distancia que nos permitía verlos desde nuestras bambalinas, Rodo tiró de mí hacia el otro lado del panel de vidrio y me susurró al oído. «Faites attention. Esta noche, cuando sirvas los platos, tendrás que ser la... en surde. No la jongle de mot, comme d'habitude. Es decir, que debería ser la oyente y olvidarme de mi actitud habitual de malabarista de las palabras, significara eso lo que significase. Si esos tipos son quienes creo que son, también hablarán francés» repuse con un hilo de voz. «Así que, ¿por qué no sigues hablando en euskera? Así nadie te entenderá. Incluida yo, con un poco de suerte». Dicho esto, Rodo se quedó mudo. A la bullavesa le seguía el bacalao, una pieza enorme guisada a fuego lento con una salsa vasca de limón y olivas, acompañada de montoncitos de boules humeantes de pan rústico horneado a las brasas. Había empezado a salivar la pataca rellena parecía haberse evaporado ya, pero me contuve y llevé de un lado a otro el carrito, sirviendo los platos en cada tanda y retirándolos después a la despensa, donde los colocaría en el lavavajillas a la espera de que llegara el personal del turno de mañana. Por un momento pensé que aquello era casi el reflejo exacto de la bonde cumpleaños de mi madre, en la que me había esforzado por espigar el máximo de información posible sobre aquel juego mortífero en medio del cual me encontraba de pronto. Sin embargo, aunque Rodo me había dicho que también en esta ocasión hiciera de oyente, mis obligaciones me impedían seguir la conversación de la cena. Todos parecían observarme. Fue en el turno del mechuy, otro de sus retos culinarios, cuando Rodo abandonó el hogar y me acompañó al comedor. Tradicionalmente, el cordero debe servirse en el asador, con todos los comensales de pie alrededor para poder pellizcar directamente pedazos de la suculenta y aromatizada carne. Estaba impaciente por ver a Rosemary Livingston abordando tal proeza con su lujoso vestido de seda parisina, pero uno de los príncipes del desierto se había apresurado a solventar el apuro. Permítame dijo, a las mujeres nunca se las debería hacer levantar en presencia de hombres frente a un mechuy indicándole con un gesto que permaneciera sentada, le sirvió un poco de cordero en un plato que, cortésmente, Basil le acercó. Por lo visto esta era la oportunidad perfecta que la abeja reina había estado esperando. En cuanto la dejaron sola en la mesa, con Rodo haciendo rotar el cordero en el asador para los hombres que se habían congregado a su alrededor, me pidió por señas que me llevara la jarra de agua. Aunque, por la mirada de advertencia que me dirigió Rodo, sospechaba que se trataba de una treta, me incliné sobre la mesa y la serví. A Rosemary, pese a su esnovismo, no la amilanaban las convenciones cuando quería algo. Sorteando hábilmente la mesa para acercarse a mí y besarme en ambas mejillas con su característico beso al aire, me cogió por los hombros y me colocó frente a ella. Querida. Después de saber que se avecinaba aquella terrible tempestad, Basil y yo no confiábamos en que consiguieras llegar aquí tan deprisa desde Colorado. Estamos encantados. Y esperamos que tu madre superara la crisis. O lo que fuera que la indispuso. Nosotros, por descontado, vinimos a la costa este en el Leal aquella misma noche. Menuda sorpresa. Sabía que los Livingston contaban con una plantilla fija de pilotos y avionetas de diseño a su disposición a todas horas, en su pista de aterrizaje privada de Redlands, por si se daba la eventualidad de que a Rosemary le entrara el antojo irrefrenable de ir a algún sitio a comprar hasta reventar. Aunque, claro está, podrían haberse ofrecido atraernos en lugar de dejarnos tirados ante la inminente tormenta. Como si me hubiese leído el pensamiento, Rosemary añadió. Por cierto, que de haber sabido que os dirigíais a Denver, podríamos haberos llevado a ti y a los demás, junto con Sash y nuestro vecino, el señor March. Vaya, ojalá lo hubiera sabido le dije con el mismo tono activo, pero no quiero entorpecer su cena. El mechui es una especialidad de su taldea. Rodo lo prepara solo en raras ocasiones. Se disgustará si por culpa de mi chacha la su ración se enfría antes de que la haya probado siquiera. «Entonces, siéntete conmigo un momento» dijo Rosemary con el tono más obsequioso que nunca la había oído emplear. Ocupó de nuevo su asiento y, sonriente, dio unas palmadas en la silla vacía que tenía a su lado. Me sorprendió aquel lapsus en el protocolo, allí, delante de todos aquellos dignatarios, sobre todo viniendo de la snob más recalcitrante que había conocido en la vida. Pero sus siguientes palabras me dejaron aún más atónita. «Estoy segura de que a tu jefe, Messie Bujarón, no le importará que charlemos un poco» me dijo. «Ya le he dicho que eres amiga de la familia». «Amiga. Vaya concepto». Rodeé la mesa en su dirección. Por el camino llené varios vasos de agua y dirigí una mirada rápida a Rode. Él arqueó levemente una ceja como preguntándome si estaba bien. Cuando llegué a su lado, dije. «Bien, el señor Bujarón nos está mirando. Será mejor que vuelva a la cocina. Como habrá visto en la carta, aún quedan tres platos después de éste. Y, tratándose de una cocina tan exquisita, no queremos que se estropee por culpa de una espera excesiva. Además, imagino que tampoco querrá pasarse aquí toda la noche». Rosemary me agarró de un brazo en una llave mortal y tiró de mí hasta sentarme en la silla contigua. Yo me quedé tan perpleja que a punto estuve de derramar el agua en su regazo. «He dicho que me gustaría hablar contigo» insistió casi en un susurro pero con un tono equiparable al de una orden imperial. Se me aceleró el corazón. ¿Qué demonios creía que estaba haciendo? ¿Podía alguien morir asesinado durante la celebración de una cena privada en un restaurante famoso, con los de los servicios secretos merodeando fuera? Y en ese instante recordé el comentario de Rodo sobre la interrupción de la comunicación de la bodega, y se me cayó el alma a los pies. De modo que dejé la jarra en la mesa y asentí. «Claro. Supongo que no vendrá de un momento» dije con toda la calma que pude reunir y retirando sus dedos con cuidado de mi brazo, que llevó a Sash y a Galen a Denver. El semblante de Rosemary se tornó férreo. «¿Sabes perfectamente lo que hacían allí?» contestó. «Seguro que tu amiguita mestiza no comis que ya te lo ha soplado, no es así. Había espías en todas partes». Entonces, con sus acerados ojos, dio rienda suelta a la persona que yo conocía. «¿Con quién crees que estás tratando, muchachita? ¿Acaso tienes la menor idea de quién soy yo?» Sentí la tentación de contestarle que bastantes problemas estaba teniendo ya para saber quién era yo, pero considerando la última reacción de Rosemary, por no hablar de la composición de aquel misterioso grupo, pensé que a todos nos iba a ir mejor si, al igual que el móvil, dejaba la frivolidad tras la puerta. «¿Y quién es usted?» pregunté al fin. «Quiero decir. Aparte de Rosemary Livingston, mi antigua vecina». Rosemary suspiró con infinita impaciencia y repiqueteó con una uña en el plato de Mechuy que tenía delante y que seguía intacto. «Le dije a Basil que esto era una estupidez. Una cena, por el amor de Dios. Pero no quiso escucharme» dijo casi para sí misma. Luego volvió a mirarme con los ojos entornados. «Sin duda, sabrás quién es en realidad» Bartana Zoff dijo. «Me refiero al margen de esa afición suya de hacerse maestro de ajedrez de talla mundial». Al verme negar con la cabeza, confusa, añadió. «Obviamente, conocemos a Bartán desde que era niño. En aquel entonces era hija de Taras Petrosian, el socio de Basil, que acaba de fallecer en Londres. A Bartán no le gusta hablar de su relación, ni del hecho de que sea el único heredero del patrimonio de Petrosian, que es ciertamente abundante. Por mucho que intenté disimular lo que sentí al oír aquella revelación, no pude evitar escrutarla fijamente y enseguida desvió la mirada. Era evidente que Petrosian había sido rico. Había sido un oligarca durante el apogeo del capitalismo ruso, ¿no? Y, además, Basil Livingston difícilmente habría tenido tratos con nadie que no lo fuera. Pero Rosemary no había acabado. De hecho, parecía regodearse en su venenosa perorata con una fruición sin precedentes. Me pregunto si podrías explicarme» dijo manteniendo la voz baja cómo exactamente se las arregló Bartán Azov, siendo ucraniano, para conseguir con tan poco margen de tiempo un visado para viajar a Estados Unidos, sólo para asistir a una fiesta de cumpleaños. ¿O por qué Lilil y Rad, si realmente tenían tanta prisa por llegar a Colorado, decidieron ir a la casa por carretera en un coche de alquiler? Me maldije por ser tan lerta. Si Rosemary intentaba arrojar sospechas sobre mis amigos, lo estaba haciendo de maravilla. ¿Por qué no se me había ocurrido hacerme esas preguntas? Pero bastó hacérmelas para notar en un instante cómo el terror acababa de arraigar en lo más hondo de mi ser. Me alegré de seguir sentada. Mi sistema límbico empezaba a causar estragos en mis reacciones viscerales. Estaba empapada en sudor frío. Pero no había podido evitar oír aquella frase en particular, como un choque de símbolos en mi mente. La frase que lo resumía todo de un modo que realmente me hería. Obviamente, conocemos a Bartán desde que era niño. Si los Livingston conocían a Bartán Azov desde que era niño, si lo conocían desde que era el hijastro de Taras Petrosian y habían tenido tratos con el propio Petrosian todo aquel tiempo, eso significaba que todos ellos habían estado íntimamente relacionados. Incluso desde el mismo instante en que mi padre y yo pusimos un pie en Rusia. Lo cual significaba que todos ellos debían de haber estado implicados en aquella última partida, la que le arrebató la vida a mi padre. El juego ciertamente había avanzado. Enseguida comprendí que en aquellas pocas palabras que Rosemary Livingston me había dedicado en una parte no sólo había dejado ver su verdadera esencia, sino que probablemente me había proporcionado mucha información sobre la que meditar. Mientras servía los siguientes tres platos, la carne guisada con setas silvestres, el pollo con verduras, las hortalizas estofadas con la grasa del cordero y el gatehaw o chocolate acompañado con cerezas maceradas en brandy, intenté distanciarme un poco y obtener una visión más amplia del tablero en el que estaba jugando. Y averigüé mucho, si bien sólo a partir de insinuaciones. Aunque Rodo me había rescatado enseguida de las garras de nuestra anfitriona y me había devuelto a mi más apacible hábitat consistente en remover ascuas y servir vituallas, no conseguía detener la cantinela que resonaba en mi cabeza. Que la mayoría de las personas a quienes mi madre había invitado hacía apenas unos días, en las rocosas, también resultaban estar, de un modo u otro, íntimamente relacionadas entre sí, una clase de conexión que sugería que, por consiguiente, también estaban sospechosamente relacionadas con la muerte de mi padre. Eso significaba que sin duda todos ellos participaban en el juego. Lo único que necesitaba era averiguar de qué modo estaban relacionados conmigo. ¿Qué papel desempeñaba yo? La pregunta de los 64 escaques, como habría dicho Kay, y como Rodo, a su manera, había intentado señalar un rato antes. Estaba impaciente por quedarme a solas con él después de cerrar el restaurante, para interrogarlo sobre el verdadero origen de aquella cena de gala. ¿De quién había sido la idea? ¿Cómo se había decidido? ¿Cómo se había organizado a todos aquellos dignatarios de alto nivel y a las autes fuerzas de seguridad? Sin embargo, pese a todas esas preguntas sin responder flotando en el primer plano de mi conciencia, había algo que estaba segura de haber descifrado, algo que había estado acechando en los recovecos de mi mente. Algo más había ocurrido hacía diez años. Algo más, aparte de la muerte de mi padre y la decisión de mi madre de sacarme de la escuela de Nueva York en la que estudiaba y llevarme a vivir al octógono, en medio de las rocosas, algo que casi parecía un inexplicable movimiento de ajedrez en un juego de mayores dimensiones. Diez años antes, como en ese instante recordé, la familia Livingston había arrancado sus raíces de Denver y se había instalado como vecinos a tiempo completo. Se habían mudado al rancho que tenían en Redlands, en la meseta de Colorado. Pasaba de la medianoche cuando los Livingston se marcharon con el último de sus invitados. Tanto Rodo como yo estábamos demasiado cansados para mantener una larga charla. Dijo que quería verme al día siguiente, por la mañana, y llevarme a algún lugar discreto donde pudiéramos hacer balance de lo que había tenido lugar aquella noche. Me pareció bien. Una excursión con Rodo me ahorraría de paso la ira que sin duda iba a arrebatar a los Chefs y Aleda por no hablar de la tropa de fregado cuando vieran lo que les dejábamos por lavar y limpiar. Estaba llevando las cazuelas y las sartenes a la despensa, donde pasarían en remojo varias horas, cuando, al mover la bandeja en la que había ido metiéndose la grasa del cordero, vi aquellas manchas negras y funestas en el suelo. Se las mostré a Rodo. ¿Quién montó el asador del Mouton? Le pregunté. Quienquiera que fuera, se lució. Mira qué desastre. Tendrías que habérmelo encargado mí o haberlo hecho tú mismo. ¿A quién enviaste aquí abajo esta mañana? ¿A la brigada vasca? Rodo sacudió la cabeza, compungido, al ver el bringue carbonizado. Vertió un poco de agua sobre él con la jarra y luego lo espolvoreó con un poco de bicarbonato sódico. A un amigo contestó. No. Mañana lo solucionaré. Voy a recuperar nuestros móviles. Y tú será mejor que vayas a casa y duedmas un poco. Era algo tan insólito en mi jefe, al que los chefs llamaban el exterminador Euskaldun, que casi me quedé sin aliento. El auténtico Rodo habría equiparado su desprecio con un rifle de asalto AK-47 ante cualquiera que hubiese cometido una transgresión la mitad de grave que aquella. Debía de estar derrotado por el cansancio de la noche, concluí. Yo también estaba, más que derrotada, exhausta, al borde del coma, cuando Rodo regresó de su visita a la patrulla del puente con nuestros móviles. Volvían a ser las tantas cuando echó la llave de la puerta principal a nuestro paso. Empezaba a volverse una costumbre para mí. El puente peatonal estaba abierto, los sabuesos se habían marchado, y su garita y las barreras de cemento habían sido convenientemente retiradas. Nos separamos al final del puente, donde Rodo me deseó felices sueños y me dijo que me llamaría al día siguiente para acordar la hora a la que pasaría a recogerme. Era más de la una de la mañana cuando enfilé el callejón hacia mi piedra terre con vistas al canal. Al llegar a la terraza, en la habitualmente penumbrosa entrada del K-Park, todo estaba tan negro como el interior de un calcetín de lana. La bombilla de la farola se había fundido, algo que ocurría con más frecuencia de la que me gustaba recordar. La oscuridad impedía ver nada, así que busqué las llaves atientas y al fin palpé la correcta. Pero, cuando abrí la puerta de mi recibidor, algo me chocó. Atisbé una tenue luz que parecía brotar de lo alto de la escalera. ¿Me habría dejado una lámpara encendida sin darme cuenta? Después de todo lo que me había pasado en los últimos cuatro días, tenía derecho a preocuparme. Saqué el móvil y marqué el número de rodo. No podía estar a más de una o dos manzanas de allí, probablemente aún no hubiera llegado ni al coche, pero no contestó, de modo que colgué. Podía volver a llamarlo apretando una sola tecla si me encontraba con algo realmente desagradable ahí arriba. Empecé a subir con sigilo y llegué a la puerta de mi apartamento. No tenía cerradura, pero siempre la cerraba cuando salía de casa. La encontré entornada. Y no había duda. Dentro había una lámpara encendida. Estaba a punto de pulsar la tecla de rellamada cuando oí una voz conocida. ¿Dónde has estado, querida? Llevo horas esperándote. Empujé la puerta y la abrí en todo. Allí, sentado en mi cómodo sillón de cuero, como si fuera el amo del lugar, con la luz de la lámpara derramándose sobre su pelo rizado y cobrizo, un vaso de mi mejor jerez en una mano y un libro abierto sobre el regazo, estaba mi tío Slava. El Dr. Ladislaus Niem. El medio juego. Medio juego. Fase del juego que prosigue a la de apertura. Es la fase más difícil y hermosa, en la que la imaginación vivida dispone de una gran oportunidad para elaborar combinaciones maravillosas. Nathan Divinsky, de Batsford Chess en Piclopedia. Niem me miró con su habitual sonrisa irónica, pero apenas un instante. Debí de parecerle un desastre viviente. Como adivinando todo lo que había ocurrido, dejó el vaso y el libro a un lado, se acercó a mí, sin pronunciar palabra, me abrazó. No era consciente de lo destrozados que tenía los nervios, pero en el mismo instante en que me abrazó, las esclusas se abrieron y me sorprendí sollozando incontroladamente sobre su manga. El miedo que había sentido hacía sólo unos segundos empezó a transformarse en alivio. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me encontraba protegida por alguien en quien podía confiar por completo. Él me acarició el pelo con una mano, como si fuera su animal de compañía, y yo noté que al fin me relajaba. Mi padre había apodado Slava a mi tío, un nombre ambiguo mezcla de Ladislav, la pronunciación de su nombre, y de la acepción rusa de Gloria, la estrella de ocho puntas que forma un halo en iconos rusos de figuras como Dios, la Virgen o los Ángeles. Mi Slava estaba definitivamente instalado en su propia aura, rodeada de un halo de pelo cobrizo. Y aunque desde que me hice mayor lo llamaba Nim, como todos los demás, seguía pensando en él como mi ángel de la guarda. Era la persona más fascinante que había conocido en la vida, creo que en parte porque había sido capaz de conservar un rasgo que la mayoría poseemos de niños, pero pocos conseguimos mantener al ir creciendo. Nim seguía siendo fascinante porque siempre estaba fascinado, por cualquier cosa y por todo. Su consejo predilecto resumía su filosofía. De niña, siempre que lo reclamaba para que me divirtiera o entretuviera, él decía. Sólo las personas aburridas se aburren. Bien fascinante o bien misterioso para los demás, Nim ha sido el ingrediente más estable de mi corta vida. Tras la muerte de mi padre y el distanciamiento de mi madre después de que me arrancara del mundo del ajedrez, mi tío me había hecho dos regalos importantes que me ayudaron a sobrevivir, regalos que también eran herramientas que habíamos utilizado a lo largo de todos aquellos años para comunicarnos y no hablar de temas profundos que obviamente nos dolían a ambos. El arte de la cocina y los enigmas. Y mi intrigante tío estaba allí precisamente entonces, aquella noche, para hacerme un tercer regalo, algo que yo jamás habría esperado, ni buscado, ni siquiera deseado. Pero en aquel momento, cobijada en sus brazos mientras los odiozos amainaban, me sentí como sumergiéndome en el olvido del agotamiento, demasiado débil para verbalizar las muchas preguntas que tenía por hacer, demasiado exhausta para entender la respuesta que mi tío había ido a ofrecerme, ese regalo que estaba a punto de cambiarlo todo. El conocimiento de mi propio pasado. ¿Es que nunca te da de comer ese jefe tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Me preguntó Nim, irritado, pese a su tono sarcástico, había preocupación genuina en sus extraños ojos bicolor, uno azul, el otro castaño, que siempre parecían estar mirándote y viendo tu exterior y tu interior al mismo tiempo. Con la frente fruncida y los codos apoyados sobre la mesa de la cocina, observó cada cucharada que yo tomaba del segundo plato ya de sopa, una sopa deliciosa que había preparado con ingredientes que había conseguido encontrar en mi herida cocina. Había ingeniado aquel brebaje después de que, por lo visto, yo perdiera el conocimiento en sus brazos y él me dejara tumbada en el sofá del salón. Supongo que tanto rodo como yo hemos pasado por alto que no he comido casi nada últimamente admití. En estos días todo ha sido tan confuso. Creo que mi última comida de verdad fue la que yo misma preparé en Colorado. —¡Colorado! —exclamó Nim casi sin aliento, y dirigió una mirada fugaz hacia la ventana. Luego bajó aún más el tono de voz. —Así que es allí donde has estado. Llevo días persiguiéndote. He ido varias veces al restaurante. De modo que él era el misterioso hombre de la gabardina que había estado merodeando por su taldea. Pero, de pronto, sin previo aviso, Nim estampó con fuerza una mano sobre la encimera de la cocina. —Cucarachas —dijo, con la palma de la mano en alto, limpia, y una ceja levemente arqueada a modo de advertencia. —Ahora he visto una, pero podría haber muchas más. —Cuando te acabes la sopa, saldremos afuera a tirarla. Lo entendí de inmediato. Esa mano limpia sugería que mi casa estaba infestada, sí, pero de algo diferente, micrófonos ocultos, así que no podríamos hablar allí. Me escocían los ojos por la llorera, me dolía la cabeza por la falta de sueño. Pero, amberienta y exhausta o no, comprendía también cómo era la urgencia de nuestra situación. Realmente teníamos que hablar. —Estoy bastante cansada —le dije a mi tío con un bostezo que no necesité fingir. Salgamos ya y así me acostaré antes. Descolgué el tazón de café del gancho del que colgaba, sobre los fogones, y lo llené de sopa a cucharones. Me dije que más tarde anotaría la receta de aquella fusión mágica de sabores que Nim había conseguido mezclando latas polvorientas y sobres de papel. Un cremoso caldo de maíz sazonado con curry y zumo de limón, y espolvoreado con coco rallado y tostado, carne de cangrejo y jalapeños troceados. Pasmoso. Una vez más, mi tío había dado muestra de aquello de lo que más se enorgullecía. Ser capaz de elaborar una comida mágica sencillamente hurgando en un vulgar armario de cocina en busca de restos. Impresionaría a Rodo. Nos pusimos las chaquetas. Metí la cuchara en el tazón y seguía mi tío por la oscura escalera hacia la húmeda y negra noche. Tanto el camino de la sirga del canal, que quedaba abajo, como el sinuoso sendero que conducía al parque Key estaban en penumbra y desiertos, de modo que ascendimos hacia Main Street, donde las farolas siempre arrojaban charcos de luz titilante y dorada durante toda la noche. Convinimos en silencio doblar a la izquierda, hacia el puente Key, también iluminado. Me alegro de que te hayas traído la sopa. Acábatela, por favor. Nima sintió mirando el tazón y me pasó un brazo por los hombros. Querida, estoy seriamente preocupado por tu salud. Tienes un aspecto horrible. Aunque lo cierto es que lo que acaba de ocurrirte, que ya me contarás más tarde, no me preocupa tanto como lo que pudiera estar a punto de ocurrir, que más que preocuparme me aterra. ¿Qué demonios te entró para que de repente te fueras acolorado? La fiesta de cumpleaños de mi madre contesté entre dos sorbos de la fabulosa sopa. Tú también estabas invitado. O, al menos, eso decías en el mensaje que...